A nombre del Honorable Congreso del Estado, les damos la más cordial bienvenida al doceavo Parlamento Juvenil, doctor Jacinto Arias Pérez, que encabeza el Poder Legislativo del Estado y el Instituto de la Juventud de Chiapas. Para dar inicio, agradecemos la presencia de las personalidades que integran el Presidium y asimismo a quienes conforman el jurado calificador de este relevante evento. Agradecemos la presencia de la maestra Getsemaní Moreno Martínez, directora general del Instituto de la Juventud del Estado. Diputado Cuauhtémoc Manuel Hernández Gómez, presidente de la Comisión de Juventud y Deporte del Honorable Congreso de Chiapas. Diputada Federal Adriana Bustamante Castellanos, diputada del Honorable Congreso de la Unión. Licenciado Gerardo Hernández Arcos, orador y líder juvenil. Diputada Marta Verónica Alcázar Cordero. Diputada Carolina Suá Ramos. Diputada Lina Nango Molina. A continuación, cedo la palabra para dirigir el siguiente mensaje de bienvenida a cargo del diputado Cuauhtémoc Manuel Hernández Gómez. Muchas gracias, Consubeña. Buenos días tengan todos y cada uno de ustedes, compañeras diputadas, integrantes de esta comisión. Saludo con mucho afecto, con mucho agrado, la maestra Getsemaní Moreno Martínez, por supuesto, a la diputada federal Adriana Bustamante, por supuesto, a un gran joven líder, talentoso, Gerardo Hernández. Bienvenido. El día de hoy nos trae, 11 de julio del año en curso, estamos en la etapa de deliberación, de evaluación, de todas las juventudes inscritas para el 12º Parlamento Juvenil, en honor al doctor Jacinto Arias Pérez, gran señor indígena tzotzil del municipio de Chenaló, en nuestro bello estado de Chiapas. Claro, el día de hoy va a ser fundamental para que nosotros evaluemos de manera coordinada, de manera imparcial, de manera justa, de manera razonada, a todas las juventudes que se hayan inscrito sin favoritismo. Hoy vamos a proponer a las 40 y 5 suplentes de los jóvenes para que se lleve a cabo el 12º Parlamento Juvenil. Agradezco su valioso tiempo, gracias por haber aceptado la invitación. Por supuesto, no podríamos estar realizando este evento sin la ayuda del Instituto de la Juventud, a cargo de la maestra Getsemani Moreno Martínez. Muchas gracias. Maestra, nuevamente les reitero mi agradecimiento y bienvenidos al Congreso del Estado. Gracias. Agradeceremos enseguida el mensaje a cargo de la presidenta del Comité de Selección del 12º Parlamento Juvenil, doctor Jacinto Arias Pérez, diputada federal, Adriana Bustamante Castellanos. Muchísimas gracias. Pues esta mañana me siento muy honrada de que me hayan elegido como presidenta de este jurado. Agradezco muchísimo la invitación de la maestra Getsemani Moreno, mi compañero Cuauhtémoc Hernández, el diputado local, y que estemos levantando la voz en pos de la participación de las juventudes. He tenido el gusto de conocer a varios jóvenes que están aquí presentes, como el ingeniero y director del Instituto de la Juventud del municipio de Tuxtla Gutiérrez, nuestro compañero que fue orador aquí en el Congreso del Estado de Chiapas, también Ángel, que también estuvo aquí, participando como estas juventudes que están empujando, que están luchando por este Estado. Y también, pues me siento muy honrada de estar con estas jóvenes diputadas, ¿verdad? Porque todavía pertenecen a un rango de edad que se puede considerar como una participación joven en este Congreso. sepan que haremos un trabajo que será, yo sé, con todo el honor, con toda la responsabilidad, con todo el compromiso por analizar las propuestas que ustedes traen, que las compañeras y compañeros diputados locales escuchen las voces de estos jóvenes que vienen a proponer iniciativas, que vienen a proponer a que se escuche su voz y que se retomen. Yo los invito a que muchas de estas ponencias se retomen para la vida pública de nuestro Estado y las que sean factibles a convertirlas en iniciativas legislativas, pues que tengamos ese compromiso de escucha activa y de propositiva para dar a nuestro Estado. Siempre es muy importante escuchar la voz de las juventudes y estamos luchando por que cada vez esa participación sea más comprometida, más organizada, más movilizada y que tengan el apoyo de quienes los estamos antecediendo. Sabemos que ustedes son parte de ese relevo generacional y que estamos aquí para apoyar ese tránsito en la vida pública de México y de nuestro bello Estado de Chiapas. Muchísimas gracias y pues enhorabuena por este Parlamento Juvenil. Continuando con el protocolo de este evento, agradeceremos la intervención de la maestra Getsemaní Moreno Martínez, directora general del Instituto de la Juventud del Estado. Muy buenos días tengan todos y cada uno de ustedes. Es un honor estar de nueva cuenta en la Casa también de los Legisladores y la Casa del Pueblo. Muchísimas gracias a nuestro presidente de la Comisión de Juventud y Deporte, Cuauhtémoc Hernández, por acuerpar este evento, por hacer lo propio, por decirle a nuestras juventudes que estamos presentes y que nuestro tiempo es ahora. De igual manera, agradezco a nuestros jóvenes participantes decirles que cada una de sus iniciativas, sus ideas de iniciativa van a ser atentamente escuchadas y valoradas por un gran jurado. Un gran jurado compuesto por la diputada Adriana Bustamante, también la diputada Carolina Suárez, el joven también orador y partícipe de grandes premios aquí en el Instituto de la Juventud, el licenciado Gerardo Hernández también, a cargo de otro joven que también está dirigiendo las juventudes tuxtlecas, el licenciado Gonzalo Solís. De igual forma, dos grandes diputadas que van a conformar este gran jurado, también la diputada Verónica Alcázar y la diputada Alina Nango. Jóvenes, es importante decirles que ya ustedes están siendo, que son personas que están cambiando los ritmos. Y hoy vamos a escuchar esas iniciativas, esas propuestas, que ven ustedes desde casas, desde su situación, como familia, como hermanos, como personas también activas en la sociedad. Esto no va a ser fácil. Hoy el Congreso está de fiesta y esperamos que también, no solamente en esa actividad, sino en todas las que podamos realizar junto con el Congreso, ustedes lo tomen a dos manos. El día de hoy sabremos quiénes van a ser nuestros 40 diputados y diputadas en este doceavo Parlamento Juvenil, en el cual tiene una pequeña diferencia, una pequeña y gran diferencia. Es en honor a una persona que está todavía con nosotros, al doctor Jacinto Arias Pérez, que cuando ya sea el Parlamento Juvenil con nuestro señor gobernador, también estará ahí honrando. Y todos estos jóvenes sabrán que él, la trayectoria de este gran personaje, ellos lo están llevando a cabo con las acciones que se van a presentar. Enhorabuena, chicos, y el tiempo es suyo. De jurados, mi honor, mi respeto y muchas gracias. Compañero diputado, a la orden. Ahí seguimos fuertes, hablando de la juventud, teniendo como estandarte máximo que nuestras juventudes chiapanecas, es el principio y el fin en Chiapas. Muchísimas gracias y pues enhorabuena. Daremos inicio a las participaciones de los postulantes al doceavo Parlamento Juvenil, doctor Jacinto Arias Pérez. Gracias. 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 Vamos a continuación al participante Marco Antonio de León Méndez, representando al municipio de Cacahuatán con la iniciativa Educando con Conciencia. Que sepan que me es de suma importancia el poder dejar el tema sobre la mesa. Soy partidario de las normas y de las leyes. Soy fiel creyente de que en política se puede dar solución con lo que ya existe. Muy buenos días a todos los presentes. Mi nombre es Marco Antonio de León, como ya se mencionó. Del municipio y con residencia en Cacahuatán, un municipio reconocido por sus hermosos paisajes, por el olor a café, un municipio por los hermosos ríos. Pero también déjenme decirles que es un municipio con muchos basureros clandestinos. Un municipio en el que si tú viajas en el transporte público, en el cual me he dado cuenta y quizá muy probablemente ustedes lo han hecho, los ciudadanos, consciente o inconscientemente, tiran los residuos en las calles. Existen muchas problemáticas en el estado de Chiapas. Voy a mencionar dos en este momento. Y parte es la problemática y la siguiente es la solución. Una es la contaminación en el medio ambiente. Y dos, un dato preocupante. Chiapas, uno de los estados entre los últimos lugares de aprovechamiento escolar y entre los primeros en abandono escolar en educación básica. Y se lo digo por testimonio porque cuando fui niño tuve que postergar mi educación dos años porque no teníamos recurso para que yo pudiera acceder a la educación primaria. Con referencia al primer punto, Chiapas se enfrenta al reto de atender y resolver una serie de problemas ambientales que podrían ser obstáculos para alcanzar la sustentabilidad en el futuro. En el mundo, tan solo en el 2021, produjo 2.010 millones de toneladas de residuos. México, 42 millones. Y Chiapas, más de 5.100 toneladas de basura. ¿A dónde se va todo esto? En el segundo punto, la educación en Chiapas es apremiante y es alarmante. Si los niños y las niñas abandonan las aulas, están condenados a repetir las acciones de sus mayores. Presento por eso la problemática, el cual es la contaminación y asimismo la solución. Es necesario despertar la conciencia ambiental. Cuando venía caminando hacia el Congreso, de la misma forma encontré mucha basura. Y es necesario que se legisle a favor del cuidado de un Estado que es, a diferencia de las 31 entidades federativas, el mayor con gran diversidad. Propongo que en educación primaria exista, desde el primer año y hasta el último, un taller con valor curricular en donde se promueva la participación del educando en la protección, manejo y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas. Es por esto lo expuesto, el siguiente decreto, por el que se adiciona un segundo párrafo a la fracción octava del artículo 30 de la Ley de Educación del Estado Libre y Soberano de Chiapas. Quedando el párrafo, promover la participación del educando en la protección, manejo y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas a través de un taller desde el primer año de escolaridad hasta finalizar el periodo que consta de seis años, todo esto con un valor curricular. Esta iniciativa busca erradicar la falta de educación, de conciencia, ya que hacer cambiar el pensar de una sociedad es prácticamente imposible. Si educamos a los niños, como lo dijo la AMEI, la Organización Internacional de Educadoras, desde esa edad los niños pueden comprender y desde luego dar un poco de solución a toda la problemática que como adultos hemos dado. Que las niñas y los niños comprendan el cuidado del medio ambiente y que desde el Estado de Chiapas y desde el Congreso se deslegisle y se eduque con conciencia. Muchas gracias. Con permiso. Es momento de llamar a Sheila Paola de León Morales del municipio de Cacahuatán con la iniciativa Respeto de la Integridad Humana y a la Diversidad de Género. A la Diversidad de Género. Toda experiencia histórica confirma la verdad de que el hombre no hubiera obtenido lo posible si no hubiera pugnado una y otra vez por alcanzar lo imposible. Buenos días, compañeras diputados y compañeros diputados. Mi nombre es Sheila Paola de León Morales y orgullosamente vengo del ejido Fajadioro, municipio de Cacahuatán. De acuerdo al Código de Atención a la Familia y Grupos Vulnerables para el Estado Libre y Soberano de Chiapas, el artículo 2 de la fracción 18 señala que se entenderá por grupos vulnerables al conjunto de individuos que, por circunstancias de pobreza, estado de salud, edad, género o discapacidad, se encuentran en una situación de mayor indefensión y no cuentan con los recursos necesarios para satisfacer sus necesidades básicas, obstaculizando su desarrollo humano. Por lo tanto, el interés personal emana de la profunda realidad que existe en nuestra sociedad chiapaneca, en donde la discriminación y la exclusión afecta particularmente a personas en situación de calle y miembros de la comunidad LGBT. Derivado de lo anterior, la reflexión me permite tomar conciencia del abandono del que son presas fáciles y lamentablemente con una profunda apatía el desinterés por parte de la sociedad civil. Para una mayor contribución de lo antes mencionado, es importante la participación de la sociedad política que promueva a través de la promulgación de leyes el respeto, la no discriminación y la exclusión, pero sobre todo la participación del Estado a través de los programas sociales, en este caso DIF, y la participación ciudadana. Por lo tanto, se propone crear un artículo dentro del Código de Atención a la Familia y grupos vulnerables para el Estado libre y soberano de Chiapas que atienda las necesidades de dichos grupos. Por ejemplo, crear diálogos conscientes con la comunidad LGBT y saber necesidades para establecer las leyes de convivencia justas y adecuadas al contexto social de nuestro Estado. Diseñar programas sociales a través del sistema DIF y el sistema de salud estatal que atienda las necesidades de vestimenta, comida y que no permita crear condiciones de acceso a un empleo digno. No olvidando la valoración de su salud física y mental. Implementar a través del Instituto de la Juventud del Estado de Chiapas actividades que involucren la participación de las personas en situación de calle y les permita integrarse a la sociedad de manera responsable. El poder legislativo ha garantizado el derecho humano de las personas y esto es primordial para el gobierno que encabeza el doctor Rutilio Escandón Cadenas. Sabemos también que si unimos esfuerzos generaremos un mejor bienestar para todos los chiapanecos y las chiapanecas. De lo anterior, es importante que los gobiernos municipales asuman su compromiso como representantes del pueblo y busquen las mejores vías de acceso para dar cumplimiento a la propuesta antes mencionada. por lo que sin lugar a dudas tengo la plena seguridad de que todos coincidiremos en la temática presentada y que será para un buen beneficio de nuestra población chiapaneca. Recordemos, no siempre se puede tener una vida cómoda y no siempre serás capaz de resolver todo. Pero no debes subestimar tu importancia porque la historia nos ha demostrado que el valor puede ser contagioso y la esperanza puede tener vida propia. Michelle Obama. Muchas gracias. Enseguida escucharemos a Freddy Brian Alexis Huber Martínez del municipio de Ococingo con la iniciativa Conservación de las Lenguas Originarias en la Divulgación Científica a través de la Educación Plurilingüe. Buenos días. ¿Se me escucha bien? Juan Hippie Hill Freddy Huber. Vengo a presentar mi iniciativa. El enfoque plurilingüe enfatiza el hecho de que conforme se expande la experiencia lingüística de un individuo en entornos culturales de una lengua desde el lenguaje familiar hasta el de la sociedad en general y después hasta las lenguas de otros pueblos ya sean aprendidas en la escuela en la universidad o por experiencias directas el individuo no guarda estas lenguas y culturas en compartimientos mentales estrictamente separados sino que desarrolla una competencia comunicativa a la que contribuyen todos los conocimientos y las experiencias lingüísticas en las lenguas que están relacionadas entre sí e interactúan al mismo tiempo según el Consejo de Europa en el 2001. El lenguaje plurilingüe al menos en mi iniciativa toma como referencia que a la hora de educar es necesario considerar todos los lenguajes que los alumnos ya saben. Normalmente al menos aquí en nuestra capital del estado se habla solamente el español pero en México se reconocen muchas lenguas y culturas más en específico yo soy parte de la cultura central yo crecí en este ambiente y he vivido experiencias a partir de mis inicios en la divulgación científica. Precisamente experimentando con las rotaciones de congresos científicos en los últimos años he experimentado el fenómeno de una realidad en México. En México más ubicándonos en las comunidades indígenas en los hablantes indígenas solo el no el 12.9% de estos menores entre 4 y 16 años son analfabetas incluso aún terminando ya lo que se supone que es la educación básica pero nosotros en Chiapas tenemos un estado un poquito peor debido a que esta estadística del 12% se convierte en un hasta 25% aún llegando a edades de hasta 16 años. Esta realidad es algo que he vivido en muchos momentos a la hora de querer comunicar la ciencia vemos esta flaqueza en la educación del lenguaje esta falta de compatibilidad esta falta de comunicación no hay manera de llegar a entregarles la pasión que nosotros sentimos como una comunidad científica pero sí que podemos llegar a empatizar con la pasión que tienen los jóvenes en más de una ocasión nos damos cuenta que la mayor barrera es el lenguaje una de las formas que se pueden amenizar estas barreras increíbles que podemos tener a la hora de comunicar palabras es a través de traductores y a través de la enseñanza de profesores que hablen ambos idiomas pero es claro que si queremos encontrar un punto real de no sólo traducir palabras sin tomar en cuenta el peso cultural que esto significa debemos encontrar gente especialista debemos de crear divulgadores que hablen ambas lenguas ¿por qué? porque es la única forma de entender en profundidad la cultura de ambas de ambos orígenes porque no estamos peleados en muchos momentos pareciera que esta marginación es intencional pero no lo es simplemente el lenguaje el lenguaje científico con estas palabras técnicas aún no existe en estas lenguas porque el lenguaje evoluciona con su gente con su cultura y si queremos conservar estas culturas necesitamos seriamente considerar palabras nuevas considerar el peso de cada una de nuestras palabras y comunicárselas a esta gente porque sin duda si algo merecen los jóvenes de estas comunidades estas comunidades indígenas es tener la oportunidad de que su pasión pueda tener un significado para nosotros de que sus palabras sean entendidas y no sólo que nosotros estemos dando un discurso en nuestro idioma necesitamos conservar la ciencia de la mano de su cultura porque si queremos imponer nuestras interpretaciones por encima de su cultura no hay forma de llegar a la paz con esta cultura ¿fue una interrupción? no, disculpe es por esto que yo propongo el enlace plurilingüe para la conservación de las lenguas originarias la ciencia necesita nuevas palabras y nosotros necesitamos escuchar a las culturas indígenas muchas gracias llamamos enseguida a Diana Gómez Oropesa del municipio de Ococingo con la iniciativa transparencia en el estudio de impacto ambiental para obras o actividades municipales la tierra provee lo suficiente para satisfacer las necesidades de todos pero no tanto como para satisfacer la avaricia de cualquiera Mahatma Gandhi cada 5 de junio conmemoramos el día mundial del medio ambiente designado así por las naciones unidas sin embargo cada día debemos de conmemorarlo con nuestras acciones es por ello es por ello que que es un tema relevante la transparencia en obras y actividades municipales las cuales muchas veces rebasan los límites sin percatarnos en la evaluación ambiental muy buen día mi nombre es Diana Gómez Oropesa y hoy vengo a hablar frente a ustedes sobre el tema de evaluación ambiental desde la figura se encuentra en nuestro en nuestra ley ambiental para el estado de Chiapas en la cual establece que esta evaluación está con el fin con el fin de prevenir efectos negativos en nuestro medio ambiente para preservar nuestro equilibrio ecológico por lo tanto yo propongo que en el artículo 10 fracción 20 aparte de que se emita se emita la autorización de de la Secretaría Ambiental de Historia Natural también debe de emitirse y solicitarse como obligación la autorización de la Procuraduría Ambiental del estado de Chiapas debido a que esta ya está facultada para clausurar o cancelar las autorizaciones si violaran las disposiciones establecidas en materia de protección y equilibrio ecológico debido a esto también aunado a lo anterior la fracción del artículo 9 de la ley ambiental para el estado de Chiapas debería ser modificada con el fin de que el sistema de información estatal también exista un sistema de información municipal con el fin de que la participación de la sociedad esté inmiscuida en la observancia para realizar un monitoreo de que realmente las evaluaciones son justas para toda la sociedad preservando el principio de preservando el interés primordial que todos tenemos derecho a un desarrollo sano y a un desarrollo sano para el bienestar perdón a un ambiente sano y desarrollo y desarrollo esto con el fin de llevar a una utopia en la que sociedad y autoridad sea congruente con la participación eficaz y certera de de nuestra de nuestra de nuestra constitución en la cual establece que todos tenemos derechos como chiapanecos a un ambiente y desarrollo y desarrollo sustentable sin comprometer las necesidades de futuras generaciones y presentes chiapanecas muchas gracias es cuanto escucharemos a continuación a Juan Pablo Sánchez Paz del municipio de Huixla con la iniciativa de apego moral y legal en el cuidado de la conservación de nuestro entorno natural ambiental gestión de áreas verdes recreativas en zonas baldías contaminantes y clausuradas muy buenos días honorable congreso de la unión a todos los presentes mi nombre es Juan Pablo Sánchez Paz vengo de la ciudad de Huixla Chiapas pero mi principal propósito es el medio ambiente existe una crisis ambiental que se presenta hasta las costas los bosques y las selvas de la reforestación la erosión los incendios forestales la inducción de contaminantes el tráfico de especies la introducción de especies exóticas el uso del agua y la expansión de las fronteras agropecuarias la sobreexplotación de las pesquerías el consumismo y todas las cosas indebidas que hacemos diario a diario todo lo que tiramos lo que desechamos es pero por lo tanto planteo iniciativas mi acción legislativa es que en nuestra constitución política del estado libre y soberano de Chiapas se agregara un párrafo con la facultad en los municipios en hacer cumplir las sanciones en daño al medio ambiente otra acción legislativa que creo llevar a cabo es está en la ley ambiental del estado libre y soberano de Chiapas en el artículo 78 agregar un párrafo para crear gestiones de áreas verdes parques ecológicos recreativos en terrenos baldíos y contaminados con esto damos como facultad a nuestros municipios en hacer cumplir dichas sanciones para que las autoridades municipales tengan la responsabilidad de hacer conciencia sin impunidad a los ciudadanos en apego a la impunidad y a la no corrupción además hacer nuevas sanciones como suspensiones nuevos trabajos colectivos reparando los daños gestionando parques ecológicos con áreas de recreación terrenos baldíos con áreas contaminantes y las fábricas que sean clausuradas pero también sean una área digna de espacios verdes estas son una de mis iniciativas que quiero llevar a cabo y con su permiso espero que sea posible muchas gracias escucharemos a norma alejandra santis guzmán del municipio de san juan cancuc con la iniciativa con proyecto de decreto porque se adiciona el segundo párrafo al artículo dieciocho de la ley de salud del estado de chiapas por qué no hay una atención médica adecuada en los pueblos indígenas buenos días a todos los presentes mi nombre es norma alejandra santis guzmán originaria del municipio de san juan cancuc estudiante de la facultad de derecho campus 3 de la universidad autónoma de chiapas el derecho a la salud es un derecho fundamental sin discriminación alguna sin embargo chiapas no cuenta con la atención médica adecuada principalmente en sus pueblos originarios en los centros de atención médica primaria pertenecientes a estos pueblos indígenas no cuentan con la atención médica adecuada hay una gran deficiencia en la atención médica desabasto de medicamentos falta de material e insumos médicos falta de personal médico y enfermeros por sus condiciones de vida no tan favorables están expuestos a más accidentes y enfermedades incluso la medicina tradicional no es suficiente a los pueblos originarios se nos ha dejado en el olvido violándose el derecho a la protección de la salud establecido en la constitución política de los estados unidos mexicanos en su artículo cuarto párrafo cuarto y demás leyes locales como la propia ley de salud del estado de chiapas así también en lo previsto en la constitución política del estado libre y soberano de chiapas en su artículo nueve el cual nos menciona el estado de chiapas impulsará política dirigida a garantizar el derecho a toda persona en su fracción séptima a un nivel de vida adecuada que le asegure así como a su familia la salud y el bienestar la alimentación el vestido la vivienda la atención médica y los servicios sociales necesarios es justo que a nosotros las personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas no tengamos acceso a una atención médica adecuada que las personas tengan que agonizar dentro de sus viviendas porque en los centros de atención médica más cercanas no cuentan con los medicamentos básicos o que simplemente estos centros de atención no se encuentran abiertas no todos tenemos derecho a la protección de la salud a recibir atención médica pronta y adecuada por lo expuesto y con fundamento en los artículos 40 y 48 fracción segunda de la constitución política de los Estados Unidos de la constitución política del Estado libre y soberano de Chiapas y 96 y 97 fracción primera y segunda del reglamento interior del honorable congreso somete a la consideración de esta soberanía lo siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el segundo párrafo al artículo 18 de la ley de salud del Estado de Chiapas quedando de la siguiente forma artículo 18 el gobierno del Estado y los municipios aportarán conforme a sus respectivas capacidades administrativas y económicas los recursos materiales humanos y financieros que sean necesarios para la operación de los servicios de salubridad general y local que queden comprendidos en los convenios que se suscriban con sujeción a las disposiciones legales aplicables será obligatorio proporcionar a las instituciones médicas de primer nivel pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas los recursos materiales humanos y financieros necesarios para garantizar la prestación de servicios correspondientes y el correcto funcionamiento de cada centro de atención médica de esta forma ofrecer una atención médica pronta oportuna y adecuada para preservar y salvaguardar la salud física y mental de las personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas es cuando escucharemos a continuación a Miguel Ángel López Vázquez de la Trinitaria con la iniciativa adicionar el artículo trescientos veintisiete bis al código penal del estado para tipificar el delito de reclutamiento y utilización de niñas niños y adolescentes por grupos armados y del crimen organizado en el estado por primera vez me sentí poderoso estaba con la banda pesada del barrio los que mataban vendían drogas y gobernaban en realidad estas fueron las palabras de Kevin niño de dieciséis años reclutado por el crimen organizado muy buenos días jurado calificador medios de comunicación público en general en chiapas y méxico se vive una grave crisis ante el reclutamiento de niñas niños y adolescentes datos estadísticos de la red por los derechos de la infancia en méxico redim refiere que son más de trescientos mil niñas niños y adolescentes en el mundo que pertenecen a las filas de una organización criminal en chiapas según la red por los derechos de las infancias y adolescencias redias el ocho punto uno por ciento de las niñas niños y adolescentes está en situación de vulnerabilidad para ser reclutado por el crimen organizado ya sea por su entorno familiar por la pobreza la falta de oportunidades la discriminación social y la cercanía a zonas con presencia de grupos delictivos de dos mil diecinueve a la fecha Melel Chojolabal organización en el estado encargada de velar y promocionar los derechos de las niñas niños y adolescentes ha registrado la desaparición de 574 niñas niños y adolescentes en chiapas no existe certeza de qué le sucedió pero una hipótesis es que pudieron ser víctimas del reclutamiento forzado ya que para los grupos de la delincuencia organizada la utilización de niñas niños y adolescentes resulta particularmente benéfica y redituable debido a que en caso de ser detenidos se les dota de asesoría jurídica gratuita especializada los delitos prescriben prontamente y tiene una duración máxima de cinco años debido a ello quien entre los 12 y 18 años comete un ilícito es sentenciado por un mínimo tiempo es tan grande este problema que según los reportes de la Fiscalía de Justicia de Chiapas de enero a agosto de 2021 se detuvieron a 27 mil 861 niñas niños y adolescentes acusados de diversos delitos esto representa una cifra histórica de población menor de edad privada de su libertad en qué momento Chiapas se convirtió en un peligro y amenaza latente para nuestros niños en qué momento nuestros niños se olvidaron de jugar en las calles para formar parte de grupos criminales San Cristóbal de las Casas es el claro ejemplo de esta problemática los llamados motonetos que han aterrorizado las calles y a la ciudadanía de ese pueblo mágico no son más que niños y adolescentes víctimas de su vulnerabilidad y el no poder considerar estos hechos como un delito pero esto no quiere decir que se les exima de responsabilidad penal por sus actos pero sí que se les reconozca primordialmente como víctimas y que se desarrollen modificaciones legislativas que sancionen este delito por todo lo anterior me permito someter a su consideración la siguiente iniciativa tipificar el delito de reclutamiento y utilización de niñas niños y adolescentes por grupos armados y del crimen organizado en el estado de Chiapas adicionando el artículo 327 bis al código penal del estado que a la letra dice comete el delito de corrupción de menores quien reclute a uno o varios niñas niños o adolescentes para formar parte de grupos armados y de la delincuencia organizada aprovechándose de su vulnerabilidad y condición social con una pena de 10 a 20 años de prisión y de mil a 20 mil días multa en Chiapas no podemos seguir ignorando estas acciones tenemos detrás a un sector que necesita nuestro apoyo porque no se trata solamente de las y los niños se trata de quienes son el futuro y el presente de nuestro estado es cuanto escucharemos a Manuel de Jesús García Alfaro de la Trinitaria con la iniciativa Derechos Humanos y Matrimonio Infantil en los Pueblos Indígenas Tenía 11 años cuando escuché que me llegaron a apartar vi como tomaban trago para celebrar el acuerdo en la fecha de cerrar el trato había listo unas despensas y unos puercos huí porque tenía mucho miedo y luego mucha culpa de lo que pasara era por haber huido de mi comunidad esto cuenta Odilia López Álvaro mujer de la etnia Chol y defensora de los derechos de la mujer en Chiapas muy buenos días tengan todos y cada uno de ustedes respetables miembros del jurado calificador distinguidas personalidades que hoy nos acompañan y medios de comunicación mi nombre es Manuel de Jesús García Alfaro orgullosamente del municipio de Los Caramelos la Trinitaria Chiapas una de las principales problemáticas que enfrentan los pueblos indígenas de México y sobre todo Chiapas es la violación de los derechos humanos y el matrimonio infantil según estadísticas del INEGI las adolescentes de 15 a 19 años de edad una de cada 10 tiene un hijo es decir el 12.7% es jefe o jefa de hogar a temprana edad la ley general de derechos de niñas niños y adolescentes en 2014 tomó al cumplimiento de los 18 años como edad mínima para contraer matrimonio sin embargo en Chiapas todavía se registran casos además existen embarazos infantiles en la que el estado desgraciadamente sobresale a nivel nacional de acuerdo a la organización mundial de la salud ha señalado al embarazo como una de las prioridades en la atención de los adolescentes porque repercute en la salud de la madre y del niño los riesgos médicos asociados con el embarazo son enfermedad hipertensiva anemia bajo peso al nacer y parto prematuro que elevan las cifras de morbilidad y mortalidad materna y elevan de dos a tres veces la mortalidad infantil en la actualidad en algunas comunidades de mi municipio aún se puede ver a muchas niñas que de manera forzada ya son madres de familia es muy triste ver a tantas niñas y niños que tenían la ilusión de seguir estudiando de tener muchos sueños y metas en la vida pero que desgraciadamente solo se queda en eso en un sueño esto es consecuencia de la cultura de la pobreza la falta de oportunidades educativas y desgraciadamente en algunos casos para obtener ingresos a través de ello es de suma importancia que no se pierdan los usos y costumbres de los pueblos indígenas siempre y cuando no vulneren los derechos humanos por eso es importante garantizar los derechos humanos y que el estado y los municipios brinden asesorías jurídicas y orientación a la población indígena sobre las consecuencias que trae consigo el matrimonio infantil hay que hacer conciencia en cada uno de ellos y que las futuras generaciones puedan decidir libremente si casarse o no a temprana edad hay que evitar que más niñas y adolescentes sufran de violencia doméstica que tengan menos posibilidades de seguir estudiando y que su probabilidad de salir de la pobreza sea cada vez más difícil por todo lo anterior me permito someter a su consideración la modificación del artículo 36 de la ley de derechos y culturas indígenas del estado de Chiapas para que se prohíba la violación de los derechos humanos y exista orientación del matrimonio infantil que a la letra dice ley de derechos y culturas indígenas del estado de Chiapas capítulo cuarto de las mujeres y niñas indígenas artículo 36 el estado y los municipios a través de las instancias correspondientes prestarán en las comunidades indígenas servicios de asesoría jurídica orientación derechos humanos encaminados al establecimiento de una cultura tendiente a reorientar aquellas prácticas o costumbres que atenten en contra de la dignidad e igualdad de las mujeres niñas niños y adolescentes porque la prevención que hagamos hoy marcará el camino del mañana muchas gracias vamos con el participante número 12 Monserrat Mandujano López del municipio Las Rosas con la iniciativa de ley para inclusión laboral de la comunidad de sordos ¿Cuántas personas de la comunidad de sordos están en este congreso? Artículo 123 de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos dice que todas las personas tienen derecho a un trabajo digno y socialmente útil y que en efecto se realizarán acciones para promover empleos para esto buenos días honorable comité de selección mi nombre es Ponserrat Mandujano López docente de educación especial en el bello municipio de Las Rosas Chiapas mi trabajo es trabajar todos los días para planificar y crear actividades para inhibir y eliminar las barreras para el aprendizaje y la participación que enfrentan alumnos con algún tipo de discapacidad en su contexto escolar de acuerdo al censo 2020 de población y vivienda hay aproximadamente 6 millones 179 mil 890 personas con discapacidad en nuestro país que es el 4.9% de la población y a esa cifra pertenecen mis alumnos y aunque yo quisiera hablarles hoy de cada uno de ellos voy a hablar de Germán mi alumno sordo de secundaria él llega todos los días con una sonrisa y entusiasmo para aprender y comunicar en su lengua natural la lengua de señas la lengua de señas mexicanas dotada de función lingüística forma parte del patrimonio lingüístico de esa comunidad es tan rica y compleja en gramática como cualquier otra lengua en vocabulario ¿cuántas personas que están en este lugar conocen la LSM? ya que a partir del 2005 es considerada Patrimonio Cultural de México sin embargo ¿cuáles son los programas de difusión de la misma? ¿por qué en nuestras asignaturas estatales no figura la LSM para ser enseñada en educación básica? este es un ejemplo que demuestra cómo el desconocimiento limita la participación de estas personas en los diferentes ámbitos participación ciudadana salud educación e incluso en el ámbito laboral me lo ha contado mi amigo Carlos oriundo de las margaritas que es sordo no me contratan porque soy sordo me pagan menos porque soy sordo él también es un ejemplo de la falta de inclusión laboral de estas personas por el desconocimiento de la lengua de señas en el contexto social y laboral hoy hago un llamado a las personas que están en este lugar y a los poderes del estado para 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 aceptar hoy la propuesta la creación de la inclusión laboral de la comunidad de sordos que tiene como propósito promover e impulsar la accesibilidad a los empleos de las personas sordas a través de número uno dar un seguimiento y cumplimiento jurídico de sus derechos como trabajadores en salarios vacaciones días de descanso aguinaldos y otros capacitación a los centros laborales en el uso y manejo de la lengua de señas mexicana apertura de cartera de trabajo en las diferentes secretarías del poder ejecutivo legislativo y judicial de las personas con sordera y equidad en participación de hombres y mujeres en los ayuntamientos municipales como representantes de su comunidad en cada localidad jurado esté en sus manos tomar esta oportunidad para garantizar los derechos de las personas con sordera y como ellos mismos dicen con mucho respeto y admiración a la comunidad de sordos nada de los sordos sin los sordos muchas gracias gracias por su atención llamamos a Abner Miguel Moreno Arcos del municipio de Salto de Agua con la iniciativa por el que se adiciona al artículo 17 de la ley de derechos y culturas indígenas del estado de Chiapas relativo a la creación del centro de formación y acreditación de traductores e intérpretes muy buenos días integrantes del jurado calificador mi nombre es Abner Miguel Moreno Arcos y soy originario de elegidos en Miguel municipio de Salto de Agua Chiapas y soy indígena Chol señoras y señores del jurado calificador hoy tengo el gusto de estar aquí con ustedes para presentarles una iniciativa de ley donde presento la adición al artículo 17 de la ley de derechos y culturas indígenas del estado de Chiapas esto relativo a la creación de los centros de formación y acreditación de traductores e intérpretes para el estado quiero mencionar que esta iniciativa busca brindar capacitación adecuada para las personas que acompañan a los ciudadanos indígenas que están sujetos a un proceso judicial o que forman parte de algún juicio ante ello el tribunal superior de justicia del estado deberá establecer un centro de formación y acreditación de traductores e intérpretes y con esto se profesionaliza el ejercicio de la traducción y se brinda un respaldo legal a quienes se dediquen a este oficio para así posteriormente ubicarlos en los municipios donde exista mayor concentración de personas indígenas en nuestro estado coexisten más de un millón 458 mil 648 personas que hablan alguna lengua indígena y nuestra legislación reconoce a 12 de ellos las cuales son el Celtal el Tzotzil el Chol el Soque el Tojolabal entre otras por mencionar en la actualidad según los datos que proporciona la Secretaría de Seguridad y Atención Ciudadana del Estado de Chiapas hoy por hoy se encuentran recluidos a más de 4 mil 672 ciudadanos indígenas y muchos de ellos han sido víctimas de fallas en el proceso y han sido enjuiciados injustamente por no tener a buenos traductores ni mucho menos intérpretes adecuados esta esta es una problemática muy frecuente y por ello esta iniciativa de ley que hoy les presento da respuesta a este fenómeno social buscando tener a intérpretes y a traductores que estén realmente capacitados ya que son aquellos quienes serán una puente de comunicación entre la persona indígena y las autoridades competentes es por ello jurado calificador que les presento esta propuesta de ley porque existe una tarea urgente una gran responsabilidad hacia las personas que son de origen indígena que se encuentren inmersos en un proceso judicial o en algún juicio esto esto es un acto de reivindicación para los pueblos originarios y por eso esta es una tarea para esta legislatura el tener traductores señoras y señores es un derecho que nuestra constitución establece pero también nuestra legislación local también lo establece es un derecho que se tiene que respetar pero a la vez a la vez se tiene que emplear los mecanismos suficientes para que esto para que este acompañamiento pueda ser de calidad y hoy hoy como hace más de 500 años en la llegada de los españoles hemos caído en una oscura noche y serán las abogadas y los abogados y serán las diputadas y los diputados indígenas quienes tenemos el deber de defender a los pueblos originarios me dijeron que yo no podía hablar que yo no podía escuchar música y que yo no podía opinar pero no me dijeron que dejara de soñar y creer y hoy aunque muchos no lo quieran la palabra de los hijos del maíz se escucha y vibra fuerte que lo oigan todos aquí estamos y no nos vamos a callar porque esta nación está nuestra como lo es de ustedes es cuanto llamamos a sergio emmanuel tasías villatoro de la concordia con la iniciativa la inversión fomentada en la educación muchas gracias por la venia y muy buenos días a todos y a todos quiero agradecer al nuevo congreso del estado por la por esta grandiosa oportunidad de estar frente a todos ustedes y también por la oportunidad que me permite compartirle la iniciativa la inversión fomentada en la educación no sin antes quiero comenzar con esta frase del administrador Juan Carlos Godínez que dicta en los momentos de crisis solo el conocimiento es más importante que la creatividad Chiapas es un estado democrático y un estado que promueve el libre comercio Chiapas se encuentra en el noveno lugar de destinos más visitados en México posee una extraordinaria riqueza natural y cultural que lo distingue a nivel nacional e internacional como sitio para el turismo alternativo para el turismo alternativo gastronómico de negocios de sol y playa de romances y cruceros según la encuesta nacional de capacidades financieras realizada por el autorregulador de la industria financiera las generaciones de los milenios es decir los nacidos de 1980 y 1999 exhiben un número alarmante de problemáticas en su comportamiento financiero entre ellos bajos niveles de educación financiera y altos niveles de deuda reducción en los ahorros y el aumento del uso financiero por mecanismos no regulados las generaciones jóvenes se enfrentan a una complejidad creciente en los productos servicios y mercados financieros por lo que es presumible que soportarán más riesgos financieros en su etapa adulta que sus padres varios factores ayudan a mejorar esta situación entre ellos la fomentación a la inversión mediante la cual los jóvenes adquieren las herramientas necesarias para mejorar su comprensión sobre productos conceptos y riesgos financieros desarrollar habilidades para analizar los riesgos y las oportunidades y el bienestar financiero mismo que podrán obtener mediante la creación y aprobación de la iniciativa que propongo sabiendo que el parlamento es un ente de conciencia que busca el bienestar de la sociedad me siento feliz y favorecido con lo expuesto es cuando muchas gracias llamamos a Carlos de los Santos Arronis de Pijijiapan con la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma los artículos ciento cuarenta y cuatro y ciento cuarenta y cinco de código civil del estado en materia de matrimonio igualitario muy buenos días compañeros honorable mesa de jurado un gusto saludarlos a cada uno de ustedes para mí es un honor un privilegio el poder ser partícipe de esta convocatoria nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel o su origen su sexualidad o su religión si pueden aprender a odiar se les puede enseñar a amar porque el amor es más natural para el corazón humano que su opuesto Chiapas es la tercera entidad del país donde los matrimonios igualitarios se convierten en realidad sin que las parejas del mismo sexo tengan que tramitar un amparo tuvieron que pasar trece meses de una batalla jurídica que emprendieron activistas abogados defensores de derechos humanos para que en Chiapas se derogaran los artículos del código civil estatal que impedían el matrimonio a personas del mismo sexo fue el 18 de julio cuando ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidieron invalidar los artículos 144 y 145 del código civil de Chiapas los cuales establecían que el matrimonio debía celebrarse exclusivamente entre un hombre y una mujer y que el mismo habría de tener un fin la perpetuación de la especie por mayoría de votos los integrantes del pleno máximo tribunal del país establecieron que el matrimonio en Chiapas puede celebrarse entre dos personas de diferente o igual sexo según encuesta nacional sobre la discriminación en México en 2020 el 52% de las encuestas indicó que el principal problema al que se enfrenta las personas LGBT TTIQ y más es la discriminación lo cual se evidencia que el acceso en la igualdad de condiciones a un puesto de trabajo o las burlas o rechazo tanto de familia grupos de amigos compañeros de trabajo y de escuela por el solo hecho de tener una condición sexual diferente el derecho a la no discriminación está fundado en el artículo uno de la constitución de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos en su último párrafo en donde expresa queda prohibida toda la discriminación motivada por origen étnico o nacional el género la edad las discapacidades la condición social las condiciones de salud la religión las opiniones las preferencias sexuales el estado civil o cualquiera otra que atente contra la dignidad humana y que tenga el objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas así pues hoy expongo una realidad en cuanto a la discriminación y desigualdad de las parejas y personas que tienen una preferencia sexual hacia el mismo sexo para acceder no solo a la institución del matrimonio sino también al reconocimiento pleno de un conjunto de derechos como lo son los derechos a la seguridad social y derecho a la salud por cuanto existe un conjunto de prohibiciones claras y vacíos legales en la legislación que aún en estos tiempos impiden un acceso seguro a ellos es por ello que hoy presento ante el jurado calificador la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona nuevamente los artículos 144 y 145 del código civil del estado de Chiapas en materia de matrimonio igualitario que garantiza que esta legislación sea más incluyente y que defienda los derechos humanos de todas todos y todes es momento de luchar en conjunto sociedad y gobierno para defender promocionar y lograr que nuestras leyes y nuestro estado garanticen la no discriminación y la igualdad en todos los ámbitos es importante seguir avanzando hacia un mejor futuro no dejando a nadie en atrás con inclusión con respeto y tolerancia se logra el camino hacia una sociedad más igualitaria responsable e incluyente iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman los artículos 144 y 145 del código civil del estado de Chiapas en materia de matrimonio igualitario artículo 144 cualquiera condición contraria a la perpetuación de la especie o a la ayuda mutua que se demen los conyugues se tendrán por no puestas artículo 145 para contraer matrimonio el hombre y la mujer necesitan haber cumplido 16 años los jueces de primera instancia del ramo civil según el caso podrán conceder dispensa de edad por causa graves y justificadas propuesta de reforma y adición artículo 144 cualquiera sea la preferencia u orientación sexual así como la que perpetue a la especie o a la ayuda mutua que se deben los conyugues se tendrán por aceptada artículo 145 para contraer matrimonio entre dos personas independientemente cualquiera sea su género y orientación sexual necesitan haber cumplido 18 años es por ello gracias escucharemos a continuación a Brian Vladimir Gutiérrez Gómez de Pueblo Nuevo Solista Huacán con la iniciativa elección de las autoridades tradicionales de los pueblos indígenas de Chiapas con su venia honorable jurado calificador buenos días compañeros y compañeras mi nombre es Brian Vladimir Gutiérrez Gómez hoy vengo a tocar un tema sumamente importante para nuestro estado las comunidades indígenas según datos obtenidos por el conteo de población y vivienda realizado por el INEGI nos encontramos que la población indígena representa un 26% de la población total en Chiapas las comunidades indígenas tienen sus autoridades pueden ser comisariados municipales encargados del orden jefes de tenencia etcétera estas son generalmente elegidas de acuerdo a sus usos costumbres y tradiciones aunque en muchos casos les imponen los presidentes municipales para sus intereses personales los indígenas en sus comunidades se ven obligados a hacer lo que digan las autoridades por los temas antes mencionados de no ser así los sancionan o los encarcelan injustamente violentando sus derechos humanos hay muchas comunidades que están divididas en donde hay dos o tres grupos peleados entre ellos la mayoría de las veces por cuestiones que vienen del exterior partidos políticos proyectos de desarrollo religiones u organizaciones indígenas que tienen visiones diferentes muchas veces estas divisiones se quedan en el ámbito correspondiente y no influyen en la vida cotidiana en casos extremos cobran vidas personalmente he sido testigo de la opresión que muchas personas indígenas sufren al elegir a sus autoridades tradicionales en el artículo 7 párrafo décimo tercero de la constitución política del estado libre y soberano de chiapas nos emana el estado reconoce y garantiza el derecho de los municipios indígenas a la libre determinación expresada en la autonomía para decidir sobre sus formas de organización política así como para elegir de acuerdo con sus normas procedimientos y prácticas tradicionales a las autoridades o representantes garantizando la participación de las mujeres en condiciones de igualdad frente a los hombres por esta razón propongo reformar dicho párrafo el cual quedaría de la siguiente manera el estado reconoce y garantiza el derecho de los municipios indígenas a la libre determinación expresada en la autonomía para decidir sobre sus formas de organización política así como para elegir de acuerdo asambleas abiertas y una votación interna sus autoridades tradicionales coordinada por su honorable ayuntamiento y vigilada por la dependencia correspondiente fomentando el diálogo y la participación ciudadana garantizando la participación de las mujeres en condiciones de igualdad frente a los hombres de esta manera evitaremos la opresión de personas indígenas y les daremos la oportunidad de levantar la voz expresar sus ideas y buscar la paz en sus comunidades como emanaba un indígena ojaqueño entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz es cuanto gracias llamamos a jose luis morales herrera de teopisca con la iniciativa de ley que reforma y adiciona una fracción al artículo cuatrocientos treinta y nueve del código civil para el estado en lo relativo a la pérdida de la patria potestad por el motivo de violencia sexual es más fácil construir niños fuertes que realiza adultos rotos el noventa por ciento del abuso sexual se lleva a cabo dentro de los hogares y en el entorno familiar es por tal motivo que méxico ocupa el primer lugar a nivel mundial de delitos sexuales a menores esto de acuerdo a la organización de la corporación y el desarrollo económico buenos días honorable jurado mi nombre es jose luis nueve serrera originario de etiopisca chiapas el día de hoy tengo el agrado de encontrarme dentro de la casa de los chapanecos y chapanecas nuestro honorable congreso del estado y frente a ustedes soy un joven que está bastante preocupado por los niños niñas y adolescentes de nuestro estado porque como lo dice un buen refrán ellos son el futuro de chiapas es por tal motivo que les vengo a proponer mi iniciativa de ley que reforma y adiciona una fracción al artículo cuatrocientos treinta y nueve del código civil para el estado de chiapas en su fracción novena en lo relativo a la pérdida de la patria potestad por motivos de violencia sexual esto todavía es considerando lo siguiente como inciso número a tenemos que todas las decisiones y actuaciones del estado deberá velar plenamente el interior superior de los niños garantizando de manera plena sus derechos que son alimentación salud educación y el sano esparcimiento de ellos mismos como lo establece el artículo cuarto de nuestra constitución política del estado son los mexicanos como inciso número b tenemos que los niños niñas y adolescentes no podrán ser separados de las personas que ejercen dicha patria potestad o de sus actores salvo que medie por una orden de autoridad correspondiente en la que se determina la procedencia de la separación en cumplimiento de la preservación del interés superior de la niñez asimismo la patria potestad ha evolucionado como todas las personas pues ya no se configura como un derecho de los progenitores sino ya es una función que los encomienda en beneficio a los hijos que esto está dirigido para la protección educación y formación integral de los menores como inciso número c tenemos que la pérdida de la patria potestad no es una medida que se tenga por objeto castigar a los progenitores tampoco es una sanción sino es un medio en el cual garanticemos el sano desarrollo de los menores me gustaría compartirles un amparo directo en revisión con número 4698 diagonal 2014 en el cual determina dicha sala que la pérdida solo puede tener lugar cuando resulte la medida debe ser necesaria eficaz y suficiente solo puede tener lugar para la protección de los derechos de los niños conforme su interés superior por lo que en su labor jurisdiccional el juez podrá ponderar factores como la frecuencia y la gravedad del maltrato que ejercer la patria potestad implica una serie de obligaciones y con estas en caso de que no se llegue a establecer una de estas obligaciones este es un riesgo eminente para todos los niños niñas y adolescentes mi propuesta que reforma y adiciona la fracción novena del artículo 439 del código civil para el estado de chiapas establece lo siguiente que busca que regule o prevea que en el caso de violencia sexual cometida por quien ejerce la patria potestad contra la niña niño o adolescente o por tolerar que un tercero de estos cometa dicha violación esto recortará el tiempo de espera para aplicar este numeral toda vez que ya no es necesario esperar una sentencia que lo resuelva la cuestión penal toda vez que el juez de lo familiar tendrá la capacidad de poder solicitar periciales así como también de diligencias correspondientes para el fin último que es acreditar la violencia y que en estos supuestos poder dictar la pérdida de la patria potestad ustedes me preguntarán de dónde nació esta propuesta un día me encontraba en mi clase de derecho penal y civil y en la tarde me puse a reflexionar y me pregunté quién velará por estos niños quién los cuidará dónde los protegen aunado a esto hace aproximadamente unos meses terminé mi servicio social en la fiscalía general del estado en donde llegué a conclusión que estos niños no hay quien los protejan no hay quien vele por ellos es por tal motivo jurado que el día de hoy quiero levantar la voz por estos niños niñas y adolescentes porque estoy seguro como joven futuro abogado y chapaneco de corazón que nunca es tarde para que los niños tengan una buena niñez muchas gracias escucharemos a la joven Roxana Candelaria Abadía Gordillo decimol con la iniciativa equidad de género en contra de la violencia política sobre la mujer adición de la fracción 11 del artículo 484 del código penal donde se amplía el tipo penal de la violencia política en razón de género la oscuridad engendra la violencia y la violencia pide oscuridad para cuajar el crimen Rosario Castellanos buenos días comité seleccionador medios de comunicación y demás acompañantes hoy en día Chiapas sufre de violencia política hacia la mujer ¿por qué? en la entidad que tuvo elecciones locales en el 2015 cuando ya ya estaba en vigor la obligatoriedad que tuvo la paridad aspecto que no impidió que las mujeres fuesen objeto de hecho lo que ocurrió es que se configuró de una manera distinta la forma de ejercer la violencia política en contra de las mujeres durante los hechos los comicios en Chiapas las instituciones y partidos políticos simularon el cumplimiento de la paridad algunos partidos postularon a mujeres con cercanía familiar para que después de ser electas renunciaran y fueran dados los puestos a los hombres así que así mismo hubo resistencia culturales por parte de habitantes de algunos municipios del estado de Chiapas ante el hecho de ser gobernados por una mujer lo que se derivó en la incensificación de amenazas de la violencia además se expresó en grandes amenazas en agresiones físicas psicológicas violencia moral además violencia en muerte quema de propiedades además manifestaciones y toma de carreteras se pretendía hacer renunciar a las mujeres pero desde que eran candidatas y también cuando resultaron ser electas los ayuntamientos no ayudaron por lo cual las elecciones de 2015 y 2018 dieron como resultado ayuntamientos paritarios así que no lo es en los números solamente es la realidad la paridad no es efectiva ni sustantiva no lo es en los municipios indígenas y también mestizos todas las ciudadanías y las ciudadanas del estado de Chiapas y tampoco pueden tener el derecho de participar ¿por qué? desgraciadamente las elecciones políticas ya que las mujeres son violentadas por sus derechos políticos por eso propongo adherir la fracción onceada del artículo 484 del código penal del estado de Chiapas ejerza violencia política en razón de género en contra de las mujeres por medio del candidato hombre cuando incite amenace y ejerza la violencia física psicológica o sexual al querer convencerla de una manera económica y al igual de materia íntimo digital o un soborno económico o tratar de persuadirla mediante la propuesta de un puesto público porque ya desista de su participación en la contienda electoral por lo que se pretende reducir con esta acción el porcentaje de la violencia política en contra de las mujeres que se ejerce hoy en día lamentablemente nadie ha levantado la voz por nosotras las mujeres que hemos sido víctimas de la violencia política por eso les digo con la cara en alto si yo no alzo la voz por nuestros derechos ¿quién lo hará? es cuanto Llamamos a Víctor Jacob Pulido Álvarez de Comitán con la iniciativa adición del artículo veintiséis bis a la ley del fomento al deporte del estado La hermandad basada en la igualdad es la meta suprema de la sociedad humana Ramana Maharshi señoras y señores comités seleccionador y demás presentes muy buenos días hoy es un día sin precedentes un día histórico un día histórico para nuestro estado hoy se marca el inicio de un Chiapas más justo más igualitario y más incluyente en materia deportiva la agenda 2030 para el desarrollo sostenible expresa un consenso sobre la necesidad de avanzar hacia sociedades más inclusivas solidarias y unidas poniendo a las personas en el centro promoviendo un modelo de desarrollo sostenible y haciendo un llamado un llamado a que nadie se quede atrás en la senda del desarrollo a través de datos científicos se ha comprobado los beneficios de hacer ejercicio y de practicar algún deporte en específico según la organización mundial de la salud la OMS defina la actividad física como cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos con el consiguiente consumo de energía la actividad física tanto moderada como intensa mejora la salud se ha demostrado que la actividad física regular ayuda a prevenir y a controlar las enfermedades no transmisibles como enfermedades cardíacas la diabetes y varios tipos de cáncer también ayuda a prevenir la hipertensión a mantener un peso corporal saludable y puede ayudar a la salud mental la calidad de vida y el bienestar de quien lo practique según el INEGI del total de la población chiapaneca una de cada 10 personas es un adulto mayor dos de cada 10 personas son de origen indígena y una de cada 20 personas tiene alguna discapacidad estos datos tienen que hacernos ver la realidad en que vivimos ya que según el INEGI somos el estado con mayor población indígena del país asimismo a pesar de que Chiapas tiene una población en mayoría joven tenemos que tener en cuenta nuestros adultos mayores y también se han hecho esfuerzos para crear infraestructura necesaria para las personas con alguna discapacidad pero esto no es suficiente con fundamento en los datos anteriores ante ustedes expongo la necesidad de adicionar el artículo 26 bis a la ley del fomento al deporte del estado de Chiapas en el cual los ayuntamientos promuevan la creación y modificación de los espacios deportivos existentes y de los futuros proyectos de obra pública en el estado para transformarlos en espacios para todas y todos espacios donde todas y todas puedan acceder de manera fácil recrearse siendo deporte convivir con sus amigos y seres queridos y sobre todo mejorar su estado físico mental y emocional a través de la práctica deportiva sin importar si se trata de un adulto mayor de alguna persona de origen indígena o personas con alguna discapacidad para lograr que todos tengamos un acceso universal a la salud tenemos que ver al deporte como una inversión donde las recompensas se traduzcan en una vida saludable y plena por esta razón es urgente adaptar nuestros espacios deportivos para que los grupos vulnerables del estado puedan tener derecho a estas recompensas tenemos que ver al deporte como una herramienta como una herramienta combativa a las cada vez mayores enfermedades mentales como lo son la ansiedad y la depresión tenemos que priorizar a nuestros grupos vulnerables no podemos tener un Chiapas próspero si algunas personas no pueden avanzar de manera plena hacia esta prosperidad en un futuro cercano veo un Chiapas con espacios deportivos modernos con infraestructura pensada para todos y cada uno de los chiapanecos y chiapanecas veo adultos mayores disfrutando de una vejez digna veo a personas con discapacidad con un gran sentido de superación y un gran sentido de pertenencia a la sociedad veo a más atletas paralímpicos representándonos a nivel nacional e internacional veo a más personas de origen indígena con un sentido de pertenencia a la sociedad donde no se sientan menos que los demás por el simple hecho de ser indígenas eliminando ese oscuro pasado de discriminación y marginación veo un Chiapas más unido más sano y más igualitario ahora es cuando muchas gracias llamamos a Diego Loyo Maldonado de Comitán de Domínguez con la iniciativa modificación del artículo ciento setenta y ocho del código penal del estado de Chiapas el machismo es el miedo de los hombres a las mujeres sin miedo Eduardo Galeana juradas jurado y a todos los presentes muy buenos días hoy vengo a hablar de una problemática social y de salud pública que debe ser atendida de manera urgente por el estado dicho esto llamo a la acción promoviendo la modificación del artículo ciento setenta y ocho del código penal de nuestro estado en el cual se contemple el aborto como la interrupción del embarazo después de la décima segunda semana de gestación esto basándome en lo siguiente Chiapas es uno de los estados con mayor desigualdad económica cuenta con una nula educación sexual integral para la juventud asimismo según Coneval nuestro estado mantiene un índice del setenta y seis punto dos por ciento de pobreza siendo tres punto noventa y seis millones de personas y de las cuales uno punto seis millones se encuentran en pobreza extrema lo que hace que el acceso a la salud y planificación familiar de las chiapanecas sea obstaculizado y la calidad de vida de las mismas sea precaria derivado de estas condiciones según datos del INEGI se suscitaron en dos mil veinte ciento setenta y un abortos los cuales veintisiete se dieron entre mujeres de quince a diecinueve años cuarenta y seis de veinte a veinticuatro cuarenta de veinticinco a veintinueve veintiocho de treinta a treinta y cuatro veintitrés de treinta y cinco a treinta y nueve cuatro en edades de entre cuarenta a cuarenta y cuatro años y cinco no se encuentran especificados las cifras anteriores no consideran los abortos que se dan de manera clandestina y enfermedades que dan como resultado de practicarse el aborto de manera insegura debido a que implica practicárselo escondida de la ley para que la mujer no sea sancionada penalmente puntualizo que con la exclusión del ámbito delictivo del aborto consentido por la mujer embarazada y de este ser procurado por la propia mujer siempre y cuando se encuentre dentro de las doce semanas de gestación se pretende evitar la clandestinidad de este hecho que tiene graves repercusiones como lo son daños irreversibles físicos psíquicos y morales y el más grave la muerte de muchas de las mujeres que se someten a la práctica del aborto por razones poderosas en condiciones de peligrosa insalubridad pero ¿por qué es considerado permisible abortar dentro de las doce semanas de gestación? según Ricardo Tapia Ibargüengoyta integrante del Colegio de Bioética de México en su texto la formación de la persona durante el desarrollo intrauterino menciona que desde el punto de vista de la neurología lo que distingue al ser humano es su corteza cerebral y si un embrión de doce semanas dentro de ese lapso no la posee no puede ser considerado un individuo biológicamente aceptado ni una persona tampoco un ser humano en este sentido se da importancia que nuestro marco jurídico se adapte a las necesidades de los grupos de las mujeres que luchan por el derecho a decidir sobre su cuerpo y su maternidad asimismo lo que está en la mesa de debate no es si el aborto es bueno o malo moralmente o si es censurable desde el punto de vista religioso sino sin debe o no sancionarse penalmente el catedrático Islas González Mariscal señala que despenalizarlo no implica justificarlo moralmente menos aún fomentarlo en cambio penalizarlo es una verdadera violencia contra los derechos de la mujer especialmente el derecho a la dignidad a la privacidad a la autonomía y a la igualdad de oportunidades entre otros el debate sobre su moralidad e inmoralidad debe reservarse a las conciencias individuales en México son el estado de Oaxaca Hidalgo Veracruz y la ciudad de México los únicos que contemplan dentro de su código penal la exclusión del delito de aborto dentro de las primeras 12 semanas de gestación por ello exhorto al honorable congreso de un paso adelante hacia la adaptación de nuevas políticas públicas con el objetivo de solucionar un problema que cobra la vida de las chapanecas dado que en cuanto a las muertes por aborto lamentablemente entre 2002 y 2019 se registraron 100 defunciones por aborto en mujeres de todas las edades esto un promedio de 6 defunciones cada año aprobando dicha propuesta estaríamos cumpliendo con el quinto objetivo de la agenda 2030 de la ONU siendo específico en el objetivo número 5 lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas en materia del derecho de las mujeres por último cito una frase de autoría propia hago un llamado a las y los legisladores a que pasen a la historia porque cuando se otorgan derechos fundamentales a la mitad de la población se puede pasar a la historia es cuanto escucharemos enseguida a Luz María Castillo Moreno de Comitán de Domínguez con la iniciativa la adición del apartado donde se establezca la figura del Instituto para la Protección e Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad en la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado Así es Puedo no tener brazos puedo no tener piernas pero eso no es un impedimento para avanzar y yo así veo a Chiapas con esta iniciativa la iniciativa es para poder avanzar en el desarrollo de las personas con discapacidad pero no solo para nosotros sino también para el Estado la propuesta es la creación del Instituto para la Protección e Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad hago énfasis en personas porque eso somos ¿y cómo se va a poder lograr eso? se va a poder lograr con la adición de un apartado en la Ley para la Inclusión del Estado de Chiapas donde se establezca los elementos del Instituto estará conformado por dos capítulos y ocho artículos del artículo 58 al 66 de dicha ley Chiapas no cuenta con un Instituto como este Estado de México y Guanajuato sí por lo que Chiapas podría ser uno de los primeros tres estados en la República que cuente con uno de ellos no sólo eso se va a ganar en esta iniciativa una de las propuestas es que somos 130 mil personas ¿se han imaginado el Estadio Víctor Manuel Reina? imagínenselo a toda su capacidad ahora multiplíquenlo por cinco esas cinco veces son el número de personas con discapacidad y no sólo son 130 mil personas son 130 mil familias y con esta iniciativa lo que se han también se propone es que tenga un padrón oficial Chiapas porque el Inegi dice que no tiene un padrón somos uno de los seis estados que no cuenta con un padrón oficial en las personas con discapacidad y no sólo eso se va a tener uno también sería ganaremos con el acceso a la justicia como doctora en derechos humanos como activista en pro de los derechos humanos de las personas con discapacidad estuve como defensora municipal de comitán de derechos humanos y logré identificar que los sectores de gobierno a nivel estatal y municipal no cuenta con protocolos de atención para las personas con discapacidad y con esta iniciativa es que el instituto participe para la creación de estos protocolos número dos sería también ganar a la educación cuando era niña a mí se me negó el derecho a la educación por mi condición física otros decían que tenía que estudiar en una escuela especial y no sólo es mi caso son 117 mil personas que no han tenido el acceso al derecho a la educación son 20% de las personas con discapacidad son analfabetas con esta iniciativa lo que se necesita es tener un vínculo con el sector privado y público para que esas personas tengan el acceso a la educación y puedan terminar una carrera profesional y que también cuente con la infraestructura adecuada para su pleno desarrollo ganaremos también en la economía se ha dicho que las personas con discapacidad no somos productivos y cómo puede avanzar Chiapas económicamente si la mayor parte de la población no cuenta con un empleo el 70% de las personas con discapacidad no tienen un empleo si esas personas tuvieran una oportunidad laboral serían el sustento de su familia pudieran producir la economía del estado de Chiapas y no se necesitaría el apoyo económico por parte de este porque serían ellos 100% independiente económicamente ganaríamos en el deporte han escuchado de Nacho Estrada y de Natarén ellos son deportistas chiapanecos y que han destacado a nivel nacional e internacional y no solo son ellos somos muchos más que practicamos un deporte paralímpico una prueba de ello es la medalla que hoy porto gané esta medalla en Chiapas para Chiapas en el año 2015 en la Paralimpiada Nacional y lo que quiero con esta iniciativa es que se apoya a los deportistas que tienen discapacidad que también se le haga valer sus logros porque sus logros también son ustedes del estado y con esto pues finalizaría tengo 26 años soy abogada soy deportista soy joven soy mujer con discapacidad y lo único que les puedo decir que he llegado a la conclusión que si se trabaja en equipo todos ganamos y con esta iniciativa si se trabaja a la sociedad y gobierno en conjunto portaremos una medalla como esta por un Chiapas que apoye que sea a favor de la inclusión seré un Chiapas ganador muchas gracias escucharemos enseguida a Georgina Guadalupe Herrera Figueroa de Comitán de Domínguez con la iniciativa de decreto por el que se adiciona la décimo sexta fracción al artículo 9 de la Constitución Política del Estado libre y soberano de Chiapas para garantizar una educación de calidad con la implementación de redes de telecomunicaciones en zonas vulnerables todos los jóvenes tienen una capacidad y un potencial extraordinario solo hay que darles las herramientas necesarias para desarrollarlo muy buenos días al honorable consejo calificador miembros de telecomunicación y público en general mi nombre es Georgina Herrera Figueroa y tengo la certeza de que los seres humanos somos curiosos por naturaleza y mucho más a una temprana edad que cada uno posee talentos y capacidades inimaginables y que tenemos que hacer conciencia y tomar acciones inmediatas para sobre el gran problema del desarrollo en la educación que venimos presentando desde tiempo atrás que la pandemia solo vino a resaltarlo porque han sido dos años de aprendizaje en una modalidad nunca antes realizada donde nuestro gobierno no contaba con las políticas la infraestructura ni los recursos necesarios para garantizar que todos pudieran participar en igualdad de condiciones sabiendo que en las últimas encuestas realizadas por el Instituto Nacional de Estadística es que Chiapas ocupa el primer lugar en pobreza y el tercer lugar nacional de rezago de acuerdo al índice de desarrollo humano aunado a los tres aspectos básicos educación salud y economía por ello el gobierno del estado debe plantearse sobre lo complicado que es la obtención de electricidad e internet y todo se debe a la incapacidad de dar una solución rápida a la discriminación y a las desigualdades de los sistemas educativos o el de garantizar los servicios básicos asequibles para todos un claro ejemplo de este problema es la gran dependencia del aprendizaje en línea en la que solo el 45.9% de la población chiapaneca tuvo acceso a ella y que hoy en día 73 de cada 100 hogares no tienen acceso a internet que nuestro objetivo no debe ser el simple hecho de volver a como era la educación antes sino de arreglar los defectos de los sistemas que durante muchos años han impedido que la educación sea abierta e igualitaria mientras más personas tengan acceso a información existirá un mejor desarrollo intelectual que haga llegar a las juventudes desprotegidas de Chiapas a su máximo potencial y que cada individuo llegue al mejor aprovechamiento de sus aptitudes en este contexto debe ser prioridad del Estado reforzar la protección al derecho a una educación de calidad mediante la implementación de redes de telecomunicación en zonas vulnerables retomando los compromisos que asumieron en el año 2015 en la agenda 2030 de la organización de Naciones Unidas especialmente en los objetivos 4 y 9 y sobre todo la adición de la décima sexta fracción al artículo 9 de la constitución del Estado para conseguir una sociedad más justa que nos permite estar en contacto con el mundo ya que todos tenemos las mismas capacidades pero no las mismas oportunidades las herramientas o el acceso necesario para desarrollarlas pongamos el caso de Martín un niño de 10 años que tiene que caminar 10 kilómetros diarios por caminos empedrados en el frío y oscuridad de la madrugada solo para llegar a una escuela donde no hay más que tres salones sin materiales dignos para el aprendizaje Martín al igual que todos los demás jóvenes merecen y necesitan tener una educación de calidad las redes de telecomunicación son una necesidad básica y fundamental para nuestra sociedad es por ello que en el momento en que cada persona de las comunidades indígenas lejanas a sus cabeceras municipales y demás que viven en zonas vulnerables tengan acceso a ellas y por consiguiente a una educación de calidad que permita tener un desarrollo equitativo para todos y hacer de Chiapas un estado que trabaja para brindarles los medios de superación a sus ciudadanos es cuanto escucharemos en seguida a Nayeli Cristel Méndez Ozuna de Comitán de Domínguez con la iniciativa modificación del artículo 19 para un Chiapas con textos legales garantistas de derechos humanos la Comisión Nacional de Derechos Humanos define a los derechos humanos como al conjunto de prerrogativas inherentes a la naturaleza de la persona cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo de un individuo jurídicamente establecido en una sociedad estos derechos establecidos en la constitución y en las leyes deben ser garantizados y reconocidos por el Estado buenos días a todos los presentes comité seleccionador compañeros medios de comunicación y público en general la reforma del 11 de junio del 2011 constituyen la mayor aportación en materia de derechos humanos en este país las violaciones de derechos humanos en Chiapas han recibido una enorme atención de México y el mundo siendo este un foco alarmante ya que de acuerdo al Inegi en su estadística del 2020 el Estado de Chiapas se encuentra entre las 10 primeras entidades federativas más violatorias de derechos humanos con fundamento en el artículo primero de la Constitución Mexicana párrafo quinto nos establece que queda prohibida todo tipo de discriminación por origen étnico o nacional el género la edad las discapacidades la condición social la condición de salud la religión las opiniones las preferencias sexuales el Estado civil o cualquier otra que atender contra la dignidad humana y tenga por objeto menoscabar o anular estos derechos y estas libertades de las personas Chiapas un Estado pluricultural que aún atenta y falta el cuidado y desarrollo de sus pueblos comunidades indígenas y población en general discriminando y menoscabando a su persona violentando derechos aplicando la ley esto no puede seguir pasando en el Estado de Chiapas como estudiante de la carrera de Derecho como ciudadana y como ser humano visualizo a menudo las circunstancias en que desafortunadamente nos encontramos en el día a día en nuestro código civil del Estado encontramos palabras que atentan contra estos derechos como son la dignidad humana y la no discriminación dirigido a algunos individuos o a la población en general debiendo especificar de manera clara concisa y determinada sin perjuicio alguno y sin razón de inferioridad por lo anterior el Estado debe cuidar la gramática y contenido que establece dentro de sus artículos capítulos o libros de cada ley reglamentaria contemplando que no atenten contra estos derechos establecidos en México existen puntos en los que se desconoce o no hay medios de comunicación que divulguen las leyes y el contenido que establece la entidad federativa es por eso que hoy propongo reformar el artículo 19 del código civil del estado haciendo un cambio en su redacción convirtiéndolo en un texto legal que garantice los derechos humanos como el derecho a la no discriminación y a la dignidad humana mismos que nos otorga nuestra constitución federal y estatal Chiapas al ser una entidad federativa que contemple los derechos humanos en su redacción y gramática pero al mismo tiempo que sea justa y legal implicaría un cambio benéfico para todos y serviría para un buen desarrollo evitando contradicciones y lagunas legales dentro de la reglamentación vigente del estado los derechos humanos son para todos nosotros en todo momento seamos quienes seamos y de donde seamos es cuanto tendremos una breve pausa de 15 minutos y posteriormente retomaremos las participaciones por su atención muchísimas gracias 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 y su sexualidad sus preferencias u orientaciones y sexuales y de género todos los cuerpos todas las sensaciones todos los deseos tienen derecho a existir y manifestarse sin más límites que el respeto al derecho a las demás personas actualmente 5 millones de habitantes en México de 15 años en adelante se autodescriben con una identidad LGBT siendo Chiapas con 215 mil 448 personas representando el 5.4% de la población LGBT en México históricamente la humanidad ha sido representada por un modelo masculino con conjunto de atributos prototípicos como son lo de joven jefe de familia profesional sin discapacidades blanco y heterosexual de ahí todas aquellas personas que no cumplen con dichos atributos son invisibilizados son estigmatizados con expresiones lingüísticas o imágenes que refuerzan estereotipos sexistas y discriminatorios por los fundamentos antes considerados someto a consideración de la honorable asamblea del estado de chiapas la siguiente iniciativa de decreto por el cual se adiciona diversas disposiciones de la constitución política del estado libre y soberano de chiapas añadiendo el capítulo octavo de los derechos de la comunidad LGBT y cumás en el título primero de los derechos humanos la calidad de vida de los de las personas depende de buena medida en que tan seguras se sientan en sus espacios cotidianos un ambiente de paz y seguridad es esencial para un pleno ejercicio de los derechos y libertades de las personas por mí por mis hermanas por mis hermanos por mis hermanes y por los que ya no están es cuanto gracias escucharemos escucharemos a Sergio Iván Vázquez Aguilar de Comitán de Domínguez con la iniciativa psicología de la actividad física y el deporte para un auge en el deporte de alto rendimiento mensana incorpore sano de latín mente sana en cuerpo sano desde hace 24 siglos platón en el 2020 el último censo del INEGI en esta entidad registró que hay un millón 880 mil 176 habitantes jóvenes de estos el 73.5% ha practicado o practica una actividad físico-deportiva de 2019 va la fecha tres cuartas partes de la población joven de Chiapas un millón 353 mil 395 jóvenes practican o practicaron una actividad físico-deportiva pero en la comisión de juventud y deporte de Chiapas solo se reconoció a 15 atletas de alto rendimiento es decir que solamente el 0.001% fue reconocido como un atleta de alto rendimiento en términos estadísticos Chiapas es uno de los estados con menor número de atletas de alto rendimiento si ponemos el ejemplo del Estado de México solamente en deportes olímpicos cuenta con más de 200 atletas el deporte en Chiapas representa una de las actividades de mayor importancia para que la juventud pueda tener acceso al bienestar y la salud quienes hacen el ejercicio una forma de vida son ejemplo para todos los jóvenes de que es posible tener acceso a una forma de vida digna y productiva y que la mejor forma de vida para el desarrollo es a través de la constancia y la disciplina incluso que por esos medios se pueden superar las adversidades como lo han demostrado en muchas ocasiones las y los deportistas chiapanecos en nuestro Estado existen casos de éxito de deportistas que desde la juventud lograron destacar en distintas disciplinas a nivel de competencias de alto rendimiento internacionales estatales y locales superando diversas ocasiones las adversidades sociales económicas y materiales logrando combinar el deporte con los estudios como medios idóneos para mejorar sus condiciones de vida personales y su entorno familiar y social el Congreso del Estado y las diversas instituciones públicas han hecho esfuerzos para impulsar el deporte en nuestro Estado sin embargo es momento de que las y los jóvenes cuenten con mayor capacitación en problemas específicos que recaen en la psique humana y al mismo tiempo que crecen en la parte física lo hagan en lo académico intelectual y social la presente iniciativa busca que los municipios creen un departamento de educación psicológica deportiva municipal para que de esta manera los y las deportistas tengan la certeza de que podrán recibir atención psicológica y las facilidades necesarias para realizar actividades deportivas de alto rendimiento como un derecho se trata de hacer un auge en la práctica de la psicología deportiva en nuestro Estado para con ello elevar el número de atletas de alto rendimiento de la entidad ya que la psicología deportiva busca mejorar el rendimiento de los atletas elevar al máximo su potencial no a través del área física sino a través de la mente que está estrechamente relacionada con el aspecto funcional la psicología deportiva también puede ser un eje integrador y de socialización que tienen un papel fundamental en las personas con habilidades diferentes por esto se busca la participación de los municipios en el sistema estatal del deporte capítulo 1 facultades y obligaciones de los municipios en materia deportiva artículo 26 adicionando una doceava fracción crear de acuerdo a su presupuesto un centro de psicología de la actividad física y el deporte el cual pueda atender a todas y todos los deportistas para que puedan mejorar su rendimiento y de esta manera contribuir a desarrollar al desarrollo de atletas de alto rendimiento en nuestra entidad porque entrenadores tutores y psicólogos deportivos cambiarán más la vida de jóvenes en un año que cualquier otra persona en toda su vida gracias llamamos a estrella a Mayrani López Zapata de Arriaga con la iniciativa propuestas de reformas al código de atención a la familia y grupos vulnerables para el estado libre y soberano de Chiapas si hacemos el bien por interés seremos astutos pero nunca buenos según Cicerón buenos días honorable jurado calificador mi nombre es estrella Mayrani López Zapata con 16 años de edad y originaria de Arriaga Chiapas vengo hoy a defender y sustentar mi propuesta de reformas al código de atención a la familia y grupos vulnerables para el estado libre y soberano de Chiapas propuesta creada con el fin de atender a la primera infancia en Chiapas a través de todas las herramientas necesarias que se tienen acá pero con especial acento en la carencia al acceso a la alimentación no podemos seguir ignorando las necesidades de estos grupos vulnerables no son uno ni dos niños los que están sufriendo son más de 500 mil niños chiapanecos niños en escasos recursos que padecen de una alimentación sana educación vivienda digna y higiene inclusive hasta de una familia basta ya de este privilegio que nos impide ver la realidad de Chiapas ya no se puede ese privilegio que nos priva una realidad que por más que sea un estado hermoso y cumplido no es perfecto y se necesita modificar estos códigos para esto me enfoqué en siete códigos en siete artículos de la reforma bien mi reforma siguiente empezando por el artículo número dos en su séptimo apartado estará la carencia al acceso a la alimentación en su octavo apartado la primera infancia primera infancia edad de cero a cinco años en su artículo número ocho en su apartado segundo establecer la salud y la alimentación como derecho social artículo número once en su décimo apartado se enfocará en la orientación nutritiva y alimentación de la primera infancia en el artículo número sesenta y uno a partir del segundo libro su primer apartado será para garantizar a los niños niñas y adolescentes sus derechos fundamentales de los que hoy estamos siendo privados a partir del artículo sesenta y dos se agregará que las autoridades determinarán al grupo etario de la primera infancia a fin de ubicarlo y generar acciones a favor de su materia de acceso a la alimentación a partir del artículo sesenta y seis en su quinto apartado se establece que se considera dentro del diseño de las políticas públicas a esta primera infancia y en el primer apartado de los artículos sesenta y ocho sesenta y nueve y setenta agregar el acceso a la alimentación no podemos seguir ignorando sus necesidades estos artículos estarán de forma más están de forma más específica y completas en lo que es mi documento oficial de propuesta de reformas al código de protección a la familia para el estado libre y soberano de Chiapas el cual ustedes mi honorable jurado calificador ya tienen acceso concluyo con que estas los y las responsables de hacer estas modificaciones legales ajustes jurídicos empiecen ya empiecen ahora como lo es el honorable congreso presente promoviendo el cuerpo normativo proponido propuesto perdón concluyo con que se necesita ver las necesidades de la primera infancia si homosexuales descapacitados toda una modernidad que se quiere que se vea todo al momento pero la primera infancia no debe ser ignorado es algo que no es de hoy es de hace muchos años más de 500 mil niños y niñas chiapanecos nuestro estado tiene la capacidad y ustedes lo saben podemos seguir mejorando y brindarles a esta primera infancia a nuestros chiapanecos la calidad de vida que se merece si hacemos el bien por interés seremos astutos pero nunca buenos muchas gracias honorable jurado calificador con permiso escucharemos a la joven Liliana del Carmen Constantino Balbuena de Venustiano Carranza con la iniciativa penalización de la violencia vicaria no seré libre mientras sigan habiendo mujeres sometidas muy buenos días tenga honorable jurado calificador en mi calidad de abogada defensora de derechos humanos de las mujeres me permito disertar ante ustedes mi propuesta de ley que tiene como propósito adicionar a la violencia vicaria como uno de los tipos de violencias contemplados dentro del artículo 198 del código penal para el estado de Chiapas en lo que respecta al delito de violencia familiar entendiendo a la violencia vicaria como todo acto u omisión que se ejerce en contra de los hijos e hijas con el único fin de dañar a la madre realizado ya sea por el progenitor por familiares o personas allegadas a este que se manifiesta a través de la separación de la madre con sus hijos y la limitación de esta de poder convivir o acercarse a ellos es por eso que se hace importante legislar respecto a la violencia vicaria porque el propósito es castigar a todo aquel progenitor que utilice a sus hijos con el único propósito de dañar a la madre así mismo la presente adición tiene como propósito que sirva como referencia tanto a los jueces en materia familiar como civiles así como fiscales de ministerio público en todos aquellos procesos judiciales encaminados a la guardia y custodia convivencia familiar y delitos de violencia familiar respectivamente la violencia en contra de las mujeres niñas y adolescentes en Chiapas es una realidad de la cual no nos podemos escindir según la alerta de género en Chiapas solo en el mes de enero de la presente anualidad se registraron 270 carpetas de investigación en razón de género más del 50% de estas los agresores resultan ser la pareja sentimental de la víctima y en mi experiencia en atención a mujeres en situación de violencia uno de cada tres casos son por violencia vicaria sin embargo no hay ley que la regule y si no hay ley que la regule se elude psicológicamente la violencia en contra de las mujeres aumenta de manera cíclica sin embargo si hay mujeres decididas a romper con este círculo de violencia sin imaginar lo que viene después hablo de las madres de familia que les son arrebatados sus hijos aun cuando tengan legalmente la guardia y custodia de estos la justicia no puede actuar de manera pronta y por si fuera poco muchos de estos casos las víctimas que son las madres son quienes son acusadas por el delito de violencia familiar pareciera que todo el mundo conspirara en su contra incluyendo las instancias de procuración de justicia así es como vemos en los juzgados en las fiscalías procesos que van en detrimento de las madres y que están empeñadas a conseguir la separación de sus hijos ninguna madre soportaría esta tortura constante por recuperar a sus hijos si no fuera por amor y por regresarlos al espacio maternal del cual fueron arrebatados injustamente es por eso que propongo ante ustedes se legisle respecto a la violencia vicaria y sea adicionado como último párrafo del artículo 198 del código penal para el estado de chiapas basta ya de minutos de silencio de tristeza de aflicción tenemos derecho a que todos los minutos sean de libertad de esperanza y de amor nos queremos todas vivas ni una menos es cuanto escucharemos a jose benjamín villalobos gonzález de villaflores con la iniciativa implementación de la criminalística subacuática en caso por desaparición de personas en el estado buenos días a los honorarios miembros del comité a mis compañeros a mis compañeras y a todos los aquí presentes felicito esta legislación que nos brinda la oportunidad de ayudar y hacer valer la voz de muchos jóvenes chapanecos hoy estoy aquí para presentar la iniciativa de ley que se titula implementación de la criminalística subacuática en casos por desaparición de violencia en el estado de chiapas la violencia que se vive en el país no es mitológica existe dejando a su paso un sentimiento de inseguridad imposible ignorar ya que de acuerdo con la clasificación y reporte de los delitos y las víctimas emitido por el secretariado ejecutivo del sistema nacional de seguridad pública registró a nivel nacional 194.202 incidencias delictivas realizadas solo durante el mes del mayo del 2022 de las cuales 1.486 de estos casos fueron realizados en el estado de chiapas si bien todos los delitos han dejado un daño irreversible sobre la sociedad requiriendo de medios adecuados para su prevención y investigación existe un delito en específico poseedor de muchos testimonios narrados por familiares amigos una sociedad que ha aprendido a observar el crecimiento de los matorrales el movimiento de las piedras y a buscar bajo la poca visibilidad de los cuerpos de agua estas acciones tienen como único objetivo encontrar el índice alguno que les indique el paradero de una persona refiriéndome así a las víctimas por el delito de desaparición actualmente atravesamos por una crisis asismal en materia de personas desaparecidas ya que de acuerdo con la comisión nacional de búsqueda de personas establece que en México existe 101.021 personas desaparecidas de los cuales el estado de chiapas emitió ante la comisión 530 casos de estas incidencias chiapas como el resto de los estados se ha visto afectado de manera significativa estos actos no solo han dejado un daño en la vida de aquellos que alguna vez han tenido contacto con la persona desaparecida hombres mujeres niños niñas y toda la sociedad en general se han convertido en las víctimas secundarias de las causas como las consecuencias dejadas por este acto ante estos resultados y el probable desconocimiento de otros casos realizados en el estado de chiapas mediante esta iniciativa se abre una brecha que por objetivo tiene añadir a las disciplinas dedicadas a la prevención investigación y análisis del delito y su constante actualización al artículo 27 fracción 3 de la ley en materia de desaparición de personas para el estado de chiapas que permitirá proporcionar mayor protección a la integridad y al patrimonio de las personas bajo un actuar dentro de los marcos legales con perspectiva de género y pleno derecho a los respetos humanos idealizar la criminalística como aquella que como único objetivo tiene el levantamiento del cadáver es erróneo la criminalística es una ciencia multidisciplinaria encargada del análisis estudio de los indicios relacionados con una conducta de acción o omisión considerada de delito permite despejar bajo un sustento científico la conducta de un suceso realizado cuenta con criterios válidos que le permiten actuar dentro de cualquier entorno en convicción de que la innovación debe trascender antes que la criminalidad ante la idea de la innovación y haciendo gusto la palabra promueve integrar la criminalística subacuática en el estado de Chiapas integrar la práctica del buceo al área de la criminalística abrirá una oportunidad en la observación preservación y documentación de un entorno que aún en la actualidad ha sido poco explorado marcando un antes y un después en las aportaciones forenses dicho lo anterior teniendo en cuenta los datos proporcionados por los medios de comunicación los colectivos de búsqueda y la integración de disciplinas como la antropología subacuática se puede asegurar que los ecosistemas subacuáticos han sido testigos en muchos casos de personas desaparecidas así Chiapas puede convertirse en el pilar de esta nueva área de investigación al contar con los medios y recursos adecuados para su integración así obtendremos datos más confiables y comprobables siendo indicadores hacia la profesionalización y tecnificación de los cuerpos periciales se requiere de la implementación de un centro regional de identificación humana que integre disciplinas como la criminología criminalística y criminalística subacuática ya que únicamente así se podrán potenciabilizar las probabilidades de búsqueda identificación análisis e investigación de los casos de personas desaparecidas y no localizadas en el estado de Chiapas que brinda una nueva voz a las víctimas y rinda cuentas a las familiares de las víctimas se es posible observar un futuro de superación en el estado el verdadero objetivo de esta iniciativa de ley es que si algún día la desgracia nos alcanza partamos seguros de que algún momento debemos de volver a casa muchas gracias Escucharemos enseguida a Odalis Paulina Pérez Cadena del municipio de Sinacantán con la iniciativa Mujeres Indígenas Tierra y Territorio Melio Shuka Kotulik Hola muy buenos días mi nombre es Odalis Paulina Pérez Cadena soy hija de las mujeres tejedoras del municipio de Sinacantán las mujeres murciélago porque nunca más sin las mujeres y niñas indígenas porque en los años inmediatos al levantamiento armado de 1994 en Chiapas en los años inmediatos al levantamiento armado el despliegue de las fuerzas contra insurgentes para romper las bases sociales del apoyo del despliegue del ejército zapatista Liberación Nacional EZLN convirtió a las mujeres indígenas a sus familias y a sus territorios en objetivos de guerra en aquellos tiempos en los contextos de la presión institucional para la certificación ejidal ya se evidenciaba como un problema fundamental la exclusión de las mujeres indígenas de la tendencia uso y usufructo de la tierra y en sus consecuencias de la toma de decisiones de ejidos y comunidades en palabras de ellas indígenas y campesinas la tierra es la raíz de nuestros derechos pero yo no tengo parte del terreno no tengo solamente los hombres solamente él tiene pero yo no la limitación del acceso de las mujeres a la propiedad de las comunidades y ejidos las excluye de participar de opinar y de decidir sobre lo relacionado con la comunidad y sus derechos colectivos en este sentido es preocupante porque no podemos participar en la toma de decisiones en lo relacionado con la aceptación e implementación de proyectos o de certificación de tierra o con cualquier programa que ponga en riesgo territorio de elegido comunitario el acceso a los derechos de propiedad ha sido limitado y contraindicado por diversos factores las perspectivas sociales derivadas de los usos y costumbres locales las modificaciones a los legisladores a las legislaciones agrarias la explicación de programas locales las modificaciones de titulación de tierras y la transferencia de estos derechos por medio del mercado de compra y venta y de arrendamiento de tierras en este proceso las mujeres rurales han sido las más afectadas el no tener igualdad de acceso a la tierra y enfrentarse a la falta de recursos el 6 de enero el 6 de enero se publicó en el diario oficial de la federación la reforma al artículo 27 de la constitución federal que puso en fin al reparto agrario y creó un marco legal para privatizar la propiedad social borrando las limitaciones del ejidatario o comunero tenía para el uso de parcelas esta contrarreforma no tomó en cuenta la desigualdad histórica de las mujeres que han enfrentado para poder acceder a las tierras y favoreció la titulación individual masculina en ejidos y comunidades a través del programa de certificación de derechos ejidales y titulación de solares procede que al terminarse el reparto agrario la única vía para que las mujeres puedan acceder como titulares de tierra es la herencia de acuerdo con la investigación del CDMCH en los años 2014 2010 y 2013 sobre sobre propiedad de tierra y los reglamentos ejidales se ha encontrado que solo el 22.8% de los titulares de las propiedades a nivel estatal son mujeres principalmente de edad avanzada que solo son propietarias hasta que su hijo mayor crece también se identificó que las ejidatarias acceden a la tierra parcelada fundamentalmente a través de la herencia y en sesiones gratuitas en este sentido los reglamentos ejidales y estatutos comunales son instrumentos que recoge la consumbre y puede o no limitar el ejercicio de los derechos de las mujeres rurales en la mayoría de los reglamentos no solo se regulan cuestiones relacionadas con las tierras del ejido sino también aspectos de la vida privada por ejemplo controlar a las personas de la comunidad libertad de credo libertad política libre tránsito control de horarios y de eventos públicos por ello el día de hoy presento la iniciativa de ley para el estado de Chiapas en donde se regulen las leyes agrarias en los municipios en donde la pública agraria sea de perspectiva de género que garantice a las mujeres del credo pleno a los recursos económicos incluyendo la propiedad y los derechos que derivan de esta así como participación política y social en la vida económica y política de sus pueblos llevar a cabo la reforma legal necesaria a nivel constitucional para garantizar la propiedad familiar dentro de los ejidos y comunidades como mecanismos que permitan que la igualdad entre mujeres y hombres independientemente del tipo de unión conyugal además de adoptar medidas necesarias para modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres con miradas a alcanzar la eliminación de prácticas discriminatorias de las mujeres en ejidos y comunidades porque ni la tierra ni las mujeres somos territorio de conquista es cuanto Colabalik gracias escucharemos a continuación a Vicente de Jesús Cuello Arroyo del municipio de Acala con la iniciativa atención a la familia y grupos vulnerables con su permiso la salud es la riqueza y no piezas de oro y plata buenos días tengan todos ustedes jurado calificador medios de comunicación que hoy se tienen por bien acompañarnos compañeros diputados diputadas mi nombre es Vicente Jesús Cuello Arroyo oriundo del lugar de las canoas Acala Chiapas agradecido por la oportunidad que hoy nos brindan a nosotros los jóvenes en abrirnos estas plataformas como la que hoy lleva por nombre Parlamento Juvenil 2022 doctor Jacinto Arias Pérez pues tengo la dicha de poder ante ustedes presentarles mi iniciativa atención a la familia y grupos vulnerables la noción de asistencia social está asociada a un servicio que se presta para solucionar diferentes problemáticas mejorar las condiciones de vida es una de ellas en la actualidad somos 5 millones 543 mil 828 habitantes en nuestro estado de Chiapas datos mencionados por INEGI el 76.4% de ellos viven en una situación de pobreza extrema es decir 4 millones 235 mil o 484 personas esto nos lleva a decir que 7.6 de cada 10 personas se encuentran sin posibilidades de obtener un servicio de asistencia social médica motivos muchos por mencionar algunos falta de recursos por la cual puedan trasladarse de su municipio a la capital solvencia económica para poder comprar sus medicamentos y diferentes problemas que uno aqueja de esta situación de acuerdo con los resultados de la encuesta nacional de calidad de impacto gubernamental realizada por INEGI Chiapas se encuentra en el lugar número 6 en el lugar número 6 de ineficiencia en abastecimientos de centros médicos comunitarios en sus municipios a raíz de la pandemia de COVID-19 puso de manifiesto las injusticias y desigualdades sociales y raciales en términos de salud pública Chiapas en el COVID-19 afectó de manera diferente a muchos grupos minoritarios étnicos y raciales morir a causa de cualquier enfermedad o situación es una vulnerabilidad para ellos la merma de calidad en el servicio puede acarrear consecuencias irreversibles una de ellas es elevar los costes derivados de los medicamentos según desprende un informe elaborado conjuntamente por primera vez entre la OMS OCDE y el Banco Mundial en el que hacen una llamada a la mejora de dicha calidad pues advierten de que la cobertura universal de la salud sin calidad es un trabajo a medio hacer la construcción de una atención y servicios de salud de calidad requiere una cultura de transparencia una cultura de compromiso y apertura sobre los resultados deberá promoverse en todas sus sociedades es necesario que el código de atención a la familia y grupos vulnerables para el estado libre y soberano de Chiapas pueda ser específico en su mención a quienes garantizará un servicio de calidad digna y gratuita ya que con eso afirmará abarcar sectores olvidados por ideologías de géneros diferencias físicas doctrinas estatus socioeconómicos y raciales es por eso que en esta iniciativa propongo reformar el artículo número 5 de dicho código para así garantizar plenamente una asistencia social digna sin excepciones capítulo 1 generalidades artículo número 5 los servicios de asistencia social deberán personarse sin tomar ideología de género diferencias físicas estatus socioeconómico y racial a 1 menores en estado de abandono desamparo desnutrición o sujetos a maltrato 2 alcohólicos y fármacos dependientes 3 mujeres en periodo de gestación o lactancia 4 adultos mayores en desamparo o sujetos a maltrato 5 personas con discapacidad 6 migrantes 7 personas fuera de su país en caso de persecución política pues el derecho de asilo es un derecho humano que este reconoce en la declaración universal sale en el artículo número 14 8 habitantes del medio rural o urbano que por su extrema pobreza carezcan de lo indispensable para subsistir o se encuentren en situación de vagancia 9 personas afectadas por desastres naturales o provocados por el hombre con lo antes mencionado dejo a su disposición la evaluación de mi iniciativa he tenido la oportunidad de recorrer mi distrito a un 70% y he coincidido con lo mismo carencia de una asistencia social digna compañeros al final podré sonar extremista pero con lo que voy a continuar diciendo no es extremo el día de nuestra muerte nos daremos cuenta que la salud es lo indispensable y al final lo material las piezas de oro y plata quedan en este mundo terrenal muchas gracias compañeros en seguida llamamos a César Ulises Sánchez Pérez de Acala con la iniciativa la intervención de los gobiernos municipales en la regulación ambiental para los enfrentamientos humanos hablar de medio ambiente es hablar de ese espacio tan importante en el desarrollo de todos nosotros apreciable jurado muy buenos días mi nombre es César Ulises Sánchez Pérez y hoy estoy aquí para comparecer y exponer ante ustedes lo trascendental que sería la intervención plena de los gobiernos municipales en materia de ecología y medio ambiente Chiapas se encuentra en los primeros estados con mayor biodiversidad en todo el país sin embargo datos de la Secretaría del Medio Ambiente e Historia Natural se ha perdido más de 10 millones de hectáreas en los últimos años por consecuencias de cambios de uso de suelo los ecosistemas naturales son proveedores de diversos beneficios diversos servicios que nos benefician a todos pero ¿ustedes creen que estos servicios son aprovechados de manera sostenible? la respuesta es que no y parte de esto se debe al incesante crecimiento poblacional y a la necesidad de establecer viviendas en espacios que no son adecuados esto ha generado un impacto en todo el deterioro del medio ambiente me da mucho gusto saber que en Chiapas ya existen políticas ambientales para mitigar estos serios problemas ecológicos sin embargo es aquí donde me detengo para preguntarles y decirles que esto no es suficiente ¿en dónde está el compromiso pleno de los gobiernos municipales que como bien saben son ellos los ayuntamientos los que tienen el pulso directo de los problemas que aquejan esta materia por lo anterior yo estoy seguro que no sólo se trata de crear políticas públicas efectivas más bien es momento de que los gobiernos municipales se involucren de manera permanente para dar cumplimiento a la regulación ambiental de nuestro estado mi propuesta es una iniciativa de decreto por el que se adiciona un tercer párrafo al artículo 78 sección octava de la regulación ambiental para los asentamientos humanos de la ley ambiental para el estado de Chiapas mismo que expresamente menciona lo siguiente para dar cumplimiento a los criterios de política ambiental los gobiernos municipales deberán integrar obligatoriamente en su organigrama oficial una dirección de ecología y medio ambiente la cual tendrá facultades no limitativas y esta será de manera permanente yo estoy seguro que si comenzamos ahora el día de mañana estaremos orgullosos al ver los resultados que salieron en un parlamento juvenil de jóvenes que no sólo tomaron las tribunas sino jóvenes que impulsamos un verdadero efecto de desarrollo en México es cuanto muchas gracias llamamos a iliana beatriz martínez martínez de san salvador san cristóbal de las casas con la iniciativa de ley adicionando el artículo 165 del código penal del estado de Chiapas para establecer el delito de lesiones por cuestiones de género la violencia no es cualquier cosa es delito es crimen marta lagarde antropóloga política y feminista mexicana el día de hoy es un honor para mí encontrarme frente a ustedes para defender mi propuesta de ley la que adiciona el artículo 165 bis y 165 ter al código penal para el estado de Chiapas para establecer el delito de lesiones por razones de género mi nombre es Iliana Beatriz Martínez Martínez estudiante de la carrera de Derecho y Criminología originaria de El Salvador pero radico en este bello y hermoso estado desde el año 2005 y es un orgullo para mí decir que soy orgullosamente chapaneca de corazón y como mujer he sido testigo de esta violencia que se ejerce en contra de la mujer al ser denominado un sexo débil por lo que hoy me encuentro aquí queriendo legislar sobre los derechos de las mujeres según las estadísticas de la Fiscalía General del Estado en el primer trimestre de este año de 4.332 delitos 300 son por lesiones 639 van relacionados a la de la violencia en contra de la mujer en todas sus modalidades estas cifras son las que me hacen estar aquí hoy de pie y querer legislar sobre los derechos de las mujeres y su reconocimiento y ser parte de esta lucha histórica y política las personas evolucionan sus sociedades y las leyes las leyes son el imperente de hecho de una exigencia de una sociedad la ley debe ser progresista y encaminada a la conquista de la paz y el bien social mi propuesta tiene como base sancionar el tipo penal de lesiones como un delito calificado busca prevenir delitos graves desde antes propiciando sanciones seguras y excesivas desde lo que comúnmente llamamos como unas simples lesiones en nuestro estado este delito no está tipificado por lo que mi propuesta busca adicionar dos artículos al código penal para el estado de chiapas en cuanto a lesiones se habla artículo 165 bis establece que al que por razón de género inflija lesiones en agravio de una mujer se le impondrá una pena de 8 a 12 años de prisión artículo 165 ter se consideran razones de género fracción primera que sean asociadas con la exclusión subordinación discriminación o explotación del sujeto pasivo por ser mujer fracción segunda la víctima presente signos de lesiones o mutilaciones infamantes o marcas desgradantes fracción tercera existan datos que establezcan que hubo amenazas y acoso previas a las lesiones fracción 5 causar sufrimiento físico al que también con la intención de realizar un delito sexual genere lesiones a una mujer sin llegar a la cópula y no solo propongo esto sino aumentar la pena cuando el daño a la salud sea incurable una inutilización permanente o pérdida de cualquier órgano además también busco castigar estos simples descuidos que nos menoscaban de 3 a 9 meses de prisión para que la sociedad tenga conciencia de que este delito debe ser prevenido y sancionado mi propuesta permite que cualquier persona que se atreva a causar una lesión a una mujer obtenga la sanción correspondiente así mismo esta propuesta previene delitos desde antes así como lo son en lo consignante a la mujer así como lo son la violencia familiar el abuso las violaciones y los feminicidios gracias escucharemos a Raúl Alejandro Torres Valdés de San Cristóbal de las Casas con la iniciativa IGEJ Garante de los Derechos de las Juventudes Chiapanecas la manera más efectiva de hacer algo es hacerlo Amelia Earhart he creído que para conocer las necesidades y las problemáticas de nuestro estado es necesario caminar por eso puedo afirmar que las juventudes somos la solución para el presente y para el futuro porque con nuestro entusiasmo y nuestro talento podemos lograr lo imposible y así materializar todo aquello que deseamos cuando decidí realizar la propuesta para modificar la ley de la juventud para el estado de Chiapas tuve la inspiración en el deseo de ver constituido nuestro sistema jurídico la protección así como la forma de garantizar los derechos de las juventudes chiapanecas a través del reconocimiento de la institución que se encarga de ello al hablar de los derechos de las juventudes chiapanecas debemos priorizar que se establezcan en nuestras leyes aquellas prerrogativas que se derivan de los tratados internacionales así mismo aquellas que comprenden derechos humanos de esta manera al salvaguardar los derechos de las juventudes chiapanecas específicamente en aspectos como es la salud la educación la seguridad y el empleo podremos tener como pilar el desarrollo de los jóvenes según informes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía el 26.9% de la población chiapaneca es parte de las juventudes y yo me siento orgulloso en decir que soy parte de ellas la ley de juventud para el estado de Chiapas es la materialización de la lucha de los jóvenes por eso se establece que su objeto es fomentar proteger y garantizar los derechos y las obligaciones de las juventudes de esta manera al fomentar que las juventudes sean contempladas como el eje central de las políticas públicas que lleva a cabo nuestro estado tendremos como resultado que las y los jóvenes de Chiapas tengan un pleno e integral desarrollo la participación de las y los jóvenes chiapanecos es de suma importancia para lograr promover un verdadero bienestar en nuestro estado porque en la realización de acciones acorde a las necesidades de las juventudes lograremos una verdadera inclusión y un verdadero bienestar en nuestra entidad el Instituto de la Juventud del Estado de Chiapas ha cambiado su naturaleza aunque se encarga de velar por la participación de los jóvenes anteriormente dependía de la Secretaría de Juventud Recreación y Deporte hoy en día a partir del decreto publicado en 2018 depende directamente como organismo administrativo desconcentrado de la Secretaría de Bienestar el Instituto de la Juventud hoy es parte de esa Secretaría a través de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado en el artículo 28 y 37 establece que esta Secretaría se encarga de que nuestro Estado exista desarrollo social y de cumplir las demandas que día con día exige nuestra sociedad asimismo a través del Instituto de la Juventud del Estado de Chiapas se encarga de fortalecer y de impulsar las políticas públicas a favor de los jóvenes por eso cuando dicen que los jóvenes no tenemos capacidad eso no es cierto cuando dicen que no podemos eso no es cierto no es cierto porque nosotros luchamos día con día para demostrar que se equivocan y para lograr donde queremos llegar es cierto que está en nuestra naturaleza ser innovadores está en nuestra naturaleza afrontar nuevos retos diariamente está en nuestra naturaleza cumplir nuestras metas por eso hoy que tengo la oportunidad de hacer uso de la voz les digo a cada una de ellas y de ellos que todo lo que un día sueñan lo pueden lograr hoy estoy aquí representando a las juventudes de San Cristóbal de las Casas Chiapas y es así que a través de la presente iniciativa pretendo modificar la denominación del Instituto Estatal de la Juventud por Instituto de la Juventud del Estado de Chiapas en el artículo tercero fracción onceava el artículo cincuenta y siete el artículo cincuenta y nueve fracción tercera y cuarta el artículo sesenta y uno y el artículo sesenta y seis de la ley de la juventud para el Estado de Chiapas la trascendencia de esta reforma de modificación radica en el verdadero reconocimiento de quien apoya de corazón a las juventudes porque como decía luego el milque el poder del reconocimiento es la fuerza más poderosa para estimular la acción humana y social es cuando muchas gracias llamamos a Oscar David Moreno Estrada de San Cristóbal de las Casas con la iniciativa modificación de apellidos para la adecuación a su realidad social y derecho a la identidad en Chiapas muy buenos días integrantes del consejo calificador los saludo con todo respeto obligar al ser humano a cargar consigo un apellido de un desconocido es meramente indignante en Chiapas muy poco se le toma en cuenta a las personas que no se sienten pertenecientes con la identidad familiar donde se encuentra el derecho a la identidad es un derecho humano reconocido en diversos instrumentos internacionales no obstante en nuestro país fue hasta hace poco que el derecho a la identidad se plasmó como derecho humano reconocido en nuestra constitución conocemos diversos grupos sociales donde el individuo no se siente perteneciente a la identidad donde se encuentra en este caso quiero hacer énfasis al grupo de personas que no se siente pertenecientes al círculo familiar esto con el propósito de adecuarlo a su realidad en nuestro estado existen muchos casos donde el progenitor no cumple con su derecho y función de protección paternal dejándole el peso al lazo sanguíneo materno o viceversa existen otros casos donde la tutela la obtienen personas que no tienen parentesco sanguíneo los cuales cumplen con el rol otorgado dándole protección e identidad familiar enseñándole valores encontrando apoyo y seguridad la personalidad e identidad de las personas no necesariamente debe concordar con lo genético toda persona tiene derecho de ser quien es de ver lo que es en sí mismo sabemos que en México a partir de los 18 años ya puede solicitar el cambio de tus apellidos pero en muchas entidades federativas en este caso chiapas no se hace a respetar el derecho a la identidad en muchas ocasiones las instituciones encargadas hacen caso omiso a las solicitudes de los individuos porque no cumplen con el proceso administrativo o por no existir en el código civil del estado de chiapas la suprema corte de justicia establece que el derecho al desarrollo de la persona de la personalidad implica necesariamente el reconocimiento de los derechos a la identidad personal sexual y de género pues a partir de la identidad el individuo se proyecta a sí mismo frente a una sociedad por lo tanto es una decisión personal que influye en su proyecto de vida y en todas sus relaciones el registro civil debe cumplir con la legalidad que impone el artículo primero constitucional de los Estados Unidos mexicanos para que todos los asuntos se deban resolver conforme a la letra de la ley respetando protegiendo y garantizando los derechos humanos es por esto que quiero aterrizar esta iniciativa en nuestro estado de chiapas para garantizar a las y los chiapanecos el derecho a la identidad modificando su apellido fundamentalmente por esta razón considero que es necesario modificar y adicionar en el capítulo segundo de las actas de nacimiento del código civil del estado de chiapas un párrafo para establecer que los individuos que no se identifiquen con su círculo social y o familiar en donde se encuentren puedan hacer la solicitud de modificación de su apellido para adecuarlo a la realidad en donde pertenece a partir de los 17 años de edad para que alcanzando su mayoría puedan obtener todas sus identificaciones oficiales con su entorno identificado que no se sigan vulnerando los derechos humanos reformemos por la dignidad de las personas reformemos para ajustar la realidad social reformemos porque todos somos iguales reformemos por el pueblo y para que chiapas avance es cuanto escucharemos a Luis Alberto Álvarez Santis de San Cristóbal de las Casas con la iniciativa brindar oportunidades de acceso en el empleo a adolescentes desde San Cristóbal de las Casas me atroba decirlo el pueblo más mágico de los pueblos mágicos de México reciban un caluroso y asfixiante abrazo agradezco a nuestras agradezco a nuestras autoridades juventudes por hacer por hacer posible este espacio también agradezco la presencia de los diferentes medios de comunicación y de manera muy especial a las juventudes que nos miran a través de las redes sociales el de la voz Luis Alberto Álvarez Santis con fundamento en los en lo dispuesto en el artículo 87 22 fracción primera y segunda de la ley federal del trabajo y el artículo 97 fracción primera y segunda del reglamento interno del honorable congreso del estado de Chiapas junto con el artículo 48 fracción segunda de la constitución política del estado libre y soberano de Chiapas someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa de ley con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 17 fracción octava de la ley que previene y combate la discriminación en el estado de Chiapas con el objeto de brindar oportunidades de acceso en el empleo a los adolescentes la realidad económica y social que vive el país favorece la incorporación al trabajo de personas adolescentes para mantenerse a sí mismas y complementar el ingreso económico de sus familias es probable que los adolescentes trabajen porque necesitan dinero para solventar las cosas que quieren comprar o hacer no obstante muchos adolescentes también buscan un propósito de su trabajo quieren ver como su trabajo actual puede ser un paso en la dirección correcta a su educación superación personal intelectual al plantearse el trabajo como un derecho para las personas mayores de 15 años esto no se requiere de ningún tipo de permiso para ejercerlo siempre y cuando el adolescente sea mayor de 15 y la actividad no esté limitada por el artículo 123 y 178 de la ley federal de trabajo por tanto es un derecho es decir las personas adolescentes pueden trabajar siempre y cuando tengan la edad mínima permitida realicen sus labores en condiciones seguras que no pongan en riesgo su salud integral trabajen como máximo las horas establecidas por la legislación nacional y que el trabajo no les impide estudiar y se les respete sus derechos tales definiciones se inspiran en los dos convenios de la organización internacional del trabajo sobre el trabajo adolescente el convenio número 138 sobre la edad mínima de admisión al empleo y el convenio número 182 sobre las peores formas de trabajo el artículo 123 de la constitución mexicana prohíbe el trabajo para los menores de 14 años y en la ley del trabajo se restringen las condiciones de ocupación de los adolescentes de 14 y los 17 años mencionando sus derechos como trabajador adolescente el pacto internacional de derechos económicos y sociales y culturales establece en su artículo 6 que el trabajo debe ser un trabajo digno el cual debe respetar los derechos fundamentales de las personas humanas sin discriminación en edad color sexo credo religioso político o condición física estos derechos fundamentales incluyen el respeto a la integridad física mental y económica de las personas trabajadoras en el ejercicio de su empleo por otra parte se logra determinar que entre los principales problemas laborales que enfrentan las y los adolescentes trabajadores se encuentra el nivel de incumplimiento de las garantías laborales entre ellas se destacan de negar el empleo por su edad no se les da el pago de aguinaldo no se les da ni se les paga las vacaciones no se les otorga seguro social y no se les otorga un seguro de riesgos del trabajo la información anterior que a pesar de contarse con una normativa de protección especial para los adolescentes trabajadores estos se enfrentan violaciones en sus derechos laborales situación que riñe con lo estipulado en el artículo 78 y 79 del código de la niñez y la adolescencia referente a la igualdad de derechos que establece lo siguiente el estado reconocerá el derecho de las personas adolescentes mayores de 15 años trabajar con las restricciones que imponen este código los convenios internacionales y la ley todas las personas adolescentes serán iguales ante la ley y gozarán de la misma protección y garantías disfrutarán de plena igualdad de oportunidades renumeración y trato en materia de empleo y ocupación no podrá establecerse ninguna distinción exclusión ni preferencia entre sí a partir de lo anterior se considera lo siguiente es fundamental que las y los adolescentes trabajadores jóvenes empleadores instituciones gubernamentales organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil en general reflexionemos sobre la importancia de las condiciones en el ambiente del trabajo es urgente una política de empleo que facilite la incorporación de las y las personas adolescentes a un trabajo decente y que brinde igualdad de oportunidades para todas y todos a fin de que estos generen los ingresos económicos que les permitan satisfacer las necesidades de su grupo familiar artículo 17 fracción octava vigente limitar su derecho a la alimentación la vivienda la recreación y a los servicios médicos adecuados propuesta artículo 17 fracción octava limitar su derecho a la alimentación la vivienda la recreación la educación a los servicios médicos adecuados a las oportunidades de acceso en el empleo joven joven si es tan amable su tiempo ha concluido le pedimos amablemente que concluya en estos momentos gracias especialmente por la razón de edad respetando el rango de edad permitido que se contemplen otras leyes en materia federales estatales y se les respete sus derechos laborales para el trabajo de igualdad valor y sin discriminación alguna es cuanto muchas gracias llamamos a continuación a Gloria y Dalí Alcázar Avendaño de San Cristóbal de las Casas con la iniciativa Ajedrez para la Vida muchas gracias por la presentación estimados presentes honorable jurado calificador ¿hay que tener inteligencia para jugar ajedrez? no el ajedrez hace a la gente inteligente Emanuel Asker campeón mundial de ajedrez en 1894 implementemos el ajedrez para la vida hace tiempo me pregunté ¿cómo podemos mejorar el rendimiento académico de nuestros estudiantes? ¿cómo podemos desarrollar habilidades cognitivas en ellos? porque no es posible que México ocupe el último lugar en uno de los exámenes más importantes internacionalmente como lo es el examen PISA que evalúa principalmente dos cosas las matemáticas y las ciencias desde hace de más de 10 años ocupamos los últimos lugares y no ha habido un cambio significativo ¿por qué? porque necesitamos mejorar porque seguimos haciendo lo mismo necesitamos un cambio en México necesitamos cambiar la educación tiene que evolucionar señores y señores la educación tiene que evolucionar para tener nuevos métodos de enseñanza nuevas técnicas de enseñanza en un estudio hecho por el psicólogo Alan de Wood se tomaron dos grupos de niños que tenían características similares como coeficiente intelectual y los dos no sabían jugar ajedrez después de un año los resultados fueron sorprendentes al grupo que se le enseñó a jugar ajedrez obtuvo mejores resultados a nivel académico en concentración en capacidad de análisis en memoria en creatividad y en disciplina respecto al grupo que no se le enseñó a jugar ajedrez por ello implementemos el ajedrez en nuestro sistema educativo como método transversal multidisciplinario para el desarrollo de habilidades cognitivas como el pensamiento crítico lógico-matemático estratégico la toma de decisiones y la resolución de problemas pero ¿cómo haríamos esto? la solución es fácil implementando el ajedrez en las escuelas como método transversal multidisciplinario teniendo cabida en materias como matemáticas español física educación física también por mencionar algunas y también capacitando a los profesores creando programas de estudio y manuales de ajedrez que ya existen uno de los avances más significativos del ajedrez fue el 13 de marzo del 2012 cuando el parlamento europeo aprobó el ajedrez como introducción y programa en todas las escuelas y muchos países han seguido su ejemplo como Rusia Argentina Uruguay y Cuba el impacto que esto ha tenido es que los estudiantes han mejorado su rendimiento académico esta iniciativa de ley ajedrez para la vida pretende adicionar la fracción 12 al artículo 30 y la fracción 14 al artículo 32 de la ley de educación del estado libre y soberano de Chiapas donde se promueve el ajedrez como una herramienta didáctica educativa para que forme parte de los planes y programas de estudio para que en un futuro nuestros niños sobresalgan en el ámbito intelectual implementemos esta iniciativa de ley ajedrez para la vida para que cada niño de cada comunidad de cada municipio del estado de Chiapas tenga acceso a tener una mejor educación gracias a continuación llamamos a José Eduardo López Ton de San Cristóbal de las Casas con la iniciativa la creación de unidades operativas del Consejo Estatal de Atención Integral al Desplazamiento Interno y la fijación de un plazo objetivo para la creación y actualización del programa estatal para la prevención y atención del desplazamiento interno pérdida injusticia tristeza son tres palabras que marcaron la vida de una familia indígena expulsada de la comunidad de Mitzitón Chiapas quienes como a miles de familias más les fue arrebatada su vida creencias y tradiciones el desplazamiento forzado interno es la causa de estas pérdidas de hogar que condena a las personas a la marginación el desempleo y el empobrecimiento y que mancha a los estados y a sus representantes en vez de llevarles al crecimiento en conjunto de acuerdo con la ONU en el año 2020 fueron desplazadas 48 millones de personas en todo el mundo en México la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos estimó el desplazamiento de 50 mil 286 personas de 2017 a 2020 siendo el estado de Chiapas la segunda entidad en el país con el mayor número registrado 13 mil 849 dígitos que representan a chiapanecos y chiapanecas pero no hemos sido omisos ante estos números en el año 2012 este honorable congreso publicó la ley para la prevención y atención del desplazamiento interno que vino a representar un importante paso en la materia reconociendo el derecho el derecho humano a no ser desplazado forzadamente establecido tanto por los principios rectores de los desplazamientos internos como por la convención americana sobre los derechos humanos pese a ello miles de indígenas siguen siendo víctimas de este problema en ocasiones justificado bajo los denominados usos y costumbres el consejo estatal de atención integral al desplazamiento interno es el órgano encargado de formular y ejecutar el programa estatal para la prevención y atención del desplazamiento interno sin embargo pese a la necesidad de este programa continúa sin ser materializado habiendo transcurrido 10 años de omisión por ello es importante establecer un plazo para la realización de este programa por lo que propongo la modificación del artículo 18 de la ley para la prevención y atención del desplazamiento interno el cual deberá señalar lo siguiente artículo 18 se crea el programa estatal para la prevención y atención del desplazamiento interno en adelante el programa estatal el cual deberá ser formulado y ejecutado por el consejo estatal de atención integral al desplazamiento interno quien deberá formularlo y actualizarlo al inicio de cada administración pública del estado de chiapas por su parte también propongo la modificación al artículo 23 de la referida ley con la finalidad de imponer la obligación de crear unidades operativas regionales y o municipales del consejo estatal estableciendo así lo siguiente artículo 23 el consejo estatal deberá establecer a los municipios o regiones con el mayor número de casos o personas desplazadas internas unidades operativas encargadas de documentar diagnosticar y sistematizar información sobre el desplazamiento forzado interno y sus causas debiendo servir como un primer enlace para que las personas afectadas puedan acceder a los derechos y garantías reconocidas por esta ley las cuales estarán a cargo tanto por el consejo estatal como por las unidades operativas regionales o municipales las unidades estarán conformadas por los representantes regionales de las dependencias que forman parte del consejo estatal los ayuntamientos que correspondan los representantes de la población desplazada y en su caso representantes de la sociedad civil organizada y de organismos internacionales los cuales deberán coordinar sus acciones para el diseño e implementación de medidas de prevención y consecución de soluciones duraderas a favor de las poblaciones afectadas finalmente debo recordarle al auditorio algo difícil pero útil que corresponda a mi deber como buen ciudadano la lucha por los derechos humanos es en esencia una lucha por la dignidad humana de cada uno de nosotros pérdida injusticia tristeza el estado que encara este problema triunfará socialmente escucharemos a Abel Marcelino Alcázar Zambrano de San Cristóbal de las Casas con la iniciativa que reforma la ley orgánica municipal del estado para implementar consultorios médicos en los principales mercados del municipio tengo dos preguntas muy importantes para todo el que me está escuchando en este momento ¿algunten ustedes directamente a los mercados de los diferentes municipios de Chiapas a consumir sus propios alimentos e incluso a buscarlos? y la segunda pregunta es aún mucho más importante ¿ustedes en algún momento han sido conscientes de que el comerciante que lo está atendiendo en ese momento puede sufrir de algún tipo de enfermedad o estar padeciendo por algún mal físico? yo hasta hace mucho tiempo no era consciente de esto hasta que me reflexioné y empecé a investigar sobre el tema buenas tardes me presento yo soy Abel Marcelino Alcázar Zambrano un honor estar entre ustedes señores jueces y continuando con el tema con el que había empezado las dos preguntas son para generar una reflexión las respuestas que ustedes se pueden haber hecho pueden ser diversas y las respuestas ahorita no son tan importantes esto es tan solo es un ejemplo de los que puedo mencionar con dos conceptos clave que nos serán muy importantes para la perfecta explicación y conceptualización de la iniciativa de reforma que tiene por objetivo el implementar consultorios médicos gratuitos en los diferentes mercados del estado de Chiapas los dos conceptos claves son salud y los comerciantes es necesario señalar que los mercados en Chiapas son una parte importante y muy fundamental para la generación de empleo y de riqueza en el estado de Chiapas e irónicamente muchos de estos comerciantes no cuentan con un seguro social que los pueda mantener en caso de alguna afección a su salud ya sea una enfermedad o como decía anteriormente un malestar físico en ningún mercado de Chiapas existe algún tipo de clínica médica que los pueda atender de la manera correcta a los comerciantes y es irónico que aún sabiendo que ellos generan empleo y riquezas no puedan garantizarle verdaderamente el derecho humano a la salud por otro lado la actual pandemia generada por el COVID-19 ha puesto en jaque la estabilidad y la economía de los comerciantes antes mencionados y aunque muchos siguen ejerciendo su empleo no pueden mantener sus mismas ganancias como anteriormente a la pandemia en los diferentes mercados del estado de Chiapas y por ejemplo tuve la oportunidad de hace unos días en el mercado José Castillo Telemans de entrevistar a un señor llamado Carlos le diremos Carlos N él anteriormente ya anteriormente ya nos conocíamos y accedió a darme una entrevista por la cual fue un placer lo mencionado por el señor Carlos N y por otros comerciantes en general es de que en los diferentes mercados han sufrido o actualmente sufren algún tipo de enfermedad en general o algún tipo de malestar físico por ejemplo los coloquialmente llamados viene-viene que cargan un peso excesivo para un cuerpo humano normal y que aún así todos los días siguen trabajando con el mismo peso o incluso pesos inimaginables para un ser humano normal y estos mismos no cuentan con un seguro social y descartan rápidamente el plan B que podría ser un hospital privado ya que los costos regularmente suelen ser muy excesivos y por lo tanto lo descartan casi que al instante a lo mencionado por el señor Carlos N yo también deseo agregar que la pandemia del COVID-19 aunque ha causado estados en todo el mundo San Cristóbal no es una excepción y principalmente con el tema que vengo a exponer que son los mercados un mercado al ser un espacio público muy grande suele ser uno de los principales focos de propagación de COVID-19 por lo cual genera muchos problemas en la cuestión de salubridad mismos problemas que el señor Carlos N ha expuesto anteriormente en la entrevista que accedió a darme y esto mismo provoca que muchos de los comerciantes contraigan el COVID-19 o sean más propensos a aportar algún tipo de enfermedad por esto yo hoy me he presentado para solicitar una reforma del artículo 38 de la ley orgánica municipal referente al párrafo 65 para que se haga mención de que son atribuciones de los ayuntamientos habilitar y administrar conforme a la normatividad de la materia y los lineamientos que afectan las secretarías tanto de salud federal como la estatal a la implementación de consultorios médicos para la atención gratuita de comerciantes y trabajadores que laboren en dichos sitios así como para que en caso de necesidad se les proporcione medicamento de forma gratuita gracias escucharemos escucharemos a lander iván cruz flores de san cristóbal de las casas con la iniciativa de ley que reforma y adiciona a la ley de las culturas y las artes en lo relativo al fomento y apoyo de aprendizaje del arte en nuestro estado para personas en situación de vulnerabilidad chiapas tierra bendita por su arte y cultura en donde el arte debe cambiar y debe cambiar para bien de todos y todas los chiapanecos muy buenos días a todos soy lander iván cruz flores originario de san cristóbal de las casas chiapas y estoy muy contento por estar acá para darle voz al arte como joven y bendecido marimbista y folclorista chiapaneco mensajero de paz por la unesco desde 2016 me preocupa el arte me preocupa el cómo se maneje en el estado de chiapas el fomento al arte es algo que se ha ido manejando desde hace mucho tiempo por instituciones del estado en cuanto a la cultura y las instituciones públicas y privadas no han tomado en cuenta este aspecto en la vulnerabilidad de las personas los grupos vulnerables son grupos de personas que padecen una serie de desventajas derivadas de un conjunto de factores sociales y las características físicas jurídicas personales culturales y artísticas son los que los manejan la vulnerabilidad denota la exposición a riesgos en que se encuentran las personas su impacto y la capacidad para enfrentar o neutralizar las eventualidades que provoca por eso es que quiero hacer hincapié en esto que les ando mencionando sobre cómo es que van a funcionar los grupos vulnerables en este proyecto porque para mí con programas de acción van a señalar las estrategias para el desarrollo integral de los grupos sociales y las personas que tienen una cierta desventaja y rezago social esto va a ser con la finalidad de hacer más oportunas y expedita sus acciones de ayuda a estos grupos en estos programas deben influir mediante actores intereses valores creencias y por supuesto la creatividad para diseñar propuestas que propicien la construcción de grandes proyectos y cuando esto se dé cuando esto converja el desarrollo y el arte de la cultura será construido desde adentro de todos nosotros como chiapanecos talleres de arte y de cultura como la pintura la danza la fotografía son con personas en situación de riesgo y por ejemplo niños y adolescentes con discapacidad son solo un ejemplo pero Chiapas es tan grande y de buen corazón que se puede agarrar los hospitales las cárceles o los psiquiátricos y como lo repito Chiapas es grande y todos podemos caber en su corazón y podernos ayudar entre nosotros como mexicanos y como chiapanecos que hemos demostrado esa solidaridad entre todos estos programas dirigidos a los grupos vulnerables pretenden generar las condiciones para disminuir el rezago social es por eso que mi iniciativa reforma y adiciona el artículo 10 fracción décimo primera de la ley de las culturas y las artes de Chiapas mencionando que las autoridades e instituciones culturales atiendan con el principio de facilitar y apoyar el aprendizaje de un arte representativo de nuestro estado de Chiapas a los y las chiapanecas pertenecientes en grupos vulnerables con la finalidad de promover el arte como un patrimonio cultural mediante programas de acción y específicos que las mismas autoridades e instituciones consideren pertinentes que vive el arte y que viva la cultura que viva nuestros jóvenes de este estado de Chiapas muchas gracias escucharemos enseguida a Mario Martínez Solís de San Cristóbal de las Casas con la iniciativa que adiciona las fracciones 9 y 10 de la ley de fomento al deporte del estado con el objeto de preservar la salud prevenir enfermedades adicciones y el delito a través de la actividad física la cultura y el deporte nuestra constitución establece en su artículo 4 que toda persona tiene derecho que toda persona tiene derecho a la cultura física y a un sano desarrollo por lo que es responsabilidad del estado promocionar su estímulo su estímulo y su fomento de esto debemos entender que el estado es quien tiene la responsabilidad y el propósito de crear un nuevo entorno social es por ello que es necesario sentar las bases para poder crear un mejor entorno y también la prevención de enfermedades porque todos aquí hemos sido testigos que el COVID-19 ha presentado un gran reto sin precedentes mismo que se agravó con el sobrepeso y la obesidad además de que este problema de la obesidad y el sobrepeso no solo ha estado presente durante la pandemia sino que con el confinamiento se agrandó y un poco más por lo que es necesario leer los últimos estudios de los últimos años de la Organización Mundial de la Salud Por otro lado el consumo de alcohol y sustancias psicoactivas también constituyen un problema muy notable de salud pública a raíz de esto también se generan delitos y los grupos más vulnerables a esto son los niños mujeres adolescentes las mujeres en su mayoría jóvenes esto se debe a la disminución de edad que es decir los adolescentes por lo que el día de hoy estoy aquí y vengo a presentarles mi propuesta que adiciona el artículo octavo de la ley de fomento al deporte del estado de Chiapas específicamente en la fracción 9 para fomentar el deporte la cultura física y la prevención de enfermedades así como también el consumo de sustancias psicoactivas y del delito es por eso que me encuentro en esta honorable casa legislativa de los chiapanecos gracias escucharemos a continuación a pedro antonio lópez hernández de san cristóbal de las casas con la iniciativa de adición el pueblo indígena acateco al artículo 7 de la constitución política del estado libre y soberano de chiapas muy buenos días mi iniciativa no es la que mencionaron pero quiero decir que es una iniciativa de ley para garantizar y proteger el interés superior de niñas niños y adolescentes en la propaganda político electoral esta iniciativa responde a la necesidad y a los principios de universalidad interdependencia indivisibilidad y progresividad de los derechos humanos de las niñas niños y adolescentes en la convención de derechos del niño de 1989 ratificada por méxico el 21 de septiembre de 1990 se reconoce que todos los niños niñas y adolescentes sin excepción tienen derechos así como el artículo cuarto constitucional nos dice que todas las decisiones y actuaciones del estado se velará y cumplirá con el principio de interés superior de la niñez así como también existe jurisprudencia emitida por la suprema corte de justicia de la nación y nuestros tribunales electorales de la federación pero debemos preguntarnos ¿qué es el interés superior de la niñez? en el interés superior de la niñez algunos tratadistas nos dicen que es colocar por encima de cualquier interés público interés económico o interés político los intereses de los niños niñas y adolescentes bajo la certeza de que los estados están obligados a darle la máxima protección y garantizar su pleno desarrollo es decir las niñas y niños sean escuchados sin discriminación en el estado de Chiapas la composición de las edades en la entidad tiene una característica muy peculiar 5.5 millones de habitantes que estamos en Chiapas el 38% son niñas niños y adolescentes el cual representan un tercio de la población es decir es aún más grande que el promedio nacional de niños niños y adolescentes que existe en México a través de diferentes órganos jurisdiccionales se ha venido peleando una batalla constante acerca del interés superior del menor en las campañas político-electorales quiero hablar de tres casos uno cual es histórico y dos son nacionales hace muchos años Adolfo Hitler llamaba a los niños a tomarse fotos con él para mostrar lo que eran los niños arios de verdad los niños los cuales representaban al político nacional socialista con los años de estos niños alguno de estos niños peleó ante un juez del orden civil y ganó su indemnización 90 años después fue algo fue algo extraordinario pero lo logró aunque lo que se vulneró en este niño fueron los derechos a la no discriminación al libre desarrollo de su personalidad a que este niño creciera en un entorno de oportunidades el cual se vio desarrollado se vio vulnerado porque se le tomaron fotos con el que en aquel entonces era el candidato de ese partido existen dos casos más en México los cuales son de llamar la atención el primero eran de unos niños que fueron llamados a grabar un video un spot una campaña publicitaria en la cual cantaban una canción popular que se llamaba el quien pompó quien pompó uniformes quien pompó decía y los niños bailaban a lo que con esto se ganó una sentencia en la sala regional la cual decía que como podíamos utilizar a estos niños para las campañas que tal el día de mañana llegaban a sus casas llegaban a sus colonias llegaban a su misma escuela y eran tratados maltratados discriminados a la vez poco a poco su desarrollo personal iba a ser poco a poco menguado y el honor a su persona también el segundo caso es todavía más complicado porque es una campaña para el gobernador de Veracruz en el cual se nos dice que el gobernador fue denunciado por pederastía y pedofilia o era acusado en este promocional salió una niña de espaldas y se dice tú votarías por un pederasta y aparece una menor de edad aquí lo que se trata de proteger es el interés del menor el interés superior el derecho a la no discriminación ¿por qué legislar sobre este derecho? debemos definir a través del principio de equivalencia humana que los menores a pesar de que tienen menos viajes menos experiencias menos anécdotas tienen el mismo derecho en el valor de sus opiniones tienen que ser escuchados y garantizar sus derechos se debe de dar una opinión informada del menor con esta ley lo que proponemos es dar una opinión informada del menor que haya un consentimiento de los padres para poder utilizar las imágenes de los menores los menores que cuenten con el derecho a negarse a participar también en este proceso de campañas de espos de publicidad que no solo es en radio sino ahora es en internet es en televisión y es en los distintos medios legislar en figuras como la aparición directa o incidental en espos de campañas publicitarias y un tema muy importante la nueva aparición de menores en escena la no aparición de menores en escenas de violencia dentro de los espos y campañas publicitarias termino citando a la sala superior del tribunal electoral del poder judicial de la federación el cual emite una jurisprudencia la cual nos dice que la propaganda político electoral debe tener requisitos mínimos que deben de cumplirse cuando se difundan imágenes de niñas niños y adolescentes que el interés superior de las niñas niños y adolescentes implica que el desarrollo de estos y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de estos para así cuidar el derecho a la imagen el derecho a la intimidad y al honor y otros inherentes a su personalidad con esto lograremos una ciudadanía temprana la cual generará a los niños niñas y adolescentes una ciudadanía que les garantizará su derecho a informarse expresarse libremente a no recibir injerencias arbitrarias por su opinión a tener una libre una vida libre de desarrollo y libre de todo tipo de violencia a la no discriminación a desarrollarse con una libertad de expresión plena y con una libertad de pensamiento quiero terminar cerrando con una frase de un físico el cual nos decía que la palabra progreso no tiene ningún sentido mientras haya niños infelices gracias eso es todo mi iniciativa se llama ley para garantizar y proteger el interés superior de niñas niños y adolescentes en la propaganda político electoral sí gracias a continuación llamamos a seret de jesús aguilar ballinas de san cristóbal de las casas con la iniciativa que reforma la ley de educación del estado para generar capacitaciones a maestros anualmente en el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información comunicación conocimiento y aprendizaje digitales a nivel internacional la ONU ha revelado un efecto devastador que sufrimos en la educación dejando al descubierto una crisis en el sector que ya adolecía en el siglo en el siglo en el siglo 19 en el siglo 20 ante la competencia del COVID 19 en el siglo 20 pasado disculpen ustedes a nivel internacional la ONU ha revelado un efecto devastador que sufrimos en la educación dejando al descubrimiento una crisis en el sector que ya adolecía en el enfoque del 2019 ante el brote del COVID-19 desde el 2020 Carlos Salinas Maldonado en sus columnas de opinión en el periódico del país nos ha mencionado tristemente un porcentaje que abarca del 45% de la población de niños y niñas en el estado han dejado a la escuela al no tener las condiciones para adaptarse en la educación virtual muy buen día mi nombre es Acerete Jesús Aguilar Ballinas originario del bello pueblo mágico de todo Chiapa San Cristóbal de las Casas El día de hoy me presento para darles a conocer una problemática que se ha venido viendo desde la pandemia una problemática que se enfoca en las tecnologías de la comunicación el conocimiento y aprendizaje digital porque si bien recordamos la mayoría de niños y niñas en la educación básica o sea en primaria no han tenido los suficientes recursos para poder mantener sus clases en la modalidad en línea ya que no contaban con equipos suficientes en cómputo de las instalaciones el servicio de internet no era de buena calidad y en los maestros no contaban con las competencias necesarias y las herramientas suficientes para poder transmitir el conocimiento del saber siendo así que el día de hoy me presento ante ustedes para darles a conocer la reforma en el artículo 30 de la ley de educación del estado libre y soberano de chiapas que menciona la educación que se imparta en el nivel de educación primaria con independencia de las establecidas por la autoridad educativa federal y las características y finalidades adicionando la fracción decimasegunda que estipularía afecto de asegurar al servicio del avance tecnológico las autoridades competentes deberán adoptar del equipo de cómputo necesario y el servicio de internet a las escuelas primarias del estado de chiapas por lo que los impartidores de la educación deberán ser dotados de capacitaciones anuales y el uso del aprovechamiento de las técnicas de comunicación e información conocimiento y aprendizaje digital estos serán obligados a una vez que reciban la capacitación a presentarlas con los alumnos ya que la educación es un derecho fundamental previstos en el artículo tercero de nuestra constitución es necesario reformar dicho artículo para tener efectos relativos a los avances técnicos y capacitaciones anuales a los docentes de primaria para facilitar el desarrollo de las habilidades y saberes en las competencias digitales por lo que tenemos como finalidad los siguientes puntos potencializar la creatividad en los alumnos y la motivación de dichos en dichas aulas fortalecer la labor de los docentes y generar alumnos competentes en las técnicas y herramientas de comunicación asimismo para tener un paradigma nuevo educativo el cual se deberá cambiar el rol del docente y del estudiante siendo énfasis en que el docente será el facilitador y propiciará las condiciones para el aprendizaje y fomentará en él el estudiante el sentido de responsabilidad autonomía y trabajo colaborativo y cooperativo en el aula por lo que dicha reforma del artículo 30 de la ley de educación del estado de chiapas se ampliará específicamente para las competencias digitales y tecnopedagógicas para aprovechar en los ambientes virtuales el aprendizaje oportuno para los niños y para producir un proceso de aprendizaje independiente autónomo y de autorregulación por lo que para que más niños y niñas en el estado de chiapas cuentan con esa énfasis y esa oportunidad para poder mantener los estudios y garantizar el enteselace de ser profesionistas así para incrementar el porcentaje educativo en nuestra institución muchas gracias escucharemos a Ana Sofía Calderón Maza de Ocoso Cuautla con la iniciativa Universidades Tacotol Buenos días a todas y a todos al jurado calificador a mis compañeros presentes que nos acompañan mi nombre es Ana Sofía Calderón Maza y el día de hoy vengo a exponerles mi proyecto de iniciativa Universidades Tacotol que en su traducción a la lengua Sotzil es Universidades para Todos hoy por hoy la importancia de la juventud no solo radica en términos numéricos sino en la capacidad de que actualmente somos un gran agente de cambio y desafío para garantizar que el Estado y la sociedad se aseguren de que nuestras necesidades y demandas sean satisfechas así como el pleno desarrollo de nuestras capacidades y potencialidades tanto a nivel nacional internacional y estatal los jóvenes somos reconocidos como una importante fuerza social económica política y cultural gran parte de los esfuerzos de las reformas sociales del país recaen en nosotros y es por ello que es sumamente importante reunir a todas las categorías de los jóvenes hombres mujeres rurales urbanos indígenas y no indígenas hay que destacar que como miembros de la sociedad los jóvenes constituimos un gran potencial que de ser estimulado y aprovechado de una manera positiva podría convertirse en la principal fuente de promoción del desarrollo estatal y nacional como lo dijo el gran revolucionario Che Guevara la arcilla fundamental para nuestra obra es la juventud en ella depositamos nuestra esperanza y la preparamos para tomar en nuestras manos la bandera la juventud al apegarnos a nuestros ideales crearemos de nuestro estado y nación un lugar lleno de innovación y mejora para las futuras generaciones que vienen detrás en el 2020 existen más de 37 millones de jóvenes a nivel nacional 31 de la población es más de la 31 perdón de la población más del 50% son mujeres jóvenes y el 6% de la población habla una lengua materna en Chiapas es una de las identidades con mayor diversidad cultural de este país en gran parte debido a que la presencia de varios grupos indígenas que conforman más del 26% de la población estatal la población indígena es equivalente a 900 mil habitantes en nuestro estado esto representa más del 13% del total de hablantes nativos del país en Chiapas las tres lenguas que más se habla son xotzil cental y chol los jóvenes somos los que tomaremos el país por lo que nuestra preparación es un factor fundamental para el desarrollo económico y la reducción de la desigualdad en Chiapas y México dicho esto el desarrollo pleno de las juventudes chiapanecas sean indígenas o no parece ser una brecha la cual se tiene que solventar lo antes posible combatir esta brecha recae desde lo educativo social lo laboral por ello es imprescindible que la educación en Chiapas sea completamente incluyente donde las y los jóvenes indígenas tengan la oportunidad de tener a una educación superior sin tener que decidir solamente en las carreras y universidades donde se tenga en habla una lengua materna que todas las juventudes tengan acceso a las magnas universidades públicas de las grandes del estado de Chiapas donde sin ninguna alguna en un futuro muy cercano tendremos a grandes profesionistas que el día de mañana velarán por un futuro de Chiapas y el país este proyecto se basa en la comunidad de los jóvenes indígenas del estado busca dar acceso a que las y los jóvenes de los pueblos originarios puedan trascender de la educación media superior al nivel superior con mayor flexibilidad y eficacia ya que a pesar que en la ley de derechos y culturas indígenas del estado de Chiapas en el capítulo quinto de cultura y educación los artículos 44 y 47 son explícitos en determinar que la educación desde el preescolar hasta el bachillerato tiene que ser bilingüe a pesar de lo anterior no se ha llevado a cabo tal cual dicta la ley dejando jóvenes estudiantes como primer medio de comunicación su lengua materna esto deja una gran brecha por solventar en la educación superior donde solo se tiene al español como idioma principal por ello esta iniciativa propone adicionar un párrafo al artículo 44 de la ley de derechos y cultura indígenas de Chiapas donde se exprese que el estado garantizará que las principales universidades públicas del estado cuenten con una modalidad bilingüe principalmente en sus materias básicas para que las y los jóvenes indígenas tengan una introducción a la educación superior más accesible las y los jóvenes tenemos el poder de cambiar la dinámica del mundo si queremos un cambio debemos apoyar el liderazgo juvenil para lograr una transformación positiva en particular los jóvenes indígenas aún enfrentan racismo discriminación y son altamente marginados pero como tienen un fuerte sentido de identidad cultural se vuelven individuos fuertes y resilientes los jóvenes mantienen y desarrollan sus raíces a través del linaje la sabiduría y también lo de sus ancestros ellos son los futuros líderes de sus comunidades lo que se necesita es restaurar el liderazgo de la erosión de las prácticas y hábitats de conocimiento tradicional para que puedan comenzar a crear un sistema de interdependencia más sostenible para las generaciones futuras es de suma importancia que las universidades magnas públicas de nuestro estado puedan contar con materias en modalidad bilingüe ya que esto les facilitará a las y los jóvenes indígenas trascender en la vida política económica social de Chiapas gracias a esta iniciativa lograremos que los jóvenes indígenas que son vulnerables en el sector educativo puedan lograr mayores espacios laborales puedan estar económicamente más activos y tener una mejor calidad de vida con base en la ley de educación de Chiapas en su capítulo 14 de la educación indígena en su artículo 72 la fracción primera su tiempo ha concluido si es tan amable por favor gracias damos paso a José Guadalupe Sarmiento de la Cruz de Ocozocuautla con la iniciativa las lenguas madres habladas en Chiapas para su preservación y conocimiento en las escuelas públicas y privadas buenos días compañeros diputadas y diputados en el honorable estado libre y soberano de Chiapas es necesario la promoción de políticas públicas a favor de los pueblos originarios actualmente contamos con más de un millón 284 mil 384 mil 294 hablantes de la lengua de lenguas originarias según datos del censo del INEGI en el año 2020 es necesario la creación de estas políticas públicas para la preservación y promoción de nuestras lenguas originarias actualmente en el estado de Chiapas se hablan 12 idiomas originarios y algo muy preocupante que la lengua mocho es la que corre riesgo en desaparecer tenemos que crear políticas públicas para la promoción y difusión de estos idiomas porque en el estado de Chiapas carece de la formación de profesionales en todos los rubros académicos para que puedan aprender una lengua originaria algo muy necesario es en el sector educativo en el sector salud en el sector jurídico porque porque es necesario en esos tres rubros en el sector educativo para el fortalecimiento de de estos idiomas y la promoción en el sector salud para poder atender con calidad y con mejor atención a los jóvenes a los adultos y a los niños y en el sector jurídico es necesario porque lamentablemente hay casos donde a nuestros hermanos indígenas por no saber hablar español por las dificultades que ellos tuvieron durante su formación educativa no lograron poder aprender el español no tampoco lograron tener una formación básica y por todas estas cuestiones de su marginidad han hecho que estas personas no puedan tener no se puedan defender y necesitamos crear ese tipo de de mecanismos para la preservación y promoción de las lenguas indígenas algo muy algo muy importante es de que Chiapas a nivel nacional ocupa el primer lugar en el país con más hablantes de lenguas indígenas muchas gracias escucharemos enseguida a Ingrid Rubí García Espinosa de Berrio Zaval con la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 33 de la ley de educación del estado La educación es base de la felicidad de las naciones de las familias y de los individuos la educación hace buenos padres buenos hijos y buenos ciudadanos muy buenos días jurado calificador mi nombre es Ingrid Rubí García Espinosa y vengo representando al municipio de Berrio Zaval la educación es uno de los factores más influye el avance el progreso de personas y sociedades además de proveer conocimientos enriquece la cultura el espíritu y los valores y todo aquello que se caracteriza a nosotros los seres humanos estudiamos no para tener un título ni colgarlo en la pared ni presumirlo a nuestros amigos estudiamos para ejercer y poner a prueba todos los conocimientos que hemos adquirido la educación trae demasiados beneficios como confianza en nosotros mismos libertad de decidir conciencia en conjunto nos ayuda a la superación personal para sentirnos realizados para ayudar a nuestra nación amar a nuestro país permite que cualquier persona sin ninguna clase de distinción alguna alcance su potencial completo y contribuya a la sociedad actualmente existe un método educativo militarizado que a nivel preparatoria la cual está orientado en cubrir las necesidades que tiene el ejército y la fuerza aérea para desarrollar conocimientos humanísticos militares científicos técnicos a nivel superior de capacitación aplicación y perfeccionamiento lamentablemente es una formación académico militar en la cual no está siendo visibilizada debido a que no se encuentra regulada en la ley de educación de nuestro libre estado soberano de chiapas y sobre todo lo que se busca es proponer un proyecto de iniciativa con decreto por el que se reforma el artículo 33 de la ley de educación de nuestro libre estado soberano de chiapas así como también una fracción ha dicho artículo en sistema educativo militar la educación de los jóvenes debe de ser la prioridad para el gobierno y la sociedad debe respaldar todos aquellos proyectos educativos que sean en beneficio de las presentes y futuras generaciones uno de los factores más importantes en la educación son los jóvenes ya que en algún momento ellos tendrán la responsabilidad que tienen los adultos mientras más se preparen más prometedor será el futuro para todos en medida que la persona de un país se preocupe por la educación de sus jóvenes demuestra que tanto quiera su nación es cuanto gracias escucharemos a Kevin Josué López Obando de Berrio Zaval con la iniciativa sanción al maltrato animal en el estado el maltrato animal es el comportamiento irracional de una persona hacia un animal con la finalidad de causarle sufrimiento estrés o incluso hasta la muerte muy buenas tardes tengan todos jurado calificador mi nombre es Kevin Josué López Obando y soy originario de Berriozaba Chiapas mi propuesta es el maltrato animal en el estado de Chiapas Chiapas es uno de los tres estados en el país que no está tipificado en delito del maltrato animal solamente cuenta con una ley de protección para la fauna que se centra en la protección doméstico entre otros aspectos notables de la ley son la prohibición de los animales en los circos el uso de animales para experimentos y peleas de animales además de la ley el concepto de crueldad animal como sufrimiento tortura o maltrato y es que aunque el maltrato animal ha sido abordado ya en acción administrativa por la legislación chapaneca en 17 estados de la república han abordado que esta conducta ha sido tipificada como un delito del maltrato animal esta orden de ideas se propone crear un tipo penal con el maltrato animal doméstico alcanzando la pena que impacte la conciencia de la ciudadanía a fin de que se inhiban esas acciones que son las puertas de más entradas a más violencias contra los animales cada vez se entiende que los animales domésticos son una responsabilidad no un juguete y que por tanto es obligatorio cuidar con la debida diligencia a los animales muchas gracias enseguida escucharemos a Wilber Alberto Gutiérrez Trujillo de Suchiapa con la iniciativa con proyecto de decreto que crea la ley de salud mental para el estado saben cuál es la cuarta causa de muerte en el estado de Chiapas pero también sabían que en Chiapas la muerte a causa del suicidio es entre jóvenes de 15 y 19 años y que hasta hoy en día según datos de la Secretaría de Salud de Salud solo contamos con una clínica de emergencia psicológica para la atención de conductas de riesgo y suicidio en adolescentes muy buenas tardes soy Wilber Alberto Gutiérrez Trujillo tengo 21 años y actualmente soy originario del municipio de Suchiapa si tomamos en cuenta la situación en que vivimos nos damos cuenta que la salud es un estado de completo bienestar físico psicológico y mental no solo del buen uso del funcionamiento fisiológico sino también del desarrollo de las capacidades mentales la salud mental es el estado de bienestar de la integración de la persona y su ambiente que engloba psíquico mental y espiritual así como la capacidad para disfrutar de lo que la vida nos ofrece uno de los problemas que más trastorna la sociedad es sin duda el suicidio considerado como un problema de salud pública que puede obviamente prevenirse si se interviene de manera oportuna porque no basta con solo dar consejos y abrazos ni siquiera consolar a una persona que se sumerge día a día en angustia y soledad en la cual es imposible salir por ella misma no hay grupo humano inmune sin embargo el riesgo es más alto en las personas que viven en la calle en la gente pobre que viven desempleo con poco nivel de escolaridad víctimas de violencia e incluso en estudiantes de bajos o grandes presiones de ahí que es importante la fatídica decisión de algunos de privarse de su propia vida por lo que es debido centrarse en la comprensión de estos sucesos para crear estrategias adecuadas de intervención recordemos que por eso se instituyó el 10 de septiembre como el día mundial de la prevención del suicidio donde insta en fomentar todo el mundo compromisos y medidas para prevenirlos datos del Inegi nos arrojan que en el 2020 sucedieron 7 mil 818 fallecimientos por lesiones autoinfligidas que esto en el país representa 0.7% del total de muertes en el año y una tasa de suicidio de 6.2 por cada 100 mil habitantes no obstante también señaló que entre el 2018 y 2020 en el estado sucedieron 547 muertes por suicidio solo lamentablemente en el año pasado ocurrieron 165 en varones y 35 en mujeres las edades en que presentaron más incidencias fueron de 15 a 19 años es por ello que debemos seguir generando las condiciones para que las personas tengan las herramientas suficientes y puedan afrontar sus problemas y con ello prevenir futuras tragedias la pandemia recién vivida por el COVID-19 generó las condiciones para detonar o incrementar el nivel de los trastornos mentales y que en Chiapas aún carece de un marco jurídico de los trastornos mentales y por eso la propuesta se basa en crear un marco jurídico legal y de un programa de trabajo que a corto mediano y a largo plazo permita obtener resultados positivos en la situación y rehabilitación integral de las personas con problemas de salud mental resulta necesario e indispensable generar esta ley de salud mental de un análisis de derecho comparado encontramos que 16 entidades federativas cuentan con una ley especializada en esta materia las que son Coahuila Jalisco Michoacán Yucatán Nuevo León Baja California Tamaulipas Sonora Quintana Roo entre otros estimado jurado calificador estas son las bases legales para poder exigir a Secretaría de Salud a las demás secretarías gubernamentales y a las demás instituciones públicas y privadas para poder tomar medidas para la prevención y atender la salud mental recordemos que es le pedimos si es tan amable concluir el poder legislativo el generar los instrumentos jurídicos que la propia realidad exige es cuanto muchas gracias A continuación llamamos a Eduardo Maximiliano García Betanzos de Tuxla Gutiérrez con la iniciativa Becas Deportivas a Deportistas del Estado Buenos días después de ganar dos veces el premio estatal del deporte de ser seleccionado nacional por más de 12 años consecutivos de ser nombrado embajador del deporte por el gobernador Rutilio Escandón Cadenas de representar a México en los segundos Juegos Olímpicos de la juventud de Nanjing China de ser el único chiapaneco en estar dentro del proceso para Tokio 2020 y actualmente estar preparándome para París 2024 de viva voz les puedo decir que el tema de las becas deportivas para deportistas es fundamental es por ello que después de ver emigrar a tantos compañeros y compañeras a otras entidades federativas de escuchar de propia voz de los que aún nos representan con orgullo y coraje que este tema es fundamental para nuestro desarrollo tengo a bien presentar la iniciativa de decreto por el que se adiciona al capítulo 6 del fomento y estímulos al deporte de la ley al fomento del deporte del estado de Chiapas el artículo 37 bis fracción 1 fracción 2 y fracción 3 para quedar como sigue artículo 37 bis becas económicas deportivas fracción 1 los estímulos al deporte comprendidos como becas deportivas constarán de recursos económicos no menores a 2.100 pesos moneda nacional entregados con una periodicidad mensual dentro del ejercicio fiscal los cuales serán independientes a cualquier otro tipo de apoyo o estímulo brindado al o la deportista acreedor de ello fracción 2 las becas las becas económicas otorgarán a los atletas talentos deportivos preseleccionados seleccionados nacionales de las categorías de primera fuerza juveniles e infantiles observando prioridad por recibir estos apoyos las disciplinas y pruebas consideradas dentro del programa de Juegos Olímpicos de deportes individuales duetos equipos a partir de tres integrantes y deportes en conjunto fracción 3 las y los deportistas deberán cumplir los criterios de que la dirección del desarrollo del deporte del instituto del deporte del estado de Chiapas emita transitorio único la presente iniciativa de decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el diario oficial hago la aclaración que el día de hoy el deporte en el estado lo rigen dos leyes la primera la ley del fomento al deporte del estado de Chiapas y la segunda es la ley del sistema estatal de cultura física y deporte para el estado de Chiapas me baso en la primera porque es la que se acerca más al actual instituto del deporte ya que la segunda hace mención a la extinta secretaría de la juventud recreación y deporte sé que esta iniciativa aportará al desarrollo integral de las y los deportistas del estado de Chiapas quienes son excelentes seres humanos a los cuales se les debería de reconocer por ser ejemplo de todo lo bueno que buscamos en las juventudes de esta manera aportaremos a que la sociedad vea el deporte como un beneficio y no un lujo abonando así a la prevención de conductas antisociales y de riesgo utilizando como ejemplo todo lo que se puede llegar a hacer con disciplina valores y sueños yo no soy quien lo conseguirá seremos todos muchas gracias escucharemos al joven Hélder Manuel Ruiz Culebro de Tuxtla Gutiérrez con la iniciativa Ley contra el Trabajo Ambulante de Niñas Niños Indígenas en el Estado muy buenas tardes a todas y a todos saludo con especial cariño y afecto a toda la ciudadanía chiapaneca que nos ven de manera presencial y virtual a través de las diferentes plataformas digitales asimismo al jurado calificador de este decimosegundo parlamento juvenil doctor Jacinto Arias Pérez un gran referente de la perseveración de las culturas indígenas a las instituciones organizadoras el honorable congreso del estado de Chiapas y el instituto de la juventud de nuestro estado así como a los medios de comunicación por la difusión en las diferentes plataformas digitales un niño o niña que trabaja pierde más de lo que gana me permito someter a consideración de esta soberanía la presente iniciativa de ley contra el trabajo ambulante de niñas y niños indígenas en nuestro estado hago uso de la palabra para argumentar este tema tan doloroso sí pero por el que podemos hacer mucho y contribuir a la paz social en un sector tan vulnerable como lo es la niñez indígena chiapaneca el desarrollo humano es un proceso continuo sin embargo la niñez es una etapa cuyo cuidado debe ser especial ya que determina varios aspectos de la vida de una persona en este tenor el desarrollo infantil de las niñas y niños indígenas chiapanecos es un compromiso con la sociedad pues la creación de un entorno apropiado fundado en los principios de democracia igualdad no discriminación paz justicia social e interrelación de todos los derechos humanos y fundamentales garantizan en gran medida la correcta formación la inteligencia la personalidad y el comportamiento social de los infantes desafortunadamente en nuestro estado alrededor de 164 mil 670 niñas y niños realizan actividades laborales de ahí la urgencia a voltear nuestra mirada en sus necesidades chiapas cuenta con una enorme riqueza natural y cultural es poseedor de cuatro pueblos mágicos con una población pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos y comunidades indígenas reconocidos y protegidos por las constituciones federal y local el desplazamiento de la población indígena a sitios turísticos ha proporcionado de manera relevante el trabajo infantil en el sector informal lo que es fácilmente notorio en lugares de importancia estrategia para nuestro estado tal es el caso del más mágico de los pueblos mágicos San Cristóbal de las Casas sitio en donde gran parte de niñas y niños indígenas se dedican a la venta ambulante de diversos productos como artesanías dulces muñecos juguetes chales pulseras limpia parabrisas e incluso en el caso exclusivo de los niños se dedican al aseo del calzado en la vía pública es decir son boleros en este contexto y en atención a los derechos humanos y fundamentales garantizados por las constituciones local y federal así como por los ordenamientos jurídicos de carácter internacional resulta urgente evitar este tipo de prácticas y contribuir al convencimiento de padres y madres para que apoyen la educación de sus hijas e hijos y reconozcan que el trabajo es la transformación de conocimientos y saberes fomentando la educación intercultural por ello a través de esta iniciativa que tengo a bien presentar se tiene como objetivo el cuidar blindar y brindar oportunidades a la niñez chiapaneca impulsando un desarrollo integral acciones en cuidado y en pro de la niñez una vida libre de violencia accesos a educación y salud que garanticen un entorno apropiado para ellas y para ellos como joven me siento profundamente feliz de ser hijo de esta patria pero mi mayor orgullo es ser un joven chiapaneco y a Chiapas no se le puede entender sin considerar su población indígena es eso lo que me motiva a contribuir a la paz social en un sector tan vulnerable como lo es la niñez indígena chiapaneca teniendo como principal objetivo el poder sembrar nuevas formas de vida cultivar un desarrollo social pero sobre todo reverdecer a Chiapas puesto que como decía el político y escritor cubano José Martín los niños son la esperanza de México muchas gracias a continuación escucharemos a Juan Carlos Maza Morales de Tuxtla Gutiérrez con la iniciativa que reforma la fracción 14 del artículo 94 de la ley de educación del estado a fin de incluir herramientas mediante la promoción comercial y momento a la inversión en la creación de la materia de educación financiera y económica para el estado con el permiso de todas y todos los presentes quien se atreve a invertir en su propia educación se arriesga a ser exitoso para toda la vida de acuerdo a las investigaciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía en Chiapas el grado promedio de escolaridad es el 7.8 lo que equivale casi al segundo año de secundaria por otro lado el 89% de las niñas y los niños entre 6 a 14 años asisten al nivel básico mientras que un 4.1% entre 14 a 18 años de edad asisten al nivel medio superior la mayoría de las chiapanecas y los chiapanecos carecemos de una correcta educación financiera influyendo en un bajo índice de inclusión financiera y económica por tal razón la importancia de acercar a los educandos a las herramientas como la promoción comercial y el fomento a la inversión para poder ahorrar a futuro de forma eficiente saludo con respeto a todas y todos los presentes en este honorable congreso el máximo recinto de la legislatura mi nombre es Juan Carlos Maza Morales orgullosamente chiapaneco y estudiante de la tres veces centenaria facultad de derecho por la Universidad Tónoma de Chiapas citando el artículo séptimo de la ley general de educación de este mismo estado la educación es un medio para adquirir actualizar completar y ampliar los conocimientos capacidades y habilidades junto con las aptitudes que permitan alcanzar el desarrollo personal y profesional y a consecuencia de ello contribuir al bienestar a la transformación y al mejoramiento de la sociedad chiapaneca mi iniciativa plantea que el sistema educativo considere y adapte en el nivel de educación básico y medio superior el conocimiento financiero y económico mediante herramientas como la promoción comercial y el fomento a la inversión para permitirle a los educandos comprender conceptos productos servicios riesgos beneficios financieros y económicos ideas de inversión y bienestar a efecto de la atracción del desarrollo empresarial para un chiapas más competitivo esto se traduce en resultados armónicos sustentables y equilibrados que van a generar más y mejores empleos el interés de proyectos de inversión y el fortalecimiento joven de una cultura emprendedora por tal razón que la educación financiera y económica es una tarea urgente y necesaria porque es evidente que la economía está presente en todos los aspectos cotidianos y el no tener un buen conocimiento básico sobre estos temas ponen en desequilibrio el riesgo a futuro sobre la sociedad chiapaneca es decir abrirse paso a un endeudamiento a los préstamos crediticios a la improductividad entre otros por tal razón es de vital importancia que los lineamientos generales de la educación contemplen estos temas mencionados en sus distintos elementos educativos y no se limite ya que existe un área extensa de temas que apoyan al buen desarrollo financiero del individuo con temas de acuerdo a su edad y a su escolaridad por lo anterior expuesto el día de hoy decido presentar la iniciativa que reforma la fracción 14 del artículo 94 de la ley del estado de chiapas a fin de incluir herramientas mediante la promoción comercial y el fomento a la inversión en la creación de la materia de la educación financiera y económica para el estado de tal modo que dejo a consideración agregar la fracción 14 de dicho artículo de la siguiente manera la promoción del emprendimiento el fomento de la cultura del ahorro educación financiera y económica mediante las herramientas de la promoción comercial y el fomento a la inversión con respecto al nivel educativo básico y medio superior imaginémonos que en el primer año de primaria el educando en esta asignatura comience llevando un garrafón de 20 litros sellado y en esta el educando deposite un peso cada vez que asista a la escuela y la manera de acreditarla sea llegando a una meta de inversión establecida o quizás en el nivel de secundario preparatoria el educando cree un negocio y haga uso de las herramientas de promoción comercial en fotos o videos y de tal modo que generen patrocinios o colaboraciones de tal manera que de forma resumida la promoción comercial y fomento a la inversión en este tipo de actividades educativas jugarán un papel importante en la aplicación asertiva y transversal de la asignatura con tan simples actividades su tiempo ha concluido si es tan amable por favor gracias llamamos a rodrigo adad culebro herrera de tuxtla gutiérrez con la iniciativa por la que se reforma y adiciona un capítulo tres bis al capítulo tres de la ley de derechos y cultura indígena del estado en materia de traductores de lenguas indígenas defendamos los derechos del pueblo sin importar la cima ni la caída porque sólo así el vertiente colmado de agua será puro a veces me pregunto como un joven consciente que vive en un estado plural si realmente existe igualdad en todos los ámbitos en los que se puede concebir la ciudadanía o más bien como es posible que en un pueblo en un estado tan rico y tan diverso como lo somos puede existir tanta desigualdad decepcionantemente hoy según la encuesta nacional de discriminación más del 50% de las personas originarias de nuestros pueblos indígenas se sienten excluidas y excluidos no sólo de procesos políticos sino también de prácticas simplemente comunes de ahí nace la necesidad de estar hoy aquí mi nombre es Rodrigo Culebro un joven chiapaneco que defiende ante todas las garantías fundamentales de vida por lo tanto abogo y por supuesto siempre me cuestiono sobre nuestra máxima ley la carta magna puesto es ahí donde además de residir nuestras obligaciones residen nuestros derechos a lo largo del tiempo la máxima defensora de los derechos humanos ha hecho hincapié en la importancia de combatir la desigualdad un problema que emana desde muchos ámbitos de la sociedad pero que principalmente se ha visto reflejada en la gran llamada expresión por eso la ONU sobre todo se ha centrado en sensibilizar sobre la inclusión cultural para que se respeten aprecien y valoren las lenguas indígenas del mundo en nuestra constitución la constitución política del estado libre y soberano de Chiapas se contempla nuestro estado como una población pluricultural sustentada en los pueblos indígenas donde se reconocen y aprecian las lenguas Xotzil Cental Soque Tojolabal Mame Cachiquel Lacandón Mocho Jacalteco Chuj y Canjobal sin embargo actualmente la globalización y los procesos que de ella derivan han supuesto no sólo un obstáculo para su apreciación como parte del patrimonio sino también han puesto en duda el reconocimiento de estas como parte de la cotidianidad de ahí germina la precisión y necesidad de reflexionar sobre el verdadero valor de la comunicación como factor de menor vulnerabilidad ante el acceso a la justicia de personas comunidades y familias chapanecas por lo anteriormente expuesto me dirijo especialmente a la comisión de pueblos y comunidades indígenas para presentar respetuosamente la iniciativa por la cual se reforma y adiciona un capítulo tercero visa el capítulo tercero de la ley de derechos y cultura indígena del estado de Chiapas en materia de traductores e intérpretes de lenguas indígenas en este contexto necesitamos entender los dos conceptos al intérprete lo entendemos como aquella persona que traduce oralmente la lengua mientras al traductor es quien transfiere la palabra en textos escritos pero que pasa hoy cual es el problema en Chiapas no existe posibilidad ni forma alguna para que nuestros traductores e intérpretes puedan certificarse de tal manera que estén facultados y sean incluidos como profesionistas certificados y capacitados para que apliquen su especialidad como garante para la justicia de los que necesitan el acceso a esta tristemente hoy vivimos una realidad diferente de ahí nace la necesidad de crear esta iniciativa que pretende ante todo que en la legislación secundaria existe un capítulo más que abone a la eliminación de la desigualdad y mitigue la vulnerabilidad mi intención es que los traductores e intérpretes no queden en una técnica sino que a partir de la creación de un instituto especializado se conviertan en la herramienta que permita a los pueblos originarios preservar su lengua y también utilizarla como mecanismo de defensa ante cualquier proceso legal porque estoy seguro que esto además impulsará que en las instancias de procuración y administración de justicia en todos los niveles y materias se abran los espacios a los traductores e intérpretes en los que exista interés jurídico de miembros de comunidades indígenas ¿por qué? porque las lenguas indígenas no tienen que ser factor de desigualdad en nuestro estado basta ya porque la verdadera transformación consiste en saber prescindir de las cosas superfluas muchas gracias escucharemos a Jesús Emanuel Hernández Díaz de Tuxtla Gutiérrez con la iniciativa Espacio Digno a Pequeños Lectores Ciudadanos diputadas y diputados integrantes de la sexagésima y octava legislatura del honorable congreso del estado de Chiapas integrantes del instituto de la juventud del estado de Chiapas jurado calificador presentes Joseph Addison dijo una vez la lectura es a la mente lo que el ejercicio al cuerpo la lectura y la comprensión lectora no son habilidades innatas sino que se aprenden a medida del crecimiento del individuo por lo que el primer ciclo del aprendizaje es fundamental para la adquisición de la lectura por lo que técnica métodos y actividades se deben de desarrollar a partir de esta primera instancia los expertos advierten además de leer cada día nuestras niñas niños y adolescentes aumentarán sus niveles de concentración en diferentes áreas según los reportes el 53.6% de nuestras niñas jóvenes leen muy poco y el resto no lo hace perdiendo cada vez más el interés por leer y hay una problemática muy fuerte aquí en nuestro estado muchas de nuestras bibliotecas casas culturales instituciones municipales o del mismo gobierno estatal se encuentran en pésimas condiciones y así no se va a lograr atraer a nuestras niñas y niños al fomento a la lectura en diferentes municipios de nuestra entidad quiero que se pongan a pensar cuántos están en mal estado cuántos cuentan con libros suficientes para que nuestros niños lean y cuántos de ellos están en pleno abandono y no se le toma la importancia que se le debe es por ello que en uso de las facultades que se me confiere en la fracción 2 del artículo 48 de la constitución política del estado libre y soberano de Chiapas y fracción 96 y 97 del reglamento interior de este poder legislativo presento a consideración de esta soberanía popular la iniciativa espacio digno a pequeños lectores que por decreto el que se le adiciona una séptima fracción al capítulo 5 de los derechos de la niñez y la adolescencia artículo 10 el estado de Chiapas protegerá y garantizará a la niñez y a la adolescencia su derecho a contar con espacios dignos bibliotecas casas culturales instituciones municipales o de gobierno del estado donde puedan fortalecer el fomento a la lectura siendo parte esta de su educación inicial dado en el honorable congreso del estado residencia oficial de este poder legislativo aquí en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez Chiapas a los 11 días del mes de julio del 2022 muchas gracias enseguida escucharemos a Luis Fernando López Rodríguez de Tuxtla Gutiérrez con la iniciativa violencia vicaria regulación jurídica en el estado nació nuestra primera hija renuncié a mi trabajo para poder estar con ella mientras mi esposo trabajaba los problemas invadieron nuestro hogar y tomamos la decisión de divorciarnos tiempo después empecé a salir con otra persona y fue ahí donde mi infierno comenzó mi exesposo comenzó a amenazarme con que debía dejar a mi actual novio que si no lo hacía me daría en donde más me doliera se iba a llevar a mi hija y jamás la volvería a ver porque yo era una cualquiera decidí interponer una denuncia por violencia y amenazas a lo que la autoridad dijo que no procedía porque ya estábamos divorciados después descubrí que quien estaba detrás de la omisión de la autoridad era mi exesposo él tiene muchísimo dinero y relaciones muy importantes semana después todo se agravó me notificaron que había una denuncia en mi contra por violencia familiar porque le pegaba a mi hija me percaté que la denuncia la había hecho mi exesposo alegué en muchas ocasiones que no le había hecho daño a mi hija pero él tenía el dinero y los contactos para acomodar la situación a su antojo logró que la autoridad me quitara a mi hija y se las dejaran a él caí en depresión cuando eran los días de visita a mi hija ella no me quería ver porque su papá le había dicho que yo destruía la familia por andar con muchos hombres ahora vivo sola a mi hija le llenaron su cabeza de mentiras y sigo esperando una resolución del juez civil para recuperar la patria potestad relato de Brenda víctima de violencia vicaria muy buen día a todas y todos compañeros partícipes y diputados miembros de la honorable mesa calificadora mi nombre es Luis Fernando López Rodríguez y haré uso de la palabra y de este espacio para exponer mi propuesta legislativa la cual pretende regular a la violencia vicaria en el estado de Chiapas en México existe una encuesta realizada por el Frente Nacional en contra de la violencia vicaria en donde de dos mil mujeres encuestadas en todo el país el 94% de los casos el agresor es impune o favorecido en procesos judiciales es lamentable que en Chiapas no exista ninguna estadística o encuesta oficial de las personas que han sufrido dicha violencia de lo cual habla de la omisión y el desconocimiento de la misma es por ello que en razón de este dociavo parlamento juvenil doctor Jacinto Arias Pérez mi propuesta parte en tres acciones la primera es adicionar una fracción al artículo 15 bis del código penal para considerar a la violencia vicaria como un delito grave el cual tendría una consecuencia jurídica directa en razón del artículo 439 del código civil el cual contempla la pérdida de la patria potestad cuando el que la ejerza sea condenado por un delito grave la segunda acción es la creación del artículo 198 bis el cual tipifica dicha violencia y voy a citar la tipificación comete el delito de violencia vicaria la persona cónyuge ex cónyuge concubinario o pareja que por medio de cualquier acto o omisión utilice a los hijos familiares personas adultas con discapacidad en situación de dependencia mascotas bienes de la víctima para causarle algún tipo de daño generando una consecuente afectación psicoemocional o física se castigará con una pena de seis años con la posibilidad de incrementarse hasta en una tercera parte cuando se incurran en daños físicos a los hijos de la víctima personas adultas mayores con discapacidad en situación de dependencia e incluso a mascotas con las cuales la persona tenga una relación afectiva o emocional o quien incurre en declaraciones o imputaciones falsas con la intención de causar un daño o una dilación procesal y la tercera acción es la creación del artículo 7 bis para contemplar a la violencia vicaria correspondiente al capítulo de modalidades de la violencia familiar derivado de la ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia respetando el principio de igualdad procesal previsto en nuestra constitución aplicando la convención internacional Belén Zupará para erradicar la violencia en contra de la mujer ratificado por México así como las resoluciones de la Suprema Corte es momento de dejar de normalizar a la violencia y comenzar a castigarla por lo que es un delito ante las atrocidades tenemos que tomar partido el silencio estimula el verdugo es cuanto muchas gracias llamamos a Alfonso Mendoza Morales de Tuxtla Gutiérrez con la iniciativa educación financiera para los adultos del futuro con su permiso invertir no es arriesgado lo que es arriesgado es no invertir en tu educación financiera muy buenas tardes tengan todas y todos los presentes mi nombre es Alfonso Mendoza Morales y estoy convencido que las finanzas son parte clave del desarrollo económico de los países y tienen un efecto significativo en su crecimiento económico de acuerdo a la última encuesta nacional de inclusión financiera que realizan en conjunto la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía realizada en el año 2021 México presenta un 49.1% de personas adultas que tienen una educación financiera estable haciendo una comparación con Noruega y Suecia la cifra llega casi al 71% solo en el año 2017 según la revista Forbes de ese mismo año dejando a México a un nivel bajo de educación financiera entre los adultos las personas de poblaciones rurales y las que presentan niveles socioeconómicos y educativos bajos como lo es el estado de Chiapas representan los grupos de mayor vulnerabilidad de educación financiera entre los adultos los problemas en educación financiera afectan a la sociedad en general el hecho de gastar dinero que no ganamos por ejemplo a través de la tarjeta de crédito o un préstamo y sin saber que vamos a pagar lo más caro representa un riesgo muy alto para la economía personal pero también para el desarrollo nacional no prever gastos ni ahorrar dinero para cualquier imprevisto también suele ser un actor en nuestro país en México aunque los jóvenes reciben información de diversas fuentes los padres son los principales actores al enseñarles el manejo del dinero por este motivo es necesario focalizar esfuerzos e incrementar la educación financiera y evitar malas decisiones en la materia de finanzas teniendo en cuenta que los principales actores son las nuevas generaciones y dar como resultado que todos los jóvenes tengan las mismas oportunidades de contar con un nivel adecuado la iniciativa que propongo es tener la participación de la comunidad educativa de los centros a nivel de educación secundaria es lo que se lleva a cabo esta actuación ya que una formación financiera de calidad es la mejor forma de capacitar a la juventud para el manejo de su economía personal la educación financiera en estas instituciones deben llevar a que los estudiantes tomen conciencia como herramienta de vida y con ello la importancia de la priorización de mantener sus finanzas personales en orden de modo que puedan satisfacer sus prioridades y preferencias actuales sin tener que sacrificarlas en el futuro como parte de una educación integral los centros educativos deben apoyar a que los jóvenes se acostumbran con los conceptos financieros y que puedan aplicarlos efectivamente en su día a día se deben fomentar también el interés y la curiosidad por aprender este tema de manera que el estudiante se mantenga en constante contacto con el mundo financiero evolutivo estas enseñanzas deben inculcarse de manera tal que a mediano plazo se pueda observar un mejoramiento de las condiciones financieras de los estudiantes es por todo lo expuesto con anterioridad que el día de hoy decido presentar la iniciativa que se reforme la fracción segunda del artículo 32 de la ley de educación del estado libre y soberano de chiapas en el cual se adicione la educación financiera como fortalecimiento y aplicación a nivel de educación secundaria estoy seguro amigas y amigos del jurado que la incorporación de la educación financiera en el sistema educativo abriría una ventana de oportunidad de crecimiento económico de las familias no solo por el conocimiento personal sobre el manejo del dinero en los jóvenes sino por el crecimiento del interés en el emprendimiento y de aporte de herramientas que contaría a los emprendedores al momento de iniciar su proyecto de negocio recordemos que un emprendedor con educación financiera logrará que su dinero trabaje para él y lo va a saber invertir para el beneficio y la diversificación de su negocio contribuyendo con ello el crecimiento económico de otras familias de sus comunidades y en gran escala en su estado como lo será Chiapas y por qué no imaginar un poco más grande hasta nuestro país México es cuanto muchas gracias llamamos a Juan Salvador León Gómez de Tuxtla Gutiérrez con la iniciativa introducción de los ayuntamientos municipales a las políticas ambientales para mitigar el cambio climático buenas tardes hoy vengo ante ustedes para contarles sobre un problema que ya nos afecta el cambio climático ¿sabían ustedes que a nivel internacional el año 2019 fue el segundo más caluroso en la historia y que en México el año 2021 fue el cuarto más caluroso registrado o que el año 2020 ha sido el más caluroso en México el reporte más reciente del panel intergubernamental sobre cambio climático pinta un panorama preocupante el cambio climático ya afecta a todos los rincones del mundo y se avecina en impacto mucho más severos si no logramos reducir a la mitad las emisiones de gases de efecto invernadero en esta década por lo que se han empezado a tomar las medidas pertinentes en materia de cambio climático aquí en este congreso del estado se publicó la ley para la adaptación y mitigación ante el cambio climático en el estado de Chiapas en la que se establece que los ayuntamientos son autoridades en materia de cambio climático o que los ayuntamientos municipales deben elaborar el programa de acción municipal ambiental ante el cambio climático sin embargo no existe la dependencia municipal obligatoria para los ayuntamientos que se dedique a supervisar este plan o que verifique las acciones municipales en temas ambientales por lo que yo propongo la introducción de los ayuntamientos municipales a las políticas ambientales para mitigar el cambio climático primero la modificación del artículo 77 de la ley de desarrollo constitucional en materia de gobierno y administración municipal adicionando en la estructura principal de los ayuntamientos municipales la figura del director de ecología y cambio climático así como adicionar un capítulo en donde se especificen sus atribuciones y responsabilidades de este nuevo encargo como segundo modificar el artículo 45 de la misma ley en donde sea una atribución de los ayuntamientos municipales la elaboración del programa de acción municipal ambiental y su autorización ante el honorable congreso del estado y por tercero la modificación del artículo 14 de la ley para la adaptación y mitigación ante el cambio climático en el estado de chiapas en donde se mencione que el director de ecología y cambio climático será el responsable de la elaboración divulgación seguimiento y evaluación del programa de acción municipal ambiental así como de elaborar los reportes anuales sobre los avances en las metas e indicadores del programa que deben reportar al congreso del estado consiguiendo con ello una estructura en los ayuntamientos municipales de chiapas capaz de hacerle frente a las políticas ambientales brindando soluciones efectivas ya que los planes aprobados serán supervisados por el congreso del estado para que se apeguen a las políticas estatales colocando a chiapas a la vanguardia de políticas públicas que cumplan con los objetivos de desarrollo sostenible y la agenda 2030 de la onu ayudando a preservar el medio ambiente y los ecosistemas de chiapas no olvidemos que el destino de nuestro planeta está en nuestras manos no perdamos esta gran oportunidad de actuar a tiempo antes de que vengan las generaciones futuras sufriendo la crisis climática irreversible y nos pregunten ¿por qué no actuamos antes? Gracias Escucharemos a Manuel Flores Armienta de Tuxla Gutiérrez con la iniciativa de ley para el apoyo de proyectos de innovación para la captación de agua cuando el último árbol sea talado y el último río envenenado solo ese día sabremos que no podemos comer dinero muy buenas muy buenas tardes honorable congreso es un honor para mí estar en este recinto democrático en el cual planteo llevar a cabo una iniciativa de ley no solamente para el presente sino para el futuro de nuestro estado por este medio y con fundamento del artículo 45 fracción 1 y 48 fracción 2 de la constitución política del estado libre y soberano de Chiapas de la regla 95 97 96 y 97 del reglamento interior del honorable congreso del estado me permito remitir a usted para su trámite legislativo correspondiente a la propuesta de iniciativa de ley para el apoyo de proyectos de innovación por respecto a la captación del agua les quisiera hacer una pregunta el agua es un derecho o un privilegio en disposición del artículo cuarto párrafo 6 de la constitución política de los estados unidos mexicanos establece que toda persona tiene el derecho al acceso disposición y saneamiento de agua para el consumo personal y doméstico en forma suficiente salubre aceptable y asequible el estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos estableciendo la participación de la federación las entidades federativas y los municipios así como la participación de la ciudadanía en la construcción de estos fines en conjunción con el párrafo quinto del artículo ya citado toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar el estado garantizará el respeto a este derecho y el daño y deterioro ambiental generará responsabilidades para quien produque los términos en lo dispuesto conforme a la ley el agua es el recurso natural más preciado que tenemos solo pregúntense cuántas cosas que hacemos no necesitan agua desde el agua que consumimos hasta el agua que usamos para lavar nuestra ropa les pregunto les pregunto otra vez el agua es un derecho o un privilegio hoy México sufre una escasez de agua inconcebible solo piensen lo que está pasando en Monterrey tan solo 10 millones de personas en nuestro país carecen de acceso al agua Chiapas y Tabasco han sido afortunados tenemos una de las mayores reservas de agua de nuestro país tan solo por nuestro estado cruzan los dos ríos más caudalosos de nuestro país convirtiendo a Chiapas y a sus cuencas hidráulicas las más grandes de nuestro país pero que tengamos agua casi limitada no nos da el derecho a desperdiciarla como ya dije tan solo en México hay 10 millones de personas que sufren de escasez del agua en donde las personas especialmente mujeres son las más afectadas porque aparte de tener que tomarla también lo utilizan para el uso de su higiene tan solo en el mundo diariamente según datos de la misma UNICEF mueren más de 4 mil niños por razones relacionadas al agua y saneamiento tan solo en los estados de Chiapas Oaxaca y Guerrero la principal causa de muerte en niños son factores relacionados al agua ¿no les parece un poco paradójico? en observación general al número 15 del derecho humano y con lo establecido en el artículo 4 de nuestra constitución establece el derecho universal al acceso a disposición y saneamiento del agua para consumo personal y doméstico de manera suficiente salubre aceptable y asequible para todas las y los mexicanos a su vez el estado de Chiapas el derecho universal del acceso a agua está garantizado por la constitución política como una política pública de carácter prioritario como lo refieren los artículos 9 fracción 15 y artículo 12 fracción 5 obligando al estado de Chiapas en todos sus mecanismos de gobierno a impulsar el acceso a plena disposición del agua para consumo personal y doméstico en condiciones salubres asequibles y accesibles para toda la población chapaneca con el fin de no poner en riesgo la integridad de las y los chiapanecos así como a garantizar la protección de los recursos naturales así como el acceso a agua potable el saneamiento y los servicios básicos Chiapas junto con los estados junto con nuestro hermano estado de Tabasco son los estados con la mayor cantidad de agua dulce en nuestro país como ya dije pasan los dos ríos más importantes de nuestro país pero a pesar de tener las mayores reservas hidrológicas de nuestro país no tenemos acceso a la mayoría de los servicios básicos que conforman el agua es por eso que vengo a este honorable congreso con una propuesta crear un organismo que funcione con fondos estatales y privados para la creación e innovación para proyectos relacionados para captación del agua una disculpa a su tiempo ha culminado a continuación llamamos a Luis Alejandro Serrano Cápito de Tuxla Gutiérrez con la iniciativa de ley para el reconocimiento del medio ambiente en la cultura y sociedad Chiapanecas y chiapanecos gracias por permitirme participar hoy en este parlamento juvenil agradezco la invitación que se hizo y reconozco la participación de todos mis compañeros por tener el valor de tomar acciones políticas por el bien de nuestro estado presento ante el pleno la iniciativa de ley por la cual se adiciona a la fracción 2 y 3 de la ley de educación del estado libre y soberano de Chiapas para adicionar materias tan importantes como lo son la ecología y el medio ambiente materias que reconocen a la vida como un fin en sí mismo y nunca como un medio para lucrar hacia el futuro de las industrias en esta iniciativa se plantea tener a la ecología como pilar fundamental de la educación para entender a la naturaleza como un fin en sí mismo datos de la organización para la preservación de la naturaleza estipulan que en el año 2016 el 55% de los bosques nativos de nuestro estado fueron deforestados así mismo datos de Conagua del año 2016 estiman que 135 descargas de aguas negras afectaron al 79% de los ríos y lagos de nuestro estado ¿cómo es posible esto en el estado con la mayor riqueza de aguas de todo el país teniendo el 30% de las reservas de aguas naturales? así mismo quiero estipular que hay que tomar acciones y acciones fundamentales para cambiar el rumbo de lo que va de lo que es el cerro de la Chía quiero estimar así discúlpenme me permiten sacar datos de la organización conservación de la naturaleza estiman al menos 55% de los bosques nativos de nuestro estado estén deforestados por la producción de la industria del café maíz y ganadería así mismo los datos que arroja Conagua 135 puntos de descargas de aguas negras mínimos que afectan al 79% de ríos como es de ríos ¿cómo es posible que ocurra esto en el estado que almacene el 30% de la reserva de agua de todo el país? reconozco que existen que se estén haciendo esfuerzos por parte del gobierno del estado para mitigar efectos de la contaminación pero sin una educación ecológica esos esfuerzos no llevarán a ningún lado pobres de nuestros futuros hijos que en vez de disfrutar del cañón del sumidero solo verán un basurero de cañón hoy convoco las futuras generaciones en buscar acciones y alternativas científicas tecnológicas y ecológicas basadas en su educación secundaria para cambiar el rumbo del cerro de la chía ya para concluir me gustaría perdón ya para concluir me gustaría que tomaran esta frase para que se defiendan sus convicciones recalcando que la naturaleza no se vende se ama y se defiende sería todo llamamos a Carolina Moscoso Rodríguez de Tuxtla Gutiérrez con la iniciativa Programa de Alerta de Violencia Política de Género contra las Mujeres Indígenas que los hombres son mejores líderes políticos que las mujeres por las siguientes razones soy hombre voy a aguantar más no tengo la responsabilidad de criar hijos pensando que como mujeres no tenemos valor muy buenas tardes a todas y todos mi nombre es Carolina Moscoso Rodríguez y hoy les hablo de violencia política de género es importante hablar de este tema para construir sociedades con un pensamiento diferente y garantizar los derechos políticos de las mujeres desde una perspectiva cultural a pesar de contar con un marco jurídico como la ley general de acceso a una vida libre de violencia las mujeres indígenas son violentadas a sus derechos básicos como la salud impactos de violencia y sobre todo en la participación política por su situación y condición son criminalizadas más que nada en el ámbito político en donde muy difícilmente escuchamos su voz sus inquietudes y sus propuestas para mejorar a la sociedad chiapaneca las mujeres indígenas son un ejemplo de resistencia ante la invisibilización el racismo y la exclusión y sobre todo para afrontar los grandes retos que la vida democrática del país les presenta es por ello que el capítulo cuarto bis de la ley general de acceso a una vida libre de violencia se debe de abrir la iniciativa de un programa de alerta de violencia política de género contra las mujeres indígenas en donde el estado se comprometa e impulse la participación política de las mujeres sin ningún tipo de discriminación con el fin de potenciar su voz y tomar acciones contundentes para garantizar los derechos de la representación desde una entidad étnica y de género el programa que yo les presento contiene las siguientes fracciones primera fomentar la participación de las mujeres en la vida pública para lograr igualdad de género y empoderamiento de todas las mujeres y niñas del estado segunda permitir presentar propuestas por parte de mujeres indígenas para avanzar como un estado cultural y realizar el cumplimiento de ellas tercera incorporación de las mujeres indígenas en la política del estado chiapaneco cuarta los partidos políticos deben de ser incluyentes e impulsar la participación y representación de las mujeres indígenas quinta transformar un modelo multicultural en el ejercicio de derechos políticos de las mujeres indígenas sexta brindar programas de atención a mujeres indígenas que han sido violentadas en el ámbito político y electoral séptima fomentar programas a mujeres indígenas sobre el tema de violencia política de género octava toda mujer debe contribuir en los procesos de participación política y de toma de decisiones novena garantizar la paridad electoral indígena para el registro de candidaturas a cargo de elección popular por el sistema de partidos políticos como el derecho a ser votadas y reconocerlo formalmente en esta norma décima impulsar la participación de las mujeres indígenas para que ellas puedan tener la oportunidad de decidir en temas administrativos y políticos décimo primera integrar a las mujeres indígenas en los ayuntamientos de forma paritaria décimo segunda promover en el estado la presencia de líderes indígenas en materia política y electoral décimo tercera garantizar los derechos políticos de las mujeres indígenas desde una perspectiva cultural finalmente décimo cuarta diseñar un modelo de atención a los derechos de las mujeres indígenas en la participación pública dentro del estado chiapaneco la violencia política de género contra mujeres indígenas es un fenómeno presente y muy poco documentado por lo que es importante trabajar en los derechos políticos de las mujeres y poco a poco ir acabando ese marco de discriminación que se ha quedado contra ellas con ayuda de este programa podemos lograrlo y así concientizar a la sociedad chiapaneca a mejorar desde una perspectiva cultural a la alerta de violencia política contra las mujeres indígenas gracias llamamos a silvana martínez torres de tuxla gutiérrez con la iniciativa protección sexual y reproductiva para las y los jóvenes en el estado si estás lo suficientemente preocupado por un resultado posiblemente harás algo para solucionarlo William James buenas tardes un placer estar aquí este día con ustedes honorable jurado audiencia presente compañeras y compañeros la de la voz es su servidora Silvana Martínez Torres recientemente egresada del nivel medio superior de estudios mi propuesta de ley es una de las más representativas que escucharán todos los presentes sin demeritar a nadie ni a ninguno pero lo que escucharán les presentará una realidad viviente y de gran importancia para el desarrollo sano de nuestra entidad y está tipificada en la sección octava del capítulo primero título segundo de los derechos y deberes de la juventud concerniente a los derechos sexuales y reproductivos de la ley de la juventud vigente para el estado de Chiapas protección sexual y reproductiva para las y los jóvenes en el estado de Chiapas hace unas semanas estaba saliendo de la escuela por la tarde y me dirigía de regreso a mi casa en el trayecto caminando crucé por el semáforo de la fuente en el boulevard Belisario Domínguez de nuestra ciudad capital y observé que una joven de no más de 14 años estaba embarazada y se encontraba limpiando parabrisas en el semáforo sentí una inquietud enorme en primer lugar porque una joven ya estaba embarazada a tan corta edad y el segundo al peligro que ella estaba expuesta en esa situación de acuerdo con la ENADID la encuesta nacional de la dinámica demográfica realizada por el INEGI Chiapas ocupa el tercer lugar en número de embarazos en menores de 19 años y lo situó como el estado con la mayor tasa general de fecundidad a nivel nacional son cifras realmente preocupantes considerando además que el mayor número de embarazos adolescentes se presenta en la zona indígena la mitad de la población adolescente de Chiapas vive en zonas rurales en las que poco o nada se conoce acerca del método de métodos anticonceptivos e información sexual y reproductiva México ocupa el quinto lugar a nivel mundial en casos de SIDA y Chiapas ocupa los primeros lugares en transmisión de enfermedades sexuales los embarazos adolescentes y las enfermedades de transmisión sexual son consecuencias del acceso nulo o limitado a la información sexual y reproductiva a una cultura de no respeto a los derechos humanos a la violencia y abusos sexuales o al poco o escaso uso de métodos anticonceptivos es por eso que mi propuesta es reformar adicionar modificar la sección octava del capítulo primero título segundo de los derechos y deberes de la juventud concierniente a los derechos sexuales y reproductivos de la ley de la juventud vigente para el estado de Chiapas para que en toda la geografía política de nuestro estado exista cuando menos un plantel de salud sexual y reproductiva que contengan los elementos suficientes para dar atención a las necesidades sexuales y reproductivas en las y los jóvenes chiapanecos en cualquier fecha época del año días festivos y en las comunidades más lejanas del estado de Chiapas también se hagan llegar brigas pigmentivas e informativas unidades móviles que divulguen información sexual y reproductiva y que no exista un solo rincón del estado de Chiapas donde las y las jóvenes chiapanecas no cuenten información suficiente clara y oportuna para tomar decisiones conscientes y responsables para saber cómo responder ante diversas situaciones sexuales y reproductivas las y los jóvenes chiapanecos necesitamos estar protegidos y salvaguardados en materia jurídica en temas sexual y reproductivo desde tener el acceso amplio y suficiente a la información sexual y reproductiva para prevenir y saber cómo manejar contingencias y situaciones del carácter termino todo lo anterior llevará a dignificarnos a las y los jóvenes chiapanecos para poder tener acceso a una vida sexual y reproductiva plena responsable informada y segura señoras y señores compañeros todos alguna vez todos fuimos jóvenes o lo somos aún y además tenemos un familiar cercano quien necesite de todas las herramientas posibles para crear un país y un estado libre para seguir contribuyendo como gobierno para crear y seguir la reproducción para que tengan bases sólidas jurídicas que no dejen en estado de infección a ningún ciudadano mexicano la libertad de ejercer la sexualidad responsable tiene límites su tiempo ha culminado gracias gracias es cuanto a continuación llamamos a marco antonio jiménez cabrera de tuxla gutiérrez con la iniciativa principios generales de la educación en chiapas implementación de acciones para preservar y conservar el medio ambiente en un marco de prevención del avance del cambio climático y recordemos el mundo no se acaba nosotros nos estamos acabando la tierra no es una herencia de tus padres es un regalo de tus hijos proverbio iberoamericano muy buenas tardes tengan a todos ustedes agradezco por este espacio y sobre todo la resiliencia juvenil que están provocando en este momento si bien el cambio climático es una de nuestras vertientes como jóvenes y sobre todo la responsabilidad la educación es la base de todas las naciones es el desarrollo la subsistencia y el progreso de una nación si bien el cambio climático ha afectado a nuestros ecosistemas y sobre todo a nuestra sociedad que triste es saber que nuestro río Grijalva se está llenando de basura oh mi gran río Grijalva y que acciones estamos tomando como jóvenes como niños y niñas en tanto un artículo por el Banco Interamericano de Desarrollo nos menciona que los niños y niñas tienen un desarrollo exponencial en en la parte de la arquitectura cerebral es por ello que tomo en cuenta en esta iniciativa a la educación y ciertamente nuestros principios educacionales es asimismo que como diputados y diputadas tenemos que velar por nuestra sociedad el cambio climático tristemente nos está afectando un estudio por la Conagua actualmente del abril 2022 nos menciona que 32 municipios de nuestro estado están sufriendo sequía nada fuera de la realidad de nuestros hermanos del norte que triste es saber todas estas noticias pero bueno tenemos un gran trabajo para con nuestra educación es por eso que hoy propongo la edición y modificación de los artículos décimos fracción tercero y onceavo fracción cuarta en la cual se le brinde todos estos principios a nuestros niños y niñas y nuestras juventudes porque la unidad es la base de todas las naciones y creo en la unidad y en la humanidad que tenemos como chiapanecos porque nosotros todos los días vivimos el cambio el cambio climático y el calentamiento global porque también nosotros venimos de la tierra venimos del agua y venimos del aire y forma parte de nuestro ecosistema que todos los pueblos y naciones salven a la tierra y nosotros salvemos a la tierra porque tierra es mi cuerpo agua mi sangre aire mi aliento y fuego mi espíritu gracias escucharemos a Brian Zúñiga Gutiérrez de Tuxla Gutiérrez con la iniciativa de punto de acuerdo donde la negligencia por descuido bucal sea tipificado como un tipo de delito de maltrato infantil en el artículo 198 fracción 2 de violencia familiar del código penal para el estado buenas tardes a todos los presentes la organización humana de la salud define al maltrato infantil como los abusos y la desatención del que son objeto los menores incluye todo lo que son tipo de maltrato físico psicológico abuso sexual desatención negligencia y explotación comercial o de otro tipo que cause no puedan causar un daño a la salud desarrollo y dignidad del niño el INEGI en el 2020 reporta 1.880.176 niñas y niños de 0 a 15 años que representan el 34% de esa entidad cabe mencionar que es preocupante porque en Chiapas el 60% de los niños y adolescentes en edad escolar presentan problemas de salud bucal datos recabados y dados a conocer por el sistema de vigilancia epidemiológica de salud bucal el propio secretario de salud a nivel estatal informa que las caries y el daño de las encías son las enfermedades bucales más frecuentes de la entidad chiapaneca destacó que el 98% de los niños son tan solo de la edad escolar tienen caries presentan malos hábitos en la alimentación y higiene bucal problema que se agrava con el pasar del tiempo como profesional de la salud me llevo a una conclusión donde el origen del problema radica en la educación que reciben en casa dicha cultura de la higiene y prevención se transmite a través del ejemplo esto no es un problema de ahora se han hecho brigadas y jornadas de salud tratando de disminuir las cifras pero realmente no han disminuido pero no nos hemos hecho las siguientes preguntas ¿por qué esas cifras no disminuyen? ¿por qué el problema principal de nuestros niños del estado se encuentra en esa situación? ¿por qué los padres de familia no garantizan esos derechos a sus hijos? la respuesta es clara y los únicos responsables son los padres los padres o adoptantes que en muchas ocasiones se evaden su responsabilidad de darles el derecho a los niños que les corresponde ya que en el artículo 4 de nuestra constitución mexicana que a la letra dice toda persona tiene derecho a la protección de la salud la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salud general conforme a lo que dispone la fracción 16 del artículo 73 de esta constitución toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar de acuerdo a los artículos que compone la cumbre internacional de los derechos de la infancia en el artículo 19 los estados partes adoptarán todas las medidas legislativas administrativas sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de prejuicio o abuso físico o mental descuido o trato negligente malos tratos o explotación incluido el abuso sexual mientras el niño se encuentre bajo la justicia de los padres o de un representante legal o de cualquier persona que lo tenga a su cargo debido a esta problemática se considera la creación de una iniciativa con punto de acuerdo donde la negligencia por descuido bucal sea tipificada como un tipo de delito de maltrato infantil en el artículo 198 fracción 2 de violencia familiar del código penal para el estado de Chiapas que a la letra dice comete el delito de violencia familiar del cónyuge concubina o concubinario el pariente con sanguíneo en línea ascendente o descendente en limitación de grado el pariente colateral o sanguíneo o fin hasta el cuarto grado del tutor el curador el adoptante o el adoptado que lleva a cabo cualquier acto u omisión mediante el uso medio físico o emocional en contra de la integridad de cualquier miembro de la familia y para efecto de este artículo se entiende por violencia familiar a toda agresión física o intencional en la que se utilice cualquier sustancia o objeto o miembro del cuerpo capaz de desmovilizar o causar un daño a la integridad física o de la persona añadiendo al siguiente párrafo se considera como acción u omisión de los padres tutores curadores adoptantes negligencia por descuido bucal como parte de la violencia física al menor a su cargo considerando la gravedad de la situación en la que el menor o el en el que la menor o el menor se encuentren en su caso se imponga las siguientes medidas primero la reparación del daño causado en el menor tanto física como mentalmente segundo posee el caso considerado por el odontólogo señalado por el ministerio público si el menor se encuentra con una gravedad donde el daño no pueda ser reparado sea considerado cárcel de 3 a 6 años de prisión y sean nuestras dependencias tanto la Secretaría de Salud como el Estado de Chiapas quienes sean los encargados de garantizar el derecho a la salud digna del menor como odontólogo y como egresado de la Facultad de Ciencias del UNICACH me he dado la tarea de más que presentar esta propuesta salir a las calles a poder presentarse a los padres y efectivamente los padres que realmente son responsables me dieron la aprobación y más que una propuesta es tener una base sólida y por esa razón vengo a presentarles esta propuesta porque no la presento yo lo presentan los padres que realmente exigen ahora sí que una salud digna a los niños y como punto para finalizar quedo en esta frase aléjeme de la sabiduría que no llora y de la filosofía que no ríe y la grandeza que no se inclina ante los derechos de los niños que iban a Chiapas que iban los niños y las niñas chapanecas gracias llamamos a Juan Carlos Salazar Suárez de Tuxtla Gutiérrez con la iniciativa de decreto por el que se adiciona una tercera fracción al artículo 13 de la sección quinta de la ley de la juventud para el estado con su permiso me quito el juventud primero que nada muy buenas tardes a todas y todos los presentes voy a acomodar tantito esto porque me quedo un poco abajo creo que ahí está muy bien muy buenas tardes a todas y a todos los presentes dicen por ahí que la música es el arte más directo porque entra por el oído y va directo al corazón y como dijera Nietzsche la vida sin la música sería un error soy Juan Carlos Suárez mejor conocido como el tenor porque el tenor porque soy cantante de ópera mi más reciente maestro de canto fue Carlos Conde quien fue contemporáneo y compartió escenario de Luchano Pavarotti aparte soy gestor cultural y artístico promotor de los derechos culturales a nivel nacional y hoy estoy aquí desde los 14 años que empecé con la música muy temprana edad con una banda de rock quien hubiera esperado eso que ahorita soy cantante de ópera y a los 14 años pues en una banda de rock pero estoy aquí ya más de 8 años caminando en el estado de Chiapas a través de la cultura y las artes pero estoy aquí precisamente para dar voz a las y los artistas y agentes culturales porque en Chiapas al menos por ahora en el camino que nos ha tocado caminar y recorrer todavía no está suficientemente pavimentado los artistas antes de ser artistas cantantes músicos cantantes de óperas somos personas y como cualquier persona y ciudadano del estado y de la república y de latinoamérica tenemos el mismo derecho y el mismo privilegio de ser dignificados a través de nuestro quehacer laboral y profesional como el de un abogado como el de un arquitecto también nosotros somos personas sentimos y hacemos sentir a las y los demás a través de nuestra arte y hoy estoy precisamente acá para representar a mis colegas artistas y agentes culturales pero sobre todo a mis colegas músicos como bien lo venía comentando desde los 14 años estoy en la música y me ha costado mucho poder tener alternativas en donde yo me pueda presentar y proyectar dignamente es por eso que a mi caminar y junto con diferentes compañeros hemos creado varias alternativas como ópera amiga o el día de ayer incluso dimos un concierto de la orquesta filarmónica de Chiapas un proyecto que yo creé soy el director artístico y el fundador y va a seguir caminando esta orquesta para el bien del desarrollo cultural y las artes en el estado pero sobre todo para que sigan habiendo alternativas y espacios para que las y los jóvenes sigan haciendo lo que les apasiona que es el hacer música que sigan persiguiendo sus sueños pero que sobre todo el gobierno garantice una infraestructura para que ellos no tengan que hacer un esfuerzo sobrehumano para que esos sueños puedan ser alcanzados porque vuelvo a repetir tenemos los mismos derechos hoy me puedo extender hablando de los múltiples beneficios que ofrece la música puedo mencionar diferentes datos y estadísticas como por ejemplo que el UNESCO a través de la agenda Seúl 2010 nos menciona y aclara su convicción de que la educación y productos artísticos pueden aportar una contribución directa a la solución de problemas sociales y culturales que afronta el mundo contemporáneo también puedo hablar de estadísticas como por ejemplo Suzuki que a través de su método de Suzuki después del final de la segunda guerra mundial tras las bombas atómicas en Hiroshima a partir de este método él recorría las comunidades para enseñar música y es así como China como Japón perdón pudo volver a tener esta reinserción social pudo tener esta reconstrucción en su tejido social a través de la educación artística y cultural también puedo seguir hablando de datos y beneficios como por ejemplo los apuntes de la investigadora Brenda Hannah Brady de la Universidad de Maury con sede en Atlanta Estados Unidos que apuntan que interpretar instrumentos musicales tiene beneficios acumulativos y a largo plazo y de acuerdo con estos textos tiene múltiples beneficios como por ejemplo potencia la imaginación y la creatividad ejerce la disciplina la paciencia y la perseverancia reduce el estrés y la ansiedad eleva la autoestima y así me puedo seguir hablando de los beneficios de las músicas de la música y es más no es necesario porque estoy seguro que ustedes saben y conocen del poder y la magia que tiene la música el practicarla y el escucharla cuando después de haber escuchado a múltiples jóvenes regresamos a casa porque estamos cansados vamos en nuestro carro y ponemos nuestra música para relajarnos o al despertar el cantar de los pajaritos y así me puedo hablar pero ya finalizando termino para que es por eso que propongo lo que es la iniciativa de la adición al artículo 13 de la sección quinta de la ley de la juventud para el estado de Chiapas para que a través de esta adición haya un sistema de orquestas municipales en donde las y los jóvenes tengan la oportunidad de ejercer música de seguir preparándose formándose de manera integral de manera musical a través de estos espacios y que a través de estas orquestas y a través de que estos músicos puedan perseguir sus sueños aportemos al desarrollo de la cultura aportemos a que ellos tengan un sentido de pertenencia a un grupo que compartan la misma pasión que es el hacer música un sentido de focalización de convivencia sana es por eso diputadas y diputados honorable jurado calificador que les propongo esta propuesta y es por eso que la música la cultura y las artes pueden cambiar al mundo porque pueden cambiar personas muchas gracias a continuación llamamos a Alejandro Toledo Hidalgo de Tuxla Gutiérrez con la iniciativa de ley para la prevención de suicidios en el estado cuando una persona piensa en suicidio ella quiere matar el dolor más nunca la vida Augusto Curi médico psiquiatra muy buenas tardes tengan todos y todos el suicidio es un acto realizado por una persona con pleno conocimiento de su desenlace fatal se considera un problema de salud pública y constituye una tragedia tanto para las familias que lo padecen como para la sociedad en general aún transcurrido mucho tiempo después de los hechos en Chiapas la tasa de suicidio se mantiene a la alza se tiene una tasa de 5 por cada 100 mil habitantes en el 2020 datos del INEGI tuvo un censo de 7 mil 896 defunciones por causa de suicidio a nivel nacional la cual nuestro estado representa el 12.4 de dicho censo entre las causas se presentan problemas familiares amorosos depresión ansiedad entre otras los jóvenes son un sector altamente vulnerable la estadística marca entre el rango de edad de 15 a 21 años tiene el segundo lugar es un tema que requiere de urgente atención de los legisladores de los tres órganos de gobierno de las familias y de la sociedad en general en la capital chapaneca la incidencia de este fenómeno ha incrementado de manera significativa en fechas anteriores un amigo cercano perdió la vida acontecimiento que marcó tanto que decidí realizar esta iniciativa en honor a su memoria tristemente él es un caso más de la estadística como un menor de edad del municipio de Yajalón que también decidió tomar esa difícil decisión esto es un claro ejemplo que ninguna sociedad está a salvo de este fenómeno esta iniciativa de ley se compone de 21 artículos divididos en 6 capítulos y tiene como objetivo general incidir en la disminución del suicidio en el estado de Chiapas a través de la prevención atención y posvención definiendo esta última como un evento como las acciones de intervención posteriores a un evento autodestructivo destinadas a trabajar con las personas familias o instituciones vinculadas a la persona que se quitó la vida la autoridad rectora de las acciones señaladas en la ley corresponde fundamentalmente a la Secretaría de Salud la cual coordinará a otras dependencias y a los municipios en el ámbito de competencia se destaca la creación del centro estatal para la prevención de suicidios y los centros municipales así como la creación de un registro estatal de suicidios que contendrá la información estadística de los intentos de suicidio suicidios y datos de interés por otra parte la iniciativa contempla la integración de la comisión permanente para la prevención y atención del suicidio como un órgano de consulta análisis y prevención atención a la capacitación en suicidios que implementa el gobierno del estado integrado por diversas instituciones públicas es importante precisar que el impulso de la ley no requiere de una gran inversión puesto que la Secretaría de Salud habilitará un espacio físico para instalar en el centro estatal de prevención además las acciones que se deban emprender con motivo de la entrada en vigor del presente decreto deberán cubrirse con el cargo al presupuesto aprobado por las dependencias y entidades de la administración pública por lo que no se requieren mayores transferencias presupuestarias atendiendo al criterio de autoridad y eficiencia del gasto público que caracteriza el presente gobierno estatal por el bien de Chiapas no dejemos morir el futuro gracias escucharemos a Raúl Alejandro Reyes Urbieta de Tuxtla Gutiérrez con la iniciativa reducir el rezago laboral en los municipios con más afectación en Chiapas e incentivar el desarrollo económico de manera eficaz cuando llegaron los españoles a fundar la ciudad real nos tacharon de indios nos persiguieron y mataron actualmente hay jóvenes que viven a más de 10 horas de la capital ¿qué estamos haciendo nosotros y nosotras para componer esta situación? muy buenas tardes honorable jurado calificador y a los compañeros que nos ven en las redes sociales es un honor poder estar en frente de ustedes y poder exponer esta problemática el día de hoy represento a las juventudes y a la ciudad que vive rezagada en el estado de Chiapas la situación laboral que vivimos actualmente va más allá de una rutina va más allá de querer realizar una aspiración o satisfacer una necesidad lo que realmente se vive en Chiapas es una situación súbita porque para comer tienes que trabajar y si no trabajas la situación es más compleja y no lo digo yo lo hice el 75.5 de las y los chiapanecos que viven en pobreza y no lo menciono por mencionarlo yo creo que como jóvenes hoy en día es complicado competir con otros perfiles de otros estados que vienen con mejor calidad de vida con preparación más prestigiosa y por qué no con mayor poder adquisitivo y qué hacemos al respecto de nosotros nada generalmente nos subordinamos ante estos perfiles ¿ven lo absurdo que se escucha? parece que estamos repitiendo la historia que les comenté al principio es pertinente recalcar que 40.27 de las y los chiapanecos pertenece a la población económicamente activa lo alarmante es que el 73.4 de la población está en trabajos informales y aparte contamos con una tasa de desempleo del 3.36% evidentemente las oportunidades laborales en el estado de Chiapas se producen de menor forma conforme avanzamos por lo que estoy en Chiapas es un privilegio prepararse y poder competir por un puesto no es nada fácil pero no imposible existe una solución y les voy a compartir cuáles y es que en la ley del servicio civil para el estado de Chiapas en su artículo décimo encontramos un párrafo donde se prioriza darle trabajo a los mexicanos en lugares extranjeros escuchando también al sindicato de gremio correspondiente la propuesta es que en vez de decir mexicanos diga chiapanecos y chiapanecas para que así de verdad se les dé preferencia a las y los paisanos que le han echado ganas pero se han cerrado las puertas lamentablemente con esto podemos brindar las oportunidades que tanto hacen falta de esta forma la sociedad podrá avanzar en los aspectos que ha estado estancada por el bajo el estímulo económico por lo tanto la población activa aumentará los trabajos informales bajarán y la calidad de vida será más próspera sé que esto es un utópico pero la virtud de la utopía permite trabajar hasta verla realizada es cuanto muchas gracias llamamos a alicia margarita hernández gutiérrez de tuxla gutiérrez con la iniciativa desde el vientre de la comunidad una mujer con imaginación es una mujer que no sólo sabe proyectar la vida de una familia la de una sociedad sino también el futuro de un milenio Rigoberta Menchú buenas tardes a la mesa del jurado calificador y a los presentes en la sala mi nombre es alicia margarita hernández gutiérrez el día de hoy vengo a invitarles a observar a nuestras comunidades indígenas no sólo existe un problema existen muchos en el artículo segundo de nuestra constitución mexicana podemos ver el avance en cuanto a sus derechos pero existe un rezague en cuanto a las mujeres de la comunidad ser mujer es un tema muy complejo y creo que hemos visto el avance en muchos sentidos pero ¿qué hay de las mujeres en estas comunidades? aún existen distintos problemas que enfrentar y uno de ellos es la educación sexual la planificación familiar y la prevención de embarazos adolescentes los embarazos a temprana edad son el resultado de la falta de educación en dos mil quince ochenta y tres mil seiscientos veinticinco niñas niños y jóvenes de entre tres a veinticuatro años de edad de chiapas se encontraban fuera de la escuela ciento veintisiete mil veintidós de tres a cinco años veintiocho mil seiscientos sesenta y tres de seis a once años cuarenta y siete mil cuarenta y dos mil setecientos veintiocho de doce a catorce años ciento diez mil novecientos sesenta y uno de quince a diecisiete años y quinientos veinticuatro mil doscientos cincuenta y uno de dieciocho veinticuatro años del total de población trescientos cincuenta y un mil quinientos ochenta y cinco es decir el cuarenta y dos punto dos por ciento eran indígenas y de estos últimos trescientos tres mil quinientos treinta y cuatro es decir el ochenta y seis punto tres por ciento hablaban una lengua indígena en general la población indígena y hablante de lengua indígena registró tasas de inasistencia escolar más elevadas particularmente en los grupos de quince a diecisiete y dieciocho de quince a diecisiete años y de dieciocho veinticuatro años de edad y la educación sexual también es un tema muy importante pero al no asistir a la escuela se pierden de ellas en las comunidades aún existen muchos tabúes al hablar de temas sexuales y reproductivos la planificación consta en que las madres tienen que enseñarles a sus hijas e hijos que pronto deberán casarse y la semilla de la vida se hará presente y formarán una familia esto implica un desconocimiento erróneo de la realidad y lamentablemente persisten estas situaciones y no es lo correcto porque que niños y niñas juegan a ser padres o a tener una familia todo esto por la escasez y la falta de educación es por ello que no solo debería escribirse sino también cumplirse en los artículos que defienden estos derechos y que no solo sean inválidos que se vean las promesas de un mejor mañana en el artículo segundo inciso a fracción 3 dice lo siguiente asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la ampliación de la cobertura del sistema nacional aprovechando debidamente la medicina tradicional así como apoyar la nutrición de los indígenas mediante programas de alimentación en especial para la población infantil y también se observa que en la ley de derechos y cultura indígenas del estado de chiapas nos dice lo siguiente artículo 35 el estado y los municipios a través de las instancias correspondientes realizarán campañas en las comunidades indígenas encaminadas a formar y dar orientación sobre salud reproductiva y control de natalidad a fin de que los hombres y mujeres indígenas puedan decidir informadamente sobre el número y espaciamiento de sus hijos y es por ello que existen varias alternativas ante esta problemática una de ellas sería la implementación de las campañas enfocadas a dar atención a las dudas y la información correcta a los habitantes de las comunidades acerca de temas sexuales y reproductivos y de igual que en este artículo se escriba sobre las madres adolescentes de las comunidades indígenas que exista la orientación necesaria que se les brinden las herramientas necesarias para ejercer esta nueva etapa pero que haya más enfoque a la prevención de estos embarazos y que deje de ser un tema tan complicado y empiece a ser alarmante hoy es cuanto gracias escucharemos a Norberto Rubén Torres Castillejos de Tuxtla Gutiérrez con la iniciativa de decreto por el que se adiciona la fracción 8 al artículo 23 de la ley de ciencia tecnología e innovación del estado la ciencia más útil es aquella cuyo fruto es el más comunicable Leonardo de Arinchi buenas tardes tengan todos los presentes soy Rubén Torres Castillejos soy físico y hoy hago ciencia gracias a aquellos divulgadores que me enseñaron su belleza por eso estoy convencido de que cada niño niña y joven chiapaneco merece la oportunidad de conocer la ciencia más allá de las aulas a través de la divulgación de calidad la ciencia y la tecnología son necesidades fundamentales de cada sociedad desde aquellas culturas antiguas que se desarrollaban mejor al implementarla en su día a día hasta las modernas donde se muestra una clara relación entre el número de investigadores de un país y su desarrollo social y económico según la UNESCO más ciencia es mejor calidad de vida en 2020 en México contábamos con 350 investigadores por cada millón de habitantes pero al voltear a ver a nuestro estado en ese mismo año solamente se sumaron 65 nuevos miembros al sistema estatal de investigadores a pesar de que somos más de 5 millones de chiapanecos estos números palidecen al ver a países más desarrollados como Japón donde tienen más de 5 mil investigadores por cada millón de habitantes es entonces pues que vemos la necesidad que tiene nuestro estado de fomentar las vocaciones científicas es necesario encontrar las herramientas adecuadas para lograrlo y una de ellas es la divulgación de la ciencia que crea un puente entre el conocimiento científico y el pueblo en palabras del doctor Alejandro Osorio la divulgación de la ciencia es la solución para fomentar la cultura científica en un lenguaje accesible nuestra ley de ciencia tecnología e innovación de hecho contempla la difusión y a la divulgación de la ciencia en su artículo primero como un objetivo para lograr una cultura de conocimiento además en su artículo 19 fracción décima se contempla y se invita a los investigadores a que compartan su conocimiento y sus resultados con la ciudadanía apoyándose de los divulgadores es necesario entonces tener en cuenta el papel del divulgador que muchas veces recae en comunicadores que tienen muchas habilidades para hablar pero un sustento científico muy débil o por otro lado a los investigadores que realizan esta actividad que tienen un conocimiento amplio de la ciencia pero muchas veces carecen de las habilidades de comunicación efectivas son dos extremos opuestos que necesitan encontrar un punto medio para hacer llegar el mensaje de manera efectiva necesitamos comunicadores que sepan ciencia y científicos que sepan comunicarla por eso presento ante ustedes esta iniciativa en la que se adiciona la octava fracción al artículo 23 de la ley de ciencia tecnología e innovación en la que el estado deberá impulsar el desarrollo de divulgadores científicos de calidad a través de espacios y programas formativos donde las personas que realizan esta labor puedan mejorar sus áreas de oportunidad y así dignificar su papel y su importancia ya que son ellos el primer eslabón para construir una cultura científica en los jóvenes la ciencia y el conocimiento de la misma es una necesidad y un derecho de todos los chiapanecos y si queremos construir una sociedad con mejores oportunidades con mejor calidad de vida y con una cultura científica debemos trabajar desde adentro desde la cultura de nuestro pueblo ciudadanas ciudadanos los invito a tener en cuenta esta iniciativa en la que se busca dignificar el papel de los divulgadores de la ciencia y de los investigadores en la que se busca construir una cultura de conocimiento en el pueblo de Chiapas pero sobre todo se busca darle la oportunidad a las niñas a los niños y a los jóvenes de Chiapas de acceder al conocimiento científico de calidad a la belleza de la ciencia para que tengan la oportunidad de soñar con todo lo que pueden llegar a ser y no crezcan para ser adultos que sueñen con todo lo que pudieron haber sido es cuanto escucharemos a Orestes Pereira Solar del municipio de Tuxtla Gutiérrez con la iniciativa de ley de cuota de representación juvenil en partidos políticos del estado toda juventud es inquieta el impulso hacia lo mejor solo puede esperarse de ella jamás de los enmohecidos o de los seniles José Ingenieros en su obra más célebre el hombre mediocre muy buenas tardes al comité seleccionador y a todas aquellas personas que observan esta transmisión del décimo segundo parlamento juvenil doctor Jacinto Arias Pérez la lucha por la igualdad ha tenido diversas y distintas etapas donde se han creado distintos mecanismos para alcanzarla uno de ellos engendrado en el vientre de la ideología feminista es la cuota de representación política esta cuota a lo largo del tiempo ha sido extrapolada a distintas luchas y causas entre ellas las de los colectivos lésbico gay también en pro de las comunidades indígenas pero hay un grupo muy importante de la población que no ha sido tomada en cuenta históricamente estoy hablando de ese grupo que representa el 33,3% de la población en México los jóvenes ¿cómo es posible que un tercio de la población en México apenas tenga una representación nimia en los parlamentos en los ayuntamientos y en la función pública? por poner un ejemplo en la Cámara de Diputados de los 500 diputados tan solo 28 entran en el rango de jóvenes que la ley contempla entre los 21 y los 29 años de edad estamos hablando de un 5,6% de representación para los jóvenes en Chiapas la cosa no es mejor de los 40 diputados tan solo 2 entran en este rango juvenil estamos hablando también de un 5% de representación para los jóvenes de Chiapas es realmente inaudito que un tercio de la población sea representada por un porcentaje tan tan minúsculo y aquí les pregunto ¿cómo es posible que este tercio de la población carezca en términos porcentuales de representación política? ¿no es acaso lo mismo que ocurría con las mujeres antes de la cuota de paridad? los jóvenes hemos sido tildados de inexpertos inmaduros y otra lista interminable de operativos pero lo cierto es que la juventud chiapaneca no solo se distingue en las áreas de ciencia y artes se distingue en cada área del conocimiento humano práctico y teórico esto incluye por supuesto también el quehacer político y social los jóvenes somos capaces de inventar de innovar y por supuesto de transformar realidades es por todo lo anterior que propongo en el capítulo 1 de los derechos y obligaciones de la ley de la juventud para el estado de chiapas la creación de la sección décimo quinta relativa a los derechos de representación política de la juventud misma que estará conformada en tres artículos el nuevo artículo 40 versará que todas y todos los jóvenes tienen derecho a exigir x porcentaje de participación en puestos de representación popular e internos de cualquier partido político local el 41 establecerá el porcentaje de esta cuota que será equivalente al 50% de representación que corresponda al padrón electoral vigente por el instituto nacional electoral también contemplará que la edad de estos jóvenes oscila entre los 21 y los 29 años de edad en el artículo 40 se establecerá que este porcentaje deberá ser repartido entre hombres y mujeres en sintonía por supuesto con los principios constitucionales de paridad de género exhorto a este honorable comité seleccionador que me permite expresarme libremente en la que se es la máxima tribuna del estado de Chiapas en nombre de todas estas carencias que hemos parecido las juventudes en cuestión de representación política porque todo impulso de transformación proviene del asco a sacra que sólo otorgan los sueños y los anhelos de las juventudes es cuanto y muchas gracias llamamos a marcos eliud o bando morales de tuxtla gutiérrez con la iniciativa ley de transporte metropolitano muy buenas tardes quisiera empezar a dar mi discurso con una frase que siempre digo y que es esta actuar en nuestro presente mejorará nuestro futuro es una frase que siempre digo porque a lo que me refiero es que si nosotros empezamos a trabajar por nuestras decisiones que tomamos el día de hoy en el ahora podremos tener un mejor futuro en el mañana en el día siguiente como sabrán somos una capital que crece constantemente la capital de un estado turístico que no sólo recibe visitantes del país sino de todo el mundo pero esa imagen se pierde cuando vemos a nuestra capital gris una capital que se va engullendo entre el tráfico la contaminación y cuando el parque vehicular va creciendo como ver en esa tristeza a los peatones que no tienen un área donde puedan caminar seguramente por eso con lo anterior mencionado hoy presento la ley de transporte metropolitano que propone crear el SIDME son siglas que significan el sistema integral de transporte metropolitano para determinar los sistemas y líneas de transporte que conecten a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez con los demás municipios y con las áreas suburbanas a la ciudad como capital ya antes mencionado recibimos ciudadanos de los municipios y zonas suburbanas que están en las orillas y como estudiante que soy tengo compañeros que con la palabra pero no sé si sea correcta son foráneos y que necesitan estar viajando diariamente a nuestra capital y que no cuentan o que no contamos con un transporte público que el Estado provea contamos con un transporte de concesionarios particulares con usuarios perdón con servidores abusivos con servidores de mala calidad o con unidades en mal funcionamiento y que básicamente los costos de estas unidades llegan incluso a tener la cantidad de lo que es el salario mínimo aquí en México por ejemplo los jóvenes que necesitan viajar llegan a gastar en un solo viaje 80 pesos y en un viaje redondo que es básicamente de la escuela hacia sus casas son alrededor de 160 pesos ahora si multiplicamos esta cantidad por 5 días a la semana es una cantidad considerablemente alta y estamos hablando de jóvenes que no tienen una estabilidad económica buena una estabilidad económica firme que aún dependen de sus padres o peor aún que estos jóvenes ya son jefes de familia y necesitan traer pan hacia sus casas todos los días pero que tienen que gastar dinero una cantidad considerable para poder regresar a sus hogares con en realidad la vialidad por nuestra ciudad debería ser un derecho que nosotros tengamos un derecho gratuito y en caso de que no sea gratuito porque obviamente las unidades necesitan mantenimiento pues claramente se les puede cobrar algún costo adicional como por ejemplo en el metro de la Ciudad de México si no me equivoco el precio está entre los 5 o 8 pesos creo yo no uso el metro y no sé cómo pero obviamente se necesita cobrar para poder tener mantenimiento a las unidades y en qué se basa el SIDME bueno el sistema integral de transporte metropolitano intenta crear líneas de transporte de autobuses que conecten a la ciudad con los principales municipios como Berriozaba Chiapa de Corzo El Jobo Copoya Real del Bosque y Terán que son las principales zonas suburbanas de donde más expulsan ciudadanos hacia el centro de nuestra capital también sonará muy loco y muy grande pero pues a veces hay que tener un poquito de ambición en toda capital para poder mejorarla es la creación de un metro tenemos un tráfico horrible y la creación o la construcción de liberamientos y de autopistas no van a mejorar las vialidades no van a menorar el tráfico al contrario se tiene claro que entre más autopistas haya hay más tráfico y esto genera más contaminación y la contaminación genera enfermedades respiratorias y estamos hablando que estas enfermedades va a afectar a más de los 700 mil habitantes que se encuentran en Tuxtla Gutiérrez solo en la ciudad capital no estamos contando a los ciudadanos que vienen de fuera entonces un problema genera otro problema es un efecto dominó ¿por qué? ¿sí? por la mala planificación urbana esto ha sido todo de mi parte y espero les haya gustado gracias escucharemos a Pilar Centeno Maza de Tuxtla Gutiérrez con la iniciativa Impuesto Rosa Buenas tardes primero que nada voy a empezar haciendo una pregunta a los hombres aquí ¿les ha costado o les cuestan a ustedes más las cosas de uso diario? la respuesta es un claro no pero tristemente eso no es lo que sucede con las mujeres pues las mujeres a todos nos cuesta un poco más caro y a esto se le llama Impuesto Rosa y es que aparte del Impuesto Rosa hay que tomar en cuenta la brecha salarial a la que nos enfrentamos las mujeres día a día históricamente las mujeres hemos ganado mucho menos que los hombres y a eso le sumamos que las cosas nos pueden llegar a costar hasta un doble de su valor por el simple hecho de estar hecho para nosotras esto no le pasa a ninguno de los hombres ahora eso nos dice que vivimos en una desigualdad que llevamos siglos viviendo entre las mujeres y los hombres aparte de esa desigualdad por la construcción de género que tenemos estamos hablando de una desigualdad económica una desigualdad económica que pues nos sale muy cara y esto no debería de suceder sobre todo en los productos de higiene femenina hablando en un caso específico de los productos para la gestión menstrual de las mujeres ¿por qué? porque las toallas tampones y copas menstruales que son las más comunes nos pueden llegar a costar hasta un salario mínimo esto no puede seguir pasando por eso yo propongo que la Secretaría de Salud promueva junto con el sector privado así como con la sociedad en general la disponibilidad de productos de higiene menstrual tales como toallas, tampones y copas en los centros de educación laborales así como en los centros de la inserción social estos centros deberán de garantizar además del acceso a los productos de higiene menstrual las condiciones necesarias para la gestión menstrual en condiciones saludables y dignas saludables y dignas también se promoverá la información y educación respecto a la gestión y manejo de la higiene menstrual que ser mujer no nos cueste más es por esto que yo propongo esta iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones a la ley de impuesto al valor agregado la ley general de salud la ley general de acceso a la mujer a una vida libre de violencia la ley nacional de ejecución penal y la ley federal de protección al consumidor es cuanto muchas gracias llamamos a víctor a los amigos a los amigos que se encuentran el día de hoy por aquí mi nombre es víctor alberto gómez palacios como ya les habían comentado en esta presentación y quiero comenzar esta intervención diciendo que en chiapas somos poco más de 1.5 millones de jóvenes esto quiere decir que somos un sector verdaderamente importante a la hora de la toma de decisiones la edad media de nuestro estado es la más joven de la república mexicana estamos en los 24 años su servidor tiene 24 años antes de presentar mi iniciativa quiero contextualizarlos y quiero hablar sobre la importancia de la cultura y el arte en este estado la cultura es historia la cultura es el alma de los pueblos a través de todo el mundo sin duda alguna el arte es la representación de esta cultura un joven sin cultura un joven sin las expresiones artísticas simplemente no es un ciudadano que pueda aportar a esta sociedad en chiapas existe una diversidad inmensa existen diferentes etnias diferentes pueblos tenemos municipios que están a 6 horas de la capital a 8 horas de la capital tenemos una diversidad de idiomas y sin duda alguna la cultura y el arte y las expresiones son diferentes en todos los lugares esta diversidad de las expresiones culturales son una característica de nuestro estado por eso es de vital importancia que el gobierno pueda garantizar la representación de todas estas comunidades el fin de estas representaciones es que se reconozcan a los sujetos de la cultura del estado pero no solo de la cultura y del arte también de la dignificación de los espacios para los jóvenes en el estado y en toda la república y seguramente en todo el mundo la dignificación de los espacios de los jóvenes ha sido una gran problemática y quiero comentarles que la importancia de adquirir los espacios dentro de los ayuntamientos de los congresos dentro de las instituciones de gobierno es sin duda alguna una de las problemáticas que atañen a nuestro estado y es por eso que a través de los comités municipales de atención a la juventud que en este momento se están llevando a cabo en todos los estados y es de reconocer al instituto de la juventud del estado de Chiapas que a través de los comités distritales de atención a la juventud se están atendiendo los temas como nunca se habían atendido y que su servidor es parte de la primera generación de los comités municipales de atención a la juventud que hubieron aquí en Chiapas pertenecemos como vocal de urbanismo en el Comité Municipal de Atención a la Juventud entonces ¿a qué voy con todo esto? una vez contextualizado con este con estos temas quiero decirles que sí se ha avanzado en la dignificación de los espacios para los jóvenes yo me considero un joven que durante varios años ha venido luchando para los espacios de nosotros y es por eso que yo quiero presentar una nueva fracción en el artículo 38 de la ley de las culturas y las artes de Chiapas ya que en ninguna de las disposiciones que se presentan en el marco normativo de este sistema se habla sobre una participación incluyente y justa de las juventudes de nuestro Estado y dentro de este artículo se contempla un consejo el cual decide los programas el financiamiento y las proyecciones de temas culturales y artísticos así que dentro de este consejo es momento de que los jóvenes seamos tomados en cuenta y quiero yo decirles que a través de los comités distritales de atención a la juventud se deben de decidir una representación a bien de este comité para que se integren en los consejos de la ley de las culturas y las artes de Chiapas así que los invito por favor a que repensemos esta parte y que tomemos la decisión de seguir apoyando la dignificación de los espacios para los jóvenes muchas gracias llamamos al joven Sergio Antonio Vázquez Merchan de Tuxtla Gutiérrez con la iniciativa Chiapanecos responsables del futuro hola muy buenas tardes mi nombre es Sergio Antonio Vázquez Merchan soy originario de Tuxtla Gutiérrez hoy tengo el honor de presentar ante ustedes mi propuesta Chiapanecos responsables del futuro su objetivo consiste en sembrar un árbol obligatoriamente para toda la sociedad chiapaneca al cumplir la mayoría de edad esto nace con la idea de hacer un estado más ecológico y sustentable para hacer conciencia a la sociedad garantizando una mejor calidad de vida a las futuras generaciones de las personas de las personas que habitamos en esta bella región en historia digamos no hay que irnos mucho tiempo atrás para vivirlos darnos cuenta de los sucesos que estamos viviendo en nuestra actualidad cambios climáticos desabastos de agua en lugares del país deforestaciones tala de árboles estas consecuencias traerán traerán consecuencias a un futuro no muy lejano esta iniciativa es promover acciones para frenar y reventir la deforestación y la degradación de los ecosistemas forestales y ampliar las áreas de cobertura vegetal para el aprovechamiento protección conservación y restauración de las áreas verdes estas propuestas esta propuesta trae consigo los siguientes puntos al respecto conservar el hogar de millones el hogar de millones de especies garantizar la limpieza del aire mejorar la calidad de la población fomentar las actividades forestales en terrenos agropecuarios esto con la finalidad de apoyar al sector del campo reforestar a conciencia dependiendo del terreno de suelo y tipo de clima esto consigo traerá promover acciones con fines de conservación y restauración de suelos mi propuesta es adicionar a la ley de desarrollo forestal sustentable para el estado de Chiapas y esta iniciativa hace que nosotros tengamos una autocrítica y una conciencia como seres humanos empezar a tomar a medidas de futuro antes de que el mismo futuro nos haya alcanzado o así mismo rebasado tendiendo en consideración que solo tenemos un planeta donde todos habitamos seamos pioneros de un impacto global y así poder tener un mejor estado a las futuras generaciones aunque supiera que mañana se acaba el mundo hoy mismo plantaría un árbol Martyr Luther King gracias escucharemos enseguida a Carlos Orozco Méndez de Tuxtla Gutiérrez con la iniciativa crear células y alternativas para la protección de los ciudadanos mediante propuestas en coordinación con la ciudadanía la seguridad no es cara es inestimable Jerry Smith muy buenos días honorable jurado calificador y compañeros que nos ven desde casa mi nombre es Carlos Orozco Méndez y vengo a platicarles sobre mi propuesta crear células y alternativas para la protección de los ciudadanos mediante iniciativas en coordinación con la ciudadanía mi iniciativa consiste en llevar a cabo diferentes propuestas para poder obtener células donde se puedan combatir el crimen en zonas de difícil acceso o zonas de conflicto de acuerdo con las estadísticas realizadas por diferentes organizaciones el nivel de inseguridad de Tuxtla Gutiérrez ha aumentado la capital chapaneca es una de las tres ciudades que registraron un aumento precisa la ENSU de esta forma el Inegi subraya que la percepción de inseguridad creció 0.7% en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez al parecer podemos destacar que tal vez no es tan alto lo que ha crecido la inseguridad sin embargo los ciudadanos han externado que se sienten inseguros en sus propias casas podemos destacar que ni siquiera podemos meter el carro seguros ya que la inseguridad que sentimos es alta así como ha crecido la presencia de grupos delictivos enlazados al narcotráfico realizando homicidios secuestros extorsiones en varios municipios de Chiapas destacando por ejemplo Comitán que es un municipio donde se han visto mucho las extorsiones y secuestros esto lleva a la población a un nivel de preocupación alto ya que ni en sus propias casas se sienten seguros esto ha llevado a diferentes ciudadanos a desarrollar grupos de ayuda con los vecinos para poder combatir ellos mismos el crimen ya que es necesario hacer hincapié que las autoridades no pueden acceder a zonas por la inaccesibilidad de estas zonas dichas eso quiere decir mi propuesta va a que podamos crear células o crear un apoyo mediante con las coordinaciones de vecinos para poder tener más comunicación y tener más accesibilidad a estas dichas zonas de conflicto por ejemplo hace muchos años se desarrolló lo que vendría siendo los policías en bici eso quiere decir que podría tener más una actitud más oportuna para desarrollar la detención de diferentes ciudadanos que cometen delitos gracias escuchamos a Morelia del Carmen Sánchez Gutiérrez de Tuxtla Gutiérrez con la iniciativa para reformar los artículos 101 y 102 del Código Civil del Estado de la rectificación modificación aclaración de actas de registro civil y registro extemporáneo de nacimientos igualdad absolutamente eso es lo que nos define eso es lo que nos hace grandes somos iguales muy buenas tardes a todas y a todos ustedes al público que nos ven en vivo y al jurado calificador mi nombre es Morelia del Carmen Sánchez Gutiérrez Chiapas estado en donde en ese mismo momento hay gente intentando aceptar su transexualidad donde por encima de la presión social están siendo golpeados asesinados incluso están siendo suicidas actualmente nuestro Código Civil para el Estado de Chiapas establece una serie de procedimientos y casos específicos en los que se puede realizar una modificación de las actas que expide la dirección del registro civil pero en tales supuestos no establece específicamente la modificación de las actas de nacimiento para adecuarlas a la expresión real de la identidad sexogenérica de las personas lo cual genera como resultado que para realizar dicha adecuación debe recurrir a procedimientos judiciales costosos o solicitar el procedimiento en la Ciudad de México lo que innegablemente vulnera sus derechos humanos por lo que es importante que el Estado alcance una igualdad legal real y efectiva para los ciudadanos constituyendo en todos los sentidos la justicia un valor esencial para la nueva forma del Estado por lo cual el derecho va orientado en mejorar renovar progresivamente el sistema jurídico para la concreación de la justicia material de un Estado social de derecho y justicia donde salga una comunidad compasiva una sociedad más empática por ello propongo que el registro civil del Estado de Chiapas sea la autoridad encargada de substanciar el procedimiento formal para garantizar los trámites de rectificación de actas de nacimiento por identidad de género o sexo adquieran una naturaleza materialmente administrativa y se basen únicamente en el concientimiento libre e administrativo informando del solicitante cuando de no exigir la acreditación por parte de las personas de cuestiones como operaciones quirúrgicas o hormonales tratamientos terapias entre otros soy consciente de mi responsabilidad a la hora de hablar de este tema que lo que hago y lo que digo está siendo observado y absorbido por muchas personas especialmente jóvenes la cual busco de seguir aprendiendo de hacer de esto toda una manera más sana sin discriminación para cambiar el modo en que la gente transexual es vista y tratada sobre todo promover una idea muy simple la igualdad por lo antes expuesto y de ser un tema sumamente relevante relacionado con los derechos humanos de acceso a la identidad de género la igualdad y no discriminación pongo a consideración de esta soberanía popular la siguiente iniciativa para reformar los artículos 101 y 102 del código civil del estado de Chiapas de la rectificación modificación aclaración de actas de registro civil registro extemporáneo de nacimiento muchas gracias llamamos a Jesús Pineda Flores de Tuxtla Gutiérrez con la iniciativa apertura al entorno laboral de la administración pública estatal para futuras y futuros servidores públicos jóvenes compañeros y compañeras desde hace más de 200 años hemos luchado por consolidar a Chiapas como un estado una entidad en donde las oportunidades sean latentes y combatan la fuga de talentos que obstaculiza el desarrollo de la infraestructura y la economía en nuestras diferentes comunidades esto gracias a uno de los detractores sociales y económicos más grandes que hay en el estado el cual es el desempleo como dato principal tenemos que la tasa de desocupación a nivel estatal según cifras arrojadas por el INEGI en la encuesta nacional de ocupación y empleo fue de 33% durante el último trimestre del año 2021 que es equivalente a 74 mil personas del porcentaje de población económicamente activa PEA de tal periodo de tiempo dichas personas no cuentan con un ingreso fijo y comparándolo con el último trimestre del año 2020 cuya tasa de desocupación fue de 2.73% el número de personas desocupadas incrementó en más de un 0.6% en tan solo un año esto equivale a más de 16 mil 700 personas las cuales no tienen un ingreso fijo y que luchan día con día por salir adelante de hecho la principal causa por la cual el PEA está en decrecimiento es precisamente porque las personas han perdido su empleo y según cifras del CEIEJ es el 51% de este porcentaje de personas desocupadas ahora bien Chiapas es el estado más joven de la república con una edad promedio de 24 años como es bien sabido por todos nosotros lo que provoca que estos porcentajes anteriormente mencionados nos afecten de manera directa y que muchos jóvenes y muchas jóvenes luchen día con día por salir adelante en sus diferentes comunidades actualmente y desgraciadamente no contamos con muchas políticas públicas que incentiven y promuevan la generación de empleo para jóvenes en nuestro estado sin embargo hoy eso puede cambiar la propuesta que el día de hoy presento es la de integrar en todas las instituciones de la administración pública estatal a través de las dependencias centralizadas y entidades para estatales un programa de prácticas de aprendizaje y pacientías para las y los jóvenes en su primera experiencia laboral su objetivo principal es el de comprometer a la administración pública estatal a ofrecer un campo laboral para jóvenes y recién egresados especializando la técnica y las capacidades para las y los jóvenes que desean integrarse al ejercicio de la función pública en un futuro como antecedente que refuerza la presente iniciativa está el acuerdo general 21-2012 del pleno del consejo de la judicatura federal relacionado con el programa de prácticas judiciales en los órganos jurisdiccionales de la federación modelo que inspira la creación e impulso de la presente iniciativa dicho programa de prácticas en el poder judicial dignifica la labor para las personas que deseen incorporarse a la función judicial eliminando esta figura meritocrática que se encuentra sometiendo un servicio de aprendizaje sin muchas veces recibir una remuneración económica es más también genera control y seguimiento o supervisión estableciendo límites a posibles actos de corrupción y nepotismo la edición en concreto se llevaría a cabo de la siguiente manera 1. la edición de un artículo 13 a la ley estatal de la juventud para el estado de Chiapas que establezca el concepto de prácticas profesionales y pasantías 2. la edición de 5 fracciones que integren y regulen la reglamentación necesaria conforme al proceso de selección la remuneración económica horario y periodos y también la terminación de las relaciones laborales 3. la edición de un párrafo 2 que contemple un fondo correspondiente a la integración de las prácticas y pasantías con el objetivo de desarrollar el programa y también financiarlo y 4. la implementación de artículos transitorios que definen un plazo para que la administración pública estatal incorpore en sus reglamentos las ya mencionadas vacantes y que también establezcan y contemplen el fondo en sus próximos ejercicios fiscales de hacer real la presente propuesta Chiapas se convertiría en el primer estado de toda la República Mexicana que haga obligatorio la apertura de un espacio laboral para jóvenes en las dependencias centralizadas y entidades para estatales esto marcaría un precedente para nuestras entidades federativas hermanas y una iniciativa que integre laboralmente a todos y cada uno de los jóvenes de nuestra nación en sus estados por supuesto con el sello de Chiapas como una entidad precursora como siempre ha sido y como siempre debería de ser muchas gracias escucharemos a Luis Fernando Campos Pedrero de Tuxtla Gutiérrez con la iniciativa Jóvenes ante la Nueva Era Comercial y Fiscal Buenas tardes honorable congreso del estado de Chiapas la Federación Aeronáutica Internacional que es el órgano encargado de regular la aeronáutica y astronáutica reconoce define el espacio exterior como todo aquello que sobrepasa el límite de los 100 kilómetros entre el nivel del mar y la atmósfera de la tierra en astronomía se le conoce como espacio a todo aquello que está más allá de todo de la atmósfera terrestre y en ocasiones se emplea este concepto como un sinónimo de universo mi propuesta consiste en la adición de un título sexto a la ley de ciencia tecnología e innovación del estado de Chiapas referente a de la tecnología espacial concepto desarrollo y estímulos en la ley actual de ciencia tecnología e innovación del estado de Chiapas se regulan los aspectos de la ciencia y la tecnología de una manera general no existiendo un apartado que en específico regule todo lo relacionado con la tecnología espacial misma que va en aumento tanto a nivel estatal como nacional cada vez hay un mayor interés por parte del sector espacial en el estado de Chiapas y esto se puede ver reflejado a través de empresas como Space Zero Gravity México misma que tiene tanto una sede como una incubadora de proyectos científicos y tecnológicos en la capital del estado otro ejemplo es el proyecto Maya Espacial Chiapas que es una colaboración entre el Instituto de Ciencia Tecnología e Innovación del estado de Chiapas y la empresa Space Zero Gravity asimismo está la construcción de un puerto espacial que estará ubicada sobre 22 hectáreas en el ejido Allende municipio de Tonalá Chiapas a unos 10 kilómetros de la línea de costa posicionando al estado en el contexto mundial esto es debido a que pocos lugares logran reunir las características geográficas necesarias para que en ellos se puedan llevar a cabo este tipo de proyectos su ubicación está a la mitad de ambos trópicos y esto lo convierte en un punto ideal para lanzamientos espaciales por lo anterior nos encontramos ante la necesidad de generar una adición al título una adición a la ley de ciencia tecnología e innovación del estado de Chiapas que en específico se enfoque que se encargue de regular e impulsar el desarrollo tecnológico espacial tomando en cuenta las las actividades de espaciales de empresas e instituciones educativas y colaboraciones nacionales e internacionales del sector público y privado en esta se tratarían puntos como que está considerado como tecnología espacial incentivos y reconocimientos para el desarrollo e investigación de la misma financiamiento a los proyectos avalados por el ICTH capacitación y entrenamiento para la formación de recursos humanos de alto nivel en este sector otorgamiento de estímulos fiscales tanto a empresas como a organizaciones que o bien se dediquen o que apoyen al desarrollo de la tecnología espacial becas con fines educativos para el desarrollo de proyectos pasantías y estancias nacionales e internacionales el cielo es de todos comencemos a explorarlo muchas gracias llamamos a Jorge Daniel de León Ruiz de Tuxla Gutiérrez con la iniciativa de desarrollo promoción y fomento al emprendimiento de las juventudes chiapanecas para una participación real y activa en el desarrollo de una economía sustentable a largo plazo muy buena tarde tengan todos ustedes honorable jurado calificador así como la ciudadanía que nos acompaña a través de las redes sociales mi nombre es Jorge Daniel de León Ruiz tengo la edad de 21 años y participo en este 12º parlamento juvenil con la propuesta de ley desarrollo promoción y fomento al emprendimiento de las juventudes del estado de Chiapas en primera instancia quiero agradecer y sobre todo distinguir la labor realizada por las instituciones estatales así también como la presencia de parlamentos y legisladores estatales y así como municipales al igual que la distinguida presencia de la diputada federal ahora bien no puedes adquirir la experiencia haciendo experimentos ni tampoco puedes crearla debes experimentarla ¿por qué comento esto? porque lamentablemente los jóvenes día tras día nos enfrentamos entre estereotipos y prejuicios establecidos por la sociedad tales como la inexperiencia la inmadurez ¿por qué? por nuestra corta edad que nos impide y es un impedimento para entrar en el sector laboral y sobre todo en el empresarial somos 5.5 millones de habitantes en el estado de Chiapas de los cuales 1.5 pertenecemos al sector juvenil es decir el grupo etario de 15 a 29 años de edad somos uno de los estados más jóvenes y sobre todo estamos hablando de que formamos parte del 25% de la población total del estado de Chiapas es decir un cuarto de la población es muy importante nuestra participación en la toma de decisiones también es por ello que el día de hoy a través de este 12avo parlamento juvenil me es grato presentar mi iniciativa de ley con el cual promuevo e incentivo que el estado respalde y garantice las condiciones favorables para el emprendimiento de los jóvenes para proyectos innovadores y sobre todo revolucionarios a través de incentivos fiscales y tributarios orientación y educación desde edad temprana entonces sabemos esto es a diferencia de otros estados del norte de la república que ya han implementado de hace varios años en su legislación y sobre todo en programas de acción directa para el emprendimiento juvenil estados como Sonora como Durango como Jalisco y Nuevo León sabemos que en el estado de Chiapas es primordial y la participación y somos ricos y vastos en recursos naturales en materias primas y sobre todo que somos un estado fronterizo es decir somos la puerta de acceso entre todo la república mexicana y los hermanos países de centro y sudamérica a diferencia de esos estados al nuestro ellos no cuentan con los privilegios naturales que tenemos nosotros ni la ubicación geográfica y aún así ellos son primordiales en el sector económico a nivel nacional y primordiales en el fomento del empleo y tienen economías autosustentables e independientes es por ello que por tales motivos decidí implementar en mi iniciativa de ley diversos puntos fundamentales para garantizar el entorno social económico político y cultural adecuado para el emprendimiento de los jóvenes a través de cuatro puntos fundamentales el primer punto es el otorgamiento de estímulos y o con donaciones fiscales y tributarias por parte del estado en el primer año de funcionamiento del proyecto del joven la elaboración de convenios estado municipio también con el mismo fin y sobre todo convenios con colegiados en materia empresarial y notarial para el establecimiento de tasas preferenciales para los jóvenes para que haya un mayor acceso y sea más benéfico para ellos en segundo la creación de una fuente de financiamiento para el establecimiento de proyectos prioritarios tales como la inclusión de jóvenes con discapacidad en su primer empleo así como también que tengan un impacto adecuado y positivo en el ambiente y entorno ambiental y en tercero que el proyecto del joven presente un gran impacto en el desarrollo económico del estado y su región socioeconómica en el que se vaya a desarrollar en tercero la implementación de programas y talleres y materias educativas en materia de emprendimiento de finanzas y de administración de empresas con ello para incentivar al joven desde edad temprana de nivel medio superior el incentivo y el espíritu emprendedor y sobre todo y último la creación de un comité estatal y municipal para que haya la implementación y creación de incubadoras de negocios es por ello que el día de hoy les expreso mi inquietud y me atrevo a cuestionarles acaso todos ustedes no fueron jóvenes acaso ustedes también no pasaron por los mismos prejuicios y estereotipos de la sociedad es hora de erradicarlos muchísimas gracias es cuanto y Dios los bendiga llamamos a continuación a Daniel Solor Sano López de Tuxtla Gutiérrez con la iniciativa las juventudes al centro de la agenda pública con su permiso diputadas diputados directora del instituto estatal de la juventud miembros del comité seleccionador de este décimo segundo parlamento juvenil buenas tardes me preguntaron hace algunos días mientras trabajaba en la presente iniciativa que consideraba que era lo más difícil de ser joven en estos tiempos sigo pensando que la respuesta es precisamente esa ser joven y es que la juventud más allá de ser una edad biológica representa una categoría social todas y todos en algún momento de nuestra vida fuimos somos o seremos jóvenes algún día muy buenas tardes mi nombre es Daniel Solorzano López soy originario de Tuxtla Gutiérrez Chiapas y para mí representa mucha honra y mucho orgullo el poder estar participando en este décimo segundo parlamento juvenil impulsado por el gobierno del estado de Chiapas a través del instituto de la juventud en coordinación con el honorable congreso del estado hoy quiero platicarles que la ley de la juventud para el estado de Chiapas fue decretada el 17 de septiembre del año 2012 sin que hasta la fecha haya tenido modificación alguna vivimos en una sociedad que tiene constantes cambios y constantes evoluciones y por supuesto que en 10 años las condiciones necesidades formas de pensar interactuar y participar de las juventudes también han cambiado y es que más allá del contexto deportivo y recreativo las juventudes estamos presentes en todos los sectores y en todos los ámbitos de nuestra sociedad en el campo en la cultura en las micro y pequeñas empresas en la administración pública emprendiendo su propio negocio en las expresiones artísticas en el transporte la familia por mencionar algunos el error ha sido siempre creer que las juventudes debemos pensar como los demás quieren pensar o que las juventudes queremos pensar como los demás quieren que pensemos y por si fuera poco establecer políticas públicas desde la perspectiva de personas que evidentemente ya no son jóvenes es por eso que mi iniciativa se centra en modificar el artículo 59 de la ley de las juventudes para el estado de Chiapas donde establece la creación de un sistema estatal de la juventud que será regido por un comité directivo que presidirá de manera honorífica el titular del ejecutivo el gobernador constitucional del estado de Chiapas de manera honorable y ejecutiva también la titular en este caso de la Secretaría de Bienestar y en la vicepresidencia la titular del Instituto de la Juventud anteriormente en la constitución tal cual está la ley establece también que cada una de las dependencias los titulares y las titulares de cada una de las dependencias deberán tener participación en ese comité directivo sin embargo en esta propuesta de modificación al artículo 59 se propone que todas y cada una de las dependencias que forman parte del gobierno del estado según la ley orgánica de la administración pública estatal propongan a una representación joven de entre 18 y 29 años de edad que aporten a este comité directivo estoy seguro que dentro de la plantilla laboral de todas las dependencias del gobierno del estado hay jóvenes brillantes y valiosos además por supuesto de tener representación de los organismos no gubernamentales miembros de instituciones públicas y privadas de educación superior así como asociaciones sociedad civil y consejos empresariales estoy convencido que para transformar la vida pública de nuestro municipio estado y país es indispensable que todas y todos los jóvenes participemos activamente más allá de colores partidistas e intereses personales hoy más que nunca el tema de la juventud debe de ir más allá de las palabras más allá de los discursos hoy más que nunca el tema de la juventud debe ir más allá de la simple demagogia sin duda alguna hoy más que nunca las juventudes debemos estar al centro de la agenda pública como hasta hoy muy bien se viene haciendo es cuanto muchísimas gracias llamamos a Mariana Alejandra Cruz Natarén de Tuxtla Gutiérrez con la iniciativa de punto de acuerdo para el reconocimiento de las diferencias entre activismo y liderazgo juvenil en el estado muy buenas tardes jurado calificador mi nombre es Mariana Alejandra Cruz Natarén y hoy vengo a decir estas palabras dedicadas a nuestro activismo que es la lucha feminista la lucha de los pueblos originarios la lucha de todos aquellos que son emprendedores que son de la educación política y democracia por todos ellos es esta propuesta el feminismo que hoy representamos está formado por mujeres soñadoras de lo infinito sabemos que la juventud es de 12 años a 29 de 12 años a 29 años pero me indagué a investigar lo que dijo el INEGI en el año 2020 en el estado de Chiapas que dice que 1.880.176 aproximadamente es de 0 a 15 años recordemos siempre que el estado de Chiapas es uno de los cuatro estados de lo que es población juvenil el INEGI señala que toda la población de juventud tiene un 37.5% de 15 a 19 años un 34% de 20 a 24 años y un 28.5% de 25 a 29 años la población juvenil dentro de nuestro estado de Chiapas es de 1.750.519 de la cual 857.702 es de hombres y 899.800 de mujeres esto quiere decir que las mujeres estamos en lo más y es por eso que la causa siempre ha de ser para las mujeres y para todas aquellas chiapanecas que debemos defender nuestras causas sociales los jóvenes exigimos más oportunidades los jóvenes necesitamos de urgencia de todos ustedes como jurado calificador y como institutos que están dentro de nuestros ayuntamientos congreso del estado todos unidos haciendo escuchar nuestras voces esta iniciativa es para que todos trabajemos desde nuestras trincheras desde lo que es ciudad población juvenil e instituciones gubernamentales y asociaciones juveniles para sumarse todos y no ser en vez de ser enemigos ser aliados debemos de hacer a entender que si quieres entender y atender nuestras necesidades necesitas escucharnos y darnos los espacios en la toma de decisiones nosotros los jóvenes también debemos de estar en estos espacios tenemos muchos desafíos las puertas son muchas pero somos jóvenes de lucha de transformación y buscamos un cambio para nuestro bienestar social y es el de dejar un legado de calidad y de vida a nuestras futuras generaciones mi propuesta de ley es modificar y adicionar al artículo 17 de la ley de la juventud del estado de Chiapas dicho artículo lo voy a dar lo voy a dar una leída que dice así ningún joven puede ser molestado y discriminado estigmatizado por su sexo raza orientación sexual color de piel lengua religión opiniones condición social nacionalidad y la pertenencia a un pueblo indígena o una minoría étnica las aptitudes físicas y psíquicas en el lugar donde vive o cualquier otra situación que afecten a la igualdad de los derechos entre los seres humanos a mí mi modificación es para en vez de decir pueblo indígena y minoría étnica digiera pueblos originarios adicionar lo que es el artículo 17 bis que es diferencial que es un activismo social y que es un liderazgo juvenil el liderazgo juvenil son aquellas habilidades que tenemos como jóvenes que desarrollar dentro de nuestras comunidades dentro de nuestros espacios y dentro de nuestras trincheras que es por eso las propuestas un activista juvenil es el que levanta siempre la voz y lidera una causa social las cuales fueron mencionadas feminismo democrática y ambiental y la comunidad LGBTQ más es por ello que digo que podemos todas las juventudes y que viva Chiapas y que digamos rompiéndose estereotipos porque toda la juventud somos de Chiapas muchas gracias llamamos para finalizar este primer bloque a Edgar Eduardo Mechun Velázquez de Tuxla Gutiérrez con la iniciativa de protección a los derechos de autor de las tradiciones cultura del acervo y nuevas expresiones artísticas de las comunidades y pueblos indígenas entiendo que un artista es alguien que entre el silencio de los demás utiliza su voz para decir algo y que tiene la obligación que eso no sea algo inútil sino algo que dé un servicio a la sociedad buenas tardes a todos y cada uno de los que están aquí presentes al jurado calificador primero que nada me da mucho orgullo estar aquí mi nombre es Edgar Mechun originario de la ciudad Conejo de Tuxla Gutiérrez también portando con mucho orgullo mi ascendencia Soque ya que el apellido como tal lo llevo y bueno artista desde que tengo memoria artista hasta el último día de mi existencia y tengo conocimiento para la comunidad y para el desprecio que ha existido últimamente para el artista para las artes para toda esta cuestión cultural en la cual nos han hecho un lado principalmente tomando en cuenta mis vivencias y mis experiencias en las cuales por mi apariencia o por el simple hecho de ser artista hemos sido menospreciados normalmente para la frase de la sociedad es eso encajar en una comunidad y ser parte de un sistema o formar parte de un protocolo en el cual nosotros somos parte y vivimos en ellos en el estado de chiapas tiene una población pluricultural sustentada originalmente en los pueblos indígenas quienes tienen el derecho social a vivir dentro de sus instalaciones dentro de sus tradiciones culturales en libertad y seguridad como culturas distintas y a gozar de plenas garantías contra forma con toda forma de discriminación y apropiación de su material intelectual se reconoce que los siguientes pueblos indígenas del estado de chiapas son el setal sotzil chol soque tojolaval mame lacandón mocho jaltateco cuj y cojonaval pero obstante a la ley se protege de los derechos de las comunidades indígenas asentadas por cualquier circunstancia dentro del territorio del estado permanecientes a cualquier otro pueblo indígena pero ahí les explico ustedes realmente se está haciendo esto a cabo se están defendiendo los derechos de autor de todos y cada uno de los artistas y de las comunidades indígenas la identidad cultural de méxico está a la venta pero solamente el privilegio es para un cierto punto privilegiado que en este caso son unas empresas como por ejemplo son zara louis vuitón y estas empresas que se han apropiado de los derechos de autor de los y de las indígenas del estado de la república mexicana y principalmente del estado de chiapas mientras que un bordado de un artista chapaneco cuesta entre 300 pesos a mil pesos estas marcas como les comento y estas empresas los llegan a vender entre mil y cuatro mil dólares es espeluznante no creen ustedes y que principalmente este miedo que tenemos nosotros o principalmente yo hoy veo sobre las comunidades como artista es que no se nos reconozca y que no nos valoren esta parte que haya la posibilidad de que cualquier sujeto empresa o quien sea llegue y tenga la posibilidad tan fácil de llegar y apropiarse de lo que es de nosotros es sumamente triste ¿no? los casos más visibles de apropiación cultural como lo vuelvo a recalcar son empresas como zara empresas como nestlé como mango que entre el 2014 y el 2019 al respecto de esto la comisión de derechos humanos emitió una recomendación en la que advirtió que México no cuenta con un marco jurídico adecuado que atienda las especificaciones y características propias de los pueblos y las comunidades indígenas mismo que haga efectivo su derecho a la protección de su patrimonio cultural pese a la riqueza cultural que existe en México el 72% de las personas pertenecientes a las culturas indígenas son víctimas de esta situación víctimas de pobreza y víctimas de la posibilidad de que la gente se apropie de sus traiciones y culturas esta cifra la maneja el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social la Comeval adicionalmente la mayoría de los artesanos de México pierde entre el 25 y el 30% de las ganancias porque existe un regateo que al menos yo como artista lo vivo todos los días imagínense la cultura indígena que lleguen y ponen sus puestos y toda esta gente llega y les regatea y les pide menos y por mayoreo exige más toda esa ganancia ¿dónde queda? se pierde entonces por eso propongo añadir al párrafo del artículo 39 en la ley de protección del patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas de esta manera despertar del abuso para proteger todo aquel patrimonio cultural donde podrá ser inclusivo para las juventudes haciendo hincapié en eso que los jóvenes de las comunidades indígenas tengan el conocimiento desde la preparatoria o secundaria de lo que es defender el derecho de sus tradiciones y el derecho de sus actividades entonces el estado deberá asegurar que los integrantes de las comunidades indígenas gocen de todos los derechos y oportunidades que la legislación propone las nuevas interpretaciones o reinterpretaciones en este caso que no solamente sea caso omiso a las tradiciones o al argumento tradicional sino también a cosas nuevas para que el acervo cultural tenga más diversidad una disculpa a su tiempo al culminado es así como cerramos este primer bloque de participantes del doceavo parlamento juvenil haremos un receso de veinte minutos posteriormente estaremos presentando a los demás participantes damos inicio al segundo bloque de participantes del doceavo parlamento juvenil les recordamos que esta forma de participación será de manera virtual cedemos la palabra a José Ángel Sánchez Jacinto del municipio de reforma con la iniciativa derecho de las víctimas de violación a acceder a los servicios de interrupción del embarazo en caso de niñas o adolescentes buenos días buenas tardes jurado calificador mi nombre es José Ángel Sánchez Jacinto el nombre de mi iniciativa es derechos de las víctimas de violación a acceder a los servicios de interrupción del embarazo en caso de niña o adolescente presento esta iniciativa para todas esas víctimas de violación siendo niña o adolescente pueden interrumpir el embarazo para su protección de sus derechos obligar a niñas o adolescentes a llevar a término el embarazo derivado de una violación implica un total desconocimiento de su dignidad humana autonomía y libre desarrollo de la personalidad el embarazo adolescente tiene mayor impacto en el derecho de libre desarrollo de la personalidad por las dificultades que representan las adolescentes principio de autonomía progresiva previsto en los artículos 5 y 12 de la convención de los derechos de los niños mi iniciativa es reformar el artículo 181 del código penal del estado de Chiapas y derogar el artículo 178 179 y 180 y 173 del mismo código penal del estado de Chiapas adicionar al artículo 181 del código penal del estado de Chiapas que niña o adolescente que hayan sido violada y resulten embarazada o gestante pueden interrumpir el embarazo ya que implica un total desconocimiento de su dignidad humana autonomía y libre desarrollo de la personalidad en caso de violación ninguna niña o adolescente puede ser obligada a ser madre niña o adolescente puede decidir por sí misma interrumpir el embarazo cuando provenga de una violación ya que implica un total desconocimiento de su dignidad humana autonomía y libre desarrollo ya que es un derecho de las víctimas de violación acceder a los servicios de interrupción del embarazo víctimas de 12 años a 17 años pueden solicitar por sí mismas el registro nacional de víctima el punto 6.4.2.7 de la NONS dispone que en caso de embarazo por violación las instituciones públicas prestadoras de servicio de salud deben prestar el servicio de interrupción voluntaria del embarazo previa solicitud o escrito bajo protesta de decir la verdad y teniendo menos de 12 años de edad con la solicitud de su padre o madre o tutor sin que el personal de salud esté obligado a verificar dicho en la protección de sus derechos ninguna niña puede ser obligada a ser madre ni por el estado ni por su padre o madre o tutor aquí la transgresión a sus derechos es más grave niña o adolescente que es violada y resulte gestante tiene el derecho de interrumpir el embarazo obligar a mujeres o niñas a llevar a término el embarazo derivado de una violación implica un total desconocimiento de su dignidad humana autonomía y libre desarrollo y una forma de violencia de género en estos casos el estado no debe obstaculizar y mucho menos criminalizar el aborto si no tiene la obligación de adoptar medidas que garantice el acceso a la interrupción del embarazo en condiciones dignas, adecuadas e igualitarias el derecho de proteger a las menores de edad que sean víctimas de violación derivado de su derecho de salud y autonomía progresiva ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció al respecto y precisamente el ministro Arturo Saldívar Lelo de la Real se pronunció que es una violación a los derechos humanos de las menores de edad ya que en algunos estados por ejemplo Chiapas no la dejan abortar porque es un delito y está penalizado y con esto busco que deroguen el artículo 178 179 y 180 para que las niñas y adolescentes puedan interrumpir el embarazo en caso de violación sería en cuanto muchas gracias en seguida escucharemos la participación de Ángel José José Román Cuellar de San Cristóbal de las Casas con la iniciativa creación del Instituto Estatal de Inclusión Social Hola buenas tardes buenas tardes ¿me escuchan ahí? Sí adelante con su participación por favor bien muchas gracias ponencia presentada por Ángel José Román Cuellar para el decimosegundo Parlamento Juvenil del año 2012 a nombre de la Asociación Civil Independencia e Inclusión Chiapas si podemos hacer con mi tema la creación del Instituto Estatal para la Inclusión Social como brevemente explicaré a grandes rasgos lo que desde la sociedad ha ido sucediendo las sociedades las ciudades han ido creciendo y se han ido desarrollando pero desventajosamente la brecha de desigualdad social entre los mismos grupos sociales se ha ido haciendo más grande y se ha ido profundizando cada vez más atendiendo por condiciones específicas los grupos de discapacidad los grupos sociales de de juventud de niñez de tercera edad o incluso condiciones también como lo es es pertenecer algún tipo de grupo étnico esta brecha crece y poco o nada se hace para detener este crecimiento lo que se traduce en factores negativos dentro de nuestras sociedades como lo es la existencia de miles de niños en las calles de personas con discapacidad encerradas en sus casas de jóvenes con poca acceso a igualdad de oportunidades etcétera 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 que también se va traduciendo en grandes rasgos en lo que encontramos hoy como violencia social o incluso crimen organizado en el punto específico las personas con discapacidad sufrimos la segregación y el olvido de la sociedad en general y también de las instancias gubernamentales debemos romper la inercia de lo fácil e integrar lo simple y lo natural lo humano que es la diversidad dentro de nuestro pensamiento colectivo hace unos meses como ustedes recordarán el presidente López Obrador en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas hizo un llamado mundial a una cruzada en contra de la exclusión social que significa esto que debemos también nosotros tomar ahora sí como la oportunidad tomar el reto mejor dicho el reto de poder comenzar a aportar cada uno desde nuestra trinchera para una nueva estrategia de acción política nacional es importante reeducarnos repensar cómo somos quiénes somos dónde estamos de dónde venimos y hacia dónde vamos poner fin a las políticas generalizadoras que nos han convertido tristemente en números y porcentajes en programas fríos y obsoletos que satisfacen a intereses que no son aptos para la inclusión social olvidarnos de la inclusión olvidarnos de la inclusión es olvidarnos de lo humano y es olvidarnos de lo natural pero no todo está perdido ante todo este panorama la propuesta que hago yo específicamente es que desde la acción política es posible generar sociedades más cohesionadas y democráticas que aseguren la participación y el ejercicio de cada una de las personas en esta sociedad para ello las políticas de inclusión social deben estar en el centro de las agendas políticas tanto locales como federales junto con los recursos humanos y financieros que se requieran para el desarrollo es por ello que se propone la creación del instituto estatal para la inclusión social y me voy a permitir leer brevemente los ocho puntos para que no se me escape ningún detalle importante que es la parte esencial de la propuesta punto número uno será un organismo público dependiente del congreso del estado de Chiapas con patrimonio y recursos humanos propios número dos responsable de la planeación estratégica de las políticas públicas para la inclusión en Chiapas responsable de la formulación instrumentación y control y evaluación de proyectos que articulen todas las áreas del gobierno número tres velar dar soporte y apoyo para que la perspectiva de inclusión esté presente con carácter transversal en todas las estrategias y acciones y programas dentro de nuestra entidad número cuatro acciones a implementar están orientadas a facilitar la autonomía la vida independiente el potencial y desarrollo pleno de las personas en especial de aquellos grupos con situación especial de vulnerabilidad número cinco todas las áreas de la dirección implementarán mecanismos para la participación interinstitucional punto número seis los instrumentos normativos y legislativos deberán ser vinculantes y obligatorios punto número siete el objetivo principal de toda acción institucional es garantizar la inclusión sustantiva y punto número ocho ampliar y garantizar la dotación de recursos municipales para realización de foros concursos y estrategias de difusión de los escenarios asociados a personas con discapacidad tendría como objetivo guiar y aportar el conocimiento de las rutas de acciones y para que nuestros asentamientos humanos sean más inclusivos seguros resilientes y sostenibles nada sobre nosotros y nosotros uno no representar a una a las seiscientas mil personas del estado de Chiapas con alguna discapacidad y a las veinticinco mil personas de San Cristóbal con alguna discapacidad muchas gracias escucharemos enseguida a Rodrigo Alonso López de la Cruz de San Fernando con la iniciativa igualdad de los derechos de las mujeres indígenas adelante por favor con su participación una mujer indígena no necesita ser seguidora de modelo sino una modelo a seguir muy buenas tardes tengan todos ustedes respetable mesa de jurado calificador diputadas y diputadas que nos acompañan en esta tarde mi nombre es Rodrigo Alonso López de la Cruz actualmente estoy cursando el tercer cuatrimestre en la carrera de ingeniería en sistemas computacionales tengo diecinueve años de edad y represento orgullosamente a la tierra de Chayote y provincia de Los Oques municipio de San Fernando agradezco enormemente por abrirme las puertas en esta plataforma del parlamento juvenil en donde hoy tengo la dicha de representar mi iniciativa que lleva por la igualdad de derechos de las mujeres indígenas sin embargo es una de las principales problemáticas que presentan las mujeres indígenas hoy en Chiapas es su condición y posición de género en el acceso de las mujeres indígenas y a los bienes y servicios que el poder de decisiones es menor y es con relación a los hombres sin embargo una de las principales problemáticas que presentan las mujeres indígenas en Chiapas es su condición y posición de género al acceso de las mujeres indígenas y los bienes y servicios sin embargo el poder de decisión es menor de la relación con los hombres en las comunidades indígenas no existe igualdad ni equidad de género por alguno de los usos y costumbres que proceden dichas comunidades y que en otras palabras es el machismo vemos a muchas mujeres indígenas que han sido violentadas por sus padres y por sus esposos que nadie les dice nada porque no tienen el apoyo de nadie más que de ellas mismas así mismo no pelean sus derechos y a veces nos preguntamos ¿por qué no? ¿por qué no lo hacen las mujeres indígenas? ¿por qué no reclaman esos derechos? es porque lamentablemente Chiapas está mal acostumbrado de que se dejen llevar por sus usos y costumbres sin embargo todo mundo habla de la igualdad y de la equidad de género en la cual lamentablemente eso no se lleva a cabo en las familias indígenas sin embargo muchas mujeres pueden ser emprendedoras muchas mujeres hoy en día pueden estar en donde ustedes el honorable puro calificador deben estar sentadas algunas de las mujeres indígenas pueden ser diputadas siendo tomadas en cuenta democráticamente en las políticas como representantes siendo empresarias reconocidas sin embargo es importante que esas mujeres ejerzan sus derechos libremente pero también es necesario que el Estado se los garantice porque por el mucho tiempo que hemos tenido no han alzado la voz y están en desigualdad de derecho sobre los hombres indígenas y sobre todo ambos sobre tanto como hombres y mujeres indígenas valen por igual es por eso que estoy aquí presente para que se hagan valer los derechos de estas mujeres indígenas y no podemos hablar de la igualdad ni la equidad de género así mismo nos enfocamos en un sector y dejamos que las mismas condiciones a otros es por eso que según los datos del INEGI en el 2010 había un total de 12.400 madres menores de 15 años que ubicaban Chiapas como la tercera entidad como del mayor número de embarazo en adolescentes sin embargo en el 2016 Chiapas pasó a ocupar del primer lugar y se reportó un registro de 5.010 entre 12 y 14 años de edad que las mujeres indígenas ya son madres que apenas desde una niña hasta una mujer grande ya son madres es necesario que la ley de derechos de culturas indígenas del estado de Chiapas contemple y garantice los derechos de las mujeres indígenas ya que por estos mismos pueden participar en cargos de elección popular y la renumeración de su trabajo al ejercer libremente la educación es por eso que en esta iniciativa propongo que se reforme el artículo 34 de dicha ley para garantizar los derechos que corresponden a las mujeres indígenas vengo de una familia de mi parte vengo de una familia trabajadora humilde y familias indígenas que por eso estoy aquí con este gran propósito sin embargo en la ley de derechos y culturales indígenas del estado de Chiapas capítulo 4 las mujeres y niños indígenas modifican así el artículo 34 que garantizará a las mujeres indígenas el disfrute pleno y de sus derechos a número uno a no ser objeto de comercio bajo ninguna circunstancia de la educación y que no sea una opción sino un derecho a la educación dos el adquirir y poseer administrar tierras por ejemplo en participar efectivamente en las tomas de decisiones relacionadas con el acceso a tenencia de tierras de pueblos y comunidades tienen la participación de las mujeres indígenas sin embargo enhorabuena es hora que Chiapas tome en cuenta a esas mujeres indígenas con gran inspiración y talento con gran emprendimiento a que no sean obstáculos sino de poder decirles a las mujeres indígenas ya basta ya basta podría ser una corrupción o basta de los hombres indígenas que no respetan el derecho tanto de las mujeres indígenas como cada una de las niñas indígenas que van creciendo poco a poco hoy en este en este emprendimiento por ejemplo enhorabuena yo deseo que las mujeres indígenas siempre les tomen en cuenta y que no nunca sean olvidadas porque esas mujeres indígenas a veces decimos que no pueden ser tomadas en cuenta a veces por la forma de vestir a veces por la forma de hablar pero a veces no tomamos en cuenta que esas mujeres indígenas tienen un gran emprendimiento y que no son tomadas en cuenta entonces de mi parte este enhorabuena que Chiapas es hora de que Chiapas ponga esas mujeres indígenas con una gran inspiración y talento ya que no sean obstáculos de poder decirles no a las mujeres indígenas a que no hagan un lado no solo sean tomadas para hacer política sino después de la política sin embargo yo como joven libre y soberano estoy aquí presente frente a ustedes y tengo la convicción de que las juventudes chiapanecas podamos aportar mucho a favor de Chiapas defendiendo así los derechos de las mujeres indígenas los saludos grandemente sin más preámbulos me despido así de esta hermosa iniciativa agradeciendo a todos ustedes por abrirme las puertas y muchísimas gracias es el turno de escuchar a Mayrani de Los Ángeles Coutinho Robles de Villaflores con la iniciativa Convivencia Intercultural Educación y Respeto para un Chiapas mejor adelante con tu participación por favor ¿Cuántos de nosotros no tienen una materia en la escuela referente al aprendizaje de una segunda lengua? ¿Recuerda esa inseguridad y vulnerabilidad que se siente al escuchar un idioma ajeno al tuyo el cual no entiendes por completo y darle prioridad a una cultura diferente? Pues repliquemos ese sentimiento de una hora a toda una jornada escolar Eso es lo que pasa con cientos de estudiantes pertenecientes a una cultura indígena cuya lengua y aspectos culturales son diferentes al que se encuentran en la escuela Muy buenas tardes reputable jurado mi nombre es Amairani de Los Ángeles Coutinho Robles Soy docente de nivel medio superior y con base en experiencia trabajando y viviendo en diferentes comunidades del estado de Chiapas quiero hablarles de un tema que nos compete a todos y a todas En nuestro estado la población indígena representa el 26% de la población siendo las lenguas predominantes el xoxil con un 36% central con un 34.1% y chor con un 17.4% de los cuales el 26% son monolingues es decir solamente habla su lengua materna Ahora bien si nos centramos solamente en la lingüística ustedes podrían decirme Chiapas cuenta con el sistema educativo indígena y escuelas interculturales bilingües las cuales están ubicadas en los altos de Chiapas y es esa una de las principales problemáticas ya que por cuestiones políticas pero sobre todo económicas esta población no se centra solamente en los altos de Chiapas sino que ha migrado a diferentes municipios del estado dejando esta necesidad de cambio en los planes y programas generales de educación básica enfocándome en específico en educación primaria ya que es la primera barrera lingüística y cultural formal a la que se enfrentan los educandos y un punto decisivo para la exerción escolar en donde esta población vulnerable se enfrenta a una cultura que no fomenta su lengua e identidad cultural provocando que los estudiantes de origen indígena se sientan vulnerables al no tener una comprensión suficiente del español para adaptarse y continuar con sus programas de estudio y un sistema de apoyo que los integre completamente a una sociedad sin servicios llevando a la alza de sección escolar y por ende elevando los niveles de anafalutismo en la población indígena los cuales de acuerdo a los datos del INEGI alcanza el 21% de esta población es claro es claro que la preservación de la identidad cultural y fortalecimiento de lenguas y instituciones culturales tan representativas en el estado es trabajo de todos y todas y teniendo esto en cuenta propongo la siguiente iniciativa de modificación enfocándonos en educación primaria que es donde debemos de reportar estos temas quedando la modificación de la siguiente manera iniciativa con proyecto de decreto de modificación para modificar la fracción 10 del artículo 30 capítulo 5 título 2 de la ley de educación del estado libre y soberano de Chiapas pasando de fomentar el respeto y preservación de las diferentes culturas usos y costumbres de los pueblos indígenas que conforman el estado a quedar de la siguiente manera fomentar la convivencia intercultural en el respeto a la diversidad fortaleciendo el conocimiento y valorización a las lenguas usos y costumbres de los pueblos indígenas que conforman el estado de Chiapas sumando a este artículo detalles fundamentales para especificar el cómo se va a llevar a cabo el respeto y preservación que este mismo artículo tiene ya que la discriminación viene de la ignorancia es fundamental inculcar los conocimientos y valores necesarios que fomenten una convivencia que respete e incluya esa riqueza multicultural tan significativa en nuestro estado sin distinción étnica sumando oportunidades de una educación inclusiva digna y de calidad para todos y todas porque la interculturalidad elimina el racismo y reduce conflictos recordemos que nuestra capacidad para alcanzar la unidad a la diversidad será la belleza y la prueba de nuestra civilización Mahanma Gandhi muchas gracias escucharemos en seguida a Pedro Antonio López Hernández de Sinacantán con la iniciativa adicionar el pueblo indígena acateco al artículo 7 de la constitución política del estado Adelante Pedro por favor Adelante Pedro por favor Te escuchamos Muy buenas tardes a todas y a todos los presentes con el permiso del jurado me permito presentarme mi nombre es Pedro Antonio López Hernández soy originario del municipio de Sinacantán de antemano agradezco su presencia con el paso del con el paso del tiempo muchos grupos de personas han tenido la necesidad de desplazarse a otros países para buscar una mejor economía y seguridad o puede ser por la pobreza extrema persecuciones desempleo por las guerras civiles como es el caso del pueblo indígena acateco a quienes agradezco poder ser la voz que los representa pero quienes son los acatecos pues son un pueblo indígena que se autodominan cutí y su lengua pertenece a la familia lingüística maya originarios de la república de Guatemala que en los años 80 se vieron obligados a refugiarse en nuestro territorio nacional y quienes actualmente se encuentran asentados en varias comunidades de los municipios de la trinitaria y frontera comalapa con una población de 5 mil personas siendo el 40% mexicanos por naturalización y el 60% mexicanos por nacimiento sin embargo a pesar de llevar más de 3 décadas establecidos en nuestro estado no han olvidado sus raíces los acatecos han trabajado mucho por ser reconocidos dentro de la constitución de nuestro estado sin lograrlo con éxito por el momento es por esto que hoy los represento esto con el apego al artículo segundo de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos en el cual menciona que se respeta su derecho a la conciencia de su identidad indígena reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y en consecuencia a la autonomía y de acuerdo también al derecho internacional con el convenio 169 de la OIT y sus artículos como es de reconocerse nuestro honorable congreso del estado de Chiapas tiene en sus principios la inclusión social y la no discriminación por lo tanto solicito sea adicional artículo séptimo de la concesión política del estado libre y soberano de Chiapas por ende en su ley reglamentaria la ley de derechos y culturas indígenas del estado de Chiapas al pueblo acateco quedando de la siguiente manera el estado de Chiapas tiene una población pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas esta constitución reconoce y protege a los siguientes Celtal Totsil Soqueto Jolabal Mame Cachiquel Lacandón Mocho Jacalteco Chu Canjobal y Acateco con esta la lengua acateca sería la decimotercera lengua que se habla en nuestro estado esto hará que se considere y se respete su identidad sus valores costumbres y tradiciones pero sobre todo su lengua agregando este último quiero manifestar que la organización de las Naciones Unidas manifiesta que las lenguas indígenas encierran un cúmulo de conocimientos historia y tradiciones que definen la identidad de los pueblos que la hablan entendiendo que los estados protegerán la existencia y la identidad nacional o étnica cultural religiosa y lingüística de las minorías dentro de sus territorios y que fomentarán las condiciones para la promoción de su identidad esto dicho por la declaración sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas religiosas o lingüísticas y sabiendo que no es suficiente como lo dice el segundo párrafo del séptimo artículo de la constitución política del estado libre y soberano de Chiapas la de proteger los derechos de los pueblos indígenas que por cualquier circunstancia se encuentren asentados dentro del territorio del estado y que pertenezcan a otros pueblos indígenas cabe mencionar al respeto que la lengua acateca está considerada por el instituto nacional de lenguas indígenas incluyendo traductores de la mencionada lengua esto dentro del padrón nacional de intérpretes y traductores en lenguas indígenas siendo fundamental para mejorar las condiciones de acceso a la justicia del pueblo acateco dicho pueblo no es considerada dentro de nuestra constitución local por eso es necesario su inclusión dentro de la población pluricultural con la que cuenta el estado de Chiapas dándole así la prioridad en el tiempo por lo que respecta a la ocupación y uso de determinado territorio la perpetuación voluntaria de la distinción cultural como la lengua organización social religión y valores espirituales sus modos de producción la conciencia de su propia identidad entre otros por eso siendo orgullosamente joven indígena sé que tengo el compromiso de que otros pueblos indígenas sean escuchados y que siempre buscaré hacer conciencia y valorar la identidad cultural fortaleciendo las costumbres que las mantienen unidos a sus ancestros y a la tierra que les ha dado cobijo por muchos años nuestro hermoso estado de Chiapas muchísimas gracias a continuación escucharemos a Luis Diego Archila Arcia de Tuxtla Gutiérrez con la iniciativa proyecto de reforma del artículo treinta y uno de la ley de juventud del estado de tuxtla Gutiérrez de tuxtla Gutiérrez de tuxtla Gutiérrez de tuxtla Gutiérrez y de tuxtla Gutiérrez ¿Me escuchan? Sí, adelante, por favor. Buenas tardes. A nivel nacional existe una clara desconexión de los jóvenes a la práctica convencional. Esto se debe por varios motivos, pero principalmente la falta de desconfianza que existe en la política convencional actual. Y la segunda, a mi consideración, la más importante, la falta de oportunidad que existe en los jóvenes para participar directamente en un cargo de elección popular. Es por ello que los jóvenes necesitamos ser escuchados para garantizar una efectiva y verdadera participación donde se pueda tomar decisiones directamente en favor de la ciudadanía. Por lo tanto, es necesario, se requiere una reestructuración en las leyes que garantizan los derechos de los jóvenes. Donde no dudo que la concordancia entre valores y propuestas innovadoras harán que se implementen nuevas políticas públicas. El objetivo de esta iniciativa es que se genere más ciencia de la democracia participativa, buscando la simpatía directamente, concientizando a las y a los jóvenes y a la ciudadanía en general, que somos un verdadero cargo de legal responsabilidades desde un cargo que se ocupa por elección popular. Es yo, mi estimada concurrencia, que propongo reformar el artículo 31 de la Ley de la Juventud del Estado de Tiapas, claro, con fundamento en el artículo séptimo, fracción cuarta, del Código de Elección y Participación Ciudadana de nuestro Estado. Porque recordemos que los jóvenes somos el presente y el futuro de esta bella nación. Es cuanto. Damos paso a Kevin Emanuel Roblero Roblero de Unión Juárez, con la iniciativa de ley en el que se adiciona el artículo sexto bis de la Ley para Combatir, Prevenir y Sancionar la Trata de Personas en materia de trabajo y explotación de niñas, niños y adolescentes en el Estado. Destruir los sueños de niñas y niños por un trabajo no suma a la mejora de la vida, solo la empobrece. Buenas tardes tengan todas y todos los presentes. Mi nombre es Kevin Emanuel Roblero Roblero. La iniciativa que presento refiere a un tema muy sensible y de trascendencia en el Estado de Chiapas y que debemos darle mayor importancia para erradicarlo. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, se define al trabajo infantil como todo aquel que priva a niñas, niños y adolescentes de su potencial y dignidad y que es perjudicial para su desarrollo físico y psicológico. Puede producir efectos negativos, inmediatos o futuros para su desarrollo físico, mental, psicológico y social. Hago mención de las peores formas de trabajo a la esclavitud, la trata y el trabajo forzoso. Durante el 2021, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología mencionó que Chiapas registra una tasa de participación laboral de 12.8%, superando la tasa nacional de 11%. Algunos entrevistados reportaron como lugar de trabajo los hogares particulares con el 40%, 29% en establecimientos públicos y 19% en las calles. La realidad para las niñas es muy diferente. El 44% de ellas trabaja en las calles, 28% en hogares particulares, 20% en establecimientos públicos y 10% en los bares. Lo anterior hace que las niñas en particular se encuentren más expuestas a diversos peligros. Las que laboran en el trabajo doméstico son víctimas de abusos por parte de las personas que las emplean, ya que no tienen un horario fijo de entrada y salida, les pagan mal y por si fuera poco tienen largas jornadas laborales. Las que trabajan como comerciantes regresan a casa hasta que terminan de vender sus productos, por lo que en el trayecto a sus hogares son víctimas de asaltos, amenazas, golpes y hasta abusos sexuales por parte de terceros. En este sentido, las políticas públicas deberían partir del reconocimiento del papel de los hogares en la dotación de niñas y niños a los mercados de trabajo, puesto que ponen en práctica estrategias para garantizar su supervivencia material y hacer frente a las presiones económicas y a la precariedad laboral que enfrentan los adultos y que se expresa en la insuficiencia de ingresos. Es por ello que el día de hoy presento una iniciativa con decreto adicionando el artículo 6º bis de la Ley para Combatir, Prevenir y Sancionar la Trata de Personas en Materia de Trabajo y Explotación de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Chiapas, para mejorar la calidad de vida y disminuir el trabajo infantil, refrendando el compromiso hacia la mejora del empleo para las madres y padres de familia con un buen salario y puedan hacer cargo de sus hijos e hijas y estos puedan acudir a la escuela. A través de un documento, el cual propongo, se le dé el seguimiento estadístico certero, de tal modo que las niñas, niños y el patrón se rijan bajo lo estipulado en las horas de trabajo y en las condiciones excelentes sin tener un riesgo físico y mental. Y también con el consentimiento tanto de un organismo como lo es el DIF, como en las madres y padres de familia para ver en qué condiciones se presenta el niño y los problemas que conducen hacia el trabajo del mismo. Sin este documento y sin la explicación de los padres, se le deberá negar el acceso al trabajo al niño o niña, creando un protocolo para incentivar la educación del propio. Ante todo lo expuesto, se trata de promover y fomentar la capacidad de discernir y que se lleve a cabo el seguimiento de los trabajos de las niñas y niños para que se le dé importancia conforme a lo que establece la ley. Por otra parte, promover la educación totalmente gratuita disminuye la pobreza e incentiva a niños y niñas para crecer profesionalmente en Chiapas. Por ello, la erradicación del trabajo y la explotación infantil es un tema muy importante en México. Debemos ver a Chiapas, pero debemos verlo en sus zonas rurales, en zonas marginadas donde la escasez de oportunidades educativas y laborales son un punto que hay que combatir. Debemos erradicar el trabajo infantil, darle prioridad a los derechos de niñas y niños, crear más centros educativos en lugares marginados. Y recuerden, la base de todo es la educación. Sin educación, todo se derrumba. ¡Viva Chiapas! Es cuanto. Escucharemos a Britney Elizabeth Gordillo Castillo, de Simol, con la iniciativa Lengua de Señas y Justicia para Todas y Todos. Adelante, Britney. La empatía, más allá del orden, es la cualidad esencial de una sociedad justa. Roger Ebert. Buenas tardes a todas y todos. Estimados miembros del Comité de Selección, mi nombre es Elizabeth Gordillo Castillo, y el día de hoy les presentaré una propuesta acerca de la creación de una ley para el Código Penal, con incidencia en el Código de Procedimientos Generales del Estado, esto en materia de derechos humanos y acceso a la justicia. Hablar de justicia es hablar de igualdad, respeto y solidaridad. Hablar sobre la discapacidad auditiva es poner sobre la mesa los retos que enfrentan día a día, del impacto de gran alcance en la vida de los que la padecen y sus familias, esencialmente al comunicarse con otros y satisfacer sus necesidades. El lenguaje, al ser un medio de comunicación necesario para todas y todos, representa una clara desventaja para aquellos quienes padecen dichas discapacidades. Desafortunadamente, no hay cifras exactas y actualizadas de cuántas personas sordas hay en el Estado. En el último Censo General de Población y Vivienda, 168.968 de los habitantes del Estado de Chiapas padecen de discapacidad auditiva, por lo que se ven limitados en su acceso a la educación, al trabajo, así como los servicios públicos y básicos. Como todas y todos sabemos, la prohibición de la discriminación motivada por discapacidades busca dignificar y preponderar los derechos humanos de todas y todos. Además, las autoridades deben promover, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas con discapacidad bajo los principios de universalidad, interdependencia y progresividad. Es el derecho de toda persona, con o sin discapacidad, el acceder a procesos ágiles y garantistas para obtener justicia de calidad que sea incluyente, oportuna y eficaz. Por ello, es importante que Chiapas promueva y garantice el acceso a la justicia de manera igualitaria. Esto a través de medidas legítimas que constituyen un progreso dentro de nuestro sistema de justicia estatal. Parte de este trabajo es el establecimiento de canales de comunicación que les permita a todas y todos a uno de los derechos humanos que constituyen y tienen mayor impacto en nuestro Estado de Derecho. Es necesario leyes con respuesta que permitan incluir a las personas con discapacidad auditiva a nuestras comunidades, así como el garantizar la expresión plena e íntegra del goce de sus derechos. Brindarles accesibilidad y autonomía a dichas personas en la legitimidad de su personalidad jurídica es y será una de las obligaciones de nuestro Estado. Por ello, resulta necesario establecer de forma explícita y clara la inclusión de la lengua de señas mexicanas como un canal de comunicación efectivo para un acceso a la justicia a partir de nuestro derecho penal estatal, que a su vez garantice una respuesta institucional para la capacitación y certificación de intérpretes en lengua de señas. Esto para que puedan auxiliar a personas con discapacidad auditiva en el goce de su derecho a la justicia. Esta propuesta tiene como propósito sensibilizar a nuestras comunidades acerca de la comunicación e inclusión de las personas sordas a través de medidas legislativas esenciales para su pleno desarrollo y a su vez se busque garantizar un pleno goce de sus derechos humanos. Si aspiramos a ser una sociedad justa y a tener una democracia auténtica en Chiapas, debemos comprometernos con políticas incluyentes y leyes que garanticen un sistema de justicia capacitado. Porque la empatía, más allá del orden, es la cualidad esencial de una sociedad justa. Muchas gracias a todas y todos por su atención. Muchas gracias. Francisco E. Ali Ortiz Buenas tardes. Saludo con mucho aprecio a todas y todos quienes hoy nos acompañan en este importante evento que año con año celebran el Instituto de la Juventud y nuestro Honorable Congreso del Estado de Chiapas. Y en especial, esta edición que organiza la sextagésima octava legislatura. Gracias por abrir las puertas a todas y todos los jóvenes que con todo el amor a nuestra patria luchamos por mejorar, acortar las brechas y enaltecer al Estado de Chiapas. Soy Liliana Itzel Salagamboa, estudiante de la Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública, orgullosamente unicachense. Originaria del municipio de Los Ríos, Montes Verdes, el Volcán Chichonal y la Algarabía de su gente, Oztuacán, la Cueva del Tigre. Quiero expresar mi doble emoción, felicidad y a la vez tristeza, porque me hubiera encantado estar de forma presencial en este relevante evento, como todos ustedes, pero me fue imposible por padecer COVID y la lejanía de mi municipio. Como mujer y chiapaneca, esta intervención que hoy realizo significa una oportunidad importante y trascendental para mi formación profesional y como parte de mi crecimiento en la vida política de nuestro Estado. Como jóvenes, tenemos ideas diversas, pues no a todos les interesa la política en nuestro país y en especial nuestra entidad. La apatía se ha apoderado de las juventudes y una herramienta importante como las tecnologías de la información que hoy son tan valiosas, también han sido un arma poderosa en esta separación de la convivencia humana. Pero hoy, con mucha responsabilidad, acudo ante esta soberanía popular para presentar una propuesta legislativa, reforma que adiciona la letra I y la letra J al artículo 14 de la Ley de Víctimas para el Estado de Chiapas. Esta propuesta nace de la necesidad de las jóvenes y los jóvenes chiapanecos que vemos con mucha tristeza y desaliento como nuestro bello Estado de Chiapas es invadido por la delincuencia organizada, escalando gravemente su nivel de violencia a los secuestros, despojos, asesinatos en diversas partes de la entidad. Chiapas ha perdido su paz y con ello su esperanza. Los habitantes exigen justicia y levantan la voz y así se ha trabajado arduamente, pero no ha sido suficiente para lograr recuperar la tranquilidad que anhelamos. Necesitamos como sociedad respuestas eficaces, pero también que cada una de las víctimas tienen un trabajo más oye a la ciudad de California, que es la constante remunerada, funga y así se han trabajado y lo Chicago Park. Es un trabajo más seguro que adicionados a la comunidad de California, una 어�TER legislativa Ab Calendar, la toda laczypación de los jóvenes blues, como aquellas víctimas que están descansadas conselo, ¿Tenemos problemas con tu conexión, Liliana Itzel, por favor? ¿Ya se escucha? Sí, adelante. Gracias. Esta propuesta, además, y ante la violencia de género, tiene como objetivo principal que se brinde una atención especial de manera inmediata a mujeres, niñas y adolescentes, así como personas de pueblos originarios y otros grupos vulnerables. Por eso, la mujer en la integración del sistema estatal de atención a víctimas del Estado de Chiapas, pues de esta forma los procesos serán más eficientes para el caso que nos ocupa. De esta manera, incorporamos una función específica que se establece esta propia ley en el artículo 80. Chiapas pasa por un momento muy complicado y esta oportunidad significa poder elevar nuestra voz en pro de la justicia. Y considero de mucha importancia que las instituciones que integran el sistema estatal de atención a víctimas del Estado de Chiapas sean, como las mencionadas, sean adicionadas, sean las correctas y estén capacitadas para brindar el mayor apoyo a las víctimas, agilizando y atendiendo de forma profesional e integral los procesos y las denuncias. Chiapas merece contar con organismos eficientes y eficaces. Por ello, considero que esta propuesta que hoy presento a esta honorable Asamblea Popular será de gran beneficio para una mejor atención a las víctimas y por experiencia propia, en especial a las mujeres, quienes somos y seguiremos siendo un grupo vulnerable de esta sociedad. Gracias por permitir a la juventud chiapaneca con estas acciones su participación en la vida activa de nuestra entidad. No tengo duda que este es el camino que nos llevará a forjar una mejor sociedad. Por mi cultura, por mi gente y por mi patria. ¿De cuánto? Enseguida escuchamos a Isaac Aguilar Torres de Tuxla Gutiérrez con la iniciativa Incentivación Estatal al Emprendimiento Juvenil Chiapaneco. ¿Se escucha? Sí, adelante, Isaac. Buenas tardes. Con su venia, diputadas y diputados, soy Isaac Aguilar. La iniciativa de ley que les vengo a presentarles el día de hoy es una problemática tangible que vivimos los jóvenes día a día. La desigualdad ante el emprendimiento juvenil, esto no se debe a la falta de capacidad, sino a la falta de oportunidad. El INEGI estima que en Chiapas los fracasos de los negocios son del 23.76%, a comparación de los negocios que se mantienen que son del 23.23%. Esto indica que el negocio tiene una vida promedio de 5.6 años, tipo que a muchos se les acortó durante la pandemia. De acuerdo con el cuadernillo de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos número 22, debemos fomentar el emprendimiento sin discriminación, que sea igualitario sin importar su sexualidad, equidad, género e ideología. Debemos promover un crecimiento económico inclusivo y sostenible, como lo marca el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 8 por la ONU. Una triste realidad que afronta el emprendedor al crear su negocio son los préstamos que tienen una alta tasa de intereses en los bancos, poniendo en jaque a los empresarios que no pueden pagar esta deuda por un negocio no sostenible. El problema que hoy en Chiapas no existe y aún no ha existido una legislación alguna que procure por este sector. Es por eso que el día de hoy presento una reforma a la fracción cuarta del artículo 10 de la Ley de la Juventud del Estado, en el cual el Estado de Chiapas fomentará el emprendimiento dentro de sus municipios, localidades sin excepción, con base a la contribución económica, lugares especializados, cursos con base a la economía, cursos en el emprendimiento, talleres, capacitaciones hacia la mercadotecnia, capacitación de marketing, bazares y eventos especializados para emprendedores. Para todo aquel o aquella joven que desee emprender, se les sea más fácil estas herramientas que les proporcionarán. Es nuestra responsabilidad como legisladores ver la progresión de Chiapas, crear políticas públicas que se adecúen a las necesidades que vivimos hoy en día. Los jóvenes no somos el futuro, somos el presente que no es posible que en nuestro siglo XXI no se nos busque acciones para apoyar a nuestra juventud. Y citando a Boyer Ted Bennett, no tengas miedo al fracaso, ten miedo a no intentarlo. Gracias. Escucharemos a Karen Alejandra Pérez Velasco, de Tuxtla Gutiérrez, con la iniciativa para impulsar la mejora de los caminos saca cosecha de los ejidos o comunidades sembrando caminos. Adelante, Karen. Muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por este espacio. Pero vengo de una familia campesina, específicamente de la colonia Liberación, perteneciente al municipio de Jiquipilas, en donde residen personas trabajadoras, quienes a diario se levantan para ir a la milpa y llevar comida a sus mesas, quienes no tienen la oportunidad de traslado y transporte, quienes no cuentan con la oportunidad de asistir a una escuela, quienes por la marginación que viven por ser el campus oficio, les hace difícil el acceso a la ayuda gubernamental. Como una vez escuché decir, ser egoísta a pensar que todos tenemos las mismas oportunidades, ¿por qué no? Mis bisabuelos no la tuvieron antes y los niños de ahora tampoco. Poco se escucha decir que muchos de ellos deciden abandonar sus sueños, porque el dinero no alcanza. Esta realidad no solo es privativa de Chiapas. Gente alrededor del país se encuentra en la misma situación y seguimos sin hacer nada al respecto, porque no es un tema de relevancia para nosotros. Sin embargo, debería hacerlo. Entonces, ¿se preguntarán por qué el campo debería ser aún más apoyado? Bueno, actualmente la agricultura es la actividad que genera mayor crecimiento en el sector primario, puesto que aporta un 70% al mismo, el cual en 2016 registró exportaciones por 24.045 millones de dólares y 403.000 millones de pesos en el último trimestre de 2021. Asimismo, este sector representa el 4.2% del PIB nominal en México. Es por eso que la preservación de este es importante. Solo el 19.7% de las zonas agricultoras cuentan con sistema de riego, mientras que el restante utiliza las lluvias de temporada para cosechar sus productos. Estas son solo algunas dificultades a las que se enfrentan. Si bien ya hablamos acerca de las cantidades numéricas que el sector agrario produce, aún no estamos del todo conscientes sobre los obstáculos que sobrepasan para lograr aquello. Hoy en día, pocas son las zonas que cuentan con desarrollo urbano, pues la mayoría de ellas siguen siendo ineficientes. Y con esto me refiero a que los caminos por los que se trasladan son, en su mayoría, inseguros, están en malas condiciones o con un ineficiente mantenimiento. Tom Manuel García, de la zona costera, me comentó que él anhela con poder algún día despachar su siembra, así como sus compañeros también lo hacen. Desearía sacarle mayor provecho a lo que cultiva y cuida durante tantos meses, porque de eso vive su familia. Sin embargo, gracias a los caminos por los que él se tiene que transportar para distribuirlos, su deseo ha sido arrebatado. Si bien existen ya apoyos de ciertas dependencias, la ayuda para esta incertidumbre aún no llega. Sigue sin ser una realidad. Y como dijo Juan Viqueria en su escrito, cuando las ciudades no florecen, pocos se han dado cuenta de que gran parte de los problemas del campo nacen en realidad del precario desarrollo de las ciudades en Chiapas y de las pocas oportunidades de trabajo que ésta sofre. Cuando no florecen las ciudades, los problemas del campo no se solucionan por muchos repartos aéreos que se realicen y por muchos planes de desarrollo rural que se anuncien con bombo y platillo. En efecto, el porcentaje de zonas rurales en Chiapas es aún del 51%, y en México del 21% según encuestas del INEGI en 2019. Es decir, este problema se presenta en cada parte del país. Situaciones como las de Don Manuel son recurrentes. La oportunidad de distribuir hacia otras zonas de las cosechas en México solo le llega a unos cuantos, solo a aquellos que tienen el recurso económico para poder arreglar su situación urbana. Es por eso que he tenido la idea de modificar el artículo 5, capítulo 2 de la Ley Agraria, porque merecen oportunidad de crecer, porque el comercio no es privativo de las actividades industriales, sino también del campo. Necesitamos más crecimiento económico, fomento comercial hacia ese sector, porque a diario se levantan con la esperanza de conseguir algo de dinero y llevarlo a sus mesas, porque niños y jóvenes se quedan con sus sueños por cumplir a medias, porque ellos también tienen que ser parte de esa situación para llevar más comida a su casa, porque al sembrar caminos no solo mejoramos la calidad de vida de las personas, sino también la economía de Chiapas y México. Muchas gracias por su atención. Gracias, señor presidente. 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 En gobiernos anteriores, se impulsaron proyectos de desarrollo en nuestro estado en materia energética, agraria y turística, entre muchas más, las cuales amenazaban con el derecho a la libre determinación y a la autonomía de los pueblos indígenas. Por ejemplo, en el año 2017, en la zona soque de nuestro estado, se dieron concesiones de hidrocarburos, entre otros proyectos en la región. Sin embargo, no se llevó a cabo ningún proceso de consulta a las comunidades, teniendo afectaciones en más de 164 mil hectáreas en nuestro territorio, mismo que comprende el hogar y el sustento de miles de familias de nuestro estado. Hasta la fecha, seguimos con la misma imposición de proyectos como lo hemos visto en la zona norte de nuestro estado, como lo ha sido la construcción del Tren Maya. La situación de nuestros pueblos indígenas nos muestra la enorme brecha existente entre los pueblos, los órganos institucionales y nuestra realidad jurídica. Y aquí es donde los cuestiono. ¿Cómo queremos hacer la defensa de los derechos de las comunidades indígenas de nuestro estado? Por tal motivo y con efecto de llevar a cabo la presente iniciativa de reforma, la cual modifica el artículo 422 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, para adicionar en el segundo apartado de instrumentos de participación la realización de una consulta indígena, así como adicionar en el numeral anterior un párrafo específico para el derecho a la representación y a la consulta de las comunidades indígenas de nuestro estado libre y soberano de Chiapas. Con el fin de llegar a acuerdos o lograr el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos o comunidades indígenas de nuestro estado, estableciendo procesos apegados a sus traiciones y sus requisitos conforme los marcos legales de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. Cabe mencionar que no bastan las acciones legislativas si no existe un interés real por parte de nuestros gobernantes y de la sociedad misma. Labremos juntos el camino hacia el cambio. Escuchemos a nuestras comunidades indígenas y así llegar a un Chiapas más honesto, justo e igualitario. Es cuanto. Enseguida escuchamos a Elia Margarita Hernández Hernández, de Sinacantán, con la iniciativa Ley Olimpia en Mujeres Indígenas, Sanciona Servidores Públicos. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Elia Margarita Hernández Hernández, orgullosamente mujer indígena tzotzil. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la Información en los hogares Enduti 2020, elaborada por el Inegi, señala que más de 77.6 millones de personas usuarias de Internet de 12 o más años de edad, alrededor de 16.1 millones de ellas han sido víctimas de ciberacoso. Del total de mujeres violentadas vía redes digitales, 29.2% de las mujeres tenían entre 12 y 19 años. Por la llegada de la pandemia y el aislamiento mundial, las audiencias en Internet estuvieron al alza. Por lo tanto, la mayor interacción también trajo consigo más reportes de ciberacoso. Las mujeres fueron el sector mayormente vulnerado con respecto a la violencia sexual que se da en el ciberespacio, ya que del total de denuncias de acoso cibernético, alrededor de 9 millones fue presentada por mujeres, mientras que solo 7.1 millones de hombres fueron víctimas de este tipo de violencia. ¿Pero a qué me refiero con dichos datos? Si bien es cierto, en nuestro estrado, el 5 de marzo de 2019 se adicionó el artículo 343-BIS, el delito contra la privacidad sexual o intimidad corporal en el Código Penal para el Estado de Chiapas. Esto gracias a la ley Olimpia, que realmente no es una ley, sino que, como saben, se refiere a un conjunto de reformas legislativas encaminadas a reconocer la violencia digital contra las mujeres, así como a sancionar los delitos que violen la intimidad sexual de las personas a través de los medios digitales. Es de vital importancia para mí y para todas que se le dé de especial atención a este delito, ya que estoy segura que esto no solo se comete en mi pueblo, sino que sucede en todas partes. Y aunque este delito ya se encuentra tipificada en la ley, este aún no protege ni garantiza del todo los derechos de las personas violentadas, puesto que solo se sanciona a quienes publiquen, difundan o compartan el contenido sexual de otra persona sin su consentimiento. Pero no se sanciona a quienes amenazan con realizarlo. Y de igual manera, al amenazar a la persona se está tentando contra su integridad personal, puesto que en muchos de los casos, los hombres primero amenazan con realizar dicho acto delictivo para obtener algún beneficio propio, incluso económico, por no realizarlo. Y por ello las víctimas incluso atentan contra su vida, porque no encuentran otra salida, ya que este tipo de amenazas aún no está tipificado. ¿Pero qué pasa cuando ya se cometió el delito y la víctima decide denunciar? Una de las razones por que las víctimas acuden a denunciar es porque el material sobre ellas se baje de inmediato de Internet. Y pues esto no va a ocurrir porque la misma ley establece que antes de eso hay todo un proceso para investigar. Y peor aún si hablamos de las comunidades indígenas, la violencia aumenta. Pues cuando la víctima acuda a denunciar o pedir ayuda ante los juzgados de paz y conciliación, la mujer indígena además de ser revictimizada, las autoridades municipales al saber del delito ellos mismos solicitan el contenido e incluso cuando el contenido está en su posesión se los comparten entre ellos, violentando el proceso, pero sobre todo violentando sus derechos, su integridad, su libertad y la vida privada de ella. Aunque de igual manera esto puede suceder no solo en las comunidades indígenas, pues incluso un servidor público puede cometer el delito y compartir dichos contenidos, ya sea de su pareja o no. Por ello debe considerarse un agravante. Por eso propongo que se reforme el artículo 343 bis del Código Penal para el Estado de Chiapas, quedando de la siguiente manera. Artículo 343 bis. Comete el delito contra la privacidad sexual o intimidad corporal, quien o quienes publiquen, difundan o compartan a través de cualquier medio electrónico, imágenes, audios o videos sobre la vida sexual o intimidad corporal de una persona sin su consentimiento. Al responsable del delito contra la privacidad sexual o intimidad corporal, se le sancionará con pena de 3 a 5 años de prisión y de 100 a 200 días multa. Se aplicará la misma pena a quien amenace con la publicación del contenido o quien condicione la difusión de la misma, pretendiendo obtener algún otro beneficio. Las sanciones aumentarán de 4 a 6 años de prisión y de 400 a 600 días multa si el sujeto activo tenga o haya tenido una relación sentimental, afectiva o de confianza con la víctima. O cuando éste, además sea servidor público, quedará inhabilitado para ejercer algún otro cargo público posteriormente. Compañeras y compañeros, los derechos humanos de las mujeres a la libertad de estereotipos de género dentro del Internet y contra la violencia deben de ser una realidad y nosotros tenemos el deber de velar por ellas. Es cuanto. Muchas gracias. Escucharemos a Ariel Morales Ruiz de Cintalapa con la iniciativa Muy buenas tardes, mi nombre es Ariel Morales Ruiz, soy de Cintalapa, Chepa. Muy buenas tardes, mi nombre es Ariel Morales Ruiz, soy de Cintalapa, Chepa. Pero también es cierto que no se sabe cómo. Y aunque para nosotros, los participantes... Nuevamente falla tu conexión, por favor, Ariel. ¿Daremos paso a otro participante? ¿Daremos paso a otro participante? Haciendo de Chiapas en el Estado. ¿Ariel, nos escuchas? La chiquita estará estallando. ¿Ariel, nos escuchas? No te escuchamos, Ariel. Por favor, si eres tan amable, Ariel, de revisar tu conexión. Posteriormente estaremos indicando cuál es tu turno. Daremos paso a Aislín Samanta Sales Cabuto, del municipio de Escuintla, con la iniciativa Equidad de Género y Acceso a la Educación. Aislín, no te escuchamos. Aislín Samanta, no te escuchamos. Aislín Samanta, ¿nos escuchas? Samanta. Samanta, ¿nos escuchas? Daremos paso a Luis Ángel Colín Rodríguez, de Tuxtla Gutiérrez, con la iniciativa Vejez Digna. Adelante, Luis Ángel. Tu audio, por favor. En los momentos donde mamá y papá estuvieron ausentes, los abuelos han estado presentes. De la sabiduría millenaria han quedado sus raíces, nuestros sabios y los pueblos. Buenas tardes, honorario jurado calificador. Las personas mayores tienen más necesidades que deben ser atendidas por las políticas públicas en nuestro país. La emigración y la urbanización han venido fragmentando la estructura familiar tradicional. La marginación de los ancianos proviene, por un lado, del crecimiento egoísta social, del avance de la tecnología, de las feroces políticas neoliberales y las consecuencias del deterioro que ha dificultado una adecuada integración a la sociedad. Difícil se puede examinar a los problemas que afectan a la población de la tercera edad sin valorar el desarrollo demográfico. Por tal motivo, expongo que para el año 2025 esta proporción habrá aumentado de un 70%, según la Organización Mundial de la Salud, en el año 2009. Eso nos dice que la pirámide poblacional actual será invertida. Nora, en 1992, expone que el Fondo Democrático de las Naciones Unidas, los ancianos, construirán el cambio demográfico más significativo de la historia. Lo anterior me llevó a construir mi propuesta, vejez digna. Debemos resaltar que en estos momentos las notificaciones estén pertinentes, nada más que en nuestras generaciones. Quienes actualmente estamos en la juventud, pero pasaremos a la vejez. Una vez en ese grupo poblacional, trabajaremos en estos casos. Para cambiar el gobierno, deberá trabajar en crear actividades físicas, intelectuales, emocionales, de recreación, de ocio, de productividad, de personalización, del trato favorable al Estado y la calidad de vida de las personas adultas. Que a su vez, hable de mejorar esto, el estilo de vida y el entorno, para tener un mejor envejecimiento. También, el cultivo del Estado deberá planificar, desarrollar e implementar charlas formativas. Estarán estructuradas en varios módulos, en donde trabajarán sobre las estrategias pertinentes a la situación que propice el trato adecuado de los adultos mayores, la formación en el maltrato, la adquisición de habilidades y el desarrollo de estrategias que permitan afrontar el cuidado y la abstención de los adultos mayores dependientes. Basándonos en la modificación de la constitución política de Chiapas, entre los cuales se encuentra el título primero de los derechos humanos. En Chiapas, artículo 5, se deberá agregar a no ser olvidada. Termino mi propuesta mencionando que si no queremos trabajar para los adultos mayores, pues pensemos que dentro de poco ustedes y yo seremos parte de ello. Y todas las personas sufrirán lo mismo que han sufrido hasta la actualidad. Las injusticias sociales, los atropellos que han sufrido, lo tendremos que pasar. También nos ocurrirá eso. Por ello, la Carta Magna será nuestra herramienta para lograr y mejorar su calidad de vida y nuestra calidad de vida. Quedarán en ello desarrollo humano y desarrollo sostenible. Gracias. Escucharemos a María Fernanda Ramírez Rosales, de Tuxtla Gutiérrez, con la iniciativa Reinserción Social con Perspectiva de Género dentro de los Centros de Reinserción Social de Chiapas. Adelante, María Fernanda. Cualquiera que sea la libertad por la que luchamos, debe ser una libertad basada en la igualdad. Jody Potler. Buenas tardes, honorable jurado. Yo soy María Fernanda Ramírez Rosales y el día de hoy frente a ustedes vengo a presentar la iniciativa de ley consistente en la adición de la perspectiva de género al artículo 96 del Código de Ejecución de Sanciones Penales y medidas de libertad anticipada para el Estado de Chiapas, o en otras palabras, la implementación de la perspectiva de género dentro de los programas de reinserción social en favor de las mujeres privadas de libertad en el Estado de Chiapas. La implementación de la perspectiva de género dentro de los programas de reinserción social ha sido nula. El camino de la implementación de la reinserción social en el sistema penitenciario mexicano ha sido gradual. Hemos pasado de una concepción de readaptación social a programas de readaptación social progresivos hasta llegar al año 2018, en el cual, mediante una reforma federal, se implementó la reinserción social. Es hasta este año que las mujeres, por primera vez, son tomadas en cuenta y son nombradas. Esto a través de la determinación de la separación de espacios para hombres y para mujeres. Queda a la vista que, cuatro años después de dicha reforma, en la cual los Estados debieron haber homologado sus leyes a esta reforma federal, en el Estado de Chiapas no se han gestado los cambios dentro de los programas de reinserción social en favor de las mujeres privadas de libertad que garanticen efectivamente su reinserción social. La separación de espacios no es suficiente. Hace falta perspectiva de género que brinde herramientas para tomar en cuenta las realidades, las necesidades y las interseccionalidades de las mujeres privadas de libertad. Las mujeres privadas de libertad efectivamente son un grupo vulnerable, ya que, al ser una población minoritaria dentro de los centros de reinserción social, sus necesidades no son tomadas en cuenta, sus derechos como reclusas y como personas no son garantizados ni respetados. Y los programas de reinserción social actuales contribuyen a esta situación. El programa de reinserción social actual no es efectivo, porque estigmatiza y perpetúa roles de género y estructuras de poder, reproduciendo violencias históricas de las que ni siquiera nos damos cuenta porque no las estamos visibilizando. Las mujeres han sido doblemente castigadas, más que por su conducta delictiva, por haber quebrantado las normas sociales, al no cumplir con su rol tradicional en la sociedad, manteniéndolas invisibles. El discurso jurídico que se ha mantenido respecto a las mujeres privadas de libertad ha sido neutral, creyendo que un programa de reinserción social creado por y para hombres será igualmente efectivo para mujeres. Esto es discriminatorio respecto a las realidades y a las necesidades de las mujeres privadas de libertad. Los estereotipos de género y los roles culturalmente asignados a hombres y a mujeres han provocado que aun en espacios aislados y alejados de las dinámicas sociales, las mujeres continúen siendo invisibilizadas. En este tenor, honorable jurado, mi propuesta se torna relevante, pertinente y necesaria. Legislar y adicionar la perspectiva de género dentro de los programas de reinserción social como uno de los ejes principales en favor de las mujeres privadas de libertad dentro de los centros de reinserción social en Chiapas es una tarea a la cual las y los diputados deben tomarle especial atención. Tomar acción en este tema es urgente, es dar el primer paso a la justicia social y a resarcir la deuda histórica que el Estado de Chiapas tiene con las mujeres privadas de libertad para garantizar los derechos humanos de las mujeres privadas de libertad abriendo la ventana a sus realidades y a sus necesidades y por consiguiente eliminar el doble cautiverio de las mujeres privadas de libertad. Agradezco la atención que me han prestado. Escuchamos a Nicolás Aquino Zúquer de Tuxla Gutiérrez con la iniciativa de ley Chiapas para inclusión en espacios políticos de personas con trastornos del espectro autista. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Y antes que nada, buenos días o buenas tardes porque ya son tardes, diputadas y diputados de la setzagésima octava legislatura del Estado de Chiapas. Antes que todo, quiero dar las gracias por la invitación a formar parte de esta actividad que estoy seguro será de gran relevancia para todas y todos los aquí presentes. Yo soy Nicolás Aquino Zúquer, tengo 17 años de edad y desde los cuatro años he sido diagnosticado con síndrome de Asperger. Especialistas lo definen como un trastorno del desarrollo que se incluye dentro del espectro autista. Una de sus características es que afecta la interacción social recíproca, la comunicación verbal y no verbal. Las personas como yo que vivimos con el síndrome del Asperger podemos experimentar dificultades para enfrentar o aceptar cambios repentinos si tenemos campos de interés estrechos y absorbentes por lo general extremadamente buenos en las habilidades de memoria y muchos sobresalen en materias como matemáticas y ciencias. Especialistas de la Universidad Autónoma de México aseguran que en nuestro país existen al menos cuatro mil menores de edad que tenemos con síndrome de Asperger aunque esa cifra es sólo un cálculo ya que hay muchos pacientes sin diagnosticar por lo que han continuado con su vida hasta la adultez. Con esta condición no hay registro preciso de la cantidad de gente adulta con este síndrome. Este no es el único T a trastorno del espectro autista. Está el síndrome de Rett el trastorno registrado infantil que también se conoce como síndrome de Heller y el trastorno generalizado del desarrollo no especificado. Cada uno con su propio nivel de afectación la mayoría de ellos causan discapacidad intelectual y cada uno también requiere diferentes necesidades específicas de atención tanto física como cognitivamente cognitivamente. Ahora les quiero platicar a ustedes de mí. Era muy pequeño cuando mi papá y mi mamá se dieron cuenta de que algo era diferente en mi conducta. Me llevaron con especialistas y así fue que desde los cuatro años fui diagnosticado. Durante cinco años estuve bajo tratamiento farmacológico y lo dejé cuando tenía los nueve años. Después del diagnóstico recibí atención de psicólogos, neurólogos, pediatras, paudios psiquiatras particulares y eso ayudó a ir regulando mi conducta aunque en el sector público se brinda atención a niños con autismo. Los espacios siguen siendo insuficientes y se necesitan más. Una de las principales complicaciones que hemos enfrentado mis padres o que he enfrentado yo es al buscar escuelas para estudiar en escuelas públicas. Lamentablemente el sistema educativo mexicano aún no avanza en cuanto a la inclusión y atención adecuada del personal. docente que atiende a la población Asperger. Casi ninguna escuela pública pudo darme la atención que necesitaba. La única que hizo el intento fue un CAMI donde atendían a niños y niñas con otros tipos de condiciones pero no duré mucho tiempo ahí y por eso mismo desde el jardín de niños he tenido que estudiar en escuelas privadas donde sí tienen a personal más capacitado y dan la atención en el sector que en el sector no existe o es muy escasa. Actualmente estoy por comenzar a estudiar el quinto semestre de la preparatoria estudio en una escuela particular en un grupo donde soy la única persona con Asperger con esfuerzo y con esfuerzo paciencia y amor hemos superado muchas dificultades y ahora espero en un año poder estudiar las dos carreras que me gustan gastronomía y comunicación porque uno de mis sueños es ser periodista como mi mamá y mi papá sin embargo nos ponemos a pensar si en las empresas habrá espacio para mí o para otros jóvenes con Asperger o con autismo subfuncional que deseamos ser económicamente activos y productivos para nuestro país. También quiero agregar también que soy parte de tres grupos o sea tres organizaciones no gubernamentales donde nos conectamos en plataformas con otros amigos y amigas Asperger de diferentes partes de México y de otros países en América Latina estoy en el grupo Asperger o sea en Autismo Chiapas soy actualmente el embajador de la ONG Best Vice International e integrante de Plantea del viaje de Americana en esos grupos he presentado exposiciones acerca del Asperger y sus características pero déjenme decirles que no es la única dificultad y quizás tampoco la más grande porque muchas personas con Asperger además de enfrentar las limitaciones propias y la condición también viven otras amenazas su tiempo ha culminado si es tan amable por favor perdón perdón gracias a continuación escuchamos a Perla Evelyn Pérez Velázquez de San Fernando con la iniciativa La Educación es Primero cuando escucho la radio veo la televisión o me entero por cualquier otro medio de comunicación de lo que sucede en nuestro estado con respecto a violencia explotación y discriminación me pregunto con coraje y rabia ¿dónde están los derechos que tanto pregonan y publicitan las autoridades? compañeros diputados tengan todos muy buenas tardes mi nombre es Perla Evelyn Pérez Velázquez vocera del tema de los derechos de los niños niñas y adolescentes orgullosamente representando a mi municipio San Fernando hace más de 90 años para ser más exactos el 20 de noviembre de 1924 se anuncia la declaración de los derechos de los niños niñas y adolescentes en Ginebra Suiza a fin de que nosotros tengamos una infancia feliz para gozar de nuestros derechos y libertades que se nos establecen los niños niñas y adolescentes disfrutarán de estos derechos sin excepción alguna ya sea por distinción o discriminación por motivos de raza color sexo idioma religión posición social o económica o cualquier otra índole esto lo dictamina el principio número uno de dicha declaratoria y de la cual se establecerán los demás derechos dentro de todos estos principios y derechos elegí el de la educación porque lo considero una de las más principales para la sociedad y para que nuestros individuos puedan lograr su pleno desarrollo y así poder vivir armónicamente con nuestros semejantes la situación actual que vive nuestro país en materia educativa es crítica por ello es necesario que nosotros tengamos una educación de calidad no solamente de palabras sino también de elementos debemos de comprometernos para que día con día esta educación nos permita la igualdad de oportunidades con sentido moral y social para llegar a ser individuos útiles a la sociedad según el INEGI en Chiapas el grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más es de 7.8 lo que equivale un poco más de primer año de secundaria a nivel nacional la población de 15 años y más obtiene 9.2 grados de escolaridad lo que significa un poco más de la secundaria concluida cabe resaltar que Chiapas se encuentra en el último lugar del grado promedio por entidad federativa compañeros nos damos cuenta de la importancia de la luz cuando oscuridad vemos nos damos cuenta de la importancia de nuestra voz cuando no somos escuchados de la misma manera cuando yo veo a niños y adolescentes en las calles me doy cuenta de la importancia que tienen los lápices y los libros pues la educación nos dará libertad en el aspecto que podamos actuar y decidir libremente sin complejos y sin que nadie más lo haga por nosotros también la educación nos dará la facultad de poder trazarnos metas y así lograr nuestros objetivos como tales por tal motivo hoy quiero adicionar la ley de educación del estado libre y soberano de chiapas en su capítulo tercero basándome en el artículo noveno de la educación en chiapas me permitiré leer estos puntos por ningún motivo las instituciones educativas dejarán pasar por alto actitudes discriminatorias que afecten al educando dos todos serán tratados con dignidad y respeto tres fomentarán la importancia de la educación desde casa siendo parte fundamental los padres de familia haciendo uso del artículo treinta y uno constitucional dar a conocer que al gozar de esta educación nos da la facultad de así poder trazarnos metas la cuarta fortalecer la educación cultural histórica y ambiental recalcar y dar seguimiento a la importancia que conlleva los valores y la última el estado garantizará la educación no sólo como un ámbito obligatorio gratuito universal laico e inclusivo sino como una necesidad que aqueja a la sociedad conozcamos entendamos y difundamos estos derechos compañeros quienes podrán sacar de la ignorancia a este estado y esta nación nuestra somos nosotros porque nosotros no solamente debemos de ser ciudadanos más debemos de ser ciudadanos capaces de criticar y proponer acciones basadas en los valores y derechos de los niños quiero terminar mi participación con una excelente frase de nuestro filósofo y político Pericles el que sabe pensar pero no sabe expresar lo que piensa está al mismo nivel del que no sabe pensar es cuando escucharemos la participación de Yasuri Sarmiento Pérez de Berriozabal con la iniciativa para salvaguardar la salud mental y física de niñas niños y adolescentes víctimas de docentes educativos agresores muy buenas tardes con todo respeto vengo a presentar mi iniciativa de ley para salvaguardar la salud mental de los niños y adolescentes de Chiapas el maestro medio frecuenta el maestro corriente explica el maestro bueno demuestra el maestro excelente inspira William Ward el bullying o acoso por parte de un profesor es más difícil de detectar que el bullying entre alumnos el menor puede acudir en busca de ayuda a la persona que representa para él la autoridad en un entorno escolar pero ¿qué pasa si el acoso proviene justamente de esa persona? la violencia de educación destaca que los alumnos han sido agregidos por sus docentes con insultos según la principal agregión de la verbal mediante etiquetas que proponen que ponen a sus estudiantes como tonto estúpido incompetente entre otros más sin importar si están únicamente con el alumno o con sus compañeros de clase los alumnos al ser víctimas de este tipo de abusos podrían tener repercusiones a su futuro mal desempeño en sus actividades dentro y fuera de la escuela depresión ansiedad traumas de insuficiencia miedo y existen casos en donde el estudiante decide abandonar muchos estudios se realizó un estudio en 346 estudiantes se encontraron 205 episodios de intimidación 228 sucesos violentos en los profesores se engañan insultan humillan gritan o hay un extremo en donde sufren golpes los porcentajes de violencia escolar por institución fueron preescolar 8% primaria 67% secundaria 15% y preparatoria 11% es aquí donde les pregunto queremos esto para nuestras futuras generaciones nuestros hijos sobrinos nietos o alguien sufra este tipo de violencia por un desconocido que en el lugar donde ellos viven no tienen ningún tipo de violencia y que un extraño les desarrolle una que el menor sufre algún tipo de trauma y cada vez que realiza una actividad les recuerda el comentario de su docente con esta iniciativa abren por todos aquellos niños y jóvenes de los que han sido violentados y hasta hoy en día aún resuelven en la cabeza las palabras de algún profesor qué difícil es sanar qué difícil es sanar un trauma y que necesita años o incluso intervención psicológica para tratarla es bien sabido pero después es la segunda casa de todos los estudiantes así que debemos de cuidar a este grupo vulnerable el estado debe garantizar la protección de niñas y niños y adolescentes estableciendo los lineamientos para garantizar los derechos de esto así que con esto hago mi propuesta de agregar un artículo al código penal del estado de Chiapas sobre el bullying hacia los alumnos prisión de uno hasta dos años y multa hasta por 90 salarios mínimos porque ningún docente agresor tiene impunidad a este tipo de actos hagamos conciencia como si todos nosotros fuéramos unos niños y de cómo nos gustaría que aprendiéramos o de tener un profesor que más de ser un docente sea un amigo gracias por su tiempo presentó la licenciada Yasuri Sanmiento Pérez graduada de la Universidad Valle de Villalba y unir dando su apoyo en el juzgado penal de adolescentes gracias escucharemos escucharemos a Carlos Alberto de la Rosa Méndez de Villaflores con la iniciativa que adiciona al artículo 3 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos procederemos a la participación de Mariana Argentina Mendiola Guerrero con la iniciativa educación integral para garantizar los derechos sexuales y reproductivos en los niños niñas y adolescentes del Estado muy buenas tardes tengan todos jurado seleccionador y audiencia que sintoniza la transmisión en vivo mi nombre es Mariana Argentina Mendiola Guerrero y es mi deber informarles que según la encuesta nacional de dinámica demográfica de 2014 Chiapas es el tercer estado de la República Mexicana con la mayor cifra de embarazos en menores de 19 años registrando también la segunda tasa más alta de embarazos en niñas y adolescentes con 5.42 por cada mil en un grupo de edad de 12 a 14 años y de 3.37 en un grupo de edad de 10 a 14 asimismo está situado como el estado con la mayor tasa de fecundidad a nivel nacional según la NDIT 2018 si el embarazo adolescente es un indicador fiable de una situación necesaria de tratar que nos refleja la carencia de conocimientos sobre salud sexual y reproductiva trayendo como consecuencia la toma inconsciente de decisiones respecto al ejercicio sexual o la planificación familiar aspectos que impactan en todas las esferas sociales pues fomentan la inequidad entre los géneros el abandono de la educación básica o media superior empleos mal remunerados para poder mantener a una familia violencia doméstica matrimonios forzados reproducción del círculo de violencia y solamente estamos mencionando algunas los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos y es obligación del estado garantizar su correcto ejercicio y velar por ellos esto permitirá el desarrollo completo del individuo pues abarca esferas tanto psicológicas biológicas y culturales permitiendo el conocimiento y libre decisión sobre nuestros cuerpos el erotismo y la creación de vínculos afectivos la garantía y promoción de estos derechos además de materializarse en políticas públicas y servicios de salud debe priorizarse en un eje fundamental del desarrollo me refiero a la educación la organización de las naciones unidas para la educación la ciencia y la cultura por sus siglas UNESCO promueve la educación sexual integral de calidad con el fin de empoderar a la niñez y a la juventud para desenvolverse de forma responsable en un mundo donde todos sabemos que el ejercicio de la sexualidad trae consigo riesgos graves para la salud y el bienestar del individuo en el cuerpo normativo de la ley de educación para el estado libre y soberano de Chiapas se establece el compromiso de que la educación impartida será integral para permitir un correcto desarrollo encaminado al bienestar personal y al desarrollo social en el caso de la educación básica dentro de sus características y finalidades observamos que la educación sexual y reproductiva aparece plasmada expresamente solo en el nivel preescolar omitiendo la acción respecto a ella en primaria y secundaria como un eje troncal tomando en cuenta que dentro de cada nivel educativo existen rangos de edad y etapas de desarrollo distintas es necesario que el proceso de enseñanza de buenas prácticas y hábitos referentes a la sexualidad vayan acorde a estos esto debe ser previsto en los planes de estudio e implementación de métodos pedagógicos laicos como un eje fundamental de la educación que permitirá el correcto desarrollo de valores como el respeto a los demás y el autorrespeto la libertad la empatía la igualdad la autonomía por mencionar algunos es por ello que con el fin de unificar esfuerzos para lograr una educación sexual integral y de calidad que concatene esfuerzos con las políticas públicas vigentes con el fin de impactar en la disminución de las cifras de embarazo adolescente se proponen reformas al artículo 30 fracción novena y adiciones al artículo 32 de la ley de educación para el estado libre y soberano de chiapas la educación sexual integral además de ser un derecho humano es una poderosa arma en el combate de la violencia el abuso y la discriminación promoviendo el respeto por la diversidad para crear una sociedad más justa educación sexual para decidir anticonceptivos para no abortar aborto legal para no morir es cuanto escucharemos escucharemos en seguida alfredo tom gómez de san cristóbal de las casas con la iniciativa inversión correcta en ciencia y tecnología local para no depender directamente del extranjero muy buenas tardes a todos miembros del congreso del estado de chiapas hay una frase les voy empiezo con una frase el éxito no es definitivo el fracaso no es fatal lo que cuenta es el valor para continuar de wilson sorshi muy buenas tardes a todos ustedes compañeros compañeras y yo les pregunto en general porque hay muchas personas que lo dicen de cierta manera que por qué México en especial bueno en nuestro caso Chiapas no tiene científicos incluso empresas o otra cosa que son innovadoras según el decreto número 26 publicado del periódico oficial número 5 tomo 3 con fecha del 28 de diciembre de 2018 teniendo por parte de la Concesión del Estado de Chiapas dice que teniendo como principal objetivo la promoción el desarrollo de la ciencia tecnológica e innovación para la sociedad al igual que la fracción 5 de la Concesión de los Estados Unidos Mexicanos dice que el Estado promoverá y aprovechará la investigación científica tecnológica pero desgraciadamente los gobiernos de cualquier bando no han querido y no no sé por qué no quieren invertir en este en el desarrollo científico tecnológico especificamente también en el Estado de Chiapas desgraciadamente Chiapas vive si no me equivoco está en los primeros lugares en pobreza extrema y pobreza ¿por qué? porque realmente no hay una inversión también educativa los gobiernos no han hecho nada y eso no se trata desde hace unos cuantos años donde hace muchos años y ahora ¿qué pasa con eso? que nosotros como chapanecos si pues si bueno como chapanecos no dependen no somos productivos en crear no nos nos ayudan para ser innovadores como vuelvo a referir en ciencia y tecnología en tecnología lo que hacemos desgraciadamente es comprar es depender de tecnologías científicas del extranjero principalmente uno de ellos es de los Estados Unidos por ejemplo en la comuna tener una computadora tener un celular tener un carro incluso con lo cosmético viene más del extranjero y hay muchas y aquí Chiapas tiene un talento muy increíble para crear esas innovaciones en la salud incluso pero ¿qué es lo que pasa? que desgraciadamente otras naciones los jóvenes tienen que emigrar a otra nación porque aquí no se les apoya desgraciadamente a pesar que está en la constitución dice que se da prioridad a esto no se hace lo que yo yo digo lo que yo propongo es que se verifique bien el artículo 2 y el 5 el artículo 2 dice que daría prioridad a la investigación científica y el desarrollo tecnológico y la innovación que son adecuados para prioritarios bueno y el artículo 5 da prioridades a las autoridades ¿quiénes son las autoridades que verifican que se cumpla esta ley? yo digo que en el artículo 5 se agrega un órgano que sea ¿cómo se puede decir? que sea descentralizado para que este realmente verifique y haga cumplir con las leyes que se han publicado para el desarrollo de la ciencia y tecnología porque uno de los factores es la desviación de los recursos y la corrupción México ocupa el número 31 de índices de persecución y corrupción y lo peor es que aquí también en Chiapas solo se destina un pequeño presupuesto a la innovación científica tecnológica si eso contribuye a que en total el estado de los Estados Unidos mexicanos lleva a un porcentaje de 0.38% en inversión en ciencia y tecnología muy debajo de la OCD que en promedio debe ser el 1% de Producto Interno Bruto otra cosa que me gustaría agregar en estos artículos es que debería promover cinco puntos el primero fortalecer la política pública y de innovación dos acercar a los investigadores y al sector privado que consiste en que tanto las empresas como el gobierno se debería trabajar junto con los académicos ya que una nación ya que trabajando con eso nos llevaría a una competencia económica a reducción de una parte de la fuga de cerebros que es lo que tenemos desgraciadamente y otros detalles también uno de ellos contribuye a que podemos usar las apps las aplicaciones para proyectos con mayor riesgo y fines de innovación y sobre todo una buena inversión pública en el sector en este caso en el sector educativo ya que por años ha disminuido el sector la inversión en el sector educativo y esto lo que yo digo es porque una inversión correcta también en educación conlleva tener una buena democracia una buena democracia ya que sin suficiente inversión educativa conllevaría a una gran dictadura como sucedió en otros países y también y principalmente que todos los sectores como había mencionado antes se trabajan juntos para crear nuevas tecnologías nuevas innovaciones y de esa manera no tengamos que depender directamente de nuestros vecinos ya que en dado caso de que este se le ocurra sancionar como lo ha hecho Estados Unidos sancionar unos productos importados se ha culminado tu tiempo por favor a continuación escucharemos a Freddy Salomón de Mesa Navarro con la iniciativa de ley para el derecho laboral a los profesionistas indígenas adelante Freddy Buenas tardes ¿me escuchan? Adelante por favor Los saludo con mucho afecto a los integrantes de la cesaresta lectura en este poder legislativo del estado de Chiapas a los medios de comunicación titulares de las distintas dependencias compañeras y compañeros parlamentarios los saludo con mucho afecto desde el municipio de Chilón Chiapas pertenezco con mucho orgullo a una comunidad indígena celtal cien por ciento del municipio de Chilón Chiapas en donde la cultura se viste de colores celtal por lengua materna actualmente me desempeño como servidor público en la H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas ingeniero civil de promoción no hay mejor testigo que aquel que vive las deficiencias en carne propia y lucha por ello en nombre de los pueblos originarios celtales la población indígena en nuestro estado de Chiapas representa un 26 por ciento del total de la población de acuerdo a los datos de NEGI del año 2020 de los cuales sólo el 25 por ciento de este 100 por ciento de la población indígena tienen acceso a una educación suprema en lo particular aquí en el municipio de Chilón en los años de 1990 al 2005 sólo uno de cada diez jóvenes logran culminar una carrera en estos tiempos en la actualidad tres de cada diez jóvenes logran culminar la carrera tienen la oportunidad de incluir ya sea en el servicio público o particular jóvenes como yo no han tenido la misma oportunidad muchos han tratado de salir adelante y para ello han emigrado a otros estados porque no existe un vínculo entre el gobierno del estado en el que se establece una institución del gobierno del estado para crear un vínculo laboral con el gobierno del estado afortunadamente en el artículo 2 de la Gracias. El artículo 55bis como revertido a los pueblos, a los derechos morales de los pueblos. Actualmente, el Estado promoverá a través de las instituciones estatales, así como con las universidades, institutos tecnológicos y demás instituciones educativas nacionales y estatales, la implementación de los programas de capacitación laboral, técnica y profesional de las niñas. Y se añade el artículo 55bis. La inclusión laboral hacia el servicio público de profesionistas indígenas será primordial para el Estado. Para ello, se deberá considerar un vínculo a través de la Subsecretaría de Economía y del Trabajo y se le dará la prioridad en la aplicación de vacantes laborales en un porcentaje del total de vacantes tabulares que se dispongan con el fin de cuadrar en el desarrollo económico, cultural y política de las familias indígenas. Con este ley, se ganan un vínculo entre el gobierno del Estado en el que se implemente la capacitación de aquellos profesionistas indígenas que han logrado salir adelante gracias al apoyo de los familiares. Es cuanto, jurado calificado. Gracias. Escucharemos enseguida a Bárbara Camila Esponda Palacios de Tuxla Gutiérrez con la iniciativa Arquitectura Inclusiva. Buenas tardes, honorables personas presentes. Antes de comenzar con el tema exacto de mi propuesta, quiero aclarar algunos datos. De acuerdo al INEGI y a los datos obtenidos en el 2020, en México habremos un total de 6.179.890 personas, de las cuales el 53% de todas estas personas son mujeres con discapacidad, mientras que el 43% son hombres con discapacidad. Ahora, yéndonos ya ahora a cifras mucho más locales, en nuestra capital, Tuxla Gutiérrez, Chiapas, tenemos un total de 78.881 personas con discapacidad. Dicho esto, esta fue la motivación por la cual me impulsó a centrarme en este tipo de regulaciones. Siento que como Estado tenemos absolutamente muchas cosas que dar para apoyar a las personas con discapacidad. Así que me metí a investigar en el tema de las reformas que hay, por la cual encontré la reforma hecha con las personas con discapacidad, la cual es una ley que apoya y exactamente me baso en el artículo número 2, que se trata barreras físicas. Ya que dice de la siguiente manera, a todos aquellos obstáculos que dificultan, entorpecen o impiden a las personas con discapacidad, su libre desplazamiento o interacción en lugares públicos o privados, interiores o exteriores, así como el uso de los servicios comunitarios. Esta ley se supone que protege la infraestructura y el espacio de cómo estas personas interactúan en dichos espacios tanto privados como públicos. Ahora, precisamente por qué arquitectura inclusiva. La arquitectura inclusiva parte desde el tema en el que la arquitectura es el lugar donde las dinámicas sociales se conectan, coexisten, interactúan. Es donde todo ocurre. Y si nosotros no nos centramos en generar instituciones y reforzar instituciones que ya están protegiendo a estas personas con discapacidad, para darles mayor formalidad, mayores protocolos de fuerza para poder interceder y poder exigir dichos espacios para estas comunidades, es como no podemos interceder. Ahora, ¿de qué forma está escrita la propuesta? Procederé a leerla rápidamente. Ahora, se propone imponer un acta de inspección. ¿Qué es un acta de inspección? Es un instrumento para obtener información detallada sobre la situación de inclusión de los establecimientos de jurisdicción federal. En dicha acta se circunstancian los hechos u omisiones relativos a las obligaciones inclusivas de los establecimientos en materia de rampas, espacios de estacionamientos, elevadores con las medidas establecidas para sillas de ruedas y equipos de movilización para este tipo de personas. Ahora, ¿cómo procederá dicha implementación y fortalecimiento a las distintas instituciones que ya existen para poder apoyar a esta población de riesgo? El primer paso será mencionar al órgano o a la obra que se está estableciendo, ya sea privada o pública, y mencionar que se planea hacer una detección, una… Perdón, se me fue la palabra. Un chequeo de absolutamente los planos a futuros de dichas obras. ¿Cuál es el futuro de dicha obra? Al final, creo que es importante generar estos espacios en los que las futuras juventudes van a desarrollarse, ¿no? Y qué mejor manera que tomando en cuenta absolutamente a todas las personas que están ahí. Ahora, después de eso, será expedida y señalado un lugar y fecha de emisión de dicho chequeo, se llevará por escrito y será un objetivo de visita hacia las personas. A través de esto, el tema de exigir a obras privadas y públicas, el incluir infraestructura inclusiva, hará poder hacer un mejor futuro para las personas con discapacidad. Porque al final no podemos fingir que no existen, que no están. Al final, solamente en nuestro estado tenemos una cifra impresionante de personas con dicha problemática. Dejemos de borrarlos, dejemos de quitarlos de la narrativa. Al final, si no hablamos de las cosas que nos preocupan, el hecho de que haya que darle mayores herramientas a las instituciones para poder darles fuerza y poder hacer que se intercedan las obras estatales, nos habla que hay mucho camino por recorrer. Esta ha sido mi propuesta. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias por escucharme. Espero tengan una maravillosa tarde. Buenas tardes. A continuación, escucharemos a Dulce Esmeralda Gómez Méndez de San Cristóbal de las Casas con la iniciativa de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo a la fracción 8 del artículo 30 de la Ley de Educación del Estado. Adelante, Dulce. El agua es la fuerza motriz de toda la naturaleza. Muy buenas tardes, tengan todos los presentes. Mi nombre es Dulce Esmeralda Gómez Méndez. Y sé que a consecuencia de nosotros, nuestro planeta, nuestro estado, ya no es el mismo. Según Diego Toch, promotor de la cultura maya en Chiapas, no se necesita ser científico para saber la grave contaminación que los propios chapanecos le estamos causando a los ríos en nuestra ciudad. Incluso, solo con comparar un río con otro, se puede ver la cantidad de drenaje y de basura que cae en ellos. En Chiapas, son 42 afluentes principales que pasan por todo el territorio, las cuales en su mayoría se están secando, se encuentran en un severo grave de contaminación. De acuerdo a los estudios realizados, el río más contaminado de México referente al plástico es el Grijalva, que recibe más de 2.000 toneladas anuales de basura, que llega a dar hasta el Golfo de México. Es muy triste escuchar y ver estas cifras. Es triste ver que lo que antes eran ríos cristalinos, ahora son aguas negras, y que muchas especies marítimas sean extintas, y muchas están en peligro. Y lo peor de todo es que también a nosotros nos afecta, con enfermedades, con inundaciones o con sequías, y todo por culpa de la humanidad. Sin embargo, también somos la esperanza, ya que somos los únicos capaces de razonar y discutir situaciones para diseñar y ejecutar proyectos que aporten a la solución de la contaminación. Y qué mejor que empezar desde las primarias, donde al niño o niña se le puede enseñar ese amor a la naturaleza, debido a que en la primaria los niños y las niñas comienzan a desarrollar su aprendizaje, sus costumbres, así como sus hábitos, y se puede volver una forma más fácil para que comiencen a aprender sobre la reutilización y la separación de la basura que se genera del día al día de una forma didáctica y divertida. Y a futuro ellos mismos se encargarán de compartir estos conocimientos con sus amigos y familiares. Por todo lo expuesto con anterioridad, es que presento la iniciativa para la creación de un segundo párrafo a la fracción 8 del artículo 30 de la Ley de Educación impartida en el Estado, en el que se promueva la importancia del cuidado del agua a partir de talleres para la realización, la reutilización y la división de la basura. Solo imagínense que desde pequeños aprendamos a que todo eso que consideramos basura, que es inutilizable, se convierte en algo que se reutilice o algo que ayuda a la misma tierra. Imagínense que desde pequeños aprendamos a colocar la basura en su lugar. Imagínense cuántos ríos, lagos o lagunas vuelvan a tener sus aguas cristalinas, que aquellas especies en peligro de extinción vuelvan a subir a su hábitat natural. Y no solo eso, nos ayudará ya a nosotros mismos a evitar enfermedades, o aún mejor, a disminuir los casos de inundaciones y sequías. Por eso, el cambio es ahora. Muchas gracias. Daremos paso a Jocelyn Lara Aguilar de Tuxtla Gutiérrez con la iniciativa Vida Libre de Violencia Obstétrica con garantía de protección a derechos humanos y servicios de salud durante y en el proceso de parto. Si una mujer no tiene derecho a su cuerpo, entonces, ¿a qué tiene derecho? Si las mujeres no son dueñas de sus cuerpos, entonces, ¿de qué son dueñas? Graciela Hierro. Con su venia, Honorable Congreso del Estado. Como mujer, me siento completamente indignada ante los sucesos de violencia cometido ante los seres humanos. Pero, sin duda, somos las mujeres el grupo más vulnerable ante esta situación, ya que se nos violan derechos humanos fundamentales. Se piensa que la violencia hacia la mujer únicamente prevalece con golpes, discriminación, acoso, abuso sexual, entre otros. Sin embargo, también existe otro tipo de violencia que únicamente sufre las mujeres. Violencia que genera humillaciones, maltrato psicológico y una total vulneración a los derechos de la salud. Y esta es la violencia obstétrica. En la Ley de Desarrollo Constitucional para la Igualdad de Género y Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el Estado de Chiapas, se define a la violencia obstétrica como la apropiación del cuerpo y procesos reproductivos de las mujeres por personal de salud, que se expresa en un trato deshumanizador, en un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales, trayendo consigo pérdida de autonomía y capacidad de decidir libremente sobre sus cuerpos y sexualidad. El embarazo y el parto son cuestiones biológicas que deben darse con el consentimiento de la mujer, pues es un proceso que debe ser deseado y seguro. Por ello, debe darse en buenas condiciones con personal y equipo médico capacitado. Según datos de la INDIRE 2016, a nivel nacional, el 33.4% de las mujeres de 15 a 49 años que tuvieron el nacimiento de un hijo entre 2011 y 2016 recibieron malos tratos durante el trabajo de parto o cesárea. En Chiapas, este porcentaje fue del 20.8%. Por condición étnica y maltrato al momento del parto, el 33.2% de mujeres dijeron hablar alguna lengua indígena o ser indígenas, con un porcentaje ligeramente mayor de incidentes de maltrato. En Chiapas, el 13.2% de hablantes de lengua indígena y o quienes se adquirieron como indígenas reportaron violencia obstétrica, mientras que el porcentaje de no hablantes y no indígenas fue el doble, con 26.1%. La violencia obstétrica representa un problema de suma importancia en el marco de los derechos de las mujeres y, sobre todo, en la lucha contra todas las formas de violencia de género. Chiapas debe ser un lugar donde se vele por la protección de la salud reproductiva, brindando seguridad, protegiendo la integridad física y psicológica de las mujeres chiapanecas. Pues como mujer y estudiante de derecho, siento la impotencia del maltrato psicológico, verbal y físico que ellas sienten. Por lo expuesto anteriormente y velando por la seguridad de cada mujer chiapaneca en virtud de sus derechos humanos y una vida libre de violencia obstétrica, pongo sobre la mesa la iniciativa de decreto por el que se reforme el artículo 183 ter, párrafo segundo, y se adicione el artículo 183 al Código Penal del Estado de Chiapas. Artículo 183 ter, con independencia de las lesiones causadas al responsable del delito de violencia obstétrica, se le impondrá la sanción de uno a tres años de prisión y hasta doscientos días de multa, como suspensión de la profesión, cargo u oficio de manera definitiva, como consecuencia del daño causado. Además, deberá cumplir con el apego de la reparación integral del daño. Artículo 183, será obligación del Estado, fracción uno, brindar atención psicológica y gratuita a la víctima de violencia obstétrica el tiempo que sea necesario. Fracción dos, diseñar, promover y aplicar acciones que fomenten un tratamiento digno y asistido en la atención psicológica. Es cuanto. Gracias. Escucharemos enseguida a Alberto Adrián Cadenas Basul de Tuxtla Gutiérrez con la iniciativa Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible en el Estado. Con su venia honorable Congreso del Estado. A lo largo de la historia, el ser humano ha interactuado de formas distintas con la naturaleza en un proceso dialéctico en el que la acción transformadora de la sociedad influye en la naturaleza, así como esta condiciona los procesos sociales. Sin embargo, hemos alcanzado un límite, pues este desarrollo civilizatorio se ha caracterizado por la dominación y explotación de los recursos ambientales, llevando a nuestros estados de un color verde y esclareciente a un color naranja y marchito. Un claro ejemplo de esto es el Estado de Nuevo León, en donde actualmente se encuentran viviendo una crisis hídrica, la cual se debe a tres factores. El primero de ellos es la falta de lluvias y altas temperaturas. El segundo se debe gracias a la inmensa cantidad de empresas cerveceras y productos embotellados, las cuales son las responsables de una extracción excesiva de agua de los mantos acuíferos en Nuevo León, colaborando así a un desabasto de este recurso a la población a costa de mantenerse operando. Y finalmente, el crecimiento excesivo de este Estado en los últimos años. Este último punto es uno de los factores más importantes, no sólo para el Estado de Nuevo León, sino para todo el país, ya que se considera que para el 2050 la población mexicana crecerá alrededor de 20.6%, lo que traerá consigo grandes problemas de administración de recursos naturales, situación que evidentemente comprometerá gravemente el bienestar de la población mexicana. Es aquí cuando hablamos de nuestro Estado, Chiapas, pues de acuerdo a datos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ocupa el segundo lugar en cuanto a mayor biodiversidad de flora y fauna en México, ya que alberga siete de los nueve ecosistemas con mayor relevancia en el país, además de 46 áreas naturales protegidas. De la misma manera, según datos del Instituto Mexicano de Tecnología de Tecnología del Agua, Chiapas es uno de los estados con mayor riqueza hidrológica del país, aportando más del 40% de producción de energía hidroeléctrica en México. No obstante, los problemas de contaminación azotan cada vez más a nuestro Estado, pues la contaminación es una de las problemáticas sociales más grandes en México. Y es importante que Chiapas, siendo uno de los estados con más flor y fauna del país, se mantenga en un balance y preservación continua. Por ello, presento el decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 55 de la Ley de Educación del Estado Libre y Soberano de Chiapas. En una de sus frases, Malala Yousafzai, activista pro-educación de las niñas y niños, dijo, un profesor, un niño, un libro y una pluma pueden cambiar al mundo. La educación es la única solución. Y es por eso que la implementación obligatoria de la materia de educación ambiental y desarrollo sostenible es fundamental para el desarrollo social y proporciona a los educandos de todas las edades los conocimientos, las competencias, los valores y el poder de acción necesarios para superar los desafíos mundiales interrelacionados a los que debemos hacer frente. tales como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la utilización no sostenible de los recursos y las desigualdades, permitiendo que los educandos de todas las edades tomen decisiones informadas y actúen a título individual y colectivo a fin de cambiar la sociedad y cuidar el planeta. Esto con el objetivo de construir un futuro ecológico y que cada educando se convierte en un verdadero agente de cambio al dotarlo de los conocimientos, las competencias, los valores y las actitudes necesarias para luchar contra la contaminación ambiental en nuestro estado. Es cuanto. Es momento de la participación de Diego Alberto Gómez Anza de San Fernando con la iniciativa Reforma para la Inclusión Deportiva y Cultural para las Personas con Discapacidad. No importa qué tan despacio aprenden, importa que no dejemos de apoyarlos para que sigan aprendiendo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, miembros del jurado calificador, señores diputados, medios de comunicación. Mi nombre es Diego Alberto Gómez Anza, vengo representando al municipio de San Fernando, Chiapas. ¿Saben cuántas personas con discapacidad hay en una entidad? Según datos del ENEGI de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda, el 4.63% es la cantidad con número de habitantes en una entidad chiapaneca, lo cual alrededor son de 700.000 habitantes. Se podrán dar cuenta la magnitud de personas con discapacidad en su entidad, en los cuales la mayor dificultad es caminar, subir o bajar, lo cual cada una de ellas tiene diferentes discapacidades y diferentes cualidades que los hace únicos. La diferencia está en la igualdad, todos somos únicos y repetibles. La sociedad hoy en día está cometiendo un grave error, se preguntarán ¿por qué? Porque muchas personas con diferentes discapacidades las excluyen, las maltratan y las humillan, con el simple hecho de que son especiales. Asimismo, no respetan los lugares establecidos para estas personas. Por así decirlo también, la falta de espacios en la cual estas personas se puedan desarrollar en donde se sientan incluidos, ya que hay diferentes actividades como puede ser cultural, artística y deportiva. Donde ellos no se sientan excluidos, sino se sientan incluidos y se sientan felices. Es por eso la necesidad de hacer una reforma del artículo 3 de la Ley de Atención a Personas con Discapacidad del Estado Libre y Soberano de Chiapas para incentivar talleres en las diferentes localidades de la santidad para que esta sea aplicada de manera efectiva y así mismo apoyar a estas personas que poseen cualidades únicas. Añadiendo la necesidad de apoyarlos viendo su interés personal en lo que les gusta hacer, en lo que se desarrollen mejor, ya que ellos, como cabe antes mencionado, cada uno de ellos poseen cualidades únicas que incluso los hace mejor a las demás personas. Ya que cabe recalcarlo que la actividad deportiva es una actividad que facilita el vínculo entre muchos miembros de un grupo. Los deportes pueden acontecer una herramienta realmente útil para fomentar la inclusión social y no la inclusión social de este grupo vulnerable del cual hoy les estoy hablando. Pero habrá ciertas personas que no quieran hacer deporte o que no puedan hacer deporte en su caso. Es por eso también la importancia de incluirlos en las actividades culturales y artísticas que también se les puede ofrecer a cada uno de ellos. Pero siempre favoreciendo su autonomía ya que estamos luchando hoy por ellos para su bienestar y que ellos día con día sean mejores. Añadiendo, adaptando materiales, espacios multisensoriales además de potenciar los fuertes puntos de estas personas. Es por eso la importancia de establecer lugares de diferentes localidades del Estado en los cuales puedan asistir sin ningún temor a ser rechazados y a su vez superarse día con día. Añadiendo un artículo 12 en el artículo 3 perdón, un inciso 12 en el cual dice el fomento al deporte para el desarrollo psicomotriz de las personas con discapacidad. Inciso 13 el fomento a la cultura y arte desarrollando talleres establecidos en las diferentes localidades del Estado porque no hay mayor discapacidad de ver a una persona como una más. Muchas gracias. Es cuanto. Escucharemos a Karina Monserrat Hernández Cruz de Ocozingo con la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el párrafo segundo al artículo 20 de la Ley de Educación para el Estado. Muy buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Karina Monserrat Hernández Cruz originaria del municipio de Ocozingo de este estado. La violencia hacia las niñas y mujeres ha sido un problema social enraizado en todo un sistema que exime de sanciones a los agresores y culpa e invisibiliza a las víctimas. Violencias que niñas y mujeres sufrimos diariamente. Mucho se habla acerca de la educación como un pilar fundamental en la construcción de un tejido social libre de violencia. Educación consagrada en el artículo 3 de la Constitución Mexicana y que según la fracción cuarta del artículo 10 de la Ley de Educación de Chiapas debe desarrollarse y combatir las causas de discriminación y violencia especialmente las que se ejercen contra las niñas y las mujeres. Sin embargo ¿cómo podría esta educación combatir las violencias que sufrimos niñas y mujeres si los espacios educativos son lugares poco seguros en los que se normaliza y se replica la violencia que nos oprime? En Chiapas según la Encuesta Nacional sobre Dinámica en los Hogares 15.3% de las estudiantes de entre 15 a 19 años refirieron ser víctimas de violencia dentro de espacios educativos presentándose casos de violencia sexual intimidación amenazas acoso hostigamiento abuso sexual y violaciones ejercidas principalmente por compañeros y maestros en la mayoría de nuestras instituciones educativas no se prevén estas circunstancias no se cuenta con un protocolo de actuación especial en casos de violencia en razón de género y agresiones sexuales hacia estudiantes no existen dentro de los centros educativos lugar y personal adecuado y capacitado para la recepción de denuncias el acompañamiento legal y psicoemocional la normalización de la violencia y el miedo que las estudiantes enfrentan ante posibles consecuencias si deciden denunciar nos deja completamente vulnerables y desprotegidas mientras que los agresores continúan libres sin ser sujetos a ninguna sanción favoreciendo la impunidad una impunidad sustentada en redes de complicidad institucional es por ello que con fundamento en los artículos 40 y 48 fracción segunda de la constitución política del estado libre y soberano de Chiapas y 96 y 97 fracción primera y segunda del reglamento interior del honorable congreso someto a su consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el párrafo segundo al artículo 20 de la ley de educación para el estado libre y soberano de Chiapas quedando de la siguiente manera artículo 20 la educación en sus distintos tipos niveles modalidades y opciones educativas párrafo segundo tomar en cuenta de forma obligatoria la prevención y erradicación de la violencia en razón de género dentro de espacios educativos facilitando instrumentos y mecanismos necesarios así como la creación de protocolos de actuación en casos de violencia acoso y hostigamiento sexual que permitan la atención recepción y seguimiento así como la resolución de las denuncias los centros educativos deben ser espacios seguros y libres de violencia para todas es necesario que empecemos a erradicar estas prácticas de raíz y sobre todo que visibilicemos que incluso dentro de las escuelas seguimos siendo violentadas por un derecho a la educación libre de violencia para todas es cuanto en seguida llamamos a José de Jesús Bermúdez Pérez de Tuxtla Gutiérrez con la iniciativa reconocimiento a las comunidades autogestivas buenas tardes estimados miembros del jurado es para mí un gran honor presentarme ante ustedes el día de hoy me presento soy José Jesús Bermúdez Pérez y soy un joven estudiante allegado a la academia que al igual que mis compañeros que me acompañan el día de hoy tengo sentimientos encontrados y muchas aspiraciones para el estado de Chiapas cabe decir que me alegra ver las opiniones vertidas de todas mis compañeras y compañeros el día de hoy que sin duda son invaluables sin embargo me preocupa que a pesar de todos los esfuerzos falten muchas voces el día de hoy entre mis distintas tareas y asignaturas me encontré con una problemática que permea todo el país pero que se vuelve un tema crítico con las comunidades más marginadas de nuestro estado esta problemática se centra en la falta de acceso a servicios públicos y hay que recordar que según el INEGI todavía el 13% de las viviendas del estado no tienen acceso al agua o a servicios básicos dentro de su colonia como explica el doctor René Coulomb esto no necesariamente se debe a una falta de recursos sino al poco o nulo reconocimiento de quienes viven cada día la falta de los servicios la diversidad de opiniones es vital para una vida en democracia sin embargo siempre existe la amenaza de que no todos tengan la misma oportunidad de ser escuchados compañeros hay que reconocer que entre los grandes municipios tenemos el privilegio de poder visibilizar nuestras necesidades sin embargo esto no es una realidad que compartan los municipios más marginados y hay que comprender que estos municipios están llenos de opiniones aspiraciones comunidades y llenos de visiones para un estado más próspero se aprecia el esfuerzo de tratar de mejorar las condiciones de vida del estado aún así todavía se pueden ver espacios y comunidades a las que no se les han tomado en cuenta en este bello y diverso estado ya existe una infinidad de comunidades que diario a diario luchan por una localidad mejor y que sin la ayuda de nadie más que de su propia voluntad y bolsillo han logrado sacar adelante a su comunidad por lo que les invito a pausar un momento reflexionar y ver que muchas comunidades ya se involucran en su entorno atienden sus necesidades rehabilitan sus parques limpian sus banquetas y ven la forma de mejorar su entorno más cercano es por eso que siempre será lo mejor para este estado que sean sus ciudadanos los que sean escuchados y que de ellos emanen las acciones a llevar para solucionar las problemáticas de su entorno físico y social inmediato es por eso que propongo modificar la ley de ciudades rurales sustentables para el estado de chiapas en su artículo tercero fracción cuarta para que se reconozcan las vivencias y formas de organización de las comunidades de cada municipio de este gran estado y así sea su activa participación en la toma de decisiones la que forje su realidad y su entorno más cercano de esta forma cada que se busque mejorar el entorno público y popular de cada municipio se reconozca a lo que ya han realizado nuestros paisanos que más quisiera yo que fuera alguien más quien presentara esta iniciativa de ley alguien que diario sea partícipe de la transformación de su comunidad pero al final son comunidades que nunca han sido escuchadas peor aún son lugares que su preocupación es tener acceso a servicios básicos como el agua y a donde no llegan estas convocatorias compañeras y compañeros hay que permitirnos escuchar al pueblo de Chiapas no solo es un tema de asignar recursos sino de proyectar la visión que los chiapanecos tienen para su propia comunidad imaginemos a un Chiapas donde se escuchen todas las voces y es mejor que cada voz tenga la capacidad de transformar nuestra realidad un Chiapas donde ya no existan ciudadanos de primera sino donde nuestra voz y acción tenga el mismo valor muchas gracias escucharemos enseguida Ricardo Ángel Gordillo Cancino de Comitán con la iniciativa plan de implementación para la aplicación en materia de sustentabilidad para los municipios de los estados de Chiapas muy buenas tardes honorable jurado calificador pregúntate si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar en el que quieres estar mañana una frase digna de reflexionar es por eso que el día de hoy vengo a exponerles la siguiente iniciativa que lleva por título plan de implementación para la aplicación en materia de sustentabilidad para los municipios del estado de Chiapas la presente propuesta va enfocada en hacer que el estado de Chiapas amplíe y legisle para la creación de planes y lineamientos que lleven a la aplicación y seguimiento de proyectos que realmente causen un efecto inmediato en la mitigación del cambio climático en la región haciendo al estado un pionero en sustentabilidad aprovechando las riquezas naturales con las que este cuenta asimismo otorgarles atribuciones a los municipios que lo conforman centrándonos en que en materia de sustentabilidad Chiapas pasará de ser un estado que la aplique y no solo la promueva en materia educativa e investigación como lo había venido estableciendo anteriormente en el estado contamos con una extensa riqueza de recursos naturales que nos ha llevado a catalogarlo como el pulmón de nuestro México los chiapanecos disfrutamos de una tierra pródiga que nos ofrece climas distintos y una diversidad de ecosistemas sin embargo estos recursos naturales han venido siendo afectados en la última década en los cuales se ha visto una disminución en los recursos naturales en el desarrollo desorganizado que se ha visto en el estado por lo tanto hemos venido atendiendo la demanda de sustentabilidad del estado de una manera subjetiva sin dar el realce que realmente necesita tanto la flora la fauna así como los ríos y cuencas del estado cada vez se ven más afectados y los proyectos del gobierno y sociedad civil ha llevado a cabo no han sido suficientes para reversir los daños causados la importancia de contar con planes de aplicación directa enfocada en el desarrollo sustentable radica en las diferentes problemáticas actuales por las que algunos estados del norte del país cursan crisis muy graves por la falta de recursos vitales no sólo para llevar a cabo el desarrollo del mismo sino de recursos para poder sobrevivir como lo es el del agua en el estado específicamente en la meseta comité Catojolabal podemos poner un ejemplo la problemática de la cuenca del río grande la cual se ha extinguido en su totalidad en un lapso muy corto de tiempo asimismo la oxidación que se ha venido dando en diversos lagos de la región aunado a lo anterior la tala no regulada de árboles en la región sel han venido agravando la crisis forestal para ejemplificar en el municipio de Comitán a partir de los 10 últimos años se ha venido generando una problemática muy actual en torno al desabasto de agua en la región como joven interesado y preocupado en la sustentabilidad me di a la tarea de realizar una investigación con el órgano municipal encargado en la distribución del agua y de acuerdo a diversos estudios de campo que se determinó para que se determinó para la mayoría fue la problemática que el gran crecimiento desmedido y desorganizado de la mancha urbana ha aunado a un mal mantenimiento de los sistemas de distribución de agua potable en conclusión el modificar la sección sexta de la ley ambiental para el estado de Chiapas referente al artículo 63 de la misma para que ya no solo se centre en la educación e investigación sino que ahora se estructuren planes y lineamientos específicos para que los municipios tengan facultades para promover programas y proyectos en base a las necesidades de cada uno muchas gracias escucharemos enseguida a Kevin Misael Sarmiento Rojas de Chiapa de Corzo con la iniciativa atención criminológica contra el sujeto activo del delito de pederastia adelante Kevin Kevin no te escuchamos Kevin no te estamos escuchando por favor ¿me escuchan? si adelante si adelante vuestro deber es indispensable señores y la patria espera de vosotros que sabréis cumplirla doctor Belisario Domínguez con su beneplácito diputados y honorables jueces soy Kevin Misael Sarmiento Rojas tengo 26 años de edad estoy estudiando la licenciatura en criminología y criminalística con excelencia académica y la licenciatura en derecho por la universidad autónoma de Chiapas así como en nuestra región la juventud es un sector fundamental para la sociedad en todo el país según el reporte de INEGI dos mil veintiuno hay más de treinta y un millones doscientos cuarenta mil trescientos noventa y dos jóvenes de entre tres de cero de edad que representan el treinta y un punto cuatro por ciento de la población nacional los jóvenes tenemos un papel indispensable en la creación de un México con mejores oportunidades para competir crecer y realizarse de proteger a toda costa su integridad en la actualidad hay un grave problema que se presenta en espacios educativos nosocomios orfanatos seminarios y sitios de culto religioso que es la pederastía la pederastía es definida como la inclinación erótica y efectuar el abuso sexual con menores de edad donde se muestra la acción nociva de una persona adulta y la vulnerabilidad de un menor envolviéndolo mediante distintas palacias con el objetivo provocando en víctimas lesiones físicas trastornos de ansiedad fracaso estudiantil síndrome de estrés postraumático intentos de suicidio consumo de drogas trastorno disociativo y de identidad y que no solamente la afecta la etapa de su niñez sino su vida entera la pederastía es una violación a los derechos marcado por la ley general de nuestra constitución política del estado libre y soberano de Chiapas en su capítulo cinco los derechos de la niñez y adolescencia debido a que no sólo conforman un brutal ataque a su libertad a la salud a expresarse libremente al derecho de un sano esparcimiento sino además a la dignidad de los seres humanos es que el pasado año dos mil veintiuno la fiscalía general del estado reportó cuatrocientas noventa carpetas de investigación por tal delito en municipios como Tapachula Tuxle Gutiérrez San Cristóbal de las Casas Chiapas El Corzo Tonalá Pijijiapa y Villa Flores es por eso que hoy ostento a propuesta para reforma y adición el título séptimo delitos contra la libertad sexual y el normal desarrollo psicosexual capítulo uno bis artículo cinco del código penal del estado de Chiapas el cual impone mejoras a la defensa de los derechos de las niñas niños y adolescentes pues consiste en castigar severamente a las personas que cometen tal delito tentando nuestras bases para los penales del estado de Oaxaca Toluca de Lerdo Guanajuato Durango y Baja California el objetivo de esta reforma es modificar los cuatro párrafos del artículo doscientos treinta y cinco ampliando la pena privativa de su libertad de un mes a un máximo de cuarenta años y una compensación que va de los mil a cinco mil días de salario mínimo según las circunstancias añadir a ello un quinto párrafo el cual estipula obligación a quien cometa el delito de pedra tratamiento médico integral el tiempo que se requiera por las áreas correspondientes constando de un apartado psicológico y psiquiátrico según sea la necesidad del sujeto activo purgando dicha pena en un centro penitenciario ya sea federal determinado por el juez dichos cambios son necesarios para poder vigilar controlar y erradicar este tipo de conducta que va contra las reglas establecidas por la sociedad de una manera efectiva porque son dañitos para todos dejar libre a las personas que cometen abuso sexual sin un tratamiento o un periodo adecuado daría como consecuencia la tentativa de volver a cometer el delito dañando así a más menores y a sus familias por ello que convirtamos la pederastía en un delito que no quede impune por parte del Estado y que nuestras leyes provean la correspondencia adecuada para todos los menores dejarlos sería un abandono a todos los menores de edad por lo que es en seguida escucharemos a Fernando Jair Estrada Santomé del municipio de Tonalá con la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el capítulo 8 al título 6 de la ley de transparencia y acceso a la información pública del Estado en materia de obligaciones de transparencia Muy buenas tardes jurado calificador y público general La Alianza para el Gobierno Abierto es una iniciativa internacional integrada por 78 gobiernos de todo el mundo México es uno de los ocho países fundadores de la Alianza para el Gobierno Abierto ejerciendo la figura del Comité Coordinador para liderar el proceso de construcción implementación y evaluación de los planes de acción nacional ¿cuántos de los que estamos aquí presentes tenemos conocimiento en diversas materias que al gobierno le podrían ser útil para resolver una infinidad de problemas? ¿cómo podemos gestionar gobiernos más transparentes para los ciudadanos? de modo que la palabra gobierno no sea algo que ahuyenta a los ciudadanos más bien sea un tema que involucre a todos en la toma de decisiones que al final afecta la vida de todo el Estado los gobiernos han manejado de manera muy tradicional pues efectivamente la información es poder esto nos dificulta en saber qué están haciendo nuestras autoridades y cómo los ciudadanos pueden utilizar la información para generar nuevas soluciones a través del diálogo la concertación de ideas y propuestas en relación con la participación ciudadana la manera tradicional solo se centra en el poder del voto elegimos a nuestras autoridades y a partir de ello no sabemos realmente qué están haciendo cómo se está disponiendo de los recursos públicos y si verdaderamente están cumpliendo con las propuestas que hicieron durante el proceso electoral frente a las necesidades que he señalado y ronco una vieja nueva idea el gobierno abierto que se fundamentan los principios de participación ciudadana rendición de cuentas innovación tecnología y transparencia que es el derecho a saber lo que está haciendo el gobierno y nuestras autoridades a través de una constante rendición de cuentas a la ciudadanía pero por qué se debe transparentar para promover la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones públicas para que en conjunto decidamos cuáles son las mejores soluciones a los problemas que afectan al Estado por lo antes mencionado propongo esta iniciativa bajo un proyecto de decreto por el que se adiciona capítulo 8 al título 6 de la ley de transparencia y acceso a la información pública del Estado de Chiapas en materia de obligaciones de transparencia que a la letra menciona lo siguiente título 6 obligaciones de transparencia capítulo 8 del gobierno abierto artículo se entenderá por gobierno abierto el esquema de gestión y producción de políticas públicas y prácticas innovadoras en el uso de las tecnologías de la información y comunicación con base en la transparencia participación ciudadana rendición de cuentas e innovación fortaleciendo la democracia la legitimidad de la acción pública y el crecimiento inclusivo y el bienestar social con la finalidad de reducir los índices de corrupción e incrementar la participación ciudadana hacia una política de transparencia para una democracia eficiente es así como el gobierno abierto en nuestro Estado debe de manifestarse como una ventana de oportunidad para contribuir a la eliminación de dichas características además recobrará la confianza de las instituciones que por diversos motivos han minado la confianza de los ciudadanos no se confía en lo que hacen son opacas y desconocemos los procesos por los cuales se llevan a cabo la toma de decisiones solicitemos a las autoridades apertura de la información para ser partícipes colaborando y dando seguimiento a las políticas públicas retomemos lo que menciona nuestro presidente no mentir no robar que sean principios de un gobierno abierto escucharemos enseguida a Francisco Javier López Vázquez de San Cristóbal de las Casas con la iniciativa El Derecho a la Imagen y Reputación Digital Sus Consecuencias Jurídicas Adelante Francisco por favor Una mala reputación es una carga ligera de levantar y pesada de llevar difícil de descargar es fioro Muy buenas tardes a todos los presentes me llamo Francisco Javier López Vázquez y tengo la fiel convicción en creer que la reputación y la imagen digital actualmente están estrictamente relacionadas a nuestra vida diaria principalmente porque son un puente entre lo digital y la realidad es por ello debemos regular aquellas prácticas digitales que menoscaban a la dignidad humana mediante la dicción de un artículo 343 cuater capítulo sexto y título décimo segundo de nuestro código penal para el estado de Chiapas para comenzar la presente iniciativa tiene su origen en el respeto que la sociedad tiene sobre la dignidad de las y los ciudadanos así como que existen espacios destinados a la administración de justicia actualmente el uso de los motores de búsqueda conectados a internet así como en las redes sociales han tenido un enorme crecimiento según los datos del INEGI en 2020 alrededor del 46.% de la población en Chiapas cuenta con acceso de medios electrónicos las redes sociales se han convertido entonces en un punto de encuentro para la sociedad también se demuestra el nivel de alcance que poseen las publicaciones en estos medios una de las prácticas que ha presentado un auge dentro de estos medios electrónicos es la denuncia pública esta consiste en la realización de una publicación acompañada de fotos o videos de las personas que presuntamente son responsables de la convicción de un delito ahora bien la iniciativa pretende tipificar aquellas denuncias públicas realizadas en contra de las personas que no cuentan con una denuncia formal carpeta de investigación en su contra que no cuentan con una orden de aprehensión que no estén vinculadas a proceso o bien enfrenten un proceso legal en el momento de la publicación siendo entonces motivo de odio es decir no existe que no tengan un precedente legal por el cual esté sustentada la denuncia pública pues entonces lo único cierto es que se le atribuye una responsabilidad penal a una persona sin que medie una sentencia que así lo estime contradiciendo a nuestro proceso penal lo cual implica para la víctima ser objeto de morbo de señalamientos de prejuicios y demás acciones ante la incertidumbre generada por las y los usuarios de internet quienes en su mayoría creen casi todo lo que leen en esos espacios como antecedente inmediato tenemos a la ley olimpia esta ley o serie de reformas tiene como finalidad tutelar el derecho a la privacidad sexual y la intimidad corporal de las personas resulta precisamente que el espacio donde mayormente se comete ese delito es en los medios electrónicos divididos al alcance la reputación de las personas era objeto de prejuicios de burlas y de inclusive memes eran sujetos del escrutinio público así surgió la necesidad de que se identificara el delito para proteger la integridad de las personas víctimas de esta práctica pensemos en el sentido de la persona acusada pues su reputación digital se traslada inmediatamente a su realidad su vida diaria es entonces que dentro de este contexto tiene que afrontar dicha carga dicha reputación es entonces una carga más que que tiene sobre la sociedad nuestra constitución política de los Estados Unidos mexicanos en su artículo 17 establece que ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho lo anterior condiciona a los chapanecos a recurrir a instancias y los espacios destinados a la impartición de justicia supone pues entonces que reclamar un derecho no debe ser por propia mano así como tampoco puede ejercer cualquier tipo de violencia en esta última la característica es enunciativa más no limitativa por lo que la violencia digital tiene que ser considerada ya que la verdad no debe ser valorada por los prejuicios emitidos por las personas que son usuarias de internet considera de suma importancia entender que los derechos no son ilimitados y que estos poseen un límite el derecho a la reputación y la imagen pública en redes debe sobreponerse por encima de los derechos de la libertad de prensa y los de libertad de expresión esto siempre y cuando cumpla con la condición de no contar con un antecedente legal que sustente dicha acusación aunque claro tampoco de que medien mediante una sentencia emitida por un órgano jurisdiccional que así lo permita ahora bien estamos ante un avance en materia de derechos humanos ya que esta práctica violenta el principio de presunción de inocencia bajo la perspectiva de la protección de la reputación y de la imagen digital resulta imperante una adición que permita salvaguardar la dignidad de las personas ante las denuncias públicas que no cuentan con antecedentes jurídicos del cual puedan tener un sustento tengamos en mente que el derecho debe adaptarse a nuestra realidad los avances tecnológicos y los derechos humanos deben estar en constancia para edad diputadas y diputados en caso de ser aprobada la presente le estaremos diciendo a esta y a las siguientes generaciones de nuestra sociedad que el odio no debe tomarse la molestia y no debe ser fuente que alimente a la antijuricidad y a la legalidad de nuestro estado de derecho la dignidad de las personas prevalecerá aun cuando las malas intenciones intenten vulnerar la conciencia de los que siempre han velado por la verdad no podemos ser retrógradas y dejar en el olvido lo avanzado en materia jurídica le daremos entonces un sentido de verdadera justicia a nuestra sociedad respaldando el estado de derecho que tanto tiempo durante muchas épocas hemos luchado en consecuencia obtendremos un cambio jurídico y de conciencia ¿es cuánto? Escucharemos a José Manuel Alfaro Méndez de Comitán con la iniciativa un trabajo justo igualitario para las personas con discapacidad la discapacidad no es una enfermedad es una situación que se puede desaparecer si eliminamos la barrera del entorno muy buenas tardes tenga comités seleccionador compañeros y medios de comunicación la presente iniciativa se creó con la finalidad y compromiso de hacer valer los derechos de las personas con discapacidad sin importar sus condiciones cabe mencionarles las personas con discapacidad pertenecen a la clase más vulnerable en Chiapas en el área del campo laboral debe ser obligación del Estado garantizar los derechos para este sector vulnerable porque de este modo este es una igualdad y equidad de oportunidades esta situación en nuestro Estado para las personas con discapacidad se debe por la falta de empatía en el sector empresarial para contratar dentro de sus empresas a estas personas según las estadísticas de la Secretaría Nacional del Servicio Nacional de Empleo solo 218 personas con discapacidad han logrado encontrar un empleo digno en el Estado son cifras muy alarmantes si se hicieran esfuerzos promocionando por feria de empleo y se han implementado otros métodos sin embargo no se estuvieron números muy bajos y es muy bajo el porcentaje para las personas con discapacidad desgraciadamente todos los empresarios y empresas tienen poca sensibilidad y los pocos que han logrado encontrar un trabajo sufre de rechazo mediante las personas que lo rodean lamentablemente por sus limitaciones físicas y no por cuestiones de su capacidad intelectual no se le da la oportunidad de desarrollarlas al 100% son rechazados por instituciones públicas y privadas y uno de los problemas que les afectó a los discapacitados fue cuando dio inicio a la pandemia debido a esto se cerraron muchos centros de empleo donde el poco porcentaje de personas con discapacidad ellos tuvieron la mayor afectación otra que se dio a conocer fue el movimiento de personas con discapacidad en Chiapas se cuenta alrededor de 227 mil 878 ciudadanos con alguna discapacidad y volvemos a lo mismo que es muy poca la inclusión que hay en el estado ya que otros países en un contexto internacional toma más importancia de los discapacitados el 15% de la población mundial es decir mil millones de personas tiene una discapacidad se le ha brindado más facilidad de trabajo y la siguiente iniciativa tiene con el objetivo de modificar el artículo 17 de la ley para la inclusión de las personas con discapacidad del estado de Chiapas el capítulo 2 del trabajo y empleo lo que se propone solucionar este problema es que sea obligado que las empresas con mayor número de empleados acepten por lo menos una persona con discapacidad sin importar sus condiciones los beneficios obtenidos serían mediante esa iniciativa será que las personas con discapacidad se sientan útiles para la economía en Chiapas y México puedan generar sus ingresos propios y un beneficio más sería para sus familias así mismo puedan aportar sus ideas que pueden llegar a ser muy útiles en la sociedad se obtendría un impacto en el porcentaje sobre el trabajo y otro cambio obtenido sería para el sector social y económico lo que me llevó a presentar esta iniciativa es que las personas con discapacidad han sido marginadas y muy mal visto en la sociedad por diferentes sectores de la población desgraciadamente en el estado de Chiapas tenemos poca cultura y es muy mal visto y no se da la oportunidad a este tipo de personas y hay un poco de oportunidad laboral para ellos no debemos seguir permitiendo esta situación Chiapas nos necesita eliminemos las barreras y conozcamos sus habilidades y no por su discapacidad es cuando escucharemos a Selene Pérez Moreno de Tuxtla Gutiérrez con la iniciativa Transporte Exclusivo para Mujeres Buenas tardes honorable jurado ¿se me escucha bien? Sí, adelante Selene Gracias bueno la propuesta que yo vengo a presentar es Transporte Exclusivo para Mujeres una propuesta basada en la ley de movilidad y transporte del estado de Chiapas el acoso y hostigamiento en los espacios públicos es una de las manifestaciones más frecuentes y normalizadas de las violencias contra las niñas y las mujeres este delito representa uno de los problemas sociales más grandes en nuestro país y afecta al desarrollo integral de las mujeres las mujeres necesitamos y exigimos unidades de transportes que nos trasladen a nuestros destinos sin tener que sufrir ninguna violencia que se nos garantice la seguridad dignidad y tranquilidad que nos merecemos respetándonos por ser ciudadanas chiapanecas exigimos que se haga cumplir nuestro derecho a una vida libre de violencia de acuerdo a un estudio publicado por la Secretaría para la Igualdad de las Mujeres y Lígala el 80% de las mujeres usuarias de transporte público en Tuxla Gutiérrez se sienten muy o irregularmente inseguras y más del 60% tienen miedo a ser agredidas sexualmente a lo largo de su vida el 37.67% de las mujeres usuarias de transporte y espacio público en Tuxla Gutiérrez declaran haber vivido por lo menos en una ocasión algún acto de violencia sexual queda constancia de que no se está respetando lo establecido en el artículo 3 de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Chiapas en el que se dice que la Secretaría de Transporte y Estado de Movilidad y Transporte del Estado de Chiapas tiene la facultad para planear coordinar autorizar ejecutar y evaluar las acciones necesarias en materia de transporte en el Estado buscando mejorar las condiciones de seguridad fluidez y comodidad del servicio público de transporte la propuesta consiste en comenzar con una encuesta origen destino para la población femenina de Tuxla Gutiérrez de acuerdo a lo planteado por el INEGI las encuestas de origen destino son una fuente de información sobre la movilidad espacial cotidiana con estos estudios se generan datos útiles para la planeación de la infraestructura vial la relación entre la estructura urbana y sus desplazamientos así como para el análisis de los vínculos entre las características sociodemográficas y la movilidad habitual en base a los resultados de la encuesta podremos establecer horarios rutas días y número de unidades en los que será más representativa la implementación del transporte exclusivo para mujeres comenzando con un programa piloto en el que se seleccionan de dos a tres rutas con mayor cantidad de usuarios el número de unidades que sea factible para satisfacer la necesidad de transporte y la realización de una evaluación bimestral para conocer la percepción del servicio que dure un año si los resultados arrojados son positivos se replicarían en las rutas restantes del municipio de Tuxtla Gutiérrez todos los operadores que estén a cargo de la conducción de las unidades deben llevar un curso de capacitación en perspectiva de género con la finalidad de sensibilizar el reconocimiento del acoso sexual en el transporte público esta iniciativa es compatible con los principios rectores de la movilidad indicados en la ley de movilidad y transporte artículo 9 fracción 13 perspectiva de género y también es compatible con el artículo 18 de la misma ley las mujeres y los hombres no nos desplazamos de la misma manera las mujeres somos quienes más hacemos uso del transporte público de acuerdo a la encuesta nacional de seguridad pública urbana del 2022 el 71.6% de las mujeres que sale de su casa diariamente se sienten inseguras es por esto que exhorto a los presentes a tomar medidas preventivas sobre el acoso que diariamente vivimos las mujeres en el transporte público en otros estados ya existen programas que consideran la seguridad pública en el transporte no permitamos que nuestras mujeres chiapanecas sigan expuestas a este tipo de violencias el que estos programas existan y los estemos exigiendo son una muestra de la profundidad del problema materializarle en políticas públicas para el desarrollo urbano es apenas un comienzo para saldar la deuda histórica hacia nosotras las mujeres sin embargo hago énfasis que esta es solo una medida preventiva y no es la solución al problema muchas gracias escucharemos escucharemos a Luis David Alfaro Solares de Tuxla Gutiérrez con la iniciativa de ley para la protección de periodistas y personas defensoras de derechos humanos del estado ejercer el periodismo en México actualmente es enfrentarse a agresiones a saber que por solo hacer su trabajo a uno lo pueden perseguir golpear agredir y cuando denuncias cuando pides ayuda ves que no hay absolutamente ninguna seguridad para que ejerza uno este noble oficio estas fueron las últimas declaraciones públicas del periodista Freddy López Arevalo antes de ser asesinado en la entrada de su domicilio el año pasado en San Cristóbal de las Casas muy buenas tardes a todas y todos los miembros del honorable jurado calificador compañeras y compañeros parlamentarios mi nombre es Luis David Alfaro Solares tengo 22 años estudio ciencia política y así como muchas de las personas en este país comparto la profunda preocupación por la grave crisis de violencia hacia ese sector de la sociedad México vive tiempos sumamente complicados y al margen de las causalidades es una realidad que las medidas que se han implementado como respuesta ante tal situación no terminan por ser suficientes del año 2000 a la fecha en el país han sido registrados 154 asesinatos a periodistas y 24 desapariciones relacionadas a activistas defensores de derechos humanos de acuerdo al artículo artículo 19 organización dedicada a la defensa de la libertad de expresión pero no solo son homicidios en 2021 la CNDH registró 92 expedientes por actos cometidos en perjuicio de periodistas como amenazas hostigamientos campañas de criminalización y desprestigio el gobierno de la república ha reconocido la necesidad de revisar el funcionamiento del ya existente mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas pues si bien ha mitigado de manera significativa hasta el momento no ha logrado revertir las condiciones estructurales que permiten que los crímenes contra esas personas se puedan ejecutar es decir urge fortalecerlos en aras de una mayor eficacia para esto diversas entidades federativas han implementado a través de sus congresos locales leyes que amplíen el protocolo de acción estableciendo medidas puntuales para el procedimiento que se debe seguir que deben seguir estas personas cuando se encuentran en una situación de riesgo generando así una mejor gestión pero además una armonización eficaz y necesaria Chiapas desafortunadamente es una de las pocas entidades que no cuenta con una ley que dé certeza a la implementación de mecanismos de evaluación de prevención y de protección contra este gremio y que abone por supuesto a garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos es por ello que presento ante este honorable jurado calificador la iniciativa para la creación de la ley para la protección de periodistas y personas defensoras de derechos humanos del estado de Chiapas que obedecerá a la urgencia de un concreto andamiaje jurídico que garantice la protección de las personas cuyos aportes resulten imprescindibles para la defensa y promoción de los derechos humanos es necesario que el mecanismo federal se consolide pero también es apremiante que las entidades federativas impulsen medidas y mecanismos semejantes para hacer prevalecer la vigencia de los derechos humanos en todas las regiones del país por supuesto Chiapas no puede seguir siendo la excepción a Simón Pedro Pérez defensor de derechos humanos y miembro de la sociedad civil de las abejas de Actial lo asesinaron ahí frente a su hijo con dos disparos en la cabeza en Simojoel Juan de Dios García Davish y María de Jesús Peters quienes fueran premio Ortega y Gasset a mejor periodista mejor fotografía en 2020 periodistas chiapanecos han abandonado Tapachula ante la incapacidad de las autoridades de protegernos no más en esta ecuación nadie debe resultar ajeno la libertad de expresión es un derecho que no se limita sino algo que se construye día a día en un sistema auténticamente democrático desde autoridades federales hasta estatales lo mismo una voz de un periodista de la zona metropolitana del país hasta un activista defensor de los derechos humanos en los altos de Chiapas porque no se mata la verdad asesinando periodistas porque la defensa de los derechos humanos resiste y persiste por Freddy Arevalo por Simón Pedro y por muchas otras voces que fueron silenciadas no permitamos que su lucha haya sido en vano es cuanto muchas gracias escucharemos a Osvaldo Adrián Gallegos Morales de Ixtapa con la iniciativa ley de rescate ambiental y renovación energética con el permiso que se me concede por el jurado calificador y el honorable congreso del estado no existe ley en un mundo en el que no puedan ser ejercidos por datos oficiales brindados por el instituto nacional de estadística y geografía se concede que de los 32 estados de la república Chiapas es de los más importantes en cuanto a términos de biodiversidad y cobertura forestal Chiapas se concentra también el 30% de agua superficial del país y entre las más de 10 hidroeléctricas que componen el río Brijalva se genera el 45% de la energía eléctrica del país debido a la riqueza en recursos que tiene Chiapas se ha convertido en la bodega de extracción para México y otros países que mantienen proyectos en materia de minería hidrocaburos y extracción de agua por un muy bajo retroactivo a la economía estatal muy bajo por decirlo así banal Chiapas también es de los principales estados con mayor deforestación entre los años 2002 y 2020 se han perdido más de 4.300 kilómetros cuadrados de bosques y selvas primarios y secundarios así como el desperdicio de las energías como efecto de la falta de innovación sustentable de la misma ha impedido al ecosistema chiapaneco recuperarse en gran medida causando así un declive ambiental no se puede servir a dos reyes así mismo como no se puede impulsar a la ciudadanía al cambio y la preservación del medio ambiente y al mismo tiempo hacer caso mismo ante sus propuestas tan rico es Chiapas que no se ha podido acabar hay que devolverle la vida a la tierra en su vientre nutre nuestro alimento en la atmósfera que permitió nuestro desarrollo y a las energías que han impulsado nuestra evolución no seamos el extraño enemigo que advierte nuestro ritmo nacional y profanemos nuestra propia tierra citando a Nesahuacoyotl en su poema amo el canto del sensontle pájaro de cuatrocientas voces amo el color del jade y el enermante perfume de las flores pero amo más a mi hermano el hombre y es por el mismo amor a mi hermano y hermana a mis compatriotas chapanecos que como yo están cansados de luchar día a día contra corriente luchando por una vida mejor en desacuerdo en seguir fomentando y tolerando el desgaste del patrimonio es por eso que impulso una nueva esperanza para su conservación y recuperación la ley de rescate ambiental y renovación energética misma que se agrega al capítulo dos de la ley federal de responsabilidad ambiental en los artículos doce como quinto sexto y septiembre artículo tercero primer párrafo artículo trece primer párrafo y el artículo veinticuatro de la misma esta ley promueve la reparación al daño del ecosistema de barrera inmediata con suma urgencia aumentando su porcentaje mínimo de reparación a un setenta y cinco por ciento aumentando la calidad de recursos biológicos agrega nuevas acciones que deberán ser consideradas como daño ambiental logrando así disminuir el rezago de conciencia a la preservación del ecosistema aumenta las sanciones económicas para los casos de daño ambiental y energético a las personas físicas y morales que en su negligencia promuevan lo señalado a la ley de la responsabilidad energética promueve el uso de las energías limpias y renovables aumentando su cobertura para un acceso de calidad a las familias chiapanecas alentando así la economía estatal y un desarrollo poblacional equilibrado a medida de sus demandas y necesidades en las zonas más prioritarias del estado preservando también los recursos naturales como patrimonio de la humanidad y protección de una vida digna protección de lo señalado en la constitución política de los estados unidos mexicanos muchas gracias escucharemos a José Miguel Jiménez González de Simojovel con la iniciativa Ley Federal del Trabajo el dinero es la clave del bienestar de un modo o de otro siempre el dinero va a ser la medida del grado de bienestar que necesitamos o que queramos vivir y disfrutar solos o en compañía estimados todos muy buenas tardes un servidor José Miguel Jiménez González y el día de hoy vengo a presentarles mi propuesta de iniciativa de ley vengo con esa propuesta sobre la ley federal del trabajo vengo a representar a representar esas personas que no tienen un salario justo ni honorable la problemática en México es muy demandante y sobre todo en los en los empleados que sufren esta violación de los derechos los trabajadores del sector público y privado con diferentes grados de estudios académicos que se encuentran ejerciendo en los diferentes niveles de atención pues no reciben una remuneración acorde a sus grados que ellos tienen en el ámbito privado se presenta el acoso laboral vemos personas que trabajan horas extras que se quedan todo el día y el sueldo no es remunerado adecuadamente y no están adecuados al grado al puesto o a las funciones del empleado es por ello que surge esta iniciativa el poder erradicar el acoso laboral el poder luchar por un salario digno un salario justo y que esto vaya acorde a los grados académicos a los puestos y a las funciones del trabajador el día de hoy tengo esta la modificación de la ley federal del trabajo título tercero en condiciones de trabajo capítulo 5 el artículo 85 y voy a desear lectura de cómo yo propongo esta modificación de la ley adicionando algunas palabras más el salario debe ser remunerador acorde a los grados académicos a los puestos y a las funciones del trabajador público y del sector privado y nunca menor al fijado como mínimo de acuerdo a las disposiciones de esta ley para fijar el importe del salario se tomará en consideración la cantidad el puesto y la calidad de trabajo de la persona en el salario por unidad de obra la retribución que se pague será tal que para un trabajo normal en una jornada de ocho horas y no más de por resultado el monto del salario mínimo por lo menos las horas extras trabajadas serán remuneradas en caso de existir acoso laboral y el sueldo del trabajador no sea adecuado y no sea justo pues que tenga como consecuencia la empresa una sanción una multa administrativa o económicamente esto va a depender del daño que se ha violentado esto es lo que yo quiero agregar a la ley federal del trabajo estimados diputados todos que nos están escuchando ustedes están al servicio de la sociedad están para y por los jóvenes y para todas las personas los trabajadores y pues yo también exhorto que se legislen a favores de la ley federal del trabajo que se aumenten los sueldos si comparamos sueldos de diputados con trabajadores de la salud o algunos otros hay un desnivel entonces nosotros queremos que ustedes diputados legislen a favor de eso es claro que tenemos vocación en las diferentes carreras en el área donde se desempeñen los profesionales profesionales de salud trabajo social psicólogos etcétera pero no necesitamos un sueldo digno y que esté acorde a la profesión porque nosotros nos seguimos estudiando nos seguimos capacitando pero porque también queremos una mejor remuneración a continuación escucharemos a Camila Martínez Arias de San Cristóbal de las Casas con la iniciativa Arexi adelante Camila Manuel Arex Sohov fue defensor de los pueblos humanos firme creyente del paralelismo de oportunidades vivió de cerca la desigualdad que predominaba en su pueblo en palabras del libro San Pedro Chenaló del doctor Jacinto Arias que hoy hago mías nos dice Manuel Arias sabía que el maestro no debía tratar como mozos a sus alumnos su joven corazón todavía muy inseguro y temeroso se guardaba su inconformidad pero cuando el fuego del coraje contra la injusticia se animó le importó poco lo que pasara solo le animaba el conocimiento de sus palabras iban a decir para evitar un mal a sus compañeros muy buena tarde tengan todos ustedes mi nombre es Camila Martínez Arias y a la edad de 5 años fui diagnosticada con TDAH y dislexia viví en carne propia lo que un niño diagnosticado sufre en el ámbito educativo sabemos que Chiapas es una de las entidades con mayor población y rezago educativo en 2020 con un 31.4% ahora bien con base a la estadística del INEGI actualmente viven en nuestra entidad más de 2 millones de niñas niños y adolescentes lo que representa un tercio de la población total del estado dicha población es predominantemente indígena con el 43% pero sabemos que es lo que causa este rezago educativo la respuesta es sí sin embargo no nos hemos concentrado en los problemas que trabajan en silencio dicen que el verdadero caos no hace ruido y descartar los problemas de aprendizaje a menudo resulta difícil lo que haría educándose a darse de baja no contar con atención adecuada y especializada para estos problemas consideran que nuestro estado chiapaneco debería de poner atención en problemas como dislexia disgrafía trastorno de déficit de atención e hiperactividad entre otros los docentes actuales necesitan de numerosa información a su disposición sobre el protocolo a seguir cuando se detectan estos casos en el aula el no llevar este proceso a cabo puede ser crucial para el alumno puesto que en los primeros años de vida la plasticidad neuronal es mayor la propuesta legislativa denominada ARECH tiene como objetivo el desarrollo de aprendizaje justo y fortalecer las habilidades de cada niño niña y adolescente modificando ciertas fracciones del artículo 80 de la ley de educación del estado libre y soberano de chiapas es preciso contar con un aprendizaje inclusivo donde todos los alumnos tengan cabida y dependientemente de sus capacidades de aprendizaje en chiapas la secretaría de educación no cuenta con un programa especial tampoco la secretaría de educación y de acuerdo a la literatura científica médica se cree que un 5% de la población podría estar padeciendo dislexia pero cabe señalar que en el estado no hay censo por región o por municipio se reconoce que el sistema estatal para el desarrollo integral de familia atiende a personas con discapacidad pero no existe una estrategia de atención integral a pacientes con esta naturaleza por medio del presente propongo que sea modificada la fracción segunda tercera cuarta y quinta del artículo ochenta de la ley de educación del estado libre y soberano de chiapas quedando del contenido de la siguiente manera segundo ofrecer formatos accesibles para presentar educación especial gestionando la integración del educando dentro del grupo de clase e incorporación de todos los servicios tercero presentar educación especial y brindar apoyo a los educandos con alguna discapacidad problemas de aprendizaje y aptitudes sobresalientes de los niveles de educación obligatoria cuarto establecer un sistema diagnóstico temprano y atención especializada para que todos los alumnos sean diagnosticados al inicio de cada conclusión del ciclo escolar con la finalidad de eliminar barreras que impidan un buen aprendizaje y una buena participación quinto garantizar la formación de todo el personal docente por medio de conferencias cursos ponencias y capacitaciones con el ámbito de competencias contribuirá a edificar y eliminar las barreras para el aprendizaje y la participación y presentarán los apoyos de educados requieran dicen que se vale soñar yo sueño con este año encontrar a más personal en la educación especial se complementan los equipos multidisciplinarios que tanta falta hace los servicios las herramientas y los materiales adaptados que lleguen hasta las comunidades más recónditas y que por fin llegan la infraestructura accesible que vuelva la rehabilitación a las escuelas y que la Secretaría de Educación Pública entienda por fin que educación para todos no significa todos la misma educación busco una verdadera inclusión y no una simulación que favorezca los intereses es cuanto muchas gracias en seguida escucharemos a Cristian Antonio Núñez Ruiz de Villa de Acala con la iniciativa PIN Parental adelante Cristian muy buenas tardes honorables jurado calificador saludos con afecto y cariño a ustedes y los de Chiapas a los medios de comunicación a todas y quienes en esta selección del decimosegundo Parlamento Juvenil doctor Jacinto Arias Pérez soy Cristian Antonio Núñez Ruiz del municipio de Villa de Acala Chiapa es mi honor representar en esta selección del decimosegundo Parlamento Juvenil el ochenta y nueve por ciento de niñas niños y adolescentes en Chiapas estudian el censo de población y vivienda de nuestro estado del del población y vivienda en dos mil y el ochenta y seis punto tres de la población son de distintas denominaciones religiosas entre católicos cristianos angélicos entre otras denominaciones religiosas según el censo de población en dos mil veinte mi propuesta es reformar el artículo ciento ocho fracción dieciséis inciso a de la ley de la educación en el estado también también es importante aclarar que ver a miles de personas en acceso a la educación en México hay más de cuatro millones cuatrocientos cincuenta y seis mil cuatrocientos treinta y un personas que no saben ni leer ni escribir según el censo de población y vivienda del dos mil veinte también los padres son los principales responsables de la educación de los hijos como 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 se sabe somos seres sociales y dependientes de dependencia que se muestra de modo más patente en los años de infancia por ello pertenece a la niñez al recibir una educación de sociedad adquirir conocimientos de ahí que todo educando tenga derecho a la educación y a este corresponderle el derecho y el deber de los padres a educarlos favorecer la obstaculización del derecho a la salud y el desarrollo integral incluida sexual y reproductiva y la información para prevenir la violencia de género en sus distintas dimensiones dar información y no discriminar también amenaza la posibilidad de construir espacios públicos abiertos al diálogo y dispuestos a la verdadera inclusión y reconocimiento de las ideas diversas como parte de valores democráticos en la concientización la salud reproductiva de la mujer y el número de embarazos infantiles y juveniles ya que una de las minorías sociales vulnerables ante la falta de la educación sexual son las mujeres esta educación no solo protege la posibilidad de violencia y abuso sexual sino también embarazos infantiles y juveniles no deseados además la iniciativa permite incivilizar a los niños y niñas heterónomos del acoso escolar y discriminación acción a tomar es decir el consentimiento escrito de los tutores o padres de su familia para los educativos por diversos temas muchas gracias es cuando disfruta escucharemos a Jimena Domínguez Moreno de Arriaga con la iniciativa Somos Capaces Enseguida llamamos a José López González de Suchiate con la iniciativa de ley para la mitigación antes el cambio climático y protección de nuestra casa común escucharemos a Francisco Javier Díaz Díaz del municipio de Yajalón con la iniciativa un cambio sustentable ante la crisis ambiental en Chiapas a través de la ley ambiental del estado en su artículo 59 y 60 produce una inmensa tristeza pensar que la naturaleza habla mientras que el género humano no la escucha Víctor Hugo muy buenas noches honorable jurado calificador compañeros y compañeras de este décimo segundo parlamento juvenil doctor Jacinto Arias Pérez un gusto poderlo saludar en modalidad virtual mi nombre es Francisco Javier Díaz Díaz originario del municipio del municipio de Yajalón Chiapas me presento a ustedes para disertarles sobre la propuesta de adición al párrafo sobre un cambio sustentable ante la crisis ambiental de Chiapas a través de la ley ambiental del estado en su artículo cincuenta y nueve y sesenta en Chiapas los nuevos retos que enfrentan los distintos municipios se ha incrementado el especial interés sobre la alteración de la composición de la atmósfera terrestre resultados de las actividades cotidianas que llevan a cabo en la producción de bienes y prestaciones de servicio lo cual ha dado como resultado lo que hoy se denomina como crisis ambiental y que es la crisis ambiental y como en realidad mente la estamos viviendo pues la crisis ambiental nace de los problemas derivados de la sociedad caracterizada por una pérdida acelerada a la biodiversidad trayendo como consecuencias que de acuerdo a los datos recientes del INEGI cuarenta por ciento de extinción masiva de especies cincuenta y cinco por ciento de destrucción de hábitats cambio climático y calentamiento global en temperaturas mayores a cincuenta y cinco grados celsius y menores a menos cinco grados celsius esto incrementando el efecto invernadero y un impacto negativo en las condiciones para la restauración de los recursos naturales chiapas chiapas se encuentra en uno de los primeros estados con el 80% de especies de árboles tropicales ocupando mayor biodiversidad en el país sin embargo en las últimas décadas zonas naturales como la selva lacandona perdieron más de un millón de hectáreas a consecuencia de los cambios de suelo tala de árboles y cambio de suelo chiapas necesita de verdaderos líderes que sepamos que la responsabilidad es como la vivimos es única y exclusiva de cada uno de nosotros y recalcar aquella frase que dice que el mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años y que el segundo mejor momento es ahora por ello como licenciado en desarrollo sustentable me he tomado el tiempo de poder crear conciencia y una reserva de protección a los principales insectos polinizadores así como también una reserva de árboles maderables en mi municipio por ello propongo la incorporación de un párrafo ante la ley ambiental del estado en su artículo 59 y 60 en ser obligatorio llevar en todos los niveles educativos desde lo básico media superior y superior la plantación así como el cuidado de un árbol hasta alcanzar su madurez y ser un proceso evidencial y evaluativo mediante el crecimiento y crear cultura ambiental desde la parte escolar porque es ahí en donde se deben producir los cambios que ayudarán a la sociedad y al mundo entero jóvenes compañeros los grupos de hoy tenemos la obligación de tomar la responsabilidad y tomar el liderazgo de buscar este cambio sustentable porque nosotros somos a lo que llaman el presente el mañana y el futuro y que esta propuesta sirva para decirle el día de mañana a nuestros hijos le toca cuidar lo que yo he plantado porque para tener un mejor mañana hay que accionar hoy es cuándo muchas gracias llamamos a jimena domínguez moreno de arriaga con la iniciativa somos capaces las personas que conformamos la sociedad somos diversos con opiniones diferentes acerca de nuestro entorno y la manera en la que percibimos el mundo la vida las creencias y culturas muy buenas tardes tengan todos soy jimena domínguez moreno tengo 16 años y soy estudiante en la ciudad de Arriaga Chiapas interactuamos en una ciudad en donde ser mujer inmigrante niño o niña adolescente persona de la tercera edad pero sobre todo alguien que posee una discapacidad física intelectual o mental es considerado parte de un grupo vulnerable cuando nos encontramos con la vulnerabilidad que no es cuestión personal o alguna característica propia los integrantes de este grupo no hemos decidido serlo nos ponen ahí las condiciones de nacimiento el contexto o entornos injustos con los que nos enfrentamos día con día los que conformamos debido a nuestras características de desventaja los grupos vulnerables que visiblemente son edad sexo estado civil nivel educativo situación económica o condición física y o mental requieren de un esfuerzo adicional para incorporarse al desarrollo y a la convivencia una de las grandes consecuencias que atrae formar parte de es la discriminación y comienzan a presentarse las barreras sociales económicas y culturales que violentan nuestros derechos humanos es por eso que en base al artículo 2 del código de atención a la familia y grupos vulnerables para el estado libre y soberano de Chiapas punto 28 cual habla específicamente de las personas con discapacidad y tomando como ley para las personas con discapacidad del estado de Chiapas y buscando obtener una adición al artículo 1 para la plena integración de las personas con discapacidad en la sociedad chiapaneca expongo la presente ley es de orden público e interés social y tiene por objeto normar las medidas y acciones que contribuyen al desarrollo de los habitantes en el estado de Chiapas enalteciendo y apoyando sus habilidades y sintiendo personalmente que son del grupo por mayor vulnerabilidad propongo enfocarnos en el bienestar y la integración de los más de 59.715 jóvenes chiapanecos entre un rango de edad de 0 a 14 años y de 15 a 29 años según estadísticas proporcionadas por el INEGI designar un presupuesto importante para la creación de un excelente programa denominado somos capaces en donde se destaquen los valores de empatía solidaridad amor respeto y gratitud a través de una gran dinámica recreativa utilizando métodos funcionales como carreras rallies del conocimiento feria de la tecnología conferencias que destaquen los valores así como cursos de capacitación por expertos para el digno trato de los integrantes de este noble grupo actividades deportivas culturales y culinarias con el objetivo de que los jóvenes con discapacidad encuentren y comparen las habilidades en las que mejor se destaquen y que conozcan que a pesar de una discapacidad tienen la capacidad de desenvolverse correctamente en lo que desean somos capaces será el parte agua de la población juvenil representada asegurando apoyo educativo financiero y atención médica gratuita y de calidad según sus necesidades el proyecto de iniciativa constará de un seguimiento de su estudio superior el proyecto de iniciativa te busca involucrar a las escuelas trabajando en un conjunto con las de educación especial padres de familia y sociedad activa brindando las herramientas según el área que el interesado desea involucrarse sillas de ruedas bastones material motriz y tecnológicos para desarrollar sus habilidades matemáticas informáticas administrativas o de fotografía entre muchas más hacer énfasis y habilitar correctamente los centros de atención múltiples camp o centros donde son atendidos los niños jóvenes o niñas o niñas adolescentes que cuentan con alguna discapacidad física auditiva visual sordoseguera intelectual mental o múltiple todo lo planteado con anterioridad no podrá llevarse en función si no hay disponibilidad por ambas partes sociedad y gobierno el propósito será finalmente alcanzado cuando los integrantes de este apreciado y poco apoyado grupo obtengan un trabajo gratificante estabilidad económica y una sociedad más consciente que no le impida su participación plena y efectiva esperando resultados favorables los dejo el criterio de las personas correspondientes recordándoles que un momento de felicidad y esperanza puede determinar el futuro de alguien muchas gracias escucharemos a José López González de Suchiate con la iniciativa de ley para la mitigación ante el cambio climático y protección de nuestra casa común adelante José te escuchamos por favor no se escucha José por favor José tu audio si eres tan amable pasamos a Ángel Jesús de Cos Moreno de Acala con la iniciativa reformar el artículo 40 fracción 2 de la constitución política de Chiapas Ángel de Jesús te escuchamos por favor Ángel Jesús de Cos Moreno por favor te escuchamos Ángel Jesús estás muy chamaco te falta conocimiento no te has involucrado falta de experiencia cosas como estas son las típicas que nos dicen a los jóvenes y no cuento aún peor nos dicen que no tenemos capacidad y citando a un chapaneco actual premio nacional de la juventud los jóvenes no carecemos de capacidad solo de oportunidad muy buenas noches tengan todos los presentes mi nombre es Ángel Jesús de Cos Moreno y tengo la firmeza que los jóvenes hoy en día somos el motor de un Chiapas con ideas frescas innovadoras seremos aquellos arquitectos encargados de construir una visión hacia el mañana y los encargados de conllevar a Chiapas a un mejor futuro la activista y colectóloga nos menciona que es importante darle más oportunidades a la juventud que puedan ser escuchados y tomados en cuenta en cualquier participación activa dentro de las decisiones y debates que ven en el país datos del INEGI nos menciona que Chiapas es catalogado como el estado que cuenta con la edad mediana más joven del país conformado por 992 mil jóvenes entre la edad entre los 15 a 24 años desde años atrás los jóvenes se le han puesto restricción estás muy pequeño te falta madurez no tienes capacidad preguntas como estas han llevado a los jóvenes a perder el sabor por la política han llevado a los jóvenes a tomar caminos diferentes y no es culpa de los jóvenes es culpa de la sociedad en Chiapas en las elecciones pasadas del 6 de junio el Instituto de Elección y Participación Ciudadana solicitó únicamente a dos diputados plurinominales jóvenes por sus 16 circunstricciones regresamos al 10% la participación de la juventud sigue siendo mínima en el estado más joven del país los jóvenes debemos de ser escuchados y tomados en cuenta en cualquier participación activa dentro de las decisiones y debates que se vean en el estado porque una afilación o partido a un proceso no es sinónimo de participación la edad no debe ser un factor para medir la capacidad de los parlamentarios es triste ver como los jóvenes son excluidos es triste ver como a los jóvenes se les pone un límite de edad es triste ver como a los jóvenes son discriminados así como limitan la participación de los jóvenes deben de limitar la participación a las personas mayores pregúntenle a las personas mayores que piensan sobre la participación de la asociación LGBT pregúntenle que piensan sobre las diversidades sexuales pregúntenle y no les sabrán contestar porque este es un movimiento juvenil en donde los jóvenes salieron a la calle exigir sus derechos en donde las mujeres y si principalmente los jóvenes salieron a la calle exigir que ya no sean violentadas hoy en día los jóvenes hemos tomado grandes hazañas que en épocas atrás no se han visto la participación de la juventud ha sido importante para lograr cambios en el país es importante la semilla de la juventud porque serán aquellos y aquellas encargadas de construir una mejor visión para el futuro yo veo en Chiapas con hambre y sed de justicia con inclusión de las y los jóvenes en la política por ello mismo propongo modificar el artículo 40 fracción 2 de la constitución política libre y soberana de Chiapas de modo que se busque disminuir el número de edad a 18 años como edad mínima para ocupar cargos como congresista así como a los 18 años ya ejercemos nuestro voto ya escogemos a nuestros gobernantes también deberíamos tener la opción de poder ser votados y poder participar en las elecciones populares porque es aquí diputadas y diputados aquí en la máxima casa de las y los chiapanecos en donde nosotros los jóvenes podamos expresar nuestras inquietudes y podamos velar el futuro de las nuevas generaciones porque es hora que la juventud se levante y empiece a jugar con nuevas cartas porque somos el presente del país y la sociedad en la que vivimos porque sólo de esta manera diputadas y diputados sólo de esta manera la participación de la juventud será escuchada y tomada en cuenta porque si el presente de Chiapas diputadas y diputados jurado calificador que el presente de Chiapas está en los jóvenes entonces esté en buenas manos es cuanto escucharemos a Manuel Omar Caballero Villatoro de Comitán de Domínguez con la iniciativa preservación difusión del arte y la cultura en el estado ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Me escuchan? Sí, adelante Manuel Ok, gracias El arte es la base de la cultura en cualquier nación que invierte en la educación sin el arte en todas sus formas una nación sería bárbara Buenas tardes jurado calificador mi nombre es Manuel Omar Caballero Villatoro el tema de mi iniciativa es preservación difusión del arte y la cultura en el estado de Chiapas hablar de Chiapas es hablar de cultura tradición sin duda es un sin duda es un gran legado histórico es por eso que nuestro origen es gracias a los pueblos originarios que se encuentran en distintas áreas geográficas de nuestro estado enalteciendo cada una de las características que nos identifican como chiapanecos sin embargo hoy nuestros pueblos originarios necesitan mayor difusión en la cultura es por ello que se dedican a tan noble labor hechas y realizadas por sus propias manos como lo son las prendas los textiles que sin duda tienen un toque significativo que nos hacen como únicos en nuestro estado nuestros hermanos alfareros quienes elaboran esculturas de barro para el sustento de su familia siendo este una actividad esencial y primordial para cada uno de ellos el apreciar estas artesanías de quienes son esculpidos con un detalle único sin embargo quienes deciden comprar estas piezas artesanales optan por ofrecer un precio por debajo del valor real que tiene cada una de ellas que si ya es un precio bastante bajo y las personas deciden ofertar con nuestros compatriotas es de reconocer que gracias a la cultura los turistas abarrotan nuestros municipios ya sea por la construcción colonial por las prendas textiles o la alfarería chiapas es un estado rico en cultura y debemos sentirnos orgullosos de todos los grandes pintores que han caminado en esta tierra como lo son José Otilio Avendaño crecenciano morales benjamín croquer andrés de mazariegos por mencionar algunos sin duda hoy sus obras no solo se albergan en el estado de chiapas sino que en el extranjero somos el eje primordial para dar a conocer el arte no solo de manera nacional sino como lo es internacional no solo lo tangible sino lo intangible como lo es la música y la danza o pintores de renombre como lo son Frida Kahlo José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros es el momento donde todos debemos aportar para la difusión de la cultura en nuestro estado esta es la característica primordial de la hermandad porque todos nos sentimos identificados y valoramos a nuestro estado en este sentido se infiere que la promoción de la cultura compete a la ley de las culturas y las artes en el estado de chiapas y se adicionan las fracciones 28 y 29 del artículo 15 de dicha ley quedando de la siguiente manera fracción 28 el estrado trabajará en conjunto con el particular que posee acervo cultural como lo es obras de arte esculturas fotografías instrumentos con característica de antiguos fracción 29 el estado mediante las instituciones públicas y privadas se encargará de difundir la cultura de la entidad con programas a nivel internacional para lograr mayor enriquecimiento fuera del país el cambio el cambio es hoy no las próximas generaciones nosotros la juventud son como son quienes deben transmitir todo este acervo cultural debemos estar entusiasmados de quienes somos los pueblos originarios somos el impulsor para la promoción cultural y de su rescate el cambio es hoy es cuanto escucharemos a carol giselle castillo pérez número 49 por favor de tuxla chico con la iniciativa que modifica el artículo 13 de la ley de desarrollo forestal sustentable para el estado adelante carol muy buenas noches a todos muy buenas noches a todos agradezco la presentación y a todos los que nos acompañan en esta plataforma alguien activista no es quien dice que el río está sucio alguien activista es quien limpia el río del autor Ross Pirot esto nos quiere dar a entender que hay que actuar y hacer lo posible para preservar y perdón para hacer lo posible para preservar la salud de la naturaleza que nos rodea ahora bien desde hace generaciones el hombre ha evolucionado y por consiguiente sus técnicas de supervivencia en este caso hablaré sobre la agricultura que es una de las principales actividades económicas en nuestro país y en el mundo siendo el maíz nuestro principal conductor en la historia de la agricultura mexicana ahora bien ahora bien porque es importante fomentar el cuidado de nuestros recursos naturales en la agricultura la naturaleza la naturaleza nos brinda lo necesario para vivir es por ello que debemos tomar conciencia sobre nuestras acciones en cada actividad que realicemos ya que esto conlleva consecuencias me refiero a sus aspectos positivos y negativos el hombre es un ser inteligente realmente admirable y destacable ante todo ser vivo puesto que a sus avances científicos y tecnológicos ha logrado facilitar y mejorar nuestra calidad de vida cabe resaltar que estos avances también abarcan en la agricultura siendo estos el uso de semillas genéticamente modificadas con las que generan beneficios como la reducción de los usos de agua y a su vez los usos disminuyen el impacto en el medio ambiente destacando que los plaguicidas son sustancias peligrosas para nosotros pues que estos son provocados no han provocado intoxicaciones a los agricultores por el mal uso y manejo según las estadísticas de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Marnat muestran que en el año del 2020 se han reportado 176 casos de intoxicación por el mal uso de plaguicidas en Chiapas analizando lo anterior estas situaciones merecen ser atendidas ya que la tercera ley de Newton explica que la que toda acción tiene una reacción como nuestras acciones que conllevan a consecuencias malas o buenas es por ello que el fomento de valores ambientales son necesarios así como la capacitación para su uso y preservación cuidando el ambiente y a los trabajadores del campo que día con día para cultivar y cosechar esos productos que hay en los que hay en los mercados de nuestros municipios para posteriormente llegar a nuestra mesa mi iniciativa que anteriormente fue presentada es para añadir un párrafo al artículo 13 que sirve para fomentar el uso responsable de los recursos naturales que tenemos y así la disminución de los platicidas puesto que estos conllevan a intoxicaciones y envenenamientos que no queremos que eso suceda así mismo también añado que estos usos a pesar de provocar estos accidentes o sucesos que acontecen son para que sean una disculpa tu tiempo ha concluido muchísimas gracias a continuación escucharemos a Jocelyn Martínez García si gustas adelante te escuchamos ¿no puedes sin video? sin que me observe pasarás al final por favor Jocelyn en lo que restableces bien tu conexión a continuación escucharemos a Indra Pérez Toledo de Tuxla Gutiérrez con la iniciativa de decreto por la que se adiciona la fracción 17 del artículo 28 escucharemos a Luis Martín Santiago Molina de Jitotol la iniciativa de propuesta de reforma al artículo 21 bis del capítulo 2 de la ley estatal de derechos Luis Martín te escuchamos a continuación escucharemos a la participante número 57 Sabina Betanzo Sarriaga de Tuxla Gutiérrez acción legislativa adición del artículo primero párrafo segundo de la ley estatal para el diálogo la conciliación y la paz digna en Chiapas adelante Sabina muchas gracias qué bonito es decir uno deja de ser joven hasta que deja de luchar vaya injusticia a decir eso ya que por ejemplo el ejército zapatista de liberación nacional lleva más de 50 años de lucha en México y entre ellos niños que llevan vida de adultos muy buenas tardes honorable jurado calificador público que nos sintoniza a través de las redes sociales mi nombre es Sabina Betanzo Sarriaga y al igual que muchos compañeros parlamentarios vengo a hablar acerca de los pueblos indígenas y sus derechos como bien saben los acuerdos de San Andrés Larrainsa sobre derecho y cultura indígena y el congreso nacional indígena se dieron después del levantamiento armado del EZLN pero durante el proceso del levantamiento se hizo de conocimiento público la situación en la que viven nuestros hermanos indígenas lo que significaba para ellos la firma del tratado de libre comercio y la situación social de Chiapas y México ante los pueblos originarios posteriormente se crea la ley estatal para el diálogo conciliación y la paz digna en Chiapas con la finalidad de poder entablar un diálogo entre el estado y la esfera social hoy quiero hablar particularmente acerca del artículo primero y cito esta ley tiene por objeto sentar las bases para facilitar el proceso de diálogo y conciliación que permitan la suscripción de un acuerdo de concordia y pacificación entre el gobierno federal y el grupo involucrado en el conflicto armado iniciado en la entidad el primero de enero de 1994 con la participación que conforme el pacto federal corresponde al gobierno del estado de Chiapas con el fin de alcanzar una solución justa digna y duradera para los efectos de la presente ley se entenderá como EZLN el grupo de personas que se identifica como una organización de ciudadanos mexicanos mayoritariamente indígenas que se conformó por diversas causas y se involucró en el conflicto a que se refiere el párrafo anterior en lo leído con anterioridad solo podemos percibir la exposición del mecanismo de este ordenamiento jurídico que reconoce los particulares a los que les compete esta ley tal parece que platicamos y vemos que llegamos no garantiza nada no protege a los vulnerados es por eso que propongo agregar un párrafo este ordenamiento tiene por objeto garantizar el respeto a los derechos humanos del grupo involucrado en el conflicto armado tal y como lo señala el artículo primero de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos todos merecemos la protección a nuestros derechos y por qué no volver a entablar diálogos acordes a las nuevas necesidades y demandas que estos grupos sociales merecen y necesitan la sociedad es dinámica el derecho también debería hacerlo no por ser vanguardista sino por realmente salvaguardar la integridad de las minorías y ver por el bien común es nuestro deber representar crear y hacer llegar los mecanismos necesarios para garantizar la calidad de vida que todos y todas merecemos en los saltos de Chiapas en la zona norte del estado o en la región de las cañadas tener una identidad zapatista no significa ser guerrillero lo que realmente significa es que desde la posición en donde estés siempre procures buscar lo mejor para el pueblo hoy yo busco eso un mundo en donde quepan muchos mundos es cuanto muchas gracias escucharemos Indra Pérez Toledo el número 52 por favor de Tuxtla Gutiérrez iniciativa de decreto por la que se adiciona la fracción 17 del artículo 28 y el artículo 45 de la ley orgánica de la administración pública de Chiapas un migrante no elige serlo por gusto o por suerte sino por la auténtica necesidad de preservar su dignidad y su vida muy buenas noches honorables miembros del jurado de la comisión de juventud y deporte de la 68 legislatura del honorable congreso del estado de Chiapas y miembros del instituto de la juventud del estado de Chiapas mi nombre es Indra Pérez Toledo durante los últimos años el territorio mexicano ha experimentado un considerable aumento migratorio las complicadas circunstancias generadas por diversos fenómenos sociales climáticos políticos y económicos ha provocado el incremento de un numerable flujo de personas provenientes de diferentes regiones de Centroamérica y del Caribe es de suma importancia subrayar que la crisis económica generada por la pandemia global de los años más recientes exacerbaron patrones migratorios no solamente en México sino en el mundo con el transcurrir de los años se ha hecho cada vez más evidente y necesario el modificar leyes generales de población e implementar nuevas leyes federales y generales en la materia migratoria las autoridades de los municipios de las entidades federativas y de la federación están preocupadas por el tema en comento sin embargo las políticas públicas actuales no son suficientes para tratar esta problemática los planes de acción deben poder ser encaminados por instituciones que respalden aquellos invaluables esfuerzos por parte de las autoridades políticas es de suma importancia darle al tema migratorio la importancia que requiere y amerita dadas las circunstancias este es un fenómeno que permanece en cualquier noción de gobernabilidad durante lo que será el siglo que experimentará flujos migratorios inexorablemente centrándonos en Chiapas es un estado que por su condición migratoria al ser la puerta de entrada de Centroamérica y Sudamérica cuenta con un significativo flujo migratorio las exigencias de una sociedad chiapaneca en constante evolución demandan el fortalecimiento de las estructuras orgánicas y administrativas de las dependencias y entidades que conforman la administración pública estatal en búsqueda de una mejora permanente de las funciones y servicios a cargo de los entes públicos resulta imperante la creación de una secretaría que de manera específica y especializada atienda la problemática migratoria a través de la implementación y seguimiento de un plan estatal de migración a su vez alineado con el plan estatal de desarrollo mismo que tendrá por objeto dar a conocer los proyectos y las políticas públicas que serán implementadas como eje rector de esta nueva instancia así como presentar los programas sectoriales y municipales que coadyuvarán al desarrollo y funcionamiento pleno de esta secretaría por ello la creación de una secretaría de migración y asuntos internacionales como la que propondré a continuación pudiera ser de gran ayuda para la entera sociedad chiapaneca además de lograr que el país progrese acercándose así a un camino mucho más apegado a la justicia y protección dentro del bloque de estados miembros defensores de los derechos humanos y centrándonos en el lema de la agenda 2030 no dejar a nadie atrás al mismo tiempo esta secretaría debería funcionar como una especie de puente entre el gobierno federal y estatal con aquellas instituciones gubernamentales de otros países sumados en la preocupación por los flujos migratorios presentes y futuros sin olvidar la vinculación que podría generarse con los consulados de México en el exterior principalmente los ubicados en Estados Unidos para brindarle apoyo seguimiento y acompañamiento a todos nuestros con nacionales chiapanecos migrantes así mismo la presente propuesta implica que dicha secretaría cuente con un instituto de investigación con el objetivo de realizar estudios e investigaciones sobre la migración la hospitalidad la interculturalidad en materia de derechos humanos el cual además tendrá la función de fomentar mejores prácticas así como la capacitación constante del personal que labore dentro de la secretaría lo cual sin duda alguna será de gran utilidad para propiciar un profundo análisis en la materia mismo que coadyuvará para la generación de políticas públicas políticas públicas y un mayor entendimiento de hecha problemática precisamente debido a ello debiene impostergable realizar las modificaciones legislativas pertinentes para propiciar la creación de esta secretaría de la migración y asuntos internacionales en el marco de los derechos humanos puesto que un migrante no elige serlo por gusto o por suerte sino por la auténtica necesidad de preservar su vida y su dignidad muchas gracias en seguida escucharemos a Luis Martín Santiago Molina del municipio de Jitotol con la iniciativa propuesta de reforma al artículo 21 bis del capítulo 2 de la ley estatal de derechos adelante Luis Martín gracias Gracias. Escucharemos al número 58, joven Samuel Espinosa Gómez de Tonalá, con la iniciativa Artesanía y Cultura e Identidad de Chiapas que debemos cuidar. Gracias. 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 Ahora, volviendo al panorama de nuestro país, desde 2014, 2009, 2017 y 2018, estas comunidades han sufrido diversas han sufrido diversos robos, plagios y muchos problemas más. Y esto han sido por empresas transnacionales muy reconocidas quienes han hecho estas situaciones. Es por ello que debemos preocuparnos para salvaguardar el derecho intelectual colectivo de estas culturas. Y es que esto ha dado de qué hablar, porque les digo, se ha explotado el trabajo de estos pueblos, no se le ha dado el valor, muchas veces se ha lucrado con el diseño de las artesanías. Y esto es el trabajo de las manos de nuestros artesanos. Parece que la responsabilidad social ha sido falsa, ya que también con esto se ha desvalorizado el trabajo y el arte de estas personas. Estamos en el mismo entendido que antes de poder catalogarlo de otra forma, debemos respetar sus derechos, sobre todo en este tema. Y es que hay que tener en claro que debe haber armonía entre derechos humanos. Y lo principal, respetando lo colectivo, respetando la armonía que como pueblos tienen. Y sabemos que los derechos humanos siempre van emparejándose a otros. Es decir, o me refiero, que se basa al principio de interdependencia. Y es por eso que todos los derechos que tienen que ver con los pueblos indígenas, y sobre todo este derecho a la protección de la propiedad intelectual, debe implicar el goce y ejercicio de un derecho que está vinculado a los demás. Y se los voy a ejemplificar. La artesanía pasa a ser uno de los sectores laborales más comunes en comunidades y pueblos indígenas. Es el sustento familiar que trae arraigado conocimientos milenarios y que se refleja en la expresión cultural de los pueblos y la colectividad de estos. Y con todo lo que les mencioné anteriormente, pues se ha violentado estos derechos que ellos tienen. En el campo de las expresiones culturales y tradicionales, donde podemos encontrar los textiles, artesanías y muchos materiales más, es parte de las labores que también las mujeres de estas comunidades realizan y también salen afectadas. Es por eso que nos debe preocupar esta situación. ¿Qué es lo que buscamos con esta ley que les propongo ahora? Enfrentar los casos que han puesto de un lado a gigantes transnacionales de la moda y, por otro lado, a nuestros pueblos indígenas. Y es que, dado la deficiencia de los modelos de propiedad intelectual, es necesaria la transformación en las leyes y la creación de nueva regulación para la protección, sobre todo en nuestro Estado, porque, como les digo, es la identidad de nuestros pueblos. Como vimos, son grandes retos a los que debemos enfrentarnos. Sin embargo, si nosotros como Estado vemos esto, podemos lograrlo. Y es que, como objetivo, tenemos el reconocer el valor de los pueblos indígenas, promover el respeto, brindándoles dignidad a la propiedad intelectual. Por favor, su tiempo ha culminado, si es tan amable. Escucharemos enseguida a Islin Samantha Sales Cabuto, de Escuintla, con la Iniciativa Equidad de Género y Acceso a la Educación. Número 16. Número 16. Se ha intentado convencernos de una igualdad entre hombres y mujeres, que solo siguen haciendo los discursos que hay en los elevadores que se escuchan en las campañas políticas. Pero el ejemplo más evidente de este fenómeno al que llaman polarización es, sin duda, la equidad de género. Equidad de género, acceso a la educación. Desde el año 2003, el llamado modelo de equidad de género forma parte del programa de certificación sobre equidad de género del Instituto Nacional de las Mujeres. Y su objetivo era desarrollar, fomentar e impulsar la equidad de género a las organizaciones. Con ello, se busca institucionalizar las políticas de equidad de género y propiciar un ambiente de oportunidades entre hombres y mujeres. El acceso a la educación, así como el desarrollo profesional, capacitación y participación en los procesos de toma de decisiones. La propuesta educativa con equidad de género advierte sobre la importancia de lograr una serie de conocimientos a las mujeres, acerca de su organización, el uso de su tiempo y la importancia de lograr una seguridad económica para poder llegar a ser personas autónomas. Dejando en claro que eliminación de la gente de los centros educativos y sus entornos es un elemento fundamental para promover equilibrado a las personas. Lo anterior, sin lugar a dudas, es un excelente material para adornar los discursos de los políticos. Pero la realidad de México nos sigue indicando que la igualdad y equidad con toda justicia que declamamos las mujeres en nuestro país continúa siendo un simple espejismo. Es lamentable y muy preocupante ser testigo de las constantes creaciones a los derechos de las mujeres, que aún seguimos soportando los malos tratos y humillaciones de los clásicos machos mexicanos que ya deben ser convertidos en un ejemplo en extinción, pero que siguen prevaleciendo como parte de una cultura machista que debería abusarnos en lo personal como mujeres. Y con la certeza que me brinda la convivencia diaria con muchas mujeres de diferentes edades, tengo la certeza de que no somos para nada el sexo débil, sino que por el contrario juntamos con la fortaleza, la capacidad y el talento para ser exitosas en todos los ámbitos de la vida. Sin embargo, la realidad de las mujeres mexicanas sigue siendo distinta a lo que todas anhelamos y reclamamos, pues no solo se nos sigue negando el derecho a la igualdad y equidad, sino que se nos sigue convirtiendo en víctimas de las más crueles y aberrantes acciones que alcanzan niveles de barbario humano. En los tiempos actuales, muchos se han criticado el sufrimiento de grupos feministas que han salido a las calles para hacer parte de la exigencia de una realidad diferente. Si bien pudiéramos estar de acuerdo que no se puede combatir la violencia con más violencia, ahora mismo tendríamos que cuestionarnos cuál es entonces el camino. ¿Quién atenderá las demandas de las mujeres mexicanas? ¿Quién asumirá realmente el compromiso de promover la importancia de oportunidades entre hombres y mujeres? ¿Quién se comprometerá a terminar con la discriminación que somos víctimas, las mujeres de mi patria? No pretendo imponer mis conceptos por encima de los conceptos que cada uno de ustedes pueda tener sobre el tema que les expongo. Pero así deseo, déjame decir mi propuesta, de que entendamos que la verdadera equidad de género estará presente en nuestra sociedad, cuando todos veamos capaces de respetar las reglas que permitan la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en su medio social, con un valor superior establecido tradicionalmente, evitando con ello enfrentación de estereotipos o la discriminación. Les propongo que hagamos nuevos el punto de vista de llegar al encuentro con la verdadera equidad, mediante campañas de concientización sobre el empoderamiento de las mujeres, municipales y estatales, y juntos poder dar solución a esto. La equidad de género solo llegará cuando seamos capaces de entender que todos los seres humanos somos libres de desarrollar nuestras capacidades personales y tomar decisiones en las limitaciones impuestas por los roles tradicionales. Escuchen la voz de una mujer joven, una mujer que sin temor y sin complejo les presume su valor y su talento, y que hoy, tomando el mi voz, el reclamo de las mujeres en mi patria, les digo de todo corazón que todos tenemos un gran orgullo, el gran orgullo de que México se escribe con la M de mujer, es cuanto. Escucharemos a Ariel Morales Ruiz, de Sintalapa, con la iniciativa Formación, Educación Política y Participación de Jóvenes en la Vida Pública y Toma de Decisiones. Adelante, Ariel. Te escuchamos, Ariel, por favor. Ariel, te escuchamos. Adelante, Ariel. Muy buenas noches, ¿me escuchan bien? Ok. Muy buenas noches, mi nombre es Ariel Morales Ruiz, soy de Sintalapa, Chiapas, y con sovenia. Decía Platón que el precio que pagarás por no participar en política es que gobernarán por ti otros que sí se ocuparán de ella. Y cuánta razón tenía. Pero también es muy cierto que es muy difícil participar cuando no se sabe cómo. Porque aunque nosotros, los participantes de este ejercicio, la idea de no hacerlo suena absurda e impensable a la mayoría de los jóvenes, no solo en Chiapas, sino en todo México, no le interesa la política. Y otro grupo de jóvenes simplemente no sabe nada de ella. Entonces, es donde nos damos cuenta que realmente somos una excepción y no la regla. Y es ahí donde está el problema. En Chiapas existe una población de más de cinco millones y medio de personas. En cuanto a la edad, la media se ubica en los 24 años, haciendo de Chiapas el estado con más jóvenes de la República Mexicana. Pero repito, el problema de la empatía política en los jóvenes es una problemática nacional. Según la encuesta de jóvenes de México por el Observatorio de la Juventud Iberoamericana realizado en 2019, a los jóvenes le interesan más temas como la religión y la familia. Y creen que la política es innecesaria o irrelevante. Y los que creen que sí es necesaria, se limitan a votar cada tres o seis años para elegir un gobernante. Y en muchos de los casos, lo hacen bajo consigna o bajo influencia de sus padres, amigos y personas allegadas. Pero como dije antes, existe un tercer grupo de jóvenes. Jóvenes que a pesar de tener toda la información a su alcance, no saben absolutamente nada del tema. En el artículo 31 y 33 de la Ley de la Juventud para el Estado de Chiapas, se da cabida a que los jóvenes participen en las decisiones políticas y sociales del Estado. Sin embargo, es muy poca o nula la formación que tienen a su alcance sobre este y otros temas, creando así un importante rezago participativo en los jóvenes de Chiapas. Esto es un problema realmente grave, pues un importante sector desconoce dicha ley, ignora sus derechos, sus obligaciones y, sobre todo, no sabe quién nos gobierna o lo que está sucediendo en el país, en su entidad o en su municipio. Por otro lado, el artículo 8, inciso 4 y el artículo 17 establecen que el joven tiene derecho a una educación de calidad, eficiente y adecuada al mercado laboral, la ciencia y la tecnología. Pero, otra vez, a la formación política y de participación ciudadana no se le da la debida relevancia. Es por ello que llega a considerarse innecesaria. Por lo tanto, es muy necesario y me atrevo a decir que urgente formar a los jóvenes en temas sociológicos, y de participación ciudadana, implementando en los programas académicos de estudios superiores y medios superiores, asignaturas, cursos y talleres, para que de esta manera los jóvenes tengan una visión política más amplia, entiendan conceptos básicos y estén enterados de lo que acontece en el lugar en donde viven, así como en el resto del mundo. Para esto propongo añadir un inciso al artículo 8, para especificar la formación política y participativa con voz y voto de los jóvenes dentro de la vida pública en el estado de Chiapas. Y se añade un párrafo al artículo 17, para que todos los programas educativos de educación superior y media superior deban brindar formación sociopolítica a los jóvenes chiapanecos. También se añaden transitorios como realizar estas adiciones con día límite al 31 de diciembre de 2022, y publicar la reforma al artículo antes mencionado con la finalidad de que la misma entre en vigor a partir del año 2023. Pues necesitamos formar a los jóvenes lo antes posible, educarlos en estos temas, para que entiendan que la participación ciudadana no solo es un derecho, sino una responsabilidad que todos debemos cumplir, pues es la única manera pacífica y efectiva para llevar a cabo las reformas y los cambios que nuestra sociedad necesita. Damos paso a Carlos Alberto de la Rosa Méndez de Villaflores con la iniciativa que adiciona al artículo 3 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. Pensar bien para vivir mejor, o por la conciencia de la necesidad de servir, son lemas de universidades públicas. Buenas tardes a todo el curado y al público que nos ve, que por ellos debemos de trabajar. Desde la creación de la Universidad Autónoma de Chiapas, ha ayudado a estudiar a las áreas de Ingeniería, Ciencias Sociales y Ciencias de la Salud, que han ayudado al desarrollo del Estado. Por eso, y con uso del artículo 71 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, proponga este honorable congreso que se adicione a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo tercero de la educación, que se otorgan apoyos económicos a estudiantes de educación superior en instituciones públicas o privadas, sin importar las condiciones sociales. Les quiero proporcionar unos datos para contextualizar. En el Estado hay 9.992.000 jóvenes entre 15 y 24 años. Según la Secretaría de Educación Federal, el Estado tiene 124.559 matrículas de educación superior durante el ciclo 2020-2021, en todas las modalidades, de las cuales 64.898 son de universidades públicas y 59.661 son de privadas, poquito más de la mitad. En el Estado hay 112 universidades públicas y 100 universidades privadas. También este informe dice que 3 de cada 10 jóvenes chiapanecos estudian el nivel superior, cuando la media nacional es de 6 de cada 10. Entonces, la mitad nacional. Y que 7 de cada 10 no estudian. No estudian. Por esto, puede haber diferentes factores. Como los económicos, ya que a nivel estatal el salario promedio es de 3.880 pesos durante el 2021. Cuando el salario mínimo nacional era de 4.251 pesos. Poco menos de 371 pesos menos que el salario mínimo a nivel nacional. Por eso, hace que los jóvenes entren al campo laboral en empleos mal pagados, mucho menos que el nivel promedio estatal, forzosos y sin las prestaciones mínimas de ley. Y cuando quieren estudiar, solamente lo pueden hacer en privadas porque no les daría el tiempo necesario para estudiar. Ya que tendrían que gastar más porque tendrían que proporcionar más dinero para el pago de esto. En el artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, menciona que la educación debe ser laica y gratuita y se hace obligatoria la educación superior. También, las universidades son muy escasas y con trámites engorrosos. Un ejemplo es el del municipio de Villaflores, que solo cuenta con dos universidades públicas, la normal del estado y la Universidad Autónoma de Chiapas, Campus 5 de Agronomía. En esto se ofertan dos opciones que solamente podría ser que tú estudies agronomía o la normal, de los cuales nada más se ofertaron 20 lugares en la normal del estado. Esto hace que los demás jóvenes que quieran estudiar otra carrera tengan que salir de sus municipios o salir del estado para cursarlo, o elegir una carrera, una de esas carreras que hay en su municipio, con el riesgo de equivocarse y nunca ejercerlo o nunca tomarlo. Según nuestra Constitución Libre y Soberana del Estado de Chiapas en el artículo 12, el estado debe de hacer las políticas para cubrir la demanda de educación básica e incrementar la educación media y superior, que evidentemente esto no lo cubre. También, ya que son los padres de familia, ya también los jóvenes que son padres de familia, no les alcanza para pagar la escuela, porque comen o estudian. La educación en línea no puede ser una opción, porque hay muchos municipios que no tienen internet o es de mala calidad. También hay que recordar que somos el estado mayormente alfabeta, y en promedio la sociedad alcanza hasta el segundo año de secundaria, el porcentaje más bajo a nivel nacional. Esta acción daría paso a que todas, todos y todes, los jóvenes sin importar las clases sociales reciban un apoyo. Pero, ¿por qué a los alumnos de universidades privadas? Ya que por muchos años el gobierno creyó que solo estudiaban los ricos, pero, en realidad, cubría algo que el gobierno debería de hacer, que es dar educación. También las universidades privadas crearon para que se realizaran de diferentes modos de educación, como la católica. Esta acción ha ayudado a que los jóvenes, estas universidades, ha ayudado a que los jóvenes que trabajan puedan estudiar los fines de semana. Pero, desgraciadamente, todo por servir se acaba. También Enrique Grau, el rector de la Universidad Autónoma de México, ha mencionado que cuando las universidades son muy grandes, es muy difícil y costoso cambiar los modelos de estudio. Imaginemos en el estado de Chiapas, que es un estado con desigualdades. También el presidente de la República ha otorgado becas, pero a las universidades públicas, dando esto a un paso a la desigualdad y a las y los jóvenes que quieren estudiar. Yo me pregunto, ¿realmente puede haber una cuarta transformación sin conocimiento y sin educación? Por eso debemos de realizar acciones que ayuden a la educación de los jóvenes chiapanecos. Esta acción ayudaría a que los jóvenes no salgan de sus comunidades y que los maestros regresen a estas, ya que la iniciativa privada llegaría a comunidades que ni pensarlo llegarían a las universidades públicas. Habría fuentes de empleo y daría a jóvenes... Ha finalizado su tiempo, si es tan amable, por favor. ¿Puedo terminar tantito? Lamentablemente no. Muchas gracias. A continuación, escucharemos a Paoli Vianey Fernández Zabaleta, del municipio de Mapastepec, con la iniciativa El Acoso Callejero que viven cada día las mujeres en Chiapas. El piropo no es halago, es violencia. Buenas noches, estimado jurado calificador y pleno que hoy nos acompaña. Mi nombre es Paoli Vianey Fernández Zabaleta, soy una mujer orgullosamente costeña, originaria del municipio de Mapastepec, estudiante de Derecho por la Universidad Autónoma de Chiapas, feminista radical y defensora de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de las mujeres. Un estudio realizado por la Universidad Autónoma de México en el año 2006 con el título Mi primer acoso, de los cuales el 93% de los participantes eran mujeres y el 7% eran hombres. Este estudio reveló que el 59% tenían entre 6 y 10 años cuando fueron acosados por primera vez. Un 33% de los casos sucedió cuando las víctimas tenían entre 12 y 16 años y un 8% sucedieron entre sus 18 y 22 años. Chiapas es un estado que no se queda atrás, donde el 99% de las mujeres han sido acosadas en las calles en algún momento de su vida. La situación ha hecho que la sociedad normalice la oralidad de innumerables comentarios que al pasar de los años se han vuelto cada vez incómodos y sobre todo sexistas, que denigran a la mujer chiapaneta. La violencia ejercida a las mujeres en el ámbito público debe ser tipificado como acoso sexual callejero, el cual es ejercido por los hombres hacia las mujeres en el estado de Chiapas. El acoso callejero es uno de los mayores riesgos en Chiapas y en estados donde son predominantemente machistas. Mi propuesta es desarrollar una ley que castigue todos estos sujetos que creen tener el derecho a violentar nuestro libre tránsito como mujeres. Por eso, mi iniciativa es aplicar o llegar a lograr que exista una ley que sancione este delito de tipo acoso sexual callejero. De esta manera, los hombres tendrían así el temor de ser castigados y evitar poder seguir realizando este tipo de prácticas que para ellos está tan normalizado. Si bien el Código Penal del Estado de Chiapas ya contempla el delito de acoso, debe ser modificado el artículo 238 bis y a su vez adicionar un nuevo artículo, lo cual sería el 238 ter, en el cual señale y defina de manera específica el delito de acoso sexual callejero en el que mencione una sanción penal o, en su caso, según sea su gravedad, una multa acreedora de aquel varón que por medio de silbidos, gritos o persecuciones acose a una mujer en la calle, lo cual violente su libertad de caminar por las calles, violando de esta manera su garantía al libre tránsito, así como su derecho a la libre determinación de acuerdo con los artículos 11 y 16 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. El acoso callejero que las mujeres viven día a día en Chiapas es cada vez mayor, al grado de no sentirnos seguras cuando salen al trabajo a comer o a realizar diferentes actividades e intentar caminar por las calles libremente. ¿Por qué no? A los hombres no les pasa eso. Ellos viven tranquilos y van por las calles sin miedo a nada. Por eso, el día de hoy, desde esta tribuna, hago un llamado a los legisladores chiapanecos, pero sobre todo a la sociedad chiapaneca, a que no se olviden de las mujeres, a que se cuestionen esta práctica tan violenta, que es vista como algo propio de los hombres, que históricamente han llamado piropos, dándole una connotación positiva, legitimados como halagos, como algo bonito. El acoso callejero es un tipo de violencia invisible que habita en nuestra sociedad y debe ser erradicado, porque la legislatura será feminista o no será, es cuanto. Escucharemos enseguida a Daniela Estrada Nucamendi, de Tuxtla Gutiérrez, con la iniciativa de Ley de Fomento y Desarrollo del Deporte Adaptado al Estado de Chiapas. Buenas noches, tengan todos los presentes. La iniciativa que hoy propongo es una gran oportunidad para el desarrollo del derecho a la cultura física y deporte de nuestro Estado. El atleta paralímpico y medallista Tokio 2020, Arnulfo Castorena menciona, es difícil que una persona con discapacidad tenga un buen trabajo. Yo no lo tengo y el deporte es como un trabajo para mí. Esta es la forma en la que puedo sacar adelante a mi familia y seguir motivando. Realidades como esta se viven en Chiapas, Chiapas donde la palabra inclusión solo está de moda, donde el tema de la discapacidad es poco tomado en cuenta. La necesidad de hacer esta legislación va de conformidad con el artículo 4º de la Constitución Política, donde se menciona que toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte, siendo tarea del Estado promover, fomentar y estimular conforme a las leyes en materia de este derecho. Según datos del INEGI, el 4.7% de la población en Chiapas reportó tener alguna discapacidad. Hablamos que este porcentaje de personas se tiene que adaptar a un mundo que en un principio no estuvo diseñado para ellos. El ejercicio físico se ha convertido en una recomendación recurrente para mantenernos saludables. La recomendación de realizar algún deporte es también aplicable para las personas con discapacidad. Sin embargo, nos damos cuenta que en Chiapas no hay espacios ni disciplinas adaptadas. Es responsabilidad del Estado impulsar espacios que ofrezcan posibilidad a toda la población. Chiapas puede ser un Estado líder y campeón consolidado en deporte adaptado, logrando así un impacto trascendental en toda su historia. El problema es que hasta hoy no existe legislación que busque el fomento, desarrollo y protección de este derecho. Es por todo lo expuesto con anterioridad que propongo la iniciativa Ley de Fomento y Desarrollo del Deporte Adaptado para el Estado de Chiapas, con el objeto de integrar una legislación especializada en materia deportiva, en la cual se pretende que las acciones, planes y programas de cultura física y deporte contengan una perspectiva de inclusión y ajustes razonables para ser la base en el ejercicio y desarrollo del derecho a la cultura física y deporte del Estado de Chiapas, promoviendo espacios deportivos y recreativos adaptados en cada municipio, garantizando así el fomento, desarrollo y protección de este derecho. Es nuestra responsabilidad como Estado integrar normas que se adecúen a las necesidades que vivimos hoy en día. La cultura física y la práctica del deporte son un derecho fundamental para todos. Un deseo no cambia nada, una decisión lo cambia todo. Y eso es lo que hay que estar dispuestos a tomar, decisiones y acciones, porque no basta con quererlo, hay que trabajar para llegar al objetivo. No debemos lamentarnos por lo sucedido, pues siempre habrá algo mejor por delante. Es cuanto. Escucharemos enseguida a Luis Fernando Campos de Tuxtla Gutiérrez con la iniciativa Jóvenes Ante la Nueva Era Comercial y Fiscal. Bueno, me lo van a escuchar. Sí, adelante Luis. Hoy en día los jóvenes están en desconocimiento total del cumplimiento de obligaciones fiscales y hay muchos que son muy activos y que son emprendedores. Pero al momento de empezar su pequeña empresa desconocen que también en materia fiscal hay que cumplir desde la inscripción en el RPC, que es muy importante por si el joven va a emprender en algún negocio y después no se vea sorprendido con algún requerimiento del fisc. Solo hace falta recordar y voltear a ver que cuántos jóvenes tenemos en Chiapas. En este bello estado, según el INEGI, los resultados del Censo de Población y Vivienda del 2020 se dieron a conocer el 25 de enero que Chiapas en la entidad tiene un resultado de la edad media de 24 años. Esto nos dice que en su población Chiapas tiene mayormente a jóvenes. Muy buenas tardes, jurado calificador. Hoy quiero venir a plantearles un gran problema que está pasando en Chiapas. No nos hemos dado cuenta que somos una de las entidades más jóvenes en la federación y desafortunadamente hay muchos que ni siquiera habían escuchado hablar del servicio de administración tributaria. Sobre los impuestos y los cargos, que si no se cumplen, hay obligaciones. Por ello, y como primer paso para perder el miedo a este servicio de tributación, siempre surgen las cotidianas preguntas. ¿Cómo y para qué pagar impuestos? Muchas veces nos preguntamos esto y la respuesta es muy sencilla. De acuerdo con el SAT, la finalidad de los impuestos es aportar a la riqueza del país. Pero hay una entidad que nos obliga a pagar esos impuestos y la respuesta es que sí. Y esto se ve emanado en la Constitución Política de los Estados Unidos, en la fracción cuarta, en el artículo 31. Todo eso hace un fin de preguntas y cuestionamientos es lo que se pregunta un joven al entrar a un mundo tributario. Por ello, la educación fiscal es una urgencia en Chiapas y con ella se intenta desarrollar desde las edades tempranas actitudes de compromiso frente a las normas que regulen la convivencia democrática, poniendo en frente a las normas y de gran relevancia en sentido social de los impuestos y su vinculación con el Estado y el gasto público. A través de la educación fiscal se busca atender puentes entre el Estado y los ciudadanos, especialmente en Chiapas. Hace falta recordar que la reforma al artículo 27 del Código Fiscal de la Federación obliga a aquellos mayores de edad que se inscriban al RFC. Esto incluso podría obligar a las personas mayores a tener una oportunidad a que se fortalezca la cultura fiscal con los ciudadanos mexicanos y chiapanecos. Sin embargo, esta reforma demostró que en Chiapas hay jóvenes que ni siquiera habían conocido del tema tributario. A estas cifras es importante mencionar que en 2018 México en un índice de alfabetización financiera obtuvo apenas unos 58.2 puntos. Estas cifras son muy desalentadoras. Es por ello que la educación clara y sencilla y asequible para los jóvenes y sobre todo en Chiapas puede mejorar y abarcar una gran diferencia en la sociedad. Uno de los principales retos que debemos afrontar como sociedad y en relación al actual sistema fiscal económico, social y cultural es revisar el papel y función de la escuela como espacio óptimo para la formación de los jóvenes como futuros sujetos contribuyentes. Las personas a nivel de educación necesitamos estos derechos y esta información. Sin la tributación, el Estado no tendrá suficiente dinero para garantizar los bienes y servicios básicos. Por ello mismo, propongo la reforma de adición al artículo 32 de la Ley de Educación del Estado Libre y Sobrano de Chiapas, fracción 2 y fracción 3, en donde mencionan aspectos para fortalecer la educación a nivel secundario. Para que desde la juventud se empiecen a formar conocimientos de la cultura fiscal y tributaria, por lo antes expuesto y al ser un tema sumamente relevante relacionado con los derechos y obligaciones de las y los jóvenes en el Estado de Chiapas, propongo la iniciativa siguiente. La reforma de adición al artículo 32, fracción 2 y 3 de la Ley de Educación del Estado Libre y Sobrano de Chiapas, para que quede de la siguiente manera. Artículo 32, la educación que se imparta a nivel de educación secundaria, con independencia de las establecidas por la Autoridad Educativa Federal, tendrá las siguientes características y finalidades. Artículo 32, fracción 2, fortalecer la formación fiscal y aplicación científica, tecnológica, humanista y artística y física del educando, como la intención de crear ciudadanos con futura responsabilidad tributaria y participativa, situados a la atención de los requerimientos sociales. Artículo 32, fracción 3, contribuirá al desarrollo integral y a la formación del educando como futuro ciudadano contribuyente, mediante el conocimiento y práctica de valores universales, a fin de que tenga una participación efectiva en sus derechos y obligaciones para la familia y la sociedad. Por último, me refiero, pero exhortando a que la educación es un gran regalo y un privilegio. Sin educación, reinaría la ignorancia, así que no dejemos que la ignorancia tributaria reine en los jóvenes chapanecos. Es cuanto. Muchas gracias. Enseguida escucharemos a Norberto Bolaños Escobar de Tuxtla Gutiérrez, con la iniciativa de decreto por el que se adiciona el párrafo décimo sexto a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas. Buenas noches. Y se crea la ley de consulta previa e informada de los pueblos y comunidades indígenas. Como podrán ver, es una reforma integral que prevé establecer esta facultad o este derecho a rango constitucional y también una ley secundaria que norme todas las disposiciones reglamentarias. Primero, quiero pasar con el objetivo de esta reforma. Se prevé establecer en el artículo séptimo de la Constitución como derecho fundamental de los pueblos y comunidades indígenas que cuando se creen acciones legislativas que afecten o beneficien a los pueblos y comunidades indígenas se tenga la obligación de consultarlos previamente. Asimismo, se establece en el mismo decreto, en un mismo decreto se establece que se crea una ley que establezca las bases, mecanismos, parámetros, etapas y medios de impugnación para llevar a cabo la consulta previa de los pueblos y comunidades indígenas. Voy a argumentar o defender esta iniciativa bajo las viabilidades que debe tener toda iniciativa, la jurídica, la pragmática, la política y, por supuesto, la financiera. Quiero comenzar con la política. Primero, ¿por qué creo que es viable políticamente esta iniciativa? Toda vez que la legislatura, la 68ª legislatura, ha aprobado derechos humanos o derechos fundamentales anteriormente, por lo que considero que es viable políticamente, que puede transitar por la Cámara de manera correcta. Ahora, en la financiera, como ustedes podrán ver en el artículo 3º transitorio de la ficha que se les proporciona, se establece que se dotará para el ejercicio fiscal 2023 de suficiencia presupuestaria para llevar a cabo las consultas de pueblos y comunidades indígenas, al final de cuentas, para que esto suceda necesitan un recurso, es decir, necesitan dinero para llevar a cabo las consultas indígenas. Ahora bien, la siguiente es la viabilidad jurídica, que no existan antinomias jurídicas, que no hay una disposición de igual o mayor jerarquía, que esta legislación que se va a emitir la contradiga. Primero, el artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que contamos con un pueblo pluricultural y, además, autodeterminable. Asimismo, la fracción 10 del mismo numeral 2 de la Constitución Federal establece que para los planes nacionales, estatales y municipales de desarrollo se debe consultar previamente a los pueblos y comunidades indígenas. Ahora bien, a nivel internacional, el Acuerdo 169 de la OIT establece en su artículo 6º que para la implementación de ese acuerdo y, además, para la emisión de acciones legislativas, siempre se debe consultar a los pueblos y comunidades indígenas. Por lo que toca la legislación estatal, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas actualmente en su artículo 7º establece que los pueblos y comunidades indígenas son autodeterminables, por lo que es viable jurídicamente establecer un párrafo 15 que establezca o vincule al poder legislativo y la coadyuvancia del Ejecutivo y de los soples para llevar a cabo las consultas previas cuando se emitan acciones legislativas que afecten o beneficien a los pueblos y comunidades indígenas. Y la última viabilidad con la que también cuenta mi iniciativa es la pragmática, es decir, la práctica, que en la práctica se pueda llevar a cabo. Primero, quiero establecer que las normas jurídicas surgen con los fenómenos sociales. Si existe un fenómeno social, existe una norma jurídica. Y aquí quiero poner algunos ejemplos, como la ley de teletrabajo. ¿Por qué existe? Porque se dio el home office. Las leyes de confinamiento, ¿por qué existen? Porque se dio el COVID. Ahora bien, en 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 158, diagonal 2020 y acumulados, nos declara inconstitucional la ley electoral que en ese entonces, la 67ª legislatura emitía, toda vez que establecía sistemas normativos internos y al establecerlos no hizo la consulta previa. La Corte mandató al Congreso del Estado a que después, un año después de terminado el proceso electoral, debía hacer la consulta a los pueblos y comunidades indígenas. ¿Ok? Esto, en el entendido que se deberían respetar los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Aquí estamos hablando de que el fenómeno social está por encima de la legislación vigente, por lo que la propuesta que hoy presento no solamente es una propuesta al vapor, sino que es una legislación necesaria que se debe entregar a los chiapanecos. Además, aunado a todo lo que ya expuse, es importante destacar que los pueblos y comunidades indígenas o pueblos originarios son aquellos que nosotros tenemos desde antes de la colonización, ¿no? Entonces, por eso es importante preservar los pueblos y comunidades indígenas, toda vez que es patrimonio inmaterial del país. Por favor, ha culminado su tiempo, si es tan amable. En cuanto, jurado calificado. Enseguida escucharemos... A José López González, de Suchiate, con la Iniciativa de Ley para la Mitigación ante el Cambio Climático y Protección de Nuestra Casa Común. Muy buenas noches, H. Comité Calificador. Mi nombre es José López González, originario de la Puerta de México, Suchiate. En esta oportunidad que ustedes me han dado, les quiero platicar sobre la problemática que vive nuestro país, nuestro planeta, nuestro estado, porque según fuentes del INEGI, Chiapas genera 360.100 toneladas de residuos. Entonces, es decir, que es problema a nivel estado, la contaminación va a nuestros ríos, va a nuestros mares, va a nuestros anglares también, por el nacimiento. Yo les vengo a proponer la creación de comunidades que cuenten con esa sustentabilidad que nosotros requerimos para que nuestro ambiente, nuestro entorno y nuestra casa común sea mejorada. Les vengo a proponer también el fomento de la educación natural, comentarles a nuestros jóvenes, a nuestros niños sobre el cuidado del medio ambiente. También el rescate de zonas donde se están presentes las áreas naturales protegidas, que en ocasiones muchos visitantes dejan sus basuras en áreas que no es. También el fomento de las zonas ecológicas, también la creación de un sistema de que podamos saber qué persona pueda cuidar esas zonas. Es importante añadir más zonas protegidas, fomentar el turismo responsable, crear comisiones donde estén salvaguardando y vigilando que se cumplan con las medidas necesarias para que ese ambiente, ese entorno, esté libre de contaminación. reducir nuestros residuos sólidos también, contribuir con la problemática de nuestro planeta que vive dentro de la misma para poder que las personas cumplan con los márgenes de separación de residuos. Gracias. 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 Pues es cuanto por mi participación. Escucharemos a continuación a Luis Martín Santiago Molina, de Jitotol, con la iniciativa propuesta de reforma al artículo 21 bis del capítulo 2 de la Ley Estatal de Derechos. Adelante, Luis. Con su venia, diputado presidente, jurado calificador, compañeras y compañeros parlamentarios, medios de comunicación, muy buenas noches. Estamos en momentos históricos. Somos representantes de una sociedad que ha decidido convivir bajo un sentido democrático y es nuestra obligación buscar que la armonía esté siempre presente al lado de las y los chiapanecos. Y en ello debemos de reconocer que el equislar para el desarrollo de un Estado es sin lugar a dudas el reflejo de un gran compromiso. Ha estado en las manos de esta soberanía a lo largo de la historia de Chiapas lo más importante que tiene un pueblo, y me refiero a las leyes. Gracias a ellas las instituciones y el pueblo chiapaneco han podido caminar de la mano, siempre observando hacia el mismo horizonte y bajo el mismo techo. El gobierno estatal tiene como esencia misma la firme responsabilidad de proteger y salvaguardar lo más elemental de los ciudadanos, y hablo de los derechos humanos. La constitución política en Chiapas, en su artículo 98, señala que la promoción y protección de los derechos humanos estará a cargo de un organismo público, autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, al que se denominará Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Sin embargo, a la par de la visión que tiene la Comisión, nosotros, los legisladores, tenemos una obligación. observarán que las políticas públicas se encuentren alineadas a la realidad de nuestros representados. Por ello, hoy hago uso de esta tribuna para referir que los objetivos que se establecen en la Comisión necesitan de recursos económicos para el alcance de los mismos. Y aunque la Carta Magna, en su apartado B, del artículo 102, señala que en las entidades federativas se deberá establecer la autonomía de estos organismos, la realidad dista mucho de la congruencia. Hoy en Chiapas se hace presente un ordenamiento jurídico que viene a limitar presupuestalmente el actuar de muchos organismos públicos. Por conducto de los lineamientos generales de austeridad, racionalidad y disciplina del gasto de los organismos públicos de la Administración Pública Estatal, publicados el 31 de diciembre del 2019, donde se establecieron medidas que regulan el recurso y el gasto en la Administración Pública de Chiapas. Si bien es cierto, lo que se busca con esta disposición es eficientar el gasto público sometiéndolo a una planeación, también es cierto que las violaciones a los derechos humanos no se pueden programar ni planear. Conscientes de esta triste realidad, Hoyago expresa la necesidad de legislar en materia de derechos humanos. Por tal razón, y basados en el hecho de que uno de los derechos humanos elementales son el derecho a la identidad y al reconocimiento de su personalidad jurídica, a esta soberanía se propone establecer que un porcentaje del margen del 2% de las tarifas tabuladas en cobros relativos a los registros realizados por la dirección del registro civil se destine directamente al presupuesto de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Esto permitirá dar suficiencia presupuestar independiente al presupuesto aprobado por el Congreso del Estado administrado por la Secretaría de Hacienda. Para ello, se presenta la propuesta de reformar al artículo 21 bis del capítulo 2 de la Ley Estatal de Derechos. Esta propuesta de reforma toma como base que es el Congreso del Estado el que asesinará nuevamente a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos el presupuesto necesario para cumplir con sus atribuciones. Esta acción legislativa tendrá como una medida complementaria la inclusión de un transitorio en la Ley de Ingresos del Estado. Señoras y señores, esta reforma permitirá dar cumplimiento a los lineamientos generales de autentidad, racionalidad y disciplina del gasto de los organismos públicos de la Administración Pública Estatal y acatarlo dispuesto al artículo 98 de la Constitución Política del Estado de Chiapas, en donde se establece que el presupuesto otorgado a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos no debe ser inferior al otorgado en el año anterior. Por ello, queda la observancia de esta soberanía, la propuesta referida, y por ende, queda también en la mesa la urgente necesidad de reconocer que el tejido social de Chiapas presenta deficiencia en materia de derechos humanos. Una disculpa, por favor, su tiempo ha culminado. Dejo aquí mi exhorto para que demos entrada a esta iniciativa. Aportemos lo que nos corresponde. Gracias. A continuación, escucharemos a Jocelyn Martínez García de Tuxtla Gutiérrez con la iniciativa Hacia un Mejor y Verdadero Bienestar Animal. ¿Tenemos la inteligencia para entender la inteligencia de los animales? Muy buenas tardes, Jocelyn Martínez. ¿Y qué crees? México es el tercer lugar del mundo en casos de maltrato animal. Es tan necesario cuestionarnos si sabemos tener animales de compañía. Empezando por reflexionar la forma en que les ha percibido por mucho tiempo. ...imperiores, parte de la visión antropocéntrica que le ha dado. Otra de las problemáticas es la cautividad. Carl State Sheperson, 2001, menciona que provoca efectos nocivos como el estrés, el cual genera conductas anormales que pueden producirse si un animal es incapaz de hacerse frente a las amenazas y desafíos de su entorno. Y a la par por la falta de estímulos y espacios inadecuados. Hediger, en 1964, describe situaciones en las que los animales cautivos se lesionan o no se reproducen bien debido a la incapacidad de escapar de los cuidadores y visitantes. Los parques zoológicos y los acuarios han hecho grandes progresos a lo largo de la vida. Pero por muy buenos que sean, se sabe que siguen funcionando muy por debajo de su pleno potencial. El ex final requiere franqueza y pensamiento crítico. Si un animal sin autovaluación continua y objetiva, no podrían convertirse en defensores creíbles de los animales. En México, solo el 5% de las instituciones resguardan fauna silvestre implementando programas de enriquecimiento ambiental. Mientras que las instituciones y poblaciones en general que tienen bajo resguardo fauna doméstica, tan solo el 2% implementan los programas ya mencionados. Debido a lo anterior, una de las estrategias que puede ayudar a los animales a enfrentar los diferentes factores que provocan el estrés es implementar programas de enriquecimiento ambiental y el modelo simple de bienestar animal. También involucrar a las PIMS y UMAS, ya que suele entender métodos de monitoreo y manejo de poblaciones inadecuadas a vidas pobres para estas especies, según la Biodiversidad Mexicana 2020. John, 2003, menciona que enriquecimiento ambiental es un término que se aplica métodos heterogéneos para mejorar el bienestar de los animales y que incluye desde la compañía social hasta los juguetes. Estudiosos del comportamiento animal sugieren que el adiestramiento, o sea, el entrenamiento de los animales, también puede considerarse una actividad de enriquecimiento, ya que implica a los animales a nivel cognición una interacción más positiva con los cuidadores y eso facilita la actividad tan rutinaria que es para ellos. Los beneficios documentados para los animales lógicos van de cambios de comportamiento, la disminución de agresividad, el aumento del comportamiento natural, disminución de comportamientos anormales y la mejora de salud y reproducción. Es por ello que mi iniciativa propuesta se centrará en reformar el capítulo 1, disposiciones generales del artículo 9 de la Ley de Protección para la Fauna en el Estado de Chiapas, esto con el objetivo de mejorar y finalizar una verdadera calidad de vida para la fauna, tanto silvestre como doméstica. En la práctica, esto abarca una multitud de técnicas, dispositivos, prácticas innovadoras, imaginativas e ingeniosas, como por ejemplo, John, en el 2003, en el zoológico de Estados Unidos, utilizó una serie de cables y poleas para hacer que un conejo muerto se moviera por un recinto de guepardo a gran velocidad. El dispositivo en sí parecía obviamente fabricado por el ser humano, pero el comportamiento que estimulaba el guepardo era completamente natural. Estas prácticas están destinadas a mantener ocupados a los animales cautivos, aumentar la gama y diversidad de oportunidades de comportamiento y proporcionar entornos más estimulantes y receptivos. Tan solo imaginemos zoológicos más naturales y menos artificiales, con animales más sanos y menos inactivos, con gente más preocupada y menos inhumana. Y como dice Boris Zinnik, nunca se consiguen liquidar los problemas, siempre queda una huella, pero podemos darle otra vida, una vida más soportable y a veces, solo a veces, incluso hermosa y con sentido. En cuanto, muchas gracias. Es así como culminamos las participaciones de las y los jóvenes del doceavo Parlamento Juvenil del Estado. Agradecemos cada una de sus valiosas aportaciones, esfuerzo, dedicación y motivación. Los invitamos a mantenerse al pendiente, ya que en los próximos días, después de hacer un conteo de las evaluaciones y minucioso análisis del jurado calificador, a través de las redes sociales del Instituto de la Juventud del Estado y el Honorable Congreso del Estado de Chiapas, se mencionarán a las y los 40 jóvenes que serán los diputados por un día. Por su amable atención, muchas gracias y muy buenas noches. Gracias por ver el video.